Anticipada por notables precedentes y enriquecida posteriormente por otros escritores corresponde sin embargo a Howard Phillips Lovecraft el papel más importante en la invención de los mitos de Cthulhu ciclo de narraciones de horror cósmico ambientadas en mundos primigenios de caos y espanto. El presente volumen ofrece una completa panorámica del desarrollo de los mitos y reúne las piezas fundamentales en la configuración de ese singular e inquietante universo que remueve en el interior de Yector profundos terrores atávicos. PRÓLOGO A la primera edición. Con esta antología pretendo presentar al público de habla castellana un panorama completo de los mitos de Cthulhu. Por ello he seleccionado todos los cuentos de Lovecraft que pertenecientes a dicho ciclo fuesen inéditos en castellano como los mitos no son obra de un solo autor e incluido también en esta antología varios importantes relatos de los otros autores que aportaron su granito de arena a dichos mitos como estos tampoco se hallan aislados de una tradición literaria y de un contexto sociocultural he añadido un estudio preliminar explicatorio como los mitos han tenido orígenes apogeo y decadencia los he dividido en tres grandes libros que corresponden respectivamente. A tales fases evolutivas para completar el panorama de los mitos he añadido al final una bibliografía donde Yector interesado podrá buscar las referencias de los demás relatos pertenecientes al ciclo de Cthulhu. Quiero dejar constancia aquí de mi agradecimiento al traductor de la inmensa mayoría de los relatos Francisco Torres Oliver por el tiempo y el interés dedicados a su traducción sin su ayuda esta antología jamás habría visto la luz. Rafael Llopis. Madrid-Septiembre. A la segunda edición. Para esta segunda edición he establecido definitivamente el texto completo de Los perros de Tíndalos de Frank Belknaplong Extraordinario relató que para la anterior había sido traducido de una versión condensada del mismo la había traducido yo mismo y naturalmente creía que la versión era fidedigna queda pues, subsanada aquí esta deficiencia de la primera edición. Rafael Llopis. Los mitos de. Cthulhu. Localización histórico-cultural de los mitos. Aunque muy relacionados con la ciencia ficción la literatura onírica y la fantasía pura en rigor los mitos de Cthulhu deben adscribirse a la tradición del cuento de miedo anglosajón. A principios de siglo el cuento de miedo sufrió una importante mutación hasta entonces su protagonista predilecto había sido el muerto la creencia en el retorno de los muertos abolida fundamentalmente junto con muchas otras creencias por el racionalismo del siglo XVI y vuelve, negación de la negación, en al romanticismo pero ya no vuelve como la pura creencia que era antes sino como estética esta de sincronización entre el creer y el sentir queda perfectamente expresada en la célebre frase de Madame Edu de Fand quien habiéndose le preguntado. En pleno siglo XVI si creía en los fantasmas contestó que no pero que le daban miedo en el romanticismo ya no se cree en los muertos pero estos aún dan miedo. En efecto sabemos que la razón es mucho más plástica ligera cambiante y ágil que el sentimiento y que este está mucho más sujeto a la inercia de la memoria. Razón y memoria son términos dialécticamente antitéticos pues la memoria es el residuo físico de lo que algún día fuera zona y la razón no es sino el más elevado rendimiento de una estructura espacial que en definitiva sólo es memoria en la memoria han quedado fijados esquemas emocionales y de comportamiento que por haber demostrado su utilidad para el individuo para la especie se han automatizado, abandonando pues el terreno de la razón y por eso cuando la razón descubre nuevos horizontes y aniquila viejos mitos los sentimientos ligados a estos, más aún determinantes de estos, perviven ni aún negados por la razón se resignan a morir tienen entonces que abandonar sus pretensiones de verdad y expresarse, todo sentimiento se expresa siempre de una u otra forma, en un plano estético donde reconocen de antemano su falta de objetividad y así el sentimiento negado como creencia por la razón niega a su vez a la razón pero al negarla no se produce un paso atrás hacia la creencia sino que muy al contrario se consolida el paso adelante recién dado por la razón. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras Búscanos en el canal de Youtube El Mundo de Arturo Garces Expresadas en forma de arte las excreencias pierden su fuerza sugestiva y su ímpetu embriagador ya como arte, es decir como eco emocional de una creencia que ya no lo es, se van agotando se van apagando hasta desaparecer o sufrir una nueva mutación. Pues bien como digo el primer protagonista de cuentos de miedo fue cronológicamente el pobre muerto fue el falso muerto de Anna Radcliffe el hombre que debería haber muerto de Maturin el muerto no muerto de Polidori el muerto recauchutado de Marise y ello la muerta adorada y odiada de Edgar Poe y muchos más algunos de estos muertos eran corporales y putrescentes, otros eran inmateriales como un soplo como un aroma como una vaga tristeza durante el siglo X y X los escritores fantásticos inventaron toda clase de muertos en la Inglaterra victoriana el racionalismo pegó otro empujón a y los muertos tuvieron que armarse de filosofías místicas desgué de emborgianismo de mesmerismo y de martinismo para poder seguir asustando el cuento de miedo se apuntaló así en filosofías periclitadas que le dieron cierto barniz de verosimilitud decía Colerie que para gozar de un cuento de miedo se necesitaba suspender voluntariamente la incredulidad pero ésta era cada vez más fuerte y menos suspendible por lo que el autor tenía que recurrir a toda clase de argucias pseudo racionales para coger desprevenido a Yector y darle su pequeño escalofrío que es de lo que se trataba pero llegó un momento en que el neo muerto sofisticado y apuntalado de los victorianos produjo tan poco miedo a Yector como el burdo paleo muerto cadenas aulliditente tieso de los románticos y entonces el cuento de miedo sufrió una importante mutación esta importante mutación se produjo a principios del siglo X y su adelantado fue un escritor galés casi desconocido artur mach en pronunciese me ichin magen masan maquen mc no como se quiera que cada cuello hace a su modo pues bien mach en sintió que era necesario revisar a fondo el cuento de miedo y empezó a eliminar de él una serie de elementos caducos el castillo medieval el muerto en todas sus infinitas variedades y subespecies la noche en una palabra sepultó la tramoya romántica y se puso a escribir cuentos de miedo a base de luz de campo de verano de cantos de insectos de piedras y de montes se sabe de mach en que pertenecía a una sociedad secreta llamada golden dawn tal vez fue en ella donde encontró material luminoso novelable quizá él mismo no quería asustar sino dar publicidad a aquellas doctrinas místicas no lo sé pero de lo que no cabe duda es de que sus relatos fueron aceptados como cuentos de miedo es decir como pura ficción fantástica que producía un deseable estremecimiento de terror y esta aceptación por parte del público apunta hacia la existencia en este de una necesidad pero porque el público anglosajón de principios de siglo necesitaba asustarse con terrores nuevos con terrores inéditos que sin embargo reactualizaban los terrores más ancestrales y recónditos del alma humana mejor dicho sabemos que la emoción del terror como toda emoción tenía ya su público y una larga tradición y que para seguirla manteniendo la literatura fantástica tenía que modificarse a fondo pero porque se modificó entonces porque se modificó así para comprenderlo es necesario situarse en su contexto histórico cultural por el lado histórico tenemos inquietudes revolucionarias pánico atentados por el lado cultural tenemos una nueva crisis del racionalismo expresión del fracaso de las ideas filosóficas y sociales del siglo xv y ambos lados son caras de una misma moneda el hombre se da cuenta entonces de que vive sobre un volcán apenas dormido marx enseña que las capas sociales burguesas flotan precariamente sobre un mar social embravecido que las ha de destruir freu hace ver que la razón no es más que la última capa evolutiva de la conciencia y que bajo ella palpitan terrores sin nombre la crisis del racionalismo filosófico social y cultural es en el fondo una ampliación del racionalismo porque lo que muere es sólo una forma ya caduca de la razón la conciencia humana no sólo crece hacia arriba sino también hacia abajo y de pronto descubre que bajo ella por debajo de los salones burgueses y por debajo del yo hay un mundo inmenso y reprimido que racionalmente sea de asimilar el racionalismo pues engendró el interés por lo irracional el arte que es expresión de sensibilidad reflejó estas crisis estas luchas estos partos dolorosos y esta gran ansiedad pintores músicos poetas y novelistas se apartaron de los cánones académicos porque los sentían ya muertos y se volvieron hacia los submundos reprimidos sociales o psicológicos de los cuales hicieron mundos de ficción deseados o odiados utópicos o escapistas puramente fantásticos o sólidamente verosímiles los nuevos contenido rompieron las viejas formas y el arte exploró nuevos caminos de expresión el artista rompió las tradiciones de su arte las desintegró en infinidad de ismos y cada uno de estos se convirtió en protesta y huida en martiló y lauda no en estar evolución cultural el nuevo cuento de miedo iniciado por machen representa el momento de protesta y evasión el dolor por la pérdida de una paz idealizada a el horror contradictorio hacia un pasado bárbaro y terrible que aún hace caen las profundidades y también la transposición del objeto de la angustia para huir de la violencia real el joven galés se refugió en un mundo arquetípico superpuesto al londres mísero y tiznado soñó un londres espiritualmente transmutado frente al horror de la gran ciudad mecanizada huyó a los misterios paganos de su gales natal en sus cuentos aparecieron de nuevo las hadas y las ninfas de la mitología clásica exhumó literariamente los restos de la dominación romana en gales y en sus ruinas ruinas clásicas ya no medievales hizo revivir cultos horrendos sacrificios humanos sátiros y faunos magia arcaica y ciencia hoy perdida por el hombre para machen en el saber de los antiguos hierofantes se escondía una verdad y olvidada y por eso lo sobrenatural ya es en él mucho menos sobrenatural por último debo señalar que machen creó también un objeto ficticio de terror que encauzó el terror real de los hombres sublimándolo al transponer la causa del terror al sustituirla por una inventada machen conjuró los miedos objetivos a la muerte violenta al futuro incierto al terrible pasado a la revolución y a la contrarrevolución y al maquinismo cada vez más inhumano la gente sentía angustia y griega machen le dio una angustia sublimada que era a la vez espuele y bálsamo yector angustiado sentía el acicate del miedo como arte y agotándolo como tal arte sentía ese alivio que según nos enseña la reflexología es una magnífica recompensa para fijar una conducta desde los tiempos de machen los motivos de ansiedad han ido aumentando sobre todo en el mundo anglosajón la guerra de la revolución rusa las crisis económicas el fascismo y el gangsterismo crecientes la guerra mundial por fin han representado nuevos estímulos ansiógenos para el americano de los años 20 y 30 y en la literatura el terror ha seguido proporcionando un motivo ficticio para el miedo real desviando al arte de sus orígenes y sublimándolo hasta hacerlo soportable igual que yo y se y faulkner bucearon en los submundos psicológicos y sociales mientras la música dodecafónica y el jací el cubismo y el surrealismo buscaba nuevos caminos estéticos la literatura popular abandonó sus cauces clásicos das y el amet orientó la novela policiaca en un sentido nuevo de violencia y sadismo y también de crítica social impulsada por los nuevos descubrimientos científicos por la cuarta dimensión y por la relatividad la literatura de anticipación abandonó los modos de bernade wells y creó mundos improbables y probables de sátira a veces y otras de pura evasión en la literatura fantástica como es lógico el pobre muerto en el fondo tan inocente resultó incapaz por sí sólo de torcer el curso del terror real de desarraigarlo de sus orígenes objetivos no sólo ya nadie creía en él sino que ni siquiera daba miedo como en tiempos de madame du de fand y los escritores fantásticos siguieron el camino de machen y exploraron nuevos horizontes por debajo de los terrores más superficiales y banales descubrieron nuevos mundos viejísimos mundos de caos y horror igual que la razón crecía también hacia las profundidades los cuentos de miedo sus más fieles seguidores ahondaron su campo de acción más allá del simple muerto y del castillo medieval retrocedieron a épocas primitivas prehistóricas prehumanas a épocas de oscuridad primigenia de caos de vagas formas protoplasmáticas del despertar del mundo la arcaica capa geológica vino a simbolizar un estrato primitivo de la mente los terrores más antiguos de la humanidad resucitaron como arte nuevo al quedar liberados por el avance en profundidad de la razón la viejísima creencia se convirtió en novísimo arte los terrores primitivos vinieron a ser antídoto del último terror ya si bram stoker autor de drácula re vivió en la guarida del gusano blanco su última novela un horrible ser prehistórico que había llegado a nuestros días por un extraño camino evolutivo mpcl y w h hodgson escribieron sobre terrores cósmicos lord dunsang inventó mundos soníricos de pura evasión al gernon black quote hizo protagonista de sus relatos al horror luminoso a lo tremendum a la fascinación de la naturaleza virgen pero de todos ellos el que mejor supo expresar la angustia de su tiempo expresando simplemente la suya propia fue ovard phillips lovecraft lovecraft fue un adelantado y un hombre enfermo fue un adelantado por ser un hombre enfermo como enfermo supo sintonizar con la angustia de su mundo pero desde sus años 30 hasta ahora el terror ha ido en aumento y hoy siente todo el mundo lo que entonces sólo percibía un hombre angustiado lovecraft es un adelantado porque a través de su ansiedad supo expresar aún más que los miedos de su tiempo los del mismo porvenir y como tantas veces sucede el escritor minoritario y desconocido se ha vuelto mayoritario y popular sus mitos de ctulú se han constituido en la última mitología del siglo xx pero con la diferencia de que es ésta una religión para escépticos de que está distanciada de que su autor no quiere hacerla pasar por verdad y sin embargo resulta verdadera auténtica y sincera porque posee la verdad del arte los mitos de ctulú traducen en palabras y conceptos el terror de hoy ese terror sin nombre que sólo puede expresarse mediante imágenes de sueño o de locura apocalíptica lovecraft historia y leyenda el principal creador de los mitos de ctulú fue lovecraft cuya vida contradictoria rompe cualquier esquema preconcebido con él el azar bajo la forma de un individuo casual de una familia pequeño burguesa y neurótica como tantas de una educación altanera y malsana salió al encuentro de la necesidad su obra de solitario atormentado cayó en el terreno abonado de su sociedad ovar phillips lovecraft nació en providencia rode island el de agosto su padre winfield scott lovecraft coma era un viajante de comercio pomposo y dictatorial que prácticamente nunca convivió con su hijo y que murió cuando éste tenía ocho años su madre sarah susan phillips de la que él fue el vivo retrato era neurótica y posesiva y volcó todas sus muchas insatisfacciones en el pequeño howard continuamente decía a éste que era muy feo que no debía dar un paso lejos de sus faldas que la gente era mala y tonta que como sus padres provenían de inglaterra él era de estirpe británica y por tanto ajeno al terrible país en que vivían recibió pues una educación aristocrática y ramplona de gente bienvenida a menos pero orgullosa de sus tradiciones como era de esperarse criomedros hoy súper protegido siempre entre personas mayores solitario fantástico reprimido apenas jugaba con otros niños y cuando lo hacía le gustaba representar escenas históricas o imaginarias los otros niños no le querían y él se refugiaba en los libros de la magnífica biblioteca de su abuelo materno desde muy pequeño sintió una morbosa aversión al mar según guandre y a partir de una intoxicación por comer pescado en malas condiciones se alimentaba preferentemente de dulces y helados y desde niño sufrió terribles pesadillas lo que no es de extrañar ya que como enseña la psicología el horror cósmico deriva de ese horror al vacío que con tanta frecuencia resulta inducido secundariamente por una educación súper protectora siempre fue ateo hablando de sí mismo en tercera persona dice el propio labcraft a pesar de que su padre era anglicano y su madre anabaptista a pesar de que desde muy pequeño estuvo acostumbrado a los cuentecillos de rigor en un hogar religioso y en la escuela dominical nunca creyó en la abstracta y estéril mitología cristiana que imperaba en torno suyo en cambio fue un devoto de los cuentos de hadas y de las mil y una noches en los que tampoco creía pero los cuales pareciéndole tan ciertos como la biblia le resultaban mucho más divertidos su afán de maravillas indica sin embargo que tal vez por el ambiente en que se educó labcraft a un radicalmente ateo siempre sintió un profundo anhelo religioso que él mismo reprimió y sublimó a los seis años descubrió las leyendas del paganismo clásico y se entusiasmó llegando incluso como juego siniestro juego de niño solitario a construir altares a pan ya apolo a atene a ella artemis a y al benévolo saturno que gobernaron el mundo en la edad de oro a los 13 años influido por las novelas policíacas fundó una tal agencia de detectives de providencia que obtuvo cierto éxito entre la chiquillería de vecindario pero pronto se cansó de este juego y volvió a su soledad a leer cuentos fantásticos y terroríficos y también a escribirlos su primer relato la bestia de la cueva imitación de los cuentos terroríficos de la tradición gótica fue escrito a los 15 años de edad en su adolescencia racionalista y lógico 100% se dedicó a imitar a los escritores del siglo xvi y sentía predilección por todo lo antiguo pero en especial por este siglo lovecraft era un reaccionario terrible sentía un miedo visceral por todo lo nuevo e incluso deploraba la independencia de su país a la que denominaba el cisma de él se consideraba británico 100% y adoraba todo lo que le recordase el pasado colonial de su patria todos los ideales de la moderna américa basados en la velocidad de yujo mecánico los logros materiales y la ostentación económica me parecen inefablemente pueriles y no merecen seria atención escribiría más adelante pero en vez de buscar un futuro mejor su protesta se plasmaba en un intento de retorno a un pasado ya muerto educado en un santo temor al género humano exceptuando de este a las buenas familias de origen anglosajón creía que nadie es capaz de comprender ni de amar a nadie y se sentía un extranjero en su patria para él el pensamiento humano es quizá el espectáculo más divertido y más desalentador del globo terráqueo es divertido por sus contradicciones y por la pomposidad con que intenta analizar dogmáticamente un cosmos totalmente incógnito e incognoscible en el cual la humanidad no constituye sino un átomo transitorio y despreciable es desalentador porque por su misma índole nunca alcanzará ese grado ideal de unanimidad que permitiría liberar su tremenda energía en provecho de la raza humana unas líneas más abajo escriben el conflicto es la única realidad ineludible de la vida punto y él incapacitado para la lucha se encerró en el pesimismo de su soledad impotente entre dos viejas tías solteronas rodeado de muebles antiguos y empolvados hasta los 30 años no pasó una noche fuera de su casa filosóficamente se consideraba monista dogmático y materialista mecanicista y era en realidad un escéptico radical absoluto autodestructor para él el colmo del idealismo era pretender mejorar la situación del hombre y así fue su vida que luego se convirtió en leyenda una vida de penuria económica de represión y soledad de amargura y pesimismo odiaba la luz del día pero en las noches revivía para leer para escribir para pasear por las cales solitarias sin enemigos ya y sobre todo para soñar lo becraft vivía por y para sus sueños en ellos experimentaba una extraña sensación de expectación y de aventura relacionada con el paisaje con la arquitectura y con ciertos efectos de las nubes en el cielo este goce estético fue el que según derlet le impidió suicidarse a los veintitantos años lo becraft abandonó su estilo dieciochesco y adoptó el de su gran ídolo de entonces lord dunsan y los cuentos de un soñador el libro de las maravillas y los dioses de pegana se convirtieron en sus libros de cabecera y a los 27 años de edad publicó su primer relato fantástico dagon en la revista veirtales a este siguieron otros la mayor parte de los cuales se publicó en la misma revista en sucedieron dos hechos que habrían de cambiar la vida del joven no bar la pequeña fortuna familiar se había ido agotando y por fin cayó por debajo del mínimo vital en el mismo año falleció su madre que hasta entonces lo había tenido poco menos que secuestrado o bar se sintió en el vacío perdido en el mundo sólo ante la sociedad hostil pero reaccionó en forma positiva él sólo sabía hacer una cosa escribir y decidió ganarse la vida como escritor de cuentos de miedo como crítico como corrector de estilo como lo que fuese con tal de que tuviera relación con la pluma y así entre su flacarenta y sus magros ingresos profesionales fue tirando con más duras quemaduras el trabajo sin embargo abrió notablemente su panorama social a la fuerza tuvo que relacionarse con gente y aunque sus cuentos pasaron inadvertidos por el gran público hubo quien y se interesaron en ellos y escribieron al autor y este hombre josco y solitario que decía aborrecer al mundo cuando lo que le pasaba en realidad es que se sentía o se creía rechazado por él se convirtió de pronto en sus cartas en un muchacho alegre y entusiasta capaz de escribir larguísimas epístolas a cualquier lector adolescente y desconocido y entre sus corresponsales escritores conocidos noveles o aficionados se fue creando el que más tarde se llamaría círculo de lovecraft lovecraft exultaba mis cartas escribió a uno de sus amigos constituyen una faceta más de mi gusto por lo antiguo como usted sabe el arte epistolar fue asiduamente cultivado en el siglo xvi y que es mi siglo predilecto y un poco más abajo confiesa este intercambio de ideas me ayuda considerablemente a superar la estrechez de horizontes que siempre amenaza mi existencia de hombre solitario sus cartas eran realmente prodigiosas y en ellas hacía gala de una gran cultura de inagotable fantasía e incluso de un magnífico humor bautizó a sus corresponsales y amigos con nombres exóticos y sonoros frank belknap long se convirtió en belknapius como a donald wandre y en melmote august derlet en el conde derlete clarkaston smith en clarkaston como a robert bloch en bob block virgil finlay en monstruo ligue roberto barden bob dos pistolas el mismo firmaba sus cartas como el sumo sacerdote hp el transcripción fonética inglesa de sus iniciales hpl como abdul al azredo como lubekeraf sus fórmulas de despedida dice ricardo gossein son casi siempre como éstas suyo por el signo de gnar abdul al azred suyo por el pilar de pnat suyo por el ritual gris de kiff hpl los que sólo le conocían por carta le pintan como un hombre afable bondadoso cordial los que llegaron a viajar para conocerle y en persona corroboran esta impresión era un hombre inteligente y objetivo robert bloch punto era uno de los hombres machumanos y comprensivos que he conocido en mi vida clifford m djr poseía un encanto y un entusiasmo juveniles alfred galpín jamás y de ninguna manera fue un hombre solitario y excéntrico la lógica y la razón gobernaban todas sus actividades donald wandre y robert bloch dice que si bien es cierto que lovecraft fomentó su propia leyenda también lo es que viajó que se escribió con mucha gente que estaba siempre al corriente de la filosofía la política y la ciencia de su época el cuadro del hombre retraído y solitario que persigue sombras y pasea de noche en antiguos cementerios dice bloch no es completo y añade la rareza de over phillips lovecraft si es que hubo tal rareza residió en que su torre de marfil estaba mejor construida y era más bella que la mayoría de ellas y en que invitaba al mundo entero a visitarla y a compartir sus riquezas hacky pues a un lovecraft radicalmente distinto del que debieron conocer los vecinos de su calle curioso personaje pesimista y entusiasta amargado amable bondadoso misántropo utópico y soñador vulgar gris avaro generoso ocultista y racionalista a la vez amigo fiel y comprensivo racista materialista humanitario realista y fantástico simpático abierto solitario ateo degenerado loco prodigio de inteligencia creador de mundos fracasado y triunfador aficionado a los helados como un niño y a los gatos como una solterona como era de verdad este hombre alto y desgarbado feísimo de enorme mandíbula ojos de pez y voz chillona piu se aseguró que era todo eso y más que se me olvida el hombre es siempre una estructura dialéctica de elementos contradictorios y según unos ambientes u otros según la gente que le rodea o su situación social son unos u otros elementos los que predominan o son percibidos entre sus amigos se sentía admirado y querido se sentía seguro y volcaba en ellos todo su amor reprimido ante la sociedad pragmática y violenta de su país era un hombre aterrado y retraído que soñaba con vagas utopías pacifistas en contacto con los inmigrantes pobres brotaba su orgullo aristocrático y los odiaba se cuenta que en cierta ocasión tres ciegos palparon un elefante uno palpó su trompa y dijo el elefante es como una gran serpiente punto otro palpó su flanco y dijo el elefante es como una roca un tercero palpó una pata y dijo el elefante es como un árbol punto lo mismo sucede con lovecraft cada cual intenta reducirlo a la faceta que en él descubrió que está determinada sobre todo por el ángulo desde el que lo estudia pero lovecraft como todo ser humano posee una riqueza que no puede reducirse a un esquema simplista la amistad postal y multilateral del círculo de lovecraft pronto se reflejó en su obra literaria sus corresponsales empezaron a salir en sus cuentos derlet como el conde derlete autor de un horrible libro titulado ocultes desgoules y también como danfort en las montañas de la locura o will martell que susurra en la oscuridad aston smith como autor de abominables esculturas y de poemas cósmicos lo que era en realidad robert bloch coma como robert black ocultista víctima de sus propias magias por su parte sus amigos hicieron aparecer a lovecraft como hbl como lube keraf como bard phillips o bajo cualquier otro nombre en sus propios relatos frank belk naplon y donald wandray despertaron también su interés por la fantasía científica y sobre todo cosa curiosa aunque lógica esta apertura de horizontes hizo de él un escrito realista como exclama bloch realismo en la obra de hp lovecraft pues claro que sí quien como él ha descrito con tanta exactitud y tan convincentemente las zonas rurales de su estado quien sino él ha sabido pintar con suma claridad la decadencia de las gentes y de las costumbres de esta región en esta segunda época el propio lovecraft se declara realista estoy plenamente convencido de que en esencia todamente creadora es fruto que crece del humus de su propia tierra natal y de que ningún materia literario se adapta a aquella tan perfectamente como el rico colorido y los antecedentes históricos de ésta ya habrán observado ustedes que en mis cuentos he puesto mucho de mi propia nueva inglaterra punto según bloch lovecraft poseía todos los atributos del escrito regionalista fue historiador economista y sociólogo de nueva inglaterra nueva inglaterra que antaño fue la tierra de toreau y de haptorne afirma bloch eso y será en lo sucesivo la tierra de hp lovecraft punto las viejas cales de providence escribe w t scott han sido visitadas durante generaciones por el mágico recuerdo de la intensa y oscura figura a veces vacilante de edgar a yampo y creo que ahora podemos ver al fin que otro caballero más delgado ascético y alto se ha unido a él se pasea con él y es más especialmente nuestro de esta su época de apertura datan los primeros mitos de ctulhu el primero de sus relatos perteneciente a este ciclo es la ciudad sin nombre que todavía conserva el estilo dunsaniano de su juventud en el ceremonial aún quedan algunos rasgos dunsanianos pero la acción transcurre ya en nueva inglaterra sus cuentos aún los no pertenecientes a los mitos se sitúan ya indefectiblemente en su región natal casi siempre en sus zonas rurales a partir de la llamada de ctulhu los mitos adquieren su forma adulta y definitiva en colaboración con todo el círculo de lovecraft cada uno de sus amigos puso su granito de arena el uno se inventó un nuevo dios el otro un nuevo libro de oscuros haber olvidado el de más allá una situación un detalle un ambiente los mitos de ctulhu son pues obra colectiva que cristalizó en torno a un hombre solitario también de esta época de apertura social data su amistad con sonia grene 10 años mayor que el lovecraft era entonces un asiduo colaborador de revistas de aficionados y ella trabajaba en la unidad amateur presa asociación alfred galpín la pinta como una especie de juno dominante de magníficos ojos y cabellos negros la craft ante ella debió sentirse de nuevo niño súper protegido y asustado sin duda vio en ella una imagen de su madre perdida secretamente anhelada y en se casó con ella yéndose a vivir a broklin estos matrimonios edipianos suelen salir mal no puedo por menos de evocar aquí la figura de poe tan paralela en muchísimos sentidos a la de lovecraft también poe vivió siempre hechizado por el espectro de su madre muerta y también se casó con una imagen simbólica de ella en el caso de poe se sabe que su matrimonio fue blanco en el de lovecraft que sentía verdadero horror al sexo sea como fuere lovecraft y su mujer se separaron a los dos años de casados divorciándose tres después de la separación la ruptura del matrimonio fue debida según él a dificultades económicas más crecientes divergencias en cuanto a aspiraciones y necesidades tras la separación lovecraft regresó a providencia y se dedicó a escribir e ile a investigar la historia de nueva inglaterra hizo algunos pocos viajes y sintiéndose definitivamente fracasado en el mundo se hundió de nuevo en su antigua misantropía que en realidad nunca le había abandonado del todo murió de cáncer intestinal e insuficiencia renal el de marzo de en el jane brown memorial hospital de providencia tenía 47 años después de su muerte sus amigos y admiradores sobre todo donald van dre y august derlet se dedicaron a recopilar sus cuentos dispersos o inéditos y a publicarlos en torno a la naciente leyenda de lovecraft crearon una editorial arkham house cuyo mismo nombre está tomado del de la imaginaria ciudad donde aquel situó varios de sus relatos la editorial tuvo un éxito cada vez mayor lovecraft fue saliendo del olvido en que vivió y aparecieron infinidad de imitadores que inevitablemente representaron el principio de la decadencia literaria de los mitos al popularizarse la obra de lovecraft empezó también a desarrollarse su leyenda derondador de cementerios de sabedor de secretos prohibidos de practicante de cultos abominables de creyente en sus propios mitos de túlulos americanos dice maurice levy quisieron explicar los monstruos de lovecraft haciendo de este un monstruo creo yo sin embargo que si llamamos monstruoso a lo patológico lovecraft si fue un monstruo y aquí enfocó yo su figura polidimensional desde mi ángulo psicopatológico pero su monstruosidad apenas se reflejó en su vida externa exteriormente fue un hombre vulgar tímido afable educado y desvaído que ni siquiera fue huraño lejos de creer en magias y esoterismos fue siempre un hombre lógico materialista racionalista ateo su vida pública fue una vida más una vida humilde de pequeño burgués fracasado sus amigos le querían porque él ante ellos se sentía liberado y manifestaba todo su apasionado entusiasmo reprimido las demás personas le debieron ignorar por completo porque le iban a odiar la tragedia de lovecraft su epopeya su lucha su drama fueron interiores él se sentía sólo destrozado en pugna con la sociedad para huir de ésta él se quería británico lo que para él significaba puro inmaculado como todos los hombres angustiados sentía horror por la suciedad por la descomposición por la mezcla dice maurice levy que acaso sus monstruos o algunos de ellos procedan de una transmutación literaria del americanísimo concepto del melting pot es decir del crisol donde se unen razas distintas le horrorizaban los pobres porque estaban sucios y derrotados porque eran brutales y zafios porque incluso muchos de ellos no hablaban inglés amaba la nueva inglaterra colonial porque aún no había sido mancillada por esa chusma de extranjeros miserables venidos de la europa continental punto en una de sus cartas relata un viaje a los barrios bajos de nueva york y dice que él caminaba por el centro de la calzada paranorozaresa orda y talosemítico mongoloide que pululaba leprosa llena de llagas y podredumbre en las aceras no es difícil adivinar a estos mendigos costrosostras los seres degenerados los monstruos híbridos y las criaturas ajenas e inhumanas que pueblan sus relatos teniendo en cuenta la personalidad de lovecraft no es de extrañar que hacia el final de sus días en los años 30 simpatizara con los fascismos crecientes fue la suya sin embargo ya caso la de muchos una simpatía de neurótico que necesitaba orden para vencer su propio desorden de fracasado que anhelaba poder de hombre torturado por su propia lógica inexorable de niño enfermizo y delicado que teme al obrero irsuto y también de hombre espiritualmente malsano que necesitaba pureza para él la pureza era la raza nórdica más bella y más limpia a sus ojos más familiar y más suya que los extranjeros morenos bajitos y sucios de hableis exóticas que invadían su amada nueva inglaterra pero por otra parte lovecraft odiaba la violencia y la dictadura y hubiera deseado poder ser lo que él denominaba idealista creer en la perfectibilidad del hombre y de la sociedad condenemos el nazismo como fenómeno social pero antes de condenar al individuo llamado lovecraft comprendamos sus complejas motivaciones de hombre enfermo en el origen de su profascismo laten su odio neurótico al hombre y a la sociedad su educación aristocrática medrosa y miserable su incapacidad ante la vida práctica y también su protesta social como tantos otros soñadores de su clase social vio en el fascismo un nuevo orden luminoso un alborea real de utopías gloriosas en las que apenas se atrevía a creer y acaso por esto sus simpatías políticas quedaron por completo sepultadas en su vida secreta no apareciendo sino baja un grueso disfraz en su obra literaria públicamente tampoco adoptó jamás postura política alguna ni tuvo el menor contacto con ninguna de las muchas asociaciones pronazis que florecieron entonces en los eeuu su profascismo fue puramente imaginario ideal fantástico como sus cuentos no cabe duda por otra parte de que a este hombre aristocrático y con anhelos de limpieza le habría molestado muchísimo que los purosarios hubieran tildado su obra de arte burgués degenerado como indudablemente habría sucedido pero como murió en no se puede adivinar cuál hubiera sido su postura definitiva ante el ulterior ascenso del nazismo ante la guerra y ante las atrocidades descubiertas más tarde otro rasgo característico de la vida secreta de lovecraft rasgo opuesto y complementario dialécticamente vinculado a sus temores irracionales fue su materialismo mecanicista su lógica implacable esta lógica y este materialismo estrechos corresponden al mundo sensato y homo ridículamente digno en que se educó parafraseando al etamendi coma el médico que sólo medicina sabe ni medicina sabe podría decirse que el racionalista que sólo es racionalista no es ni siquiera racionalista lovecraft se aferró al racionalismo estrecho y rígido del siglo xvidr y al hacerlo no pudo asimilar en una razón más amplia las fantasías nacidas de su situación vital el y o consciente de lovecraft estuvo siempre al milímetro y en él no ocupó la vida cambiante y contradictoria uno de sus ensayos termina con estas palabras profundamente significativas idealismo y materialismo ilusión y verdad en ella se refleja la contradicción lovecraftiana entre la razón y la sin razón se declara materialista en efecto pero aparte su sentido conceptual explícito esa frase tiene un significado afectivo implícito de decepción y lástima qué pena que las cosas sean así qué pena que el mundo sea bajo y miserable qué pena que no se pueda arreglar y no olvidemos que el más delirante idealismo era creer en la perfectibilidad del hombre y de la sociedad y también qué pena que los sueños sueños sean tan solo en suma por miedo a la vida infinitamente rica en contradicciones lovecraft se aferró a un materialismo estrecho y a una ética caduca que engendraron como us habitual un irracionalismo compensador en lovecraft sin embargo este irracionalismo fue vencido dominado y reprimido por la razón por eso en rigor no se puede calificar a lovecraft de irracionalista ya que este es un término filosófico aplicable al que expresa como pretendida verdad metafísica lo que sólo es una racionalización de sentimientos pero lovecraft nunca pretendió creer en su irracionalismo ni hacer creer a nadie en él sus sentimientos no se hicieron metafísica sino arte a su represión debemos su alucinante obra literaria lo reprimido siempre se manifiesta de una u otra forma como compensación de su seco mecanicismo dominante lovecraft tuvo sueños maravillosos y terribles que supo describir con arte en sus relatos encontró expresión mítica la vida reprimida de sus sentimientos en ello supo sublimar las fantasías que rechazaba su intelecto formalista él sentía con enorme intensidad del misterio luminoso del mundo pero precisamente su racionalismo le impedía caer en la creencia en sus relatos inventó pues una mitología fantástica que le permitió expresar sus emociones más complejas y extrañas en un plano estético donde no turbaban la visión del mundo que le exigía su razón no por estrecha menos pura de haber nacido hace milenios acaso lovecraft hubiera sido un profeta o un visionario en el siglo x y con su escepticismo radical fue sólo pero nada menos que un creador de arte como poe otro hombre desgarrado entre una lógica inflexible y los terrores fantásticos del alma supo transmutar sus dolores en arte su obra contiene pues el germen de una religión pero este germen en vez de orientarse hacia la creencia creció en un plano puramente estético de ficción sabida y aceptada los mitos de ctulú constituyen una religión con sus profetas y sus libros canónicos con sus lugares sagrados su agiografía su dogma su culto y su ética pero en ella no creyó ni su propio creador génesis y estructura de los mitos el elemento fundamental de los mitos su materia prima tanto desde un punto de vista genético como estructural es la angustia cósmica de la teóloga craft y su expresión simbólica onírica es evidente dice george huetzal que detrás de la formación de los mitos de ctulú había una profunda motivación psicológica al descubrir que la religión era un absurdo quedó en él un vacío que intentó llenar con un mundo místico imaginario este ansia religiosa frustrada determinada por las circunstancias de su vida real prolongada durante toda ella y manifestada en pesadillas especialmente vívidas actúa como proyecto totalizador en torno al cual se van a ir estructurando elementos diversos y hasta contradictorios para dar origen a los mitos cada uno de dichos elementos no se superpone mecánicamente a los anteriores sino que se integra con ellos en un conjunto cada vez más amplio por otra parte cada elemento de la estructura de los mitos es a su vez otra estructura que había tenido su propia génesis anterior desde niño sufrió lovecraft pesadillas terribles pesadillas luminosas en que el terror adoptaba vagas formas arquetípicas que él siempre quiso sublimar en obras de arte los primeros intentos de lovecraft adolescente por dar forma estética a sus sueños se encuadran en la tradición del cuento de miedo anglosajón imitó los cuentos góticos prerrománticos pero enseguida se sintió atraído por edgar poe cuya influencia es a mi juicio la primera que sufrió lovecraft es muy interesante recalcar que lovecraft desde sus comienzos se situó en la línea del cuento de miedo más aún del cuento de miedo americano la novela gótica inglesa anna radcliffe fmg lewis había cambiado de estilo arquitectónico al trasplantarse a los estados unidos en américa no había castillos góticos ni ruinas medievales las únicas ruinas serán las de su pasado colonial y los cuentos de miedo americanos brock den brown howard nepoe tomaron por escenario esos caserones llenos de columnas de escalinatas de tejadillos y de porches que habían quedado en el país como memoria física de la dominación inglesa mis terrores no son de alemania decía poe sino del alma y a rilevin refiriéndose a poe escribió el castillo en ruinas no era sino el palacio encantado de su propia mente que aparece así terriblemente desintegrada en la caída de la casa usher lo mismo sucede con lovecraft su amor por el siglo xvi y colonial sólo sirvió para poner de manifiesto que aquella época había muerto irrevocablemente el palacete símbolo de los tiempos coloniales estaba en ruinas no importaba lovecraft como cualquier romántico amó antes las ruinas del pasado querido que las construcciones nuevas de un presente odiado pero al amarlas amó la muerte también en ella casa en ruinas era símbolo de su desolación interior de ahí que su primera influencia nunca desechada posteriormente fuera la de poe tanto la del poema cabro de valdemar como la del poe lírico y misterioso de silencio por otra parte ya hemos visto cómo el niño lovecraft se había sentido muy atraído por el paganismo clásico pues bien lovecraft adolescente fue un lector infatigable de religiones comparadas o sin comparar y legó a conocer a fondo los mitos y los ritos de los salvajes y los cultos terribles de egipto de babilonia y de la américa precolombina su mismo amor por el siglo xvi y también le había llevado a leer los poemas cosmogónicos y luminosos de william black y todas estas lecturas abrieron ante él un inmenso mundo de fábula espantosa de verdadero terror cósmico que armonizaba perfectamente con el de sus eternas pesadillas lovecraft fascinado por el vértigo de las profundidades abandonó el macabro terror gótico y se dejó caer en el abismo de los sueños y así en el joven lovecraft el poe de silencio o de sombra prevaleció sobre el poema cabró e integrándolo se continuó muy naturalmente con la pura fantasía de lord dunsan y en efecto es indudable que entre el poe de silencio y los cuentos de un soñador de dunsan y existe un común denominador el estilo bíblico los nombres sonoros y exóticos el irrealismo onírico el fondo luminoso de religión arcaica sin embargo en dunsan y no suele haber ecos terroríficos como en poe al contrario en él se advierte cierto impulso triunfalista y épico de sagas nórdicas y mitos célticos era no obstante muy fácil integrar el terror en la estructura del mundo dunsaniano y lovecraft lo hizo con toda naturalidad la fase dunsaniana de lovecraft a la que pertenecen sus primeros cuentos publicados corresponde a su punto culminante de irrealismo y evasión a la época en que vivía encerrado con su madre y sus dos tías y aún no había pasado una noche fuera de su casa su ansia de misterio luminoso estimulada por las mitologías leídas y por las pesadillas soñadas encontró un medio de expresión adecuado en el estilo dunsaniano propio de libro maravilloso y sagrado en los nombres sonoros de dioses olvidados en la descripción de templos sepultados y de civilizaciones perdidas en las cúpulas resplandecientes y en las inmensas torres de los cuentos de dunsan y el camino para llegar a este mundo místico y fantástico era también dunsaniano y el único que podía seguir un joven tímido y solitario los sueños además lovecraft era un soñador según él mismo refiere sus pesadillas eran terribles y grandiosas sorprendentemente vívidas y conexas con estos materiales creó un vasto mundo onírico que no fue sólo épico y legendario sino terrorífico también porque en los sueños de lovecraft el terror era elemento imprescindible este escalón dunsaniano que no es exclusivamente dunsaniano porque en él estaban también integrados puebla que hay muchos elementos tomados de religiones orientales o primitivas es un escalón muy importante en la génesis de la estructura de los mitos el propio lovecraft decía que sus mitos se inspiraban principalmente en la obra de dunsan y sin embargo es ésta a mi juicio una verdad a medias aún admitiendo que haya estado presidida fundamentalmente por la figura de dunsan y su llamada fase dunsaniana es en sí una estructura relativamente acabada eso sí que sólo corresponde a determinada situación de su vida pero al ir modificándose esta dicha estructura fue integrando en sí nuevos elementos que la modificaron a su vez hasta producir en ella por fin una mutación cualitativa el dunsanismo persistió en ella pero ya como un elemento más subordinado a la estructura de la nueva totalidad y por tanto transmutado naturalmente lovecraft continuó soñando y sus relatos siguieron conteniendo una base onírica sin embargo cuando fallecida su madre lovecraft se abrió un poco al mundo y empezó a trabajar y a mantener correspondencia comenzaron a entrar en su vida nuevos elementos nuevos horizontes nuevas lecturas y nuevos modos de considerar sus viejas lecturas el estilo maravilloso y poético de dunsan y empezó a revelarse insuficiente para expresar ante el mundo sus sueños lovecraft necesitaba instrumentos más mundanos la vía puramente onírica de dunsan y no le bastaba ya para dar a sus sueños una estructura más verosímil lovecraft necesitaba el apoyo de la razón de la ciencia de la realidad de las nuevas tendencias de la literatura fantástica lo que llamado estructura dunsaniana fue asimilando estos elementos nuevos o renovados hasta que colmada su medida de evolución cuantitativa se produjo el salto dialéctico a su fase madura a la de los mitos de cthulhu los primeros elementos que adoptó fueron los que le proporcionaba la nueva tendencia del cuento de miedo iniciada por machen es muy posible que lovecraft conociese ya de antes este estilo de cuentos pero es significativo que fuese entonces cuando lo adoptase para sí en efecto desde dunsan y como punto de partida los cuentos de miedo de la nueva escuela representaban un paso de gigante hacia el realismo y hacia la asimilación de las nuevas conquistas de la ciencia y de la filosofía el mundo onírico dunsaniano se fue enriqueciendo de machen íntegro en ellos cultos de la antiguedad clásica los afanes arqueológicos la desintegración de la figura humana en un magma amorfo los símbolos resplandecientes y tetradimensionales las doctrinas esotéricas de ciertas sociedades secretas el materialismo explicar lo sobrenatural mediante secretos científicos hoy olvidados de él tomó también tres detalles concretos el arcaico e imaginario lenguaje aclo los misteriosos dolceres jamás descritos que aparecen en los mitos con el nombre de dolesodo el si el gran dios no den señor de los abismos de alger non black code tomó la existencia de seres primordiales que han sobrevivido hasta nuestros días y la fascinación por la naturaleza virgen personificada en vagas divinidades incorpóreas elementales y terribles aterradoras por su misma grandiosidad uno de esos dioses naturales y prehumanos el guendigo ingresó más tarde en los mitos por la pluma de derlet y con el nombre de itaqua el que camina en el viento en homenaje a black code lo becraft utiliza como lema de la llamada de cthulhu esta frase de aquel autor es concebible que tales potencias o seres hayan sobrevivido desde una época infinitamente remota en que la conciencia se manifestaba quizá a través de cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad formas de las que sólo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo bajo el nombre de dioses monstruos seres míticos de toda clase y especie juzguese por esta frase lo mucho que a black code de lo becraft esta idea sin embargo no era sólo de black code también se encontraba en la guarida del gusano blanco última novela de bramstoker y en el fabuloso mom paul de abraham merritt que también influyeron en la obra de lo becraft en la novela de merritt sale cierto morador del estanque que parece tomado de un cuento de lo becraft se trata de un ser ultraterreno y andrógino que brota cuando hay luna llena de ciertas arcaicas ruinas polinesias y se manifiesta entre cánticos lejanos y campanas cristalinas como un conglomerado de luces resplandecientes su presencia produce éstasis y terror un personaje que se salva de ser arrastrado por el morador a su mundo incógnito dice que ante su presencia sintió como si el alma helada del mal y el alma radiante del bien hubiesen penetrado juntas en mí de la casa en el confín de la tierra de hodgson tomó la existencia de larvas espirituales en dimensiones paralelas y de puertas místicas que permiten su acceso y sobre todo el horror cósmico el frío infinito de los espacios interestelares en su nube purpúrea mps y el ablade una acumulación de columnas basálticas semejantes a un destrozado templo antediluviano de él tomó lo becraft ciertos paisajes ciertas formas grandiosas de la naturaleza que parecen sugerir una mano prehumana y la desolación de los desiertos polares del gordon pindepoe releído o repensado o resentido tomó este mismo sentimiento de horror cósmico y hasta un detalle muy exoncreto el misterioso grito te que li li que resuene en el aire quieto en la infinita soledad blanca de la antártida de poe el pacífico dios astur dios de los pastores en ambrose vierce que también fue utilizado por chambers se convirtió en una deidad terrorífica en lovecraft la mítica ciudad de carcosa que chambers también había tomado de vierce se convirtió en uno de los centros místicos de la nueva religión lovecraftiana de king king y yo de w chambers produjo una gran impresión en lovecraft se trata según este último de una serie de relatos breves vagamente relacionados entre sí en torno a cierto libro monstruoso y prohibido cuya lectura origina terror locura y tragedia en ese libro maldito que precisamente se llama the king king yellow no es difícil ver un antepasado directo de jovecraftiano necronomicon en los cuentos de chambers también se habla de carcosa de astur de yago de jali y de las yadas sería interminable la lista de los elementos que se fueron integrando en los mitos a partir de la creación del círculo de lovecraft sus amigos empezaron a aportar ideas nuevas a sugerir lecturas de libros a añadir dioses al panteón lovecraftiano y volúmenes a su mística biblioteca imaginaria frank belknaplong concibió sus atroces perros de tinda los clarkastons mit inventó al dios hubosat la fuente de toda vida terrena que luego derlet convirtió en padre de los primigenios derlet y schorer inventaron los dioses arquetípicos rivales de los primordiales el libro de eivones invención de clarkastons mit la cábala de sabote el daemon olorumi de vermis misteris de bloch los cantos de dolilas invocaciones a dagón de derlet este último intentó con a incosistematizarlos mitos que para él son una distorsión de antiguas leyendas cristianas reducidas a sus elementos más simples una interacción de la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal lo cual acaso sea cierto en los relatos de derlet pero no en los de lovecraft wandre y belknaplong aportaron elementos de ciencia ficción que sería prolijo enumerar e instaron a lovecraft para que leyera este tipo de literatura se podría hablar extensamente de la fantasía científica la teoría de la relatividad los viajes en el tiempo llegada de seres extraterrestres en la prehistoria de la humanidad de las esculturas fantásticas de clarkastons mit que a lovecraft le parecían cinceladas por manos no humanas y de libro de los malditos de charles ford tan caro a la revista planeta del cual tomó lovecraft la técnica de explicar fenómenos diversos pero simultáneos de todo el mundo por una sola causa común el monstruo de josh nes la serpiente de mar el y etis son sólo eslabones aislados de una cadena que aún está por reconstruir trasuntos muy humanizados y a de las atroces entidades primigenias a partir de la muerte de su madre lovecraft empezó a viajar a errotobius nos cuenta la impresión que en aquel produjo la contemplación de ciertos megalitos prehistóricos existentes en nueva inglaterra el propio lovecraft relata el horror que le produjeron los míseros inmigrantes y talosemítico mongoloides de nueva york también entonces leyó libros de ocultismo y religiones esotéricas que abrieron ante el mundos fantásticos de figuras mágicas de frases cabalísticas y de gestos dotados de poder su adición por los viejos volúmenes de nombres místicos por los pentáculos mágicos por los dioses olvidados se vio muy alentada por estas lecturas todos estos elementos diversos y algunos contradictorios se integraron en el mundo dunsaniano de lovecraft reventándolo desde dentro la totalidad rota tuvo que estructurarse en una forma nueva en la que los mismos elementos de antes cambiaron de función el mundo onírico vagamente oriental de su primera época se convirtió en la nueva inglaterra realista de los mitos y de otros relatos de su madurez el puro espíritu tuvo que apoyarse en la nueva física relativista para poderse manifestar a este respecto escribe becel a través de su sobrenaturalismo mecanicista lovecraft transmutó los tres elementos fundamentales del cuento de miedo fantasmas demonios magia en algo casi enteramente nuevo los símbolos mágicos en fórmulas geométricas no euclidianas hoy olvidadas por la ciencia los diablos en híbridos de razas no humanas ni terrenas los fantasmas en confusas manifestaciones nunca antropomórficas permitidas en virtud de ciertas leyes cósmicas desconocidas en su mala estructura que he llamado dunsaniana caracterizada por el onirismo se transmutó en otra estructura la de los mitos que se caracteriza al contrario por su realismo formal en ella el elemento onírico subsiste pero subordinado como un elemento más a la nueva totalidad así un mismo tema el descensu sadinferos la entrada en un mundo puramente onírico por ejemplo en tedream que esto funnón cada seracionaliza por ejemplo en en la noche de los tiempos por medio de viajes en el tiempo de técnicas adelantadísimas y de otros elementos tomados de la fantasía científica también es curioso señalar que al adoptar su nuevo estilo realista labcraft retornó al poema cabro de su adolescencia el poe de valdemer y berenice negado en el ámbito cultural por el nuevo cuento de machen y en la evolución individual de labcraft por su fase dunsaniana retorna dialécticamente y se integra de modo definitivo en los mitos de ctulu era lógico que sucediera así pues al dirigir su atención al espacio geográfico en que vivía lovecraft tuvo que sentir un renovado interés por su historia y sus tradiciones y aún amada esta historia muerta exhalaba un inequívoco hedor de corrupción que horrorizaba a lovecraft terrible contradicción romántica contradicción entre la huida al pasado y el horror de sí mismo pasado entre la fascinación hay la repulsión de la muerte la necrofilia de labcraft como la de poe es a la vez necrofobia porque en verdad nunca se puede amar la muerte y por eso al volver lovecraft al pasado de su tierra al sentir la contradicción entre la vida que siempre va hacia adelante y su deseo de un pasado que ya es muerte entraron de nuevo en la literatura la casa en ruinas y el muerto putrefacto de la tradición gótica ahora bien ayer esta relación de influencias asimiladas por los mitos yector se preguntará asombrado dónde radica la originalidad de la obra lovecraftiana pues bien su originalidad no radica en ninguno de sus elementos aislados sino en su totalidad en su estructura en su gestal que es algo más que la suma de los elementos que la integran esta forma está en función del contenido que como dije desde un principio queda constituido por la angustia cósmica de lovecraft y por su manifestación onírica simbólica para expresarla a lo largo de las vicisitudes de su existencia lovecraft tuvo que ir utilizando y descartando elementos tomados de ámbitos diversos los mitos constituyen la última de tales estructuras pero no sabemos si habría sido definitiva en caso de que lovecraft tuviera seguido con vida varios años más por otra parte los mitos de ctulu coma una vez estructurados han pasado también a convertirse en nuevos elementos constitutivos de otras estructuras más modernas como todo ciclo mitológico real o fingido el de ctulu se ha hecho ha alcanzado su apogeo y ahora se halla en plena decadencia a pesar de su tardío éxito popular y a pesar también de la inyección de sabía juvenil que representa j ramsey campbell no sé cuánto durará la agonía pero creo que cuando termine de morir su cadáver va a fertilizar toda la literatura fantástica en especial el terreno de las ciencia ficción punto su influencia en esta hacía evidente hoy como en la obra de tolkien y en la llamada fantasía heroica de relatos de espada y brujería que arranca no sólo de las sagas nórdicas de beobulf y del falso océano sino de dunsani del primer lovecraft de edison del propio tolkien de r borroux y de roberto bar en las elucubraciones más o menos para científicas de wells y bergier en ciertas fantasías humorísticas del catalán perucho y hasta en algunos relatos crípticos de borges acaso los propios mitos se transmuten para sobrevivir y den origen a un nuevo tipo de relato no lo sé pero por lo pronto como dice precisamente jack bergier lovecraft inventó un género nuevo el cuento materialista de terror después de él el cuento de miedo no volverá a ser nunca el mismo yo personalmente opinó que el río del cuento de miedo antaño caudaloso hoy desangrado después de muchas bifurcaciones irá a parar como mero afluente a la corriente de la fantasía científica pues hoy estamos lejos del cientificismo de verneo de wells para bradbury para el último kutner para mattheson arlan egison o esloane la ciencia es como para lovecraft el vehículo que permite admitir lo fantástico la explicación meramente sobrenatural cada vez convence menos aún en un plano estético nuestra civilización se aleja de lo sobrenatural para conseguir el ligero estremecimiento que según walter scott permite gozar de la agradable sensación del terror se necesita infundir nuevos y renovados visos de verosimilitud al relato fantástico no se trata naturalmente de hacerlo pasar por verdad científica objetiva pero sí de darle un tinte de verdad que lo haga aceptable y en un nivel científico impidiendo el excesivo escándalo de la razón la ciencia nos da cada vez más sorpresas y el misterio núcleo de toda literatura fantástica ya hoy empieza a no radicar en lo sobrenatural sino en lo natural no en el pasado sino en el futuro incluido lo que sobre el pasado se averigue en el futuro en este sentido los mitos de ctulú el cuento materialista de horror que dice bergier señala una transición entre el cuento de miedo de antaño y la fantasía científica del porvenir pero volvamos al contenido a ese contenido definitivo o por lo menos último de los mitos que ya se hallaba como potencia en las ansias místicas del feo niño lovecraft y que se fue haciendo a través de los azares de la forma todos mis relatos por muy distintos que sean entre sí dice lovecraft se basan en la idea central de que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que por practicar la magia negra perdieron sus conquistas y fueron expulsados pero viven aún en el exterior dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra este es el eje principal de los mitos en el distinguimos enseguida dos factores contradictorios como es de rigor en toda verdadera estructura el racionalismo materialista y el anhelo religioso del maridaje de estos opuestos nace el elemento fundamental del contenido de los mitos el horror arquetípico el materialismo de lovecraft fue precisamente el que le llevó a encarnar sus horrores arquetípicos no en puros dioses tampoco en figuras meramente oníricas sino en seres materiales si bien de una materia distinta y ajena a nuestros cánones que habían venido a la tierra mucho antes de que apareciese el hombre y que por supuesto luego han sido a menudo adorados como dioses y manifestando una gran facilidad para inmiscuirse en los sueños de los hombres pero estos seres por muy materiales y racionalizados que nos los quiera representar son indudablemente símbolos arquetípicos supervivencias latentes en el inconsciente colectivo el recuerdo inconsciente de arcaicas fases filogenéticas alfonso sastre en este sentido los primordiales son personificaciones de los arquetipos más aterradores y primitivos de los monstruos más antiguos de nuestro abismo interior estos monstruos nunca domesticados se manifiestan de nuevo con todo su poder cuando en el sueño descendemos a las profundidades del alma donde habitan y galovecraft descendió a menudo en sus pesadillas anteriores a la especie humana y aletargados por la hegemonía del hombre los primitivos enormes masas amorfas esperan y sueñan con volver a dominar la tierra el gran dios ctulo el más maligno e importante de ellos yace en el fondo del mar desde un punto de vista simbólico todo esto es rigurosamente cierto en al fondo del mar que es cuna de la vida y símbolo de nuestro propio inconsciente prehumano o en leyes entrañas de la tierra en estratos geológicos arcaicos que simbolizan arcaicos niveles de la mente y hacen nuestros terrores y deseos más ancestrales los que heredamos de nuestros antepasados no humanos junto con nuestra estructura cerebral y como memoria de un mundo entonces percibido a través de su mente irracional antes de ser hombres hubo en nuestra vida una época de terrores sin nombre y de caos sin forma entonces ciertamente eran los primordiales señores del mundo al alborear lo específicamente humano la razón el verbo esa zona de nuestra psique quedó reusada hundida en lo subconsciente y se convirtió en un estrato funcional inferior pero ahí sigue amando odiando y tañendo con impulsos infinitos aún no domeñados por la palabra envuelto en el aura luminosa de los terrores primitivos para esta zona de nuestra alma que no conoce el verbo lo racional es un carcelero despiadado y lo odia sueña así con recuperar su hegemonía e invadir el mundo humano consciente en este horror arquetípico se manifiesta plenamente la básica contradicción lovecraftiana entre su racionalismo mecanicista y ese anhelo de sueños luminosos que en él estaba íntimamente ligado su imagen fabulosa del pasado porque el horror arquetípico de lovecraft deriva también y sin ninguna duda del juego dialéctico entre la fascinación que en él ejercía todo lo arcaico y su horror racionalista a la regresión para su razón hiperlógica el caos del abismo representaba un peligro mortal tanto más amenazador cuanto más rígida era aquella pero a la vez lovecraft amaba el pasado legendario los mitos arcaicos los grandes sueños luminosos es decir lo irracional otra vez hay que repetir su lamento idealismo y materialismo ilusión y verdad lo irracional acaba con lo racional y de ese choque y de la represión subsiguiente el deseo se volvía horror lo luminoso reprimido por un aro rígido y atemorizado se tornaba negativo esto es diabólico por eso en lovecraft los arquetipos a pesar de desearlo secretamente tienen ese cariz terrorífico y brutal siempre amenazador de primitivas fuerzas del mal de esta contradicción fundamental nacieron repito los mitos de ctulú lovecraft para expresar su horror en forma literaria recurrió a sus sueños que ya eran ilustración e imagen personificación de ese mismo horror y al recurrir a ellos utilizó símbolos que perviven en nuestro subconsciente y supo despertar ese terror ancestral que yace en todos nosotros como denominador común a este respecto la angustia de lovecraft el terror a la disolución del yoislita pérdida en un mar embravecido psicológico y social pertenece de lleno a nuestro siglo x buceador de honduras portador de luz a las profundidades para lovecraft que como he dicho fue un terrible pesimista no hay modo de defenderse de los primordiales salvo si acaso por el azar los benévolos dioses arquetípicos enemigos de los primordiales a los que mantienen reprimidos mediante signos místicos son en realidad creación de derlet solo al final de sus días e influido por este aceptó lovecraft en sus últimos cuentos la posibilidad de defenderse del mal aunque sin especificar los métodos junto a estos horrores arquetípicos y colectivos aparecen como contenido de los mitos y estructurados en forma simbólica otros sentimientos dominantes de lovecraft en primer lugar hay que citar su aislamiento espiritual su hondo sentimiento de ser distinto a los demás el protagonista de sus relatos aquel personaje con el que se identifica el autor es cuando no un monstruo declarado el extraño en la noche de los tiempos la única persona normal de un mundo enfermo la sombra sobre insmos el ceremonial en ambos casos se pone de manifiesto su distanciamiento del mundo que le rodeaba su sentimiento de soledad hostil este sentimiento se expresa de modo especialmente intenso y patético en el extraño no perteneciente al ciclo de los mitos a mi juicio este relato es una autobiografía simbólica pero exactísima de su autor solitario necesitado de calor humano que busca anhelante a sus semejantes para descubrir que él es un ser de otra época una carroña viva que causa horror en otros cuentos suyos reaparece este tema y aún en muchos en los que el acento morboso recae sobre la sociedad el protagonista acaba por descubrir que él mismo es mucho más monstruos aún íntimamente ligado a este sentimiento está su horror racista soy sencillamente incapaz escribía lovecraft de contemplar seres anormales sin sentir náuseas físicas cuando el prójimo ya de por sí ajeno y potencialmente hostil era además bajito aceitunado de ojos oblicuos habla extranjera y sucio por añadidura es decir mucho más ajeno y hostil lovecraft sentía hacia él un horror sin límites y evitaba hasta su mero contacto físico la sensación que le producían estos extranjeros como señala maurice levy se expresa en los mitos por medio de monstruos híbridos que amenazan con proliferar excesivamente sin embargo lovecraft nunca fue un escritor ideológico tuvo siempre la rarísima delicadeza de no meter política en sus cuentos en estos su profascismo no aparece en forma explícita excepto en su en la noche de los tiempos donde parece declararse partidario de un socialismo de cierto matiz fascista y es que en sus cuentos lovecraft expresó las vivencias que había por debajo de sus simpatías políticas y no estas últimas sus cuentos están hechos con su racismo hondo visceral vital con su angustia su temor su soledad como sus relatos sus opiniones políticas emanaban de estas vivencias primarias eran racionalizaciones de ellas pero al expresarlas como arte y no como doctrina supo evitar la amenaza especialmente grave en él de caer en el irracionalismo sus vivencias se expresaron en símbolos estéticos perfectamente integrados en el contexto de los mitos por otra parte tan sincero fue lovecraft al expresarse y tan ajeno a todo partidismo que los auténticos anglosajones entre los cuales refugió su vida aparecen en su obra apenas menos monstruosos que los propios monstruos en efecto los habitantes de las zonas rurales de nueva inglaterra se nos presentan en sus relatos como unos seres atrasados degenerados por los muchos cruces consanguíneos poseídos de superstición y sin cuento dominados por un absurdo orgullo misoneísta y encerrados en un círculo pequeño y sofocante tampoco es difícil ver en ellos a los familiares ya los viejos amigos de la familia del propio lovecraft a esos puritanos pequeño burgueses que llevaban una vida recluida entre muebles antiguos tradiciones empolvadas y orgullo inmovilizado de familia añeja lovecraft pues rechazaba con horror lo extraño pero señalaba la decadencia de lo propio era repito un hombre enfermo y torturado educado en el terror del prójimo pero que sentía como cárcel el ambiente enrarecido de los suyos para él cuenta becel el puritanismo representaba el apogeo del mal en este sentido se le puede considerar como un escrito realista a lo balzac que siendo partidario de cierto grupo social y perteneciendo a él supo en su amargura y acaso sin pretenderlo pintar su descomposición real su horror al mar también se integra perfectamente con los demás elementos de sus cuentos ctulu máximo símbolo de su horror yace en el fondo del mar los seres híbridos de sus relatos a menudo son cruces de hombres y bestias marinas los barrios portuarios y el olor a pescado corrompido son en sus relatos signo equívoco de la presencia del mal estas pues en líneas generales la estructura de los mitos en la que contradictoriamente se integran oscurantismo y racionalismo materialismo y magias arcaicas ciencia y mística la sociedad de los años 30 y sobre todo la de hoy estaba necesitada de arte torturado se lo proporcionó un hombre casual lovecraft pero desde el punto de vista de este necesidad y azar se convierten en sus opuestos él necesitaba expresarse el que hubiese o no un público dispuesto a aceptar su obra era para el casual intentos de sistematización de los mitos lovecraft nunca intentó sistematizar los mitos él fue digamos el profeta de la nueva religión él permitió que hablase la voz luminosa de su caos subconsciente y sólo dejó establecido que antes de que apareciera el hombre la tierra había tenido otros amos cuyos nombres enumera a esta idea central aluden según lovecraft determinado libros aborrecibles ciertos grabados abominables y algunas esculturas acrílegas también menciona varios lugares que resultan sagrados bien porque en ellos exista alguna puerta que comunique con otras dimensiones bien porque en ellos se oculten aún ciertos seres del exterior bien porque en ellos se mantenga determinada influencia cósmica asimismo cita lovecraft la existencia de cultos y de rituales blasfemos que prefieren o detallar pero esto es todo el san pablo de los mitos el sistematizador y exegeta de lovecraft fue sobre todo derlet ya vimos que él fue el creador de los benignos dioses arquetípicos y del sello sagrado de estos una piedra en forma de estrella de cinco puntas que es el talismán más eficaz contra los primordiales derlet intentó hacer de los mitos una cosmogonía y una ética los ordenó y sistematizó y entresacó de ellos los elementos más aptos para sus fines páginas atrás vimos como derlet interpretaba los mitos como una distorsión de elementos judeo cristianos veamos ahora un esquema de los mitos trazado por el mismo autor se trataba dice de la lucha presente en todos los credos de las fuerzas de la luz contra las de las tinieblas o al menos eso parecía que más da llamarlas dios y el diablo que dioses arquetípicos y primordiales o bien y mal qué importancia tiene darles respectivamente por nombre selden o den señor del gran abismo único dios arquetípico conocido y los de los primordiales pero derlet en definitiva intentó sistematizar los mitos desde dentro es decir desde sus propios relatos de ficción desde fuera link carter erudito teólogo y bibliógrafo de la relación lovecraftiana describe así los mitos los trabajos de ese grupo de escritores que llamamos la escuela de lovecraft hp labcraft clark aston smith com august derlet robert e howard de hoff van brice frank belknap long coma henry kutner y robert bloch tienen en común un cuerpo doctrinal que los vincula hasta casi hacer de ellos un enero literario propio el que llamamos mitología de ctulu dicho cuerpo doctrinal al que contribuyeron los autores citados es en parte una cronología de la tierra desde su pasado más remoto hasta su último futuro en parte una historia de las numerosas razas de dioses demonios monstruos hombres y entidades que la han poblado que la pueblan o que la han de poblar en parte un panteón de dichos dioses y demonios con una especie de teología descriptiva de sus nombres atributos y servidores y en parte una bibliografía de libros científicos místicos literarios e históricos el mismo link arte resume los mitos del modo siguiente estudiando las divinidades y los demonios que aparecen en los mitos de ctulu se induce que la tesis de lovecraft la fuente prima de los mitos es que en épocas geológicas remotísimas este mundo fue habitado y gobernado por grupos de dioses y de divinidades benévolas mucho antes de que apareciese el hombre en la tierra esta era compartida por los primigenios y la gran raza de yid quienes cayeron en discordia y se alzaron contra sus propios creadores es decir contra los misteriosos dioses arquetípicos primeros pobladores de los espacios estelares la gran raza constituida por seres espirituales e inmateriales que parasitaban cuerpos ajenos abandonó las zonas terráqueas por ella dominadas y huyó a través del tiempo hasta el siglo que se apoderaron de los cuerpos de una raza de escarabajos que sucederá al hombre en esa época remota como forma de vida dominante en el planeta los primigenios sin rival ya quieren dominar el mundo y en combate con los dioses arquetípicos que moraban en betelgeu se les robaron ciertos talismanes y determinadas tablillas de piedra cubiertas de jeroglíficos que ocultaron en un planeta próximo a la estrella celaeno los dioses arquetípicos castigaron esta inoportuna e impropia rebelión aunque los primigenios bajo las órdenes de azatot se batieron largamente por último fueron vencidos y expulsados y apresados astur el inefable fue exiliado a llago de jal y cerca de carcosa en las yadas próximas a aldebarán el gran tulu mantenido en un letargo mágico similar a la muerte en la mítica ciudad sumergida de errelie situada no lejos de ponapé en el pacífico itaco a el que camina en el viento fue desterrado a los helados desiertos árticos de los que un sello poderoso le impide escapar yoxotot fue expulsado de nuestro continuo espacio-tiempo y fue lanzado al caos junto con azatota quien además por haber sido el cabecilla de la rebelión los dioses arquetípicos privaron de inteligencia y de voluntad satogua fue arrojado en una caverna situada bajo el monte buormitadret en hiperbórea junto con algunos dioses menores como abotiatlach na chaktuga fue exiliado en la estrella fomalaut gatanotoa el dios demonio fue sellado en las criptas que se extienden bajo una arcaica fortaleza construida por los crustáceos de yugot en la cima del monte yaditbo que domina la primitiva ciudad de mu muchos dioses menores fueron obligados a refugiarse en el negro castillo de eonice que corona la ciudad de kadad situada en el desierto de hielo en la zona en que el mundo de los sueños penetra en nuestra tierra de los primigenios mayores solo niarlatotep parece haber evitado tanto prisión como egilio pero antes de ser derrotados en aquella la primera de las guerras los primigenios mayores habían engendrado una multitud de sicarios infernales que desde entonces se esfuerzan por liberarlos de nuevo sin embargo ni siquiera los profundos de erl y seres marítimos y anfibios pueden levantar ni tocar el signo arquetípico poderoso sello de estos dioses que mantiene actulu dormido en la muerte y aunque en la página de la edición completa del necronomicon figura el famoso noveno verso que debidamente entonado devolverá la libertad a yoxo tot y dará origen a su retorno anunciado por los profetas ninguno de sus adoradores humanos o inhumanos ha conseguido hasta la fecha liberarlo en ocasiones alguien ha conseguido levantar el sello arquetípico pero siempre ha sido vuelto a colocar en su sitio bien por intervención directa de los propios dioses bien de sus muchos servidores humanos sin embargo al azreda profetizado que por fin los primigenios serán liberados y regresarán debemos suponer pues que en algún futuro incierto volverán a disputar una vez más el universo a los dioses arquetípicos derlet sin embargo refiere que entre los mismos primigenios aire encillas por ejemplo astur es enemigo irreconciliable de ctulú y a veces actúa como salvador de los perseguidos por este esto está en relación con la procedencia original de los primigenios algunos de los cuales son espíritus de los elementos y mantienen entre sí las oposiciones que entre estos existen así ctulú simboliza en cierto modo el agua tuga el fuego y tacuay astur el aire subnigurat la tierra otro exegeta fritz liber muy inclinado hacia la vertiente de la fantasía científica de los mitos considera equivocado ver en los mitos de ctulú un trasunto sofisticado de la demonología cristiana o incluir sus númenes en las categorías simétricas y maniqueas del bien y el mal para él lo más importante sería el contenido cosmogónico de los mitos los cuales a su juicio constituyen todo una historia primitiva de la tierra como se ve la cosa no está clara ni mucho menos y cada autor la interpreta un poco a su gusto tampoco hay mucho orden en lo que se refiere a los dioses diosecillos y semidioses de la mitología lobecraftiana incluso no está totalmente claro si los primigenios y los primordiales son los mismos o distintos por su parte como ya he dicho lobecraft no clarifica ni quiénes ni qué son pero derlet en su afán sistematizador señala que los primordiales son manifestaciones de los primigenios en el plano terreno sea como fuere levi divide el panteón lobecraftiano en tres grandes categorías los monstruos de las altas tierras del sueño los monstruos del mundo vigil y los primordiales corresponden a la primera categoría los ángeles descarnados de la noche gomosos cornudos sin cara con alas de murciélago los vampiros en su doble variedad vampiros a secas que son como perros y vampiros de pies rojos los doles que mueren al ser expuestos a la luz los enormes gug de boca vertical los santas enormes alados de cuerpo escamoso y cabeza de caballo y las entidades lunares con cuerpo de sapo amorfas gelatinosas y con tentáculos estos monstruos pertenecen en su mayoría a la época dunciana de lobecraft especialmente en busca de la ciudad del sol poniente pero casi todos han sobrevivido en los mitos y bien con un carisma siniestro y menos onírico entre los monstruos del mundo vigil levi señala los híbridos diversos los profundos los migoulos ogots estos ya pertenecen a los mitos así como naturalmente los primordiales link carter por su parte clasifica los dioses lobecraftianos en dos categorías los primordiales también llamados primigenios malignos los que llegan y arcaicos y los dioses de la tierra a la primera categoría pertenecen los antiguos dominadores de nuestro planeta aunque carter no hace grandes distinciones entre los mayores tuluyoxo tot subni gurat ni arla totep yo y gorastur hubo satla y los menores dagon y drana coman opkey y punto en su segunda categoría incluye algunos diosecillos citados por lobecraft en su fase dunciana y también un poco por no saber dónde sino al propio nodens para mayor confusión carter señala la posibilidad de que algunos de los primordiales no sean sino avatares o emanaciones de otros villagona dios menor por ejemplo se caracteriza por no poseer rostro lo que hace pensar que acaso no sea sino una transposición de ni arla totep el gran dios sin cara por mi parte yo prefiero la clasificación de levi pero para hacer la extensiva a todos los mitos de tuluy no sólo a los relatos de lobecraft donde él dice primordiales yo diría sencillamente dioses y los dividiría en dos grandes grupos arquetípicos y primordiales o primigenios subdividiendo estos últimos en mayores y menores sería muy largo enumerar y describir aquí todos ellos también sería largo enumerar todos los lugares sagrados las invocaciones y los rituales de los mitos meremito a los textos que integran esta antología y a los que citó en la bibliografía final ya que hablo de textos voy a referirme para terminar a los libros canónicos de la religión lobecraftiana estos libros según carter contribuyen a apoyar numerosos detalles de los mitos a los que dan un aire de autenticidad y de erudición pero tampoco en tales libros se sistematizan los mitos al parecer en ellos se alude veladamente bajo parábolas y símbolos y a menudo en forma fragmentaria a oscuros arcanos que sólo los adeptos saben interpretar algunos de dichos libros tienen existencia real como el tesaurus chemicus de bacon la turba piloso por un coma de bitch culting western europe de murray de mastication emortuorum in tumulis derraute y brodencian la ars magna et última de lulio y libro de tot el zoar la cryptomenis is patefacta de falconero la poligrafia de tritemius estos libros se citan sobre todo por sus nombres rimbombantes y misteriosos pero naturalmente tienen en realidad muy poco o nada que ver con los mitos de los demás sin embargo la mayoría es puramente inventada y trata directamente de los mitos aunque como he dicho de modo velado y al parecer en medio de otros temas diversos aunque igualmente esotéricos entre ellos los principales son el libro de abon el testor lié los fragmentos de celaeno los cultes desgoules del conde der lette de ver mi misterios de ludwig prin las arcillas de el don el peo pleofte monolith de justin geofrey los manuscritos pnacóticos los siete libros crípticos de san los unaus prechlich en cultem de bon justi sobre todo el necronomicon de abdul al azret este último libro es mencionado con tallujo de detalles bibliográficos y se citan tantos pasajes suyos en los mitos que mucha gente ha llegado a creer en su existencia real der lettre lata en un controvertido artículo como al principio algunos lectores engañados empezaron a insertar anuncios solicitándolo en las revistas serias irrespetables luego ya como broma ya como estafa el necronomicon comenzó a aparecer en los catálogos de los libreros de viejo der letcita el siguiente anuncio aparecido en en el antiquarian boman al azred abdul necronomicon españa encuadernado en piel algo arañada descolorida por lo demás buen estado numerosísimos grabaditos maderas signos y símbolos místicos parece tratado en latín de magia ceremoniales libri sello y guarda síndica procede de biblioteca universidad misca tónica mejor postor asimismo el libro ha sido a menudo solicitado en bibliotecas públicas y lo que es más grande incluso ha aparecido en los propios ficheros de éstas en se descubrió en el archivo de la biblioteca general de la universidad de california la siguiente ficha elaborada sin duda por un estudiante bl a b al azred abdul aprox dc necronomicon al azif de abdul al azred traducido del griego por olaus bormius o laoborm 13 páginas grabados madera en chtabla stanford cm toledo esta ficha segunda led coma es deliciosamente plausible ya que la sección bl de la biblioteca está dedicada a las religiones primitivas y la letra corresponde a un armario cerrado donde se guardan libros que no deben ser ojeados por cualquiera por mi parte puedo añadir que en parís en la librería la mandragore especializada en literatura fantástica y clavada en la pared una lista de libros raros muy solicitados en primer lugar figura el necronomicon claro que también aquí se trata de una broma obra en este caso de mi amigo franco isbealu pero es gracioso que estos mitos de chtulu que esta religión sabida desde un principio acabará por ser aceptada como cierta no es imposible que los ocultistas que en general y pese a su negativa mantienen una postura predominantemente estética empezarán a descubrir que hay en los mitos más verdad de lo que parece tal vez algún ocultista engañado cite algún día en sus obras el necronomicon acaso entonces sus discípulos y lectores crean al maestro y chtulu empiece a tener adoradores reales si lovecraft levantara la cabeza pero si lovecraft levantara la cabeza igual existía chtulu de verdad rafael yopis libro primero los precursores introducción en este libro primero recojo algunas muestras de los trabajos que influyeron en la estructuración de los mitos y los recojo en un orden cronológico un tanto especial a saber no en el que fueron escritos o publicados sino en el que fueron influyendo en la obra de lovecraft en las páginas que siguen podrá leerse al dunsan y fantástico de días de ocio en el país del yan junto al que habría que mencionar también al poe bíblico de silencio a la cábala y al bardo todo la alta obquín y allí brodecían lecturas predilectas del joven lovecraft vierce nos habla después de la mítica carcose y prefigura en su relato el tarabal el extraño de lovecraft chambers dice en el suyo del fabuloso rey amarillo ese libro espantoso cuya lectura destruye al osado lector machen nos presenta un relato que subraya la existencia de retos hoy perdidos por la ciencia en él retorna a uno de sus temas predilectos la índole diabólica en este caso narcisista de las antiguas iniciaciones y llega black code nos habla de las primitivas fuerzas de la naturaleza salvaje por último como colofón viene un cuento del propio lovecraft escrito en es decir en plena época dunsaniana de su autor este libro primero es como si dijéramos un aperitivo que invitará la digestión de los horrores abominables coma impíos coma sacrílegos y monstruosos que vendrán después días de ocio en el país del llán de lord danseini cruzando el bosque bajé a la orilla del llán y allí encontré según se había profetizado al barco el pájaro del río presto a soltar amarras el capitán estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la blanca cubierta con su cimita rayado enfundada en su vaina esmaltada de pedrería y los marineros desplegaban las ágiles velas para guiar el navío al centro del llán y entre tanto cantaban viejas canciones de paz y el viento de la tarde que descendía helado de los campos de nieve de alguna montaña residencia de lejanos dioses llegó de súbito como una alegre noticia a una ciudad impaciente e hinchó las velas que semejaban alas y así alcanzamos el centro del río y los marineros arriaron las grandes velas pero yo había ido a saludar al capitán ya inquirir los milagros y las apariciones entre los hombres de lo más santos dioses de cualquiera de las tierras en que él había estado y el capitán respondió que venía de la hermosa belzondi que había adorado a los dioses menores y macho humildes que rárabe enviaban el hambre o el trueno y que fácilmente se aplacaban con pequeñas batallas y le dije cómo llegaba de irlanda que está en europa y el capitán y todos los marineros se dieron pues decían no hay tales lugares en todo el país de los sueños cuando acabaron de burlarse expliqué que mi fantasía moraba por lo común en el desierto de cuarnombo en una ciudad azul llamada golto la condenada que guardaban en todo su contorno los lobos y sus sombras y que había estado desolada años y años por una maldición que fulminaron una vez los dioses airados y que no habían podido revocar y que a veces mis sueños me habían llevado hasta pungarbe es la roja ciudad murada donde están las fuentes que comercia con tul y las islas cuando hablé así me dieron albricias por la elección de mi fantasía diciendo que aunque ellos nunca habían visto esas ciudades bien podían imaginarse lugares tales durante el resto de la tarde contraté con el capitán la suma que había de pagarle por mi travesía si dios y la corriente del yan nos llevaban con fortuna a los arrecifes del mar que llaman bar will yan la puerta del yan ya había declinado el sol y todos los colores de la tierra y el cielo habían celebrado un festival con él y huido uno a uno al inminente arribo de la noche los loros habían volado a sus viviendas de las umbrías de una y otra orilla los monos ácidos en fila a las altas ramas de los árboles estaban silenciosos y dormidos las luciérnagas subían y bajaban en las espesuras del bosque y las grandes estrellas asomaban ser esplandecientes a mirarse en la cara del yan entonces los marineros encendieron las linternas colgaron las a la borda del navío y la luz relampagueo súbitamente y deslumbró al yan y los ánades que viven a lo largo de las riberas pantanosas levantaron de pronto el vuelo y dibujaron amplios círculos en el aire y columbraron las lejanias del yan y la blanca niebla que blandamente encapotaba la fronda antes de regresar a sus pantanos entonces los marineros se arrodillaron sobre cubierta lloraron no a la vez sino en turnos de cinco o seis de uno y otro lado arrodillaban se cinco o seis porque allí sólo rezaban a un tiempo hombres de credos diferentes para que ningún dios pudiera oír la plegaria de dos hombres al mismo tiempo tan pronto como uno acababa de orar otro de la misma fe venía a tomar su puesto así es como se arrodillaba la fila de cinco o seis con sus cabezas dobladas bajo las velas que latían al viento mientras que la vena central del río yan encaminaba los hacia el mar y sus plegarias ascendían por entre las linternas y subían a leyes estrellas y detrás de ellos en la popa del barco el timón el rezaba en voz alta la oración del timón el querezan todos los que comercian por el río yan cualquiera que sea sufe y el capitán impetró a sus pequeños dioses menores a los dioses que bendicen a belzonde yo yo también sentían el os de orar sin embargo no quería rogar a un dios celoso allí donde los débiles y benévolos dioses eran humildemente invocados por el amor de los gentiles y entonces me acordé de seolnugganot a quien los hombres de la selva habían abandonado largo tiempo hacía que está ahora solitario y sin culto ya el rece mientras estábamos orando cayó la noche de repente como cae sobre todos los hombres que rezan al atardecer y sobre los hombres que no rezan pero nuestras plegarias confortaron nuestras almas cuando pensábamos en la gran noche que venía ya si el yan nos llevó magníficamente río abajo porque estaba ensobervecido con la fundida nieve que el poltiades le trajera de los montes de ap y el mar ni el migris estaban hinchados por la inundación y nos condujo en su poder más allá de que griega ph y griega pir y vimos las luces de golunza pronto estuvimos todos dormidos menos el timón el que gobernaba el barco por la corriente central del yan cuando salió el sol cesó su canto el timón el porque con su canto se alentaba en la soledad de la noche cuando cesó el canto nos despertamos súbitamente otro tomó el timón y el timón el se durmió sabíamos que pronto llegaríamos a mandarón luego que hubimos comido apareció mandarón entonces el capitán dio sus órdenes y los marineros arriaron de nuevo las velas mayores y el navío del yan entró en una darsena bajo los rojos muros de mandarón mientras los marineros entraban para recoger frutas yo me fui sólo a la puerta de mandarón sólo unas cuantas chozas habían en las que habitaba la guardia un centinela de luenga barba blanca estaba a la puerta armado de una herrumbrosa lanza llevaba unas grandes antiparras cubiertas de polvo a través de la puerta vi la ciudad una quietud de muerte reinaba en ella las cales parecían no haber sido holladas y el musgo crecía espeso en el umbral de las puertas en la plaza del mercado dormían confusas figuras un olor de incienso venía con el viento hacia la puerta incienso de quemadas adormideras y oíase el eco de distantes campanas dije al centinela en la lengua de la región del yan porque están todos dormidos en esta callada ciudad el contexto nadie debe hacer preguntas en esta puerta porque puede despertarse la gente de la ciudad porque cuando la gente de esta ciudad se despierte morirán los dioses y cuando mueran los dioses los hombres no podrán soñar más empezaba a preguntarle qué dioses adoraba la ciudad pero él enristró su lanza porque nadie podía hacer preguntas allí le dejé entonces y me volvía al pájaro del río mandaron era realmente hermosa con sus blancos pináculos eniestos sobre las rojas murallas y los verdes tejados de cobre cuando llegué al pájaro del río los marineros ya estaban a bordo levamos anclas enseguida y nos hicimos a la vela otra vez y otra vez seguimos por el centro del río el sol culminaba en su carrera y alcanzábamos a oír en el río ya en las incontables miríadas de coros que le acompañan en su ronda por el mundo porque los pequeños seres que tienen muchas patas habían desplegado al aire sus alas de gasa suavemente como el hombre que se apoya de codos en el balcón hay rinde regocijados solemnes alabanzas al sol o bien unos con otros danzaban en el aire inciertas danzas complicadas y ligeras o desviabanse para huir al ímpetu de alguna gota de agua que la brisa había sacudido de una orquídea silvestre escalofriando el aire y estremeciéndole al precipitarse a la tierra pero entre tanto cantan triunfalmente porque el día es para nosotros dicen lo mismo si nuestro magnánimo y sagrado padre el sol engendra más de nuestra especie en los pantanos que si se acaba el mundo esta noche y allí cantaban todos aquellos cuyas notas son conocidas de los oídos humanos así como aquellos cuyas notas mucho más numerosas jamás fueron oídas por el hombre para todos estos seres un día de lluvia hubiera sido como para el hombre una era de guerra que asolar a los continentes durante la vida de una generación y salieron también de la oscura y gumeante selva para contemplar el sol y gozarse en ellas enormes y tardas mariposas y danzaron pero danzaban perezosamente en las cales del aire como tal reina altiva de lejanas tierras conquistadas en su pobreza y destierro danza en algún campamento de gitanos por sólo el pan para vivir pero sin que su orgullo consintiérale bailar por un mendrugo más y las mariposas cantaron de pintadas y extrañas cosas de orquídeas purpúreas y de hojas ciudades perdidas y de los monstruosos colores de la selva marchita y ellas también estaban entre aquellos cuyas voces son imperceptibles a los oídos humanos y cuando fluctuaban sobre el río de bosque a bosque fue disputado su esplendor por la enemiga belleza de las aves que salieron a perseguirlas a veces posábanse en las blancas y cereas siemas de la planta que se arrastra y trepa por los árboles de la selva y sus alas de púrpura resplandecían sobre los grandes capullos como cuando van las caravanas de nuriat hace las sedas relampagueantes resplandecen sobre la nieve donde los astutos mercaderes las despliegan una a una para ofuscar a los montañeses de las montañas de noor más sobre hombres y animales el sol enviaba su sopor los monstruos del río yacían dormidos en el yégamo de la orilla los marineros alzaron sobre cubierta un pabellón de doradas borlas para el capitán y fuéronse todos menos el timonel a cobijarse baja una vela que habían tendido como un toldo entre dos mástiles entonces se contaron cuentos unos a otros de sus ciudades y de los milagros de sus dioses hasta que cayeron dormidos el capitán me brindó la sombra de su pabellón de borlas de oro y charlamos durante algún tiempo diciéndome el que llevaba mercancías a perdondar y si que de retorno llevaría cosas del mar a la hermosa belzondi mirando a través de la abertura del pabellón los brillantes pájaros y mariposas que cruzaban sobre el río una y otra vez me quedé dormido y soñé que era un monarca que entra en su capital bajo empavesados arcos y que estaban allí todos los músicos del mundo tañendo melodiosamente sus instrumentos pero sin nadie que le aclamase a la tarde cuando enfrío el día desperté y encontré al capitán ajustándose la cimitarra que se había desceñido para descansar en aquel momento nos aproximábamos al amplio foro de hasta aunque se abre sobre el río extrañas barcas de antiguo corte estaban amarradas a los peldaños al acercarnos vimos el abierto recinto marmoreo en cuyos tres lados levantaban se las columnatas del frente de la ciudad y en la plaza y a lo largo de las columnatas paseaba la gente de aquella ciudad con la solemnidad y el cuidado gesto que corresponde a los ritos del antiguo ceremonial todo en aquella ciudad era de estilo antiguo la decoración de las casas que destruida por el tiempo no había sido reparada era de las épocas más remotas y por todas partes estaban representados en piedra los animales que han desaparecido de la tierra hace mucho tiempo el dragón el grifo el hipogrifo y las varias especies de gárgola nada se encontraba ni en los objetos ni en los usos que fuera nuevo en hasta nadie reparó en nosotros cuando entramos sino que continuaron sus procesiones y ceremonias en la antigua ciudad y los marineros que conocían sus costumbres tampoco pusieron mayor atención en ellos pero yo así que estuvimos cerca pregunté a uno de ellos que estaba al borde del agua que hacían los hombres en hasta han y cuál era su comercio y con quien traficaban dijo aquí hemos encadenado y maniatado al tiempo que de otra suerte hubiera matado a los dioses le pregunté entonces que dioses adoraban en aquella ciudad y respondió a todos los dioses a quienes el tiempo no ha matado todavía punto me volvió la espalda y no dijo más y se compuso de nuevo el gesto propio de la antigua usanza y así según la voluntad del yan derivamos y abandonamos hasta en el río ensanchábase por bajo de hasta en allí encontramos mayores cantidades de los pájaros que hacen presa en los peces y eran de plumaje maravilloso y no salían de la selva sino que con sus largos cuellos estirados y con sus patas tendidas hacia atrás en el viento volaban rectos por el centro del río entonces empezó a condenarse el anochecer una espesa niebla blanca había aparecido sobre el río y calladamente se extendía así a sea los árboles con largos brazos impalpables y ascendía sin cesar helando el aire y blancas formas huían a la selva como si los espectros de los marineros naufragados estuviesen buscando furtivamente en la sombra los espíritus malignos que tiempo atrás habían les hecho naufragar en el yan cuando el sol comenzó a hundirse tras el campo de orquídeas que descollaban en la alfombrada ladera de la selva los monstruos del río salieron chapoteando del cieno en que se habían acostado durante el calor del día y los grandes animales de la selva salían a beber las mariposas habían se ido a descansar poco antes en los angostos afluentes que cruzábamos la noche parecía haber cerrado ya aunque el sol que se había ocultado de nosotros aún no se había puesto entonces las aves de la selva tornaron volando muy alta sobre nosotros con el reflejo vermellón del sol en sus pechos ya riaron sus piñones tan pronto como vieron el yan ya batieron se entre los árboles las cercetas empezaron entonces a remontar el río en grandes bandadas silbando de súbito giraron y se perdieron volando río abajo y allí pasó como un proyectil junto a nosotros el trullo de forma de flecha y oímos los varios graznidos de los bandos de patos que los marineros me dijeron javi han llegado cruzando las cordilleras lispasianas todos los años llegan por el mismo camino que pasa junto al pico de mluma dejándolo a la izquierda y las águilas de la montaña saben el camino que traen y al decir de los hombres hasta la hora y todos los años los esperan en el mismo camino en cuanto las nieves han caído sobre los llanos del norte más pronto avanzó la noche de tal manera que ya no vimos los pájaros y sólo oíamos el zúmbido de sus alas y de otros innumerables también hasta que todos se posaron a lo largo de las márgenes del río y entonces fue cuando salieron las aves de la noche en aquel momento encendieron los marineros las linternas de la noche y enormes alevillas aparecieron aleteando en torno del barco y por momentos sus colores suntuosos hacíanse visibles a la luz de las linternas pero al punto entraban otra vez en la noche donde todo era negro oraron de nuevo los marineros y después cenamos y nos tendimos y el timón el tomó nuestras vidas a su cuidado cuando desperté me encontré que habíamos llegado a perdón daris la famosa ciudad porque a nuestra izquierda alzábase una hermosa y notable ciudad tanto más placentera a los ojos porque sólo la selva habíamos visto mucho tiempo hacía anclamos junto a la plaza del mercado y desplegose toda la mercancía del capitán y un mercader de perdón daris se puso a mirarla el capitán tenía la cimitarra en la mano y golpeaba con ella colérico sobre cubierta y las astillas saltaban del blanco entarimado porque el mercader había le ofrecido por su mercancía un precio que el capitán tomó como un insulto a él y a los dioses de sus país de quienes dijo eran grandes y terribles dioses cuyas maldiciones debían ser temidas pero el mercader agitó sus manos que eran muy carnosas mostrando las rojas palmas y juró que no lo hacía por él sino solamente por las pobres gentes de las chozas del otro lado de la ciudad a quienes deseaba vender la mercancía al precio más bajo posible sin que a él le quedara remuneración porque la mercancía consistía principalmente en las espesas alfombras que en invierno resguardan el suelo del viento y el toyú que se fuma en pipa dijo por tanto el mercader que se ofrecía un piffec más la pobre gente estaría sin sus tumarundes cuando llegase el invierno y sin su toyú para las tardes o que de otra suerte él y su anciano padre morirían de hambre a esto el capitán levantó su cimitarra contra su mismo pecho diciendo que entonces estaba arruinado y que no le quedaba sino la muerte y mientras cuidadosamente levantaba su barba con su mano izquierda miró el mercader de nuevo la mercancía y dijo que mejor que ver morir a tan digno capitán al hombre por quien él había concebido especial afecto desde que vio por primera vez su manera de gobernar la nave él y su anciano padre morirían de hambre y entonces ofreció 15 piffec más cuando así hubo dicho prosternose el capitán ahí rogó a sus dioses que endulzaran aún más el amargo corazón de este mercader a sus diosecillos menores a los dioses que protegen a belzón de por fin ofreció el mercader 5 piffec más entonces lloró el capitán porque decía que se veía abandonado de sus dioses y lloró también el mercader porque decía que pensaba en su anciano padre y en que pronto moriría de hambre y escondió su rostro lloroso entre las manos y de nuevo contempló el toyub entre sus dedos y así concluyó el trato tomó el mercader el tumarund y el toyub coma y los pagó de una gran bolsa tintineante y fueron de nuevo empaquetados en balas y tres esclavos del mercader llevaron los sobre sus cabezas a la ciudad los marineros habían permanecido silenciosos sentados con las piernas cruzadas en media luna sobre cubierta contemplando ávidamente el trato y al punto levantóse entre ellos un murmullo de satisfacción y empezaron a compararle con otros tratos que habían conocido dijeronme que hay siete mercaderes en perdón dar y sí que todos habían llegado junto al capitán uno a uno antes de que empezara el trato y que cada uno le había prevenido secretamente en contra de los otros ya todos los mercaderes había les ofrecido el capitán el vino de su país el que se hace en la hermosa belzón de pero no pudo persuadirlos para que aceptaran más ahora que el trato estaba cerrado y cuando los marineros sentados hacían la primera comida del día apareció entre ellos el capitán con una barrica del mismo vino y lo espitamos con cuidado y todos nos alegramos a la par el capitán se llenó de contento porque veía relucir en los ojos de sus hombres el prestigio que había ganado con el trato que acababa de cerrar así bebieron los marineros el vino de su tierra natal y pronto sus pensamientos tornaron a la hermosa belzón ya las pequeñas ciudades vecinas de durliduz pero el capitán escanció para mí en un pequeño vaso de cierto vino dorado y denso de un jarrillo que guardaba aparte entre sus cosas sagradas era espeso y dulce casi tanto como la miel pero había en su corazón un poderoso y ardiente fuego que dominaba las almas de los hombres estaba hecho dijo me el capitán con gran sutileza por el arte secreto de una familia compuesta de seis que habitaban una choza en las montañas de yan minallándose una vez en aquellas montañas dijo siguió el rastro de un oso y topó de repente con uno de aquella familia que había cazado al mismo oso ya estaba al final de una estrecha senda rodeada de precipicios y su lanza estaba hiriendo al oso pero la herida no era fatal y él no tenía otra arma el oso avanzaba hacia el hombre muy despacio porque la herida le atormentaba sin embargo estaba ya muy cerca de él no quiso el capitán revelar lo que hizo más todos los años tan pronto como se endurecen las nieves y se puede caminar por el yan min aquel hombre baja al mercado de las llanuras y deja siempre para el capitán en la puerta de la hermosa belzón de una vasija del inapreciable vino secreto cuando paladeaba el vino y hablaba el capitán recordé las grandes y nobles cosas que me habían propuesto realizar tiempo hacía y mi alma pareció cobrar más fuerza en mi interior y dominar toda la corriente del yan puede que entonces me durmiera o si no me dormí no recuerdo ahora detalladamente mis ocupaciones de aquella mañana al oscurecer me desperté y como desease ver perdón daris antes de partir a la mañana siguiente y no pude despertar al capitán desembarqué sólo perdón daris era ciertamente una poderosa ciudad una muralla muy elevada y fuerte la circundaba con galerías para las tropas y aspilleras a todo lo largo de ella y quince fuertes torres de milla en milla y placas de cobre puestas a la altura que los hombres pudieran leerlas contando en todas las lenguas de aquellas partes de la tierra un idioma en cada placa la historia de cómo una vez atacó un ejército a perdón daris y de lo que le aconteció al ejército entre luego en perdón daris y encontré a toda la gente de baile todos cubiertos con brillantes sedas y tocaban el tambang a la vez que bailaban porque mientras yo durmiera había les aterrorizado una espantosa tormenta y los fuegos de la muerte decían habían danzado sobre perdón daris pero ya el trueno había huido saltando grande negro y horrible decían sobre los montes lejanos y se había vuelto a gruñirles de lejos mostrando sus dientes relampagueantes ya luir había estallado sobre las cimas que resonaron como si hubieran sido de bronce con frecuencia hacían pausa en sus danzas alegres e imploraban al dios que no conocían diciendo o dios desconocido te damos gracias porque has ordenado al trueno volverse a sus montañas seguían dando y le gué al mercado y allí vi sobre el suelo de mármol al mercader profundamente dormido que respiraba difícilmente el rostro y las palmas de las manos vueltas al cielo mientras los esclavos le abanicaban para guardarle de las moscas del mercado me encaminé a un templo de plata y luego a un palacio de eónice y había muchas maravillas en perdón daris y allí me hubiera quedado para verlas más alegar a la otra orilla de la ciudad vi de repente una inmensa puerta de marfil me detuve un momento a admirarla y acercándome percibí la espantosa verdad la puerta estaba tallada de una sola pieza huí precipitadamente y bajé al barco y en tanto que corría creía oír a lo lejos en los montes que dejaba a mi espalda el pisar del espantoso animal que había segregado aquella masa de marfil el cual tal vez entonces buscaba su otro colmillo cuando me vi en el barco me consideré salvo pero oculté a los marineros cuánto había visto el capitán salía entonces poco a poco de su sueño ya la noche venía rondando del este y del norte y sólo los pináculos de las torres de perdón daris se encendían al sol poniente me acerqué al capitán y le conté tranquilamente las cosas que había visto él me preguntó al punto sobre la puerta en voz baja para que los marineros no pudieran saberlo yo le dije que su peso era tan enorme que no podía haber sido acarreada de lejos y el capitán sabía que hacía un año no estaba allí estuvimos de acuerdo en que aquel animal no podía haber sido muerto por asalto de ningún hombre y que la puerta tenía que ser de un colmillo caído y caído allí cerca y recientemente entonces resolvió que mejor era huir al instante mandó zarpar y los marineros se fueron a las velas otros levaron el ancla y justo en el instante en que el más alto pináculo de mármol perdía el último rayo de sol dejamos perdón daris la famosa ciudad cayó la noche y envolvió a perdón daris y la ocultó a nuestros ojos los cuales no habrán de verla nunca más porque yo he oído después que algo maravilloso y repentino había hecho naufragar a perdón daris en un solo día con sus torres y sus murallas y su gente la noche hizo se más profunda sobre el río yan una noche blanca con estrellas y con la noche se alzó la canción del timonel luego de orar comenzó su cántico para alentarse a sí mismo en la noche solitaria pero primero oro rezando la plegaria del timonel y esto es lo que recuerdo de ella traducido con un ritmo muy poco semejante al que parecía tan sonoro en aquellas noches del trópico a cualquier dios que pueda oír donde quiera que estén los marineros en el río en el mar ya sea oscura su ruta o naveguen en la borrasca ya los amenace peligro de fiera o de boca ya los hace que el enemigo entierra o los persiga por el mar ya esté helada la caña del timón orígido el timonel ya duerman los marineros bajo la guardia del piloto guárdanos guíanos tornanos a la vieja tierra que nos ha conocido a los lejanos hogares que conocemos a todos los dioses que son a cualquier dios que pueda oír así oraba en el silencio y los marineros se tendieron para reposarse hizo más profundo el silencio que sólo interrumpían las ondas del yan que rozaban ligeramente nuestra proa a veces algún monstruo del río tosía silencio y ondas ondas y silencio otra vez y la soledad envolvió al timonel y empezó a cantar y cantó las canciones del mercado de durli duz y las viejas leyendas del dragón de belzondi cantó muchas canciones contando al espacio y exótico ya en los pequeños cuentos y nonadas de su ciudad de dur las canciones fluían sobre la oscura selva y ascendían por el claro aire frío y los grandes bandos de estrellas que miraban sobre el yan empezaron a saber de las cosas de durla y duz y de los pastores que vivían en aquellos campos y de los rebaños que guardaban y de los amores que habían amado y de todas las pequeñas cosas que esperaban hacer yo acostado envuelto en pieles y mantas escuchaba aquellas canciones y contemplando las formas fantásticas de los grandes árboles que parecían negros gigantes que acechaban en la noche me quedé dormido cuando desperté grandes nieblas salían arrastrándose del yan el caudal del río fluía ahora tumultuoso y aparecieron pequeñas olas porque el yan había husmeado a lo lejos las angustias crestas de glorm y sabía que sus torrentes estaban frescos delante de él allí donde había de encontrar el alegre irigión gozándose en los campos de nieve sacudía y etárgico sueño que le invadiera entre la selva cálida y olorosa y olvidó sus orquídeas y sus mariposas y se precipitó expectante turbulento fuerte y pronto los nevados picos de los montes de glorm aparecieron resplandecientes ya los marineros despertaban de su sueño enseguida comimos y se echó a dormir el timonel mientras le reemplazaba un compañero y todos extendieron sobre aquel sus mejores pieles a poco oímos el son del irigión que bajaba danzando de los nevados campos y después vimos el torrente de los montes de glorm empinado y brillante ante nosotros y hacia él fuimos llevados por los saltos del yan entonces dejamos la vaporosa selva por los saltos del yan entonces dejamos la vaporosa selva y respiramos el aire de la montaña hirguéronse los marineros y tomaron de él grandes bocanadas y pensaron en sus remotos montes de acroctia en que estaban dúrlidas más abajo en la llanura está la hermosa belzondi una gran sombra cobijábase entre los acantilados de glorm pero las crestas brillaban sobre nosotros lo mismo que nudosas lunas y casi encendían la penumbra cada vez se oía más clamoroso el canto del irigión y el rumor de su danza descendía de los campos de nieve que pronto vimos blanca llena de nieblas y en guirnaldada de finos y tenues arco iris que se había prendido en las cimas de la montaña de algún jardín celestial del sol entonces corrió hacia el mar con el ancho llanris y el valle se ensanchó y se abrió al mundo y nuestro barco fluctuante salió a la luz del día pasamos toda la mañana y toda la tarde entre las marismas de pondo o beri el llan se derramaba en ellas y fluía solemne y pausado y el capitán mandó a los marineros que tañerán las campanas para dominar el espanto de las marismas por fin dejáronse ver las montañas de irusia que alimentan los pueblos de penca y glut y las cales tortuosas de mlo donde los sacerdotes sacrifican a los aludes vino y maíz descendió luego la noche sobre los llanos de tlún y vimos las luces de caadarnía oímos a los patnitas batir sus tambores cuando pasamos él y mauti gol zunda luego todos durmieron menos el timonel y los pueblos esparcidos por las riberas del llan noyeron toda aquella noche en la lengua desconocida del timonel cancioncillas de ciudades que ignoraban me desperté al alba con la sensación de que era infeliz antes de recordar por qué entonces recapacité en que al atardecer del día incipiente según todas las probabilidades debíamos llegar a barbull llan donde había de separarme del capitán y sus marineros había me agradado el hombre porque me obsequiaba con el vino amarillo que tenía apartado entre sus cosas sagradas y porque me contaba muchas historias de su hermosa belzón de entre los montes de acroctia y elian mini habían me gustado las costumbres de los marineros y las plegarias que rezaban el uno hallado del otro al caer la tarde sin tratar de arrebatarse los dioses ajenos también me deleitaba la ternura con que hablaban a menudo de durla y duz porque es bueno que los hombres amen sus ciudades nativas y los pequeños montes en que se asientan aquellas ciudades y había llegado hasta saber a quién encontrarían cuando tornaran a sus hogares y donde pensaban que tuvieran lugar los encuentros unos en el valle de los montes acroctianos a donde sale el camino del llan otros en la puerta de una u otra de las tres ciudades y otros junto al fuego en su casa y pensé en el peligro que a todos nos había por igual amenazado en las afueras de perdón darís peligro que por lo que ocurrió después fue muy real y pensé también en la animosa función del timonel en la fría y solitaria noche y en cómo había tenido nuestras vidas en sus manos cuidadosas y cuando así pensaba cesó de cantar el timonel al celos ojos y vi una pálida luz que había aparecido en el cielo y la noche solitaria había transcurrido ensanchábase el alba y los marineros despertaban pronto vimos la marea del mar que avanzaba resuelta entre las márgenes del llan y el llan saltó flexible hacia él y ambos lucharon un rato luego el llan y todo lo que era suyo fue empujado hacia el norte así que los marineros tuvieron que eizar las velas y gracias al viento favorable pudimos seguir navegando pasamos por gondaran alianz vimos la memorable y santa gol nus y oímos la plegaria de los peregrinos cuando despertamos después del reposo de mediodía nos acercábamos han en la última de las ciudades del llan otra vez nos rodeaba la selva así como han en pero la gran cordillera de mlón dominaba todas las cosas y contemplaba a la ciudad desde fuera anclamos y el capitán y dio penetramos en la ciudad y allí supimos que los vagabundos habían entrado en en los vagabundos eran una extraña enigmática tribu que una vez cada siete años bajaban de las cumbres de mlón cruzando la cordillera por un puerto que sólo ellos conocen de una tierra fantástica que está del otro lado las gentes de nen habían salido todas de sus casas y estaban maravilladas en sus propias calles porque los vagabundos hombres y mujeres se apiñaban por todas partes y todos hacían alguna cosa rara unos bailaban pasmosas danzas que habían aprendido del viento del desierto arqueándose y girando tan vertiginosamente que la vista ya no podía seguir los otros tañían en instrumentos bellos y plañideros son es llenos de horror que les había enseñado su alma perdidos por la noche en el desierto ese extraño y remoto desierto de donde venían los vagabundos ninguno de sus instrumentos era conocido en en ni en parte alguna de la región del llan ni los cuernos de que algunos estaban hechos eran de animales que alguien hubiera visto a lo largo del río porque tenían barbada las puntas y cantaron en un lenguaje ignorado cantos que parecían afines a los misterios de la noche y al miedo sin razón que inspiran los lugares oscuros todos los perros de en en recelaban de ellos agriamente y los vagabundos contábanse entre sí cuentos espantosos pues aunque ninguno de en en entendía su lenguaje podían ver el terror en las caras de los oyentes y cuando el cuento acababa el blanco de sus ojos mostraba un vivido terror como los ojos de la abecilla en que hace presa a el halcón luego el narrador sonreía y se detenía y otro contaba su historia y los labios del narrador del primer cuento temblaban de espantos y acertaba a aparecer alguna feroz serpiente los vagabundos recibían la como a un hermano y la serpiente parecía darle su bienvenida antes de desaparecer una vez la más feroz y letal de las serpientes del trópico la gigante litra salió de la selva y entrose por la calle la calle principal de nen y ninguno de los vagabundos se apartó por el contrario empezaron a batir ruidosamente los tambores como si se tratara de una persona muy honorable y la serpiente pasó por en medio de ellos sin morder a ninguno hasta los niños de los vagabundos hacían cosas extrañas pues cuando alguno se encontraba con un niño de nen ambos se contemplaban en silencio con grandes ojos serios entonces el niño de los vagabundos sacaba tranquilamente de su turbante un pez vivo o una culebra y los niños de ning no hacían nada de esto anhelaba quedarme para escuchar el himno con que reciben a la noche y que contestan los lobos de las alturas de mloón mas ya era tiempo de elevar el ancla para que el capitán pudiera volver de barbul yan a favor de la pleamar tornamos a bordo y seguimos aguas abajo del yan el capitán y dio hablábamos muy poco porque ambos pensábamos en nuestra separación que habría de ser para largo tiempo y nos pusimos a contemplar el esplendor del sol oxiduo porque el sol era rojizo más una tenue y baja bruma envolvía la selva y en ella vertían su humo las pequeñas ciudades de la selva y el humo se fundía en la bruma y todo se juntaba en una niebla de color púrpura que encendía el sol como son santificado los pensamientos de los hombres por alguna cosa grande y sagrada a veces la columna de humo de algún hogar aislado levantábase más alta que los humos de la ciudad y fulguraba señera al sol ya los últimos rayos del sol llegaban casi horizontales cuando apareció el paraje que yo había venido a ver porque de dos montañas que alzaban se en una y otra rivera avanzaban sobre el río dos riscos de rojo mármol que flameaban a la luz del sol raso eran bruñidos y altos como una montaña casi se juntaban y el yan pasaba entre ellos estrechándose y encontraba el mar era barbul yan la puerta del yan ya distancia por la brecha de esta barrera divisé el azul indescriptible del mar donde relampagueaban pequeñas barcas de pesca y el sol se puso y vino el breve crepúsculo y la apoteosis gloriosa de barbul yan se desvaneció pero aún ya meaban las rojas moles el más bello mármol que han visto los ojos y esto en un país de maravillas pronto el crepúsculo dio campo a leyes estrellas y los colores de barbul yan fueron desvaneciéndose la vista de aquellos riscos fue para mí como la cuerda musical que desprendida del violín por la mano del genio lleva al cielo o al asada los espíritus trémulos de los hombres entonces anclaron a la orilla y no siguieron adelante porque eran marineros del río no del mar y conocían el yan pero no el oleaje de fuera y el momento legó en que debíamos separarnos el capitán y dio él para volver a su hermosa belzón frente a los picos distantes de yan min yo a buscar por extraños medios mi camino de retorno a los campos brumosos que conocen todos los poetas donde se alzan las casitas misteriosas por cuyas ventanas mirando a occidente podéis ver los campos de los hombres y mirando hacia oriente fulgurantes montañas de fantasmas encapotadas de nieve que marchan de cadena en cadena a internarse en la región del mito y más allá al reino de la fantasía que pertenece a las tierras del ensueño nos miramos largamente uno a otro sabiendo que no habíamos de encontrarnos jamás porque mi fantasía va decayendo al peso de los años y entró cada vez más raramente en las tierras del ensueño nos estrechamos las manos muy poco ceremoniosamente de su parte porque tal no es el modo de saludarse en su país y encomendó mi alma a sus dioses a sus pequeños dioses menores a los humildes a los dioses que protegen abelzondi un habitante de carcosa de ambrose vierce existen diversas clases de muerte en algunas el cuerpo perdura en otras se desvanece por completo con el espíritu esto solamente sucede por lo general en la soledad tal es la voluntad de dios y no habiendo visto nadie ese final decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje la axe de hecho verdad pero a veces este hecho se produce en presencia de muchos cuyo testimonio es la prueba en una clase de muerte el espíritu muere también y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años y a veces como se ha testificado de forma irrefutable el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo pero según algunos resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió meditando estas palabras de jali dios le conceda la paz eterna y preguntándome cuál sería su sentido pleno como aquel que posee ciertos indicios pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido no preste atención al lugar donde me había extraviado hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba observé con asombro que todo me resultaba ajeno a mi alrededor se extendía una desolada yerma llanura cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño portadora de dios sabe qué misterios e inquietudes a largos intervalos se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto aquí ya la algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa a pesar de la ausencia del sol me pareció que el día debía estar muy avanzado y aunque me di cuenta que el aire era frío y húmedo mí conciencia del eco era más mental que física no experimentaba ninguna sensación de molestia por encima de yugubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas suspendidas como una maldición visible en todo había una amenaza y un presagio un destello de maldad un indicio de fatalidad no había ni un pájaro ni un animal ni un insecto el viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos pero ningún otro ruido ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie evidentemente trabajadas con herramientas estaban rotas cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra algunas estaban derribadas otras se inclinaban en ángulos diversos pero ninguna estaba vertical sin duda alguna eran lápidas funerarias aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni de presiones en el suelo los años lo habían nivelado todo diseminados aquí ya la los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido estas reliquias estos vestigios de la vanidad humana estos monumentos de piedad afecto me parecían tan antiguos tan deteriorados tan gastados tan manchados y hay lugar tan descuidado y abandonado que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos sumido en estas reflexiones permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias pero después de poco pensé cómo llegué aquí un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme aunque de forma inquietante el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía yo ya estaba enfermo recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama que mi familia me había contado cómo en mis crisis de delirio había pedido aire y libertad y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese eludí vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir a donde no tenía idea sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía la antigua y célebre ciudad de carcosa en ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana no se veía ascender ninguna columna de humo ni se escuchaba el yadrido de ningún perro guardián ni el mugido de ningún ganado ni gritos de niños jugando nada más que ese cementerio lúgubre con su atmósfera de misterio y de terror de vida a mi cerebro trastornado no estaría acaso delirando nuevamente aquí lejos de todo auxilio humano no sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura llamé a mis mujeres y a mis hijos tendí mis manos en busca de las suyas incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza un animal salvaje un lince se acercaba me vino un pensamiento si caigo aquí en el desierto si vuelve la fiebre y desfallezco esta bestia me destrozará la garganta salté hacia él gritando pasó a un palmo de mí trotando tranquilamente y desapareció tras una roca un instante después la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja cuya cresta apenas se distinguía de la llanura pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises estaba medio desnudo medio vestido con pieles de animales tenía los cabellos en desorden y una larga yandra josa barba en una mano llevaba un arco y flechas en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo caminaba lentamente y con precaución como si temiera caer en un sepulcro abierto oculto por la alta hierba esta extraña aparición me sorprendió pero no me causó alarma me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente lo abordé con el familiar saludo que dios te guarde no me prestó la menor atención ni disminuyó su ritmo buen extranjero proseguí estoy enfermo y perdido te luego me indiques el camino a carcosa el hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida siguió caminando y desapareció sobre la rama de un árbol seco un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos a levantar los ojos vi a través de una brusca fisura en las nubes a aldebarán y las híadas todo sugería la noche e llince el hombre portando la antorcha el búho y sin embargo yo veía veía incluso leyes estrellas en ausencia de la oscuridad veía pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado que espantoso sortilegio dominaba mi existencia me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer ya no tuve dudas de mi locura pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción no tenía y arastró alguno de fiebre más aún experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas una especie de exaltación física y mental todos mis sentidos estaban alerta el aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio la gruesa raíz del árbol gigante contra el cual me apoyaba abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz así la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo aunque estaba muy deteriorada sus aristas estaban desgastadas sus ángulos roídos su superficie completamente desconchada en la tierra brillaban partículas de mica vestigios de su desintegración indudablemente esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida distinguí entonces las letras del bajo relieve de su inscripción y me incliné a leer las dios del cielo mi propio nombre la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror el sol nacía en el rosado oriente yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco un coro de lobos aulladores saludó al alba los bisentados sobre sus cuartos traseros solos y en grupos en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte entonces me di cuenta que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de carcosa tales son los hechos que comunicó el espíritu de osei balarro bardinal medium bairoyes el signo amarillo de rube doble chambers que el rojo amanecer adivine lo que haremos cuando esta luz azul de leyes estrellas muera y todo haya terminado y hay tal cantidad de cosas imposibles de explicar porque ciertos acordes musicales me hacen pensar en los matices dorados y herrumbrosos del follaje otoñal porque la misa de santa cecilia me transporta con el pensamiento a unas cavernas en cuyas paredes resplandecen ásperas masas de plata virgen porque el tumulto y el griterío de broadvay a las seis de la tarde me hacen evocar el escenario de un apacible bosque bretón donde la luz del sol se filtra a través de las hojas primaverales y silvia se inclina conmovida y curiosa sobre un lagarto verde y murmura pensar que esto también es un pequeño guardián de dios cuando vi por primera vez al vigilante me estaba dando la espalda le estuve mirando con indiferencia hasta que se metió en la iglesia no le presté más atención de la que hubiera prestado a cualquier otro hombre que deambular a por wachington square aquella mañana después cerré la ventana regresé a mi trabajo y me olvidé de él el día fue caluroso avanzaba ya la tarde abrí la ventana otra vez y me recliné sobre el antepecho para respirar un poco de aire había un hombre en el atrio de la iglesia pero aquello tenía para mí tan poca importancia como por la mañana contemplé la plaza me recree en el juego del agua de la fuente luego con la cabeza cargada de vagas impresiones de árboles de calzadas de asfalto de grupos de niñeras y de paseantes ociosos me dirigí otra vez a mi caballete pero al volver me reparé de nuevo por puro azar en aquel hombre del atrio de la iglesia en ese momento se hallaba de frente y yo con un movimiento totalmente involuntario me incliné para verle al mismo tiempo levantó ella cabeza y me miró sin saber por qué pensé en un gusano devorador de cadáveres no sé qué fue lo que me resultó desagradable y en ese hombre pero tan intensa y nausea abunda fue la impresión de un gusano de cárcava gordo y blancuzco que mi expresión debió manifestarlo porque él apartó su inflada cara con un movimiento de larva inquieta sorprendida en el interior de una fruta volví a mi caballete y le hice una seña a la modelo para que volviera a posar estuve trabajando un rato hasta que llegué a la conclusión de estar echando a perder en pocos minutos el trabajo de varios días tomé la espátula y rasqué el color otra vez me habían salido unos tonos de carne enfermizos lívidos no entendía cómo había podido dar esos colores tan malsanos en un trabajo que antes resplandecía de salud miré a te si ella no había cambiado un claro rubor coloreo su garganta y sus mejillas al verme arrugar el ceño he hecho algo mal no he estropeado este brazo le juro que no me explico cómo me ha salido semejante basura repliqué es que no he posado bien insistió ella lo ha hecho usted maravillosamente entonces no ha sido por mi culpa no la culpa es mía lo siento muchísimo exclamó le dije que podía descansar mientras yo borraba con el trapo y aguarras la mancha que corroía aquella parte de yuenzo y ella se salió a fumar un cigarrilo y echar una mirada a las ilustraciones del courier francais no sé si tenía algo el aguarras o era defecto de la tela el caso es que cuanto más limpiaba más se propagaba la gangrena trabajé afanosamente para quitar aquello y no obstante la enfermedad se desparramó de punta a punta por toda la obra que tenía ante mí alarmado me esforcé en detener su progreso pero el color del pecho ya había cambiado y la figura entera se había empapado de la infección como una esponja yo manejaba vigorosamente la espátula y la guarras el rascador y no paraba de pensar en la bronca que le iba a armar a duval que me había vendido yuenzo pero no tardé en comprender que la culpa no era de yuenzo ni de los colores de edward debe ser el aguarras pensaba furioso o la vista se me ha enturbiado con la luz del atardecer que no veo nada correctamente llamé a tessie la modelo que vino y se inclinó sobre mi taburete llenando el aire de volutas de humo que ha estado usted haciendo exclamó nada rezongué punto debe ser este aguarras qué color más horrible prosiguió punto cree usted que mi carne parece queso roquefort no claro que no dije irritado punto me has visto pintar alguna vez así no desde luego entonces debe de ser el aguarras o algo admitió se puso el kimono y se asomó a la ventana yo seguir ascando y limpiando hasta que me arte finalmente tomé los pinceles y los arrojé contra la tela con un tremendo exabrupto tessie no llegó a entenderme aún así exclamó eso us empiece ahora con grosería si haga ello coye que a perder sus pinceles lleva ya tres semanas en esa obra y mire que consigue usted con destrozar la tela que criaturas son los artistas me sentía avergonzado como siempre que tengo una explosión de mal genio puse la tela rasgada de cara a la pared tessie me ayudó a limpiar los pinceles y luego se marchó a vestirse con paso garboso desde el biombo empezó a regalarme el oído con amonestaciones y advertencias acerca de la pérdida parcial y total de la paciencia hasta que juzgando que ya me había atormentado lo suficiente salió para suplicarme que le abrochará el talle por la espalda donde ella no alcanzaba todo ha empezado a ir mal desde el momento que volvió usted de la ventana y comenzó a hablar del horrible aspecto de ese hombre que acababa de ver en el atrio de la iglesia declaró si seguramente embrujó el cuadro dije con un bostezo mire el reloj pasan de las seis lo sé dijo tessie que estaba arreglándose delante de un espejo si exclamé no quería haberla retenido tanto apoyé los codos en la ventana pero enseguida me retiré con disgusto el hombre de la cara pastosa estaba todavía en el atrio tessie se dio cuenta de mi movimiento y se asomó ese se el hombre que le desagrada susurró dije que sí con la cabeza no puedo verle la cara pero parece gordo y blando de todas maneras continuó volviéndose hacia mí me recuerda un sueño un sueño espantoso que tuve una vez pero mirando la simetría de sus zapatos coma fue un sueño después de todo cómo voy a saberlo yo te sí miró sonriente pues salía usted dijo de modo que algo podía saber sobre el particular te sí te sí protesté no me halague diciendo que sueña conmigo pero si es cierto insistió punto se lo puedo contar adelante repliqué encendiendo un cigarrillo tessie se recostó sobre la ventana de espaldas a la calle y comenzó con mucha seriedad fue una noche del invierno pasado me encontraba en la cama sin pensar en nada concreto había estado posando para usted y me sentía bastante cansada sin embargo no conseguía dormirme escuché las campanadas de la 10 de las 11 y de las 12 seguramente me dormía alrededor de las 12 porque no recuerdo haber oído más campanadas me parece que apenas acababa de cerrar los ojos cuando soñé que algo me impulsaba a asomarme a la ventana salté de la cama abrí la ventana y me asomé la calle 25 estaba desierta no se veía a nadie empecé a sentir temor todo lo de fuera parecía tan tan negro y desagradable entonces oí un ruido lejano de ruedas y me pareció como si aquello fuese lo que yo estaba esperando las ruedas se acercaban muy despacio y por fin pude distinguir un vehículo que venía por la calle se fue acercando poco a poco y al pasar por debajo de mi ventana me di cuenta que este era un coche fúnebre entonces el cochero se volvió y me miró fijamente y yo me eché a temblar de miedo al despertar me vi que estaba junto a la ventana abierta y tiritando de frío pero la carroza de plumas negras y su cochero habían desaparecido ese mismo sueño lo volví a tener el pasado mes de marzo y otra vez me desperté junto a la ventana abierta anoche tuve otra vez el mismo sueño usted sabe cómo llovió pues al despertar me tenía el camisón empapado pero dónde aparezco yo en ese sueño pregunte usted usted estaba en el ataúd pero no estaba muerto en el ataúd sí y cómo lo sabe acaso podía verme no yo sabía únicamente que usted estaba allí había comido usted belsrabbits o ensalada de langosta empecé yo riéndome pero la muchacha me interrumpí yo con un grito de terror que sucede dije yo al verla retirarse aterrada de la ventana el el hombre de abajo del atrio de la iglesia es el que conducía el coche tonterías dije sin embargo los ojos de tesis estaban llenos de terror me acerqué a la ventana y miré el hombre se había ido cree que podría olvidar esa cara murmuró por tres veces he visto pasar el coche fúnebre bajo mi ventana y las tres veces levantó la vista el cocheró y me miró su cara era tan blanca y y tan blanda parecía un muerto parecía como si hubiera muerto mucho tiempo antes la hice sentar y le serví un vaso de marsala luego me senté junto a ella y traté de darle algún consejo mire tesis dije usted va a irse al campo por una semana o dos ya verá cómo no sueña más con coches fúnebres está usted posando todo el día y por la noche tiene los nervios desechos así no puede continuar y cuando vuelve a casa en lugar de irse a la cama al terminar el trabajo se va a cenar al sulcer ese parco wey el dorado o a conegislan y cuando viene aquí por las mañanas se encuentra rendida no existe tal coche fúnebre todo eso no es más que una pesadilla la muchacha sonrió débilmente entonces el hombre del atrio de la iglesia que sólo es un pobre enfermo como tantos otros tan cierto como me llamo tesis re arden le juro a usted coma señor scott que la cara del hombre de abajo es la cara del hombre que conducía el coche fúnebre bueno dije de todos modos es un oficio honrado entonces cree usted que vi el coche fúnebre bueno dije con diplomacia si lo vio en realidad no sería improbable que lo guiase el hombre de abajo nada tendría de particular tesis se levantó desenrolló su perfumado pañuelo tomó de él un trazo de goma de máscara y se lo metió en la boca sacó luego sus guantes me tendió la mano con un abierto buenos noches señor scott y se marchó 2 a la mañana siguiente tomas el botón es me trajo el heral y unas pocas noticias la iglesia de hallado había sido vendida de gracias al cielo no porque yo como católico sintiera aversión alguna hacia la congregación vecina sino porque tenía los nervios destrozados a causa de cierto predicador vociferante cuyas palabras amplificadas por la bóveda de la iglesia resonaban tremendamente en mis habitaciones sus herres nasales y retumbantes me revolvían el estómago además había un demonio en forma de hombre un organista que interpretaba los magníficos himnos antiguos de una manera completamente personal me daban ganas de asesinarle cada vez que tocaba él gloria patri con acordes de charangá de estudiantes creo que el párroco era buena persona pero cuando tronaba y el señor redijo a moisés el señor es un hombre de guerra el señor es un hombre mi cólera estallará y llega yo te aniquilaré con la espada entonces me preguntaba cuántos cientos de años de purgatorio serían necesarios para espiar tal pecado quien ha comprado la finca pregunté a tomás nadie a quien yo conozca señor se dice que querían comprarla a los propietarios de los apartamentos hamilton seguramente para construir más estudios me acerqué a la ventana el joven de la cara enfermiza estaba plantado en la entrada del atrio y nada más verle me invadió la misma abrumadora repugnancia a propósito tomás dije coma quién es ese de ahí abajo tomás soltó un respingo ese gusano señor es el vigilante nocturno de la iglesia señor me harta verle toda la noche en la escalinata mirándole a uno de una manera insultante una vez le di un guantazo en la cara perdone el señor sigue tomás una noche que volvía a casa con harry el otro camarero inglés lo vi sentado ahí en la escalinata muy bien las dos chicas de servicio venían con nosotros y él nos miró como insultando yo me eché adelante y le dije que miras tu eva bosa repugnante perdone el señor pero eso mismo fue lo que dije entonces él no contestó yo le dije baja y verás el guantazo que se lleva esa cara de pastel de crema que tienes punto entonces me acerqué a la puerta en cuatro saltos y entré pero él no decía nada solamente que miraba de esa manera insultante entonces le solté una bofetada pero poaf tenía una cara fría y pulposa de esas que a uno le da asco tocarlas y qué hizo él pregunté con curiosidad él nada y tú tomas el muchacho se ruborizó turbado y trató de sonreír señor scott yo no soy ningún cobarde pero sin saber por qué eché a correr he estado en el quinto de lancero señor de trompeta en tele el que vir y más de una vez han disparado sobre mí quieres decir que fuiste corriendo si señor eché a correr porque eso es lo que yo quisiera saber agarré a molly y y los demás estaban tan asustados como yo pero a qué le tenían miedo tomás no quiso contestar de momento pero ahora mi curiosidad por ese joven repulsivo de abajo era mucho mayor y le insistí los tres años de residencia en norteamérica no sólo habían modificado el dialecto cogney de tomás sino que le habían inculcado el temor americano al ridículo usted me cree señor scott si te creo ser irá de mí señor qué tontería dudo un instante pues bien señor tan verdad como que hay dios que cuando le pegué me agarró de las muñecas y al retorcerle yo su puño blando y pastoso uno de sus dedos se me quedó en la mano la tremenda repugnancia y horror de la cara de tomás se debió de reflejar en la mía porque añadió es espantoso y ahora nada más verlo me largo ese individuo me pone enfermo cuando tomás se hubo marchado me asomé a la ventana a el hombre estaba junto a la balaustrada de la iglesia con las dos manos en la puerta pero me retiré precipitadamente a mi caballete de nuevo horrorizado y descompuesto en la mitad de la mano derecha acababa de ver que le faltaba un dedo a las nueve apareció tesía y se metió tras el biombo con un alegre buenos días señor scott una vez que apareció y adoptó su pose sobre la plataforma comencé una tela nueva para satisfacción suya permaneció en silencio mientras estuve encajando pero tan pronto como cesó el rascar del carboncillo y eché mano del fijador empezó a hablar con animación qué noche más maravillosa he pasado estuvimos en Tony Pastors estuvimos quién es pregunte maggie ya la conoce la modelo del señor beat y pinky mce cormick nosotras la llamamos pinky porque tiene el pelo de ese color rojizo que tanto les gusta a ustedes los artistas y también estuvo litsie burke terminé de darle a llenzo un baño de fijador con el pulverizador y dije y bien vimos a que liya baby barnes la corista ya todos los demás he hecho una conquista entonces faltó a lo pactado tesis ella rió y sacudió la cabeza es ed burke el hermano de litsie un perfecto caballero me sentí obligado a darle algunos consejos paternales acerca de las conquistas y ella escuchó con una sonrisa radiante yo me cuidaría de una conquista extraña dijo examinando una bola de chicle pero eres diferente litsie es mi mejor amiga entonces me contó que ed había regresado de la fábrica de medias del obel massachusetts y que se había encontrado con que litsie y ella ya no eran unas niñas y me habló de lo educado que era y de cómo las invitó generosamente a tomar el dos y ostras para celebrar su colocación como dependiente en el departamento de lanas de los almacenes más y antes que ella terminara empecé a pintar y ella volvió a su pose sonriendo y parloteando como un gorrión hacia mediodía tenía el trabajo totalmente limpio y griega tesis se acercó a verlo eso está mejor dijo lo mismo pensaba yo también y me tomé el almuerzo con la íntima satisfacción respecto a que todo marchaba bien tesis colocó su comida en una mesa de dibujo frente a mí y bebimos vino de la misma botella y encendimos nuestros cigarrillos con la misma cerilla yo me sentía encariñado con tesis y la había visto crecer y hacerse una mujer esbelta y bien formada de la niña endeble y desmañada que había sido había posado para mí durante los tres últimos años y era mi modelo preferida de todas las que tenía habría sentido muchísimo que se hubiese convertido en lo que se suele llamar una fulana pero jamás observé en ella una conducta dudosa y sabía intuitivamente que era una buena chica nunca discutíamos de moral ni yo pretendía hacerlo en parte porque no tengo normas concretas de moral y en parte porque sabía que ella haría lo que más le gustara sin tenerme en cuenta no obstante esperaba que ella navegase libre de complicaciones lo deseaba por su bien yo tenía también un deseo egoísta de retener a la mejor modelo que había tenido sabía que esa conquista como ella lo llamaba no significaba nada en muchachas como tesis y que tales cosas en norteamérica no se parecen en lo más mínimo a esas mismas cosas en parís de todos modos tenía ojos en la cara y sabía que alguien acabaría por llevarse a tesis algún día y aunque por mi parte estaba convencido del hecho que el matrimonio es una tontería confiaba sinceramente en que en este caso habría un sacerdote al final de la aventura soy católico cuando oigo misa mayor cuando me santiguo me siento más alegre y todo me parece mejor y cuando me confieso me siento hasta bueno un hombre que vive solo como yo debe confesarse con alguien antes tenía a silvia que era católica ya que yo bastaba para mí pero volvamos a tesis y también era católica y mucho más devota que yo de modo que en suma tenía poco que temer por mi preciosa modelo mientras no se enamorase si esto llegara a suceder yo sabía que únicamente el destino decidiría su futuro por ella yo llorezaba interiormente porque ese destino la alejase de hombres como yo y pusiera en su camino muchachos como edburque y jimay mcecormick dios bendiga el dulce rostro de esa chica tesis se sentó soltando anillos de humo hacia el techo y haciendo tintinear el hielo de su vaso sabe usted que yo también tuve un sueño la noche pasada dije acerca de ese hombre preguntó ella alegremente exacto y era un sueño parecido al de usted solo que mucho peor fue una insensatez decirlo pero ya se sabe el poco tacto que tenemos los pintores por lo general me dormí alrededor de las 10 continué y al cabo de un rato soñé que me despertaba hoy con tal claridad las campanadas de medianoche el viento en las ramas de los árboles y las sirenas de los bosques en la bahía que incluso ahora me resulta difícil creer que no estaba despierto me daba la sensación que yacía en una caja que tenía una tapa de cristal veía confusamente las luces de la calle por donde pasaba porque debo decirle tessy que la caja donde me hallaba tendido parecía descansar en un carruaje almohadillado que traqueteaba por el empedrado de la calle al cabo de algún tiempo me impaciente y traté de moverme pero la caja era demasiado estrecha tenía las manos cruzadas sobre el pecho de forma que no podía utilizarlas escuché y más adelante traté de gritar había perdido la voz podía oír los cascos de los caballos que tiraban del coche incluso la respiración del cochero después percibí otro sonido como el abrir de una ventana me las arreglé para volver un poco la cabeza y pude ver no sólo a través de la tapa que cubría la caja sino también a través de las simples aberturas del carruaje veía las casas silenciosas y vacías sin luz ni vida excepto en una en aquella casa había una ventana abierta en el primer piso y en ella había una figura toda de blanco que miraba a la calle era usted tessy había vuelto la cabeza apoyó un codo sobre la mesa pude ver su cara proseguí y me pareció que estaba usted muy angustiada luego pasamos y torcimos por una calle negra y estrecha los caballos se detuvieron esperé y esperé cerrando los ojos con impaciencia y temor pero todo estaba silencioso como una tumba después de pasar lo que a mí me parecieron horas enteras empecé a sentirme incómodo una sensación de tener a alguien muy cerca me hizo abrir los ojos entonces vi la cara del cochero mirándome a través de la tapa de cristal del ataúd me interrumpió un sollozo de tessy estaba temblando como una hoja de árbol entonces me di cuenta de mi estupidez y traté de reparar el daño qué ocurre tessy dije le he contado esto tan solo para mostrarle la influencia que su historia ha podido tener en los sueños de otra persona no pensará que estoy tendido en un ataúd verdad porque tiembla usted no ve que su sueño y mi irrazonable aversión hacia ese inofensivo vigilante de la iglesia pusieron sencillamente mi cerebro en marcha tan pronto como quedé dormido reclinó la cabeza sobre mis brazos sollozaba como si fuera a partirsele el corazón de qué manera tan imbécil me había portado pero a continuación aún cometí una estupidez mayor me acerqué a ella y la rodeé con el brazo tessy por favor perdóneme dije no tenía por qué asustarla con semejante tontería es usted una muchacha demasiado sensible y demasiado buena católica para creer en sueños su mano se cerró sobre la mía y su cabeza cayó sobre mi hombro aún estaba temblando yo la acaricié y la consolé vamos tess abra los ojos y sonría sus ojos se abrieron en un lánguido movimiento y se encontraron con los míos pero su expresión era tan extraña que me apresuré a tranquilizarla de nuevo todo eso son cuentos chinos tessy no tendrá miedo a que le vaya a pasar nada por eso verdad no dijo pero le temblaron sus labios rojos entonces qué ocurre tiene miedo sí pero no por mí por mí entonces pregunté alegremente por usted murmuró con un hilo de voz yo yo le quiero le quiero a usted al principio me eché a reír pero cuando comprendí lo que decía me quedé de un pieza y tuve que sentarme anonado y entonces coroné la serie de estupideces que llevaba cometidas durante el momento que transcurrió entre su réplique y mi contestación pensé mil respuestas a esa inocente confesión podía tomarla como una broma podía hacerme el desentendido y tranquilizarla en cuanto a mi salud podía manifestarle sencillamente que era imposible que ella me amase pero mi reacción fue más rápida que mis pensamientos y cuando quise darme cuenta era ya demasiado tarde porque la había besado en los labios aquella noche me fui a dar mi paseo cotidiano por wachington park reflexionando sobre los acontecimientos del día me sentía totalmente comprometido no era posible echarse atrás a ahora y miraba el futuro de cara yo no era honrado ni siquiera escrupuloso pero no tenía ganas de engañar a tesién y de engañarme a mí mismo la única pasión de mi vida había sido enterrada en aquel soleado bosque de bretaña enterrada para siempre la esperanza clamaba no durante tres años había esperado pasos en el umbral de mi casa había olvidado a silvia no clamaba la esperanza he dicho yo que no era honrado es verdad pero tampoco puedo decir que fuese precisamente un malvado de melodrama había llevado una vida fácil y atolondrada tomando aquello que me brindaba placer y lamentando y deplorando con amargura a veces las consecuencias sólo en una cosa en mi pintura me portaba con seriedad y con aquello que yacía oculto o perdido en los bosques de bretaña era demasiado tarde para lamentar lo que había ocurrido durante el día tanto si fue piedad como si fue una ternura repentina ante su tristeza o el impulso brutal de una vanidad halagada ya daba lo mismo ya menos que yo deseara destrozar su corazón inocente debía seguir la senda trazada ante mí el fuego y la fuerza la hondura de la pasión de un amor que yo jamás había ni siquiera sospechado con toda mi supuesta experiencia del mundo no me dejaban otra alternativa que corresponderla o despedirla no sé si fue porque soy demasiado cobarde para infligir dolor a los demás o si es que tengo poco de puritano pero el eco es que me negué a rechazar la responsabilidad de aquel impensado beso y por otra parte no tuve tiempo de hacerlo antes que se abriesen las puertas de su corazón y se derramasen en abundancia sus sentimientos los que cumplen de ordinario con su deber y encuentran una sombría satisfacción en torturarse a sí mismo si a los demás se habrían resistido ya no uno me atreví cuando disminuyó la tempestad le dije que habría sido mejor para ella haber amado a ed burke y llevar un sencillo anillo de oro pero no quiso escucharme yo pensé que si ella había decidido amar a alguien con quien no podía casarse quizá lo mejor era haberme escogido a mí al menos podría tratarla con inteligente afecto y cuando ella se cansara de su apasionamiento no quedaría deshonrada sobre este punto yo estaba decidido aunque sabía lo difícil que sería recordé como suelen terminar los amores platónicos y como me molestaba siempre enterarme de su prosaico final sabía lo mucho que suponía para un hombre tan poco escrúpulos o como yo emprender unas relaciones de este tipo y tuve miedo del futuro pero en ningún momento dudé que ella estaría segura conmigo de haber sido otra mujer no me habría mareado la cabeza con tantos escrúpulos pero ni se me ocurrió siquiera la idea de sacrificar a Tessie como habría hecho con una mujer de mundo miraba el porvenir con entera equidad y veía los distintos finales probables del asunto o bien ella se cansaría de mí o se sentiría tan desdichada que yo tendría finalmente que casarme con ella o separarme si nos casábamos no seríamos felices yo por estar casado con una mujer que no me convenía y ella por estarlo con un hombre que no le convenía a ninguna mujer mi pasada vida difícilmente me daba derecho a casarme si me apartaba quizá cayera ella enferma pero se recuperaría y acabaría casándose con algún ed burke pero también podía cometer alguna tontería por atolondramiento o de manera deliberada por otra parte si ella se cansaba de mí entonces tenía antes y la vida entera con maravillosas perspectivas de 10 burkes de anillos de boda y mellizos y pisos en harlem coma y dios sabe que mientras paseaba por entre los árboles vecinos al vasinton park decidí que en cualquier caso ella encontraría en mí un verdadero amigo ya veríamos qué pasaba luego volví a casa y me puse el traje de etiqueta porque había encontrado una pequeña nota perfumada en mi aparador que decía espérame con un coche en la salida de artista salas 11 y firmaba edith carmichel metropolitante atre esa noche cené o más bien cenamos la señorita carmichel y yo en el solar y y justamente empezaba la aurora a adorar la cruz de la iglesia memorial cuando llegué a basinton square después de haber dejado a edith en el brunswick no había un alma por el parque cuando atravesé la arboleda tomé el paseo que va desde la estatua de garibaldía al edificio de los apartamentos a milton al pasar por el atrio de la iglesia vi un figura en la escalinata de piedra a pesar mío me corrió un escalofrío por el cuerpo ante la visión de su hinchada cara blancuzca apreté el paso entonces leo y murmurar algo tal vez dirigiéndose a mí o tal vez hablando consigo mismo pero yo me puse furioso ante la posibilidad que semejante individuo se dirigiese a mí me dieron ganas de dar la vuelta y romperle la cabeza de un bastonazo pero seguí mi camino entré en el edificio y me fui a mi apartamento estuve un rato dando vuelta en la cama intentando olvidarme de su voz pero no podía tenía la cabeza llena de ese murmullo denso como el humo oleoso de una caldera de asfalto como el olor pestilente de la podredumbre y mientras me revolvía en el hecho se fue haciendo más clara y distinta su voz en mis oídos y comencé a entender las palabras que había murmurado me llegaban lentamente como el recuerdo remoto que se va abriendo a la luz y por fin llegué a comprender su sentido decía has encontrado el signo amarillo has encontrado el signo amarillo has encontrado el signo amarillo me puse furioso que quería decir con eso lo maldije a él y a su familia cambié de postura y me dormí pero más tarde al despertarme me encontraba pálido y ojeroso había soñado lo mismo que la noche anterior y me sentía más desazonado de lo que habría deseado me vestí y bajé al estudio tessie estaba sentada junto a la ventana al entrario se levantó y merodeó el cuello con sus brazos para ofrecerme un beso inocente la encontré tan dulce y tan deliciosa que la volví a besar y luego fui a sentarme delante del caballete oye dónde está el estudio que empecé ayer tuve la impresión que tessie lo sabía pero no contestó empecé a registrar entre las pilas de lienzos date prisa tess dije prepárate tengo que aprovechar la luz de la mañana cuando terminé finalmente de buscar entre los demás lienzos y mirar por toda la habitación me di cuenta que tessie estaba de pie junto al biombo con las ropas puestas todavía qué te ocurre le pregunté punto no te sientes bien sí entonces date prisa quiere que pose como como he posado siempre entonces comprendí que había una nueva complicación por supuesto había perdido la mejor modelo de desnudo que había conocido miré a tessie su cara era de color escarlata y habíamos comido del árbol de la ciencia y el paraíso y la inocencia natural se habían convertido en sueños del pasado quiero decir para ella supongo que notó mi cara de desencanto porque dijo posaré si lo deseas el estudio está detrás del biombo he sido yo quien lo ha puesto ahí no dije empezaremos otro cuadro fui a mi armario y saqué un disfraz de moro con lentejuelas que relucían primorosamente era un traje auténtico tessie lo recogió y pasó tras el biombo cuando salió de allí me quedé asombrado su cabello largo y negro estaba ceñido por una corona de turquesas que cruzaba sobre su frente y los extremos se enroscaban en torno a su brillante cinturón sus pies estaban enfundados en unas babuchas puntiagudas con adornos de bordado y la falda de su vestido curiosamente recamaba de arabescos de plata le caía hasta los tobillos el azul metálico del chaleco y la chaquetilla morisca adornados con lentejuelas y turquesas le sentaban maravillosamente avanzó hacia mí con el rostro levantado sonriéndome metí la mano en el bolsillo saqué una cadena de oro con una cruz y se la coloqué sobre la cabeza es tuya tessie mía balbuceo tú ya ahora ve que tienes que imposar entonces echó a correr con una sonrisa radiante hacia el biombo iré apareció con una cajita sobre la que estaba escrito mi nombre quería dártela esta noche antes de marcharme dijo pero ya no puedo esperar abrí la caja sobre el rosado algodón del interior había un broche de eónice negro en el que se incrustaba un curioso símbolo o letra de oro no era árabe ni chinón y como averigué más tarde pertenecía a ningún alfabeto humano es todo cuanto puedo regalarte como recuerdo diyo tímidamente yo estaba molesto pero le dije lo mucho que lo estimaría y le prometí ponérmelo siempre ella me lo prendió en la chaqueta bajo la solapa qué tonta eres te es haberme comprado una cosa tan cara no lo he comprado río ella de dónde lo ha sacado entonces me contó cómo lo había encontrado un día viniendo del acuario de batar y durante algún tiempo se dedicó a mirar en los anuncios de los periódicos pero después perdió las esperanzas de dar con su propietario fue el invierno pasado dijo el mismo día que tuve por primera vez ese horrible sueño de la carroza fúnebre me acordé de mi sueño de la noche anterior pero no dije nada mi carboncillo revoloteaba sobre un lienzo nuevo te si permanecía inmóvil en la plataforma 3 el día siguiente fue desastroso para mí al cambiar un cuadro de un caballete a otro resbalé en el suelo recién encerado y caí con tan mala fortuna que me lastimé las muñecas y no pude volver a tomar un pincel en toda la tarde me vi obligado a vagar por el estudio mirando los dibujos sin terminar contemplando los bocetos y echando chispas por los ojos hasta que ya desesperado me senté a fumar y a morderme las uñas de rabia la lluvia azotaba los cristales de la ventana redoblaba como un tambor sobre el tejado de la iglesia poniéndome nervioso con su interminable tableteo te si ecosía junto a la ventana ya cada momento levantaba la cabeza para mirarme con una compasión tan ingenua que empecé a sentirme avergonzado de mi irritación así que traté de buscar algo con que entretenerme había leído todas las revistas y todos los libros de la biblioteca pero para hacer algo fui a las estanterías y las abrí con el codo conocía cada libro por su color pasé revista a todos despacio y silbando para mantener un poco de humor iba a dar la vuelta para entrar en el comedor cuando reparé en un libro encuadernado en piel de serpiente que estaba en un rincón del estante de arriba en el último cuerpo de la estantería no recordaba haberlo visto y pese a mi estatura no pude descifrar el borroso título de su lomo entré en el salón y llamé a tessie que vino y se encaramó para alcanzármelo case le pregunté el rey amarillo me quedé perplejo quién lo había puesto ahí cómo había llegado a mi casa hacía mucho tiempo que yo había decidido no abrir jamás el libro ese y no comprarlo por nada del mundo incluso por miedo a que la curiosidad pudiera tentarme a abrirlo apartaba la mirada de él cuando entraba en una librería donde lo tenían por casualidad de haber sentido deseos de leerlo alguna vez la espantosa tragedia del joven castaibne a quien conocía me habría disuadido de abrir sus páginas infames me he negado siempre a escuchar cualquier referencia a ese libro y desde luego nadie se ha atrevido a discutir su segunda parte en voz alta de modo que yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de lo que estas páginas podían revelar contemplé la encuadernación jaspeada y ponzoñosa como hubiera contemplado una culebra no lo toques tess y baja de ahí como es natural mi advertencia fue suficiente para suscitar su curiosidad y antes que yo pudiera evitarlo tomó el libro y se alejó riendo y danzando hacia el estudio la llamé pero ella se escurrió de mis manos inútiles con atormentadora sonrisa la seguí con cierta impaciencia tess y grité entrando en la biblioteca escúchate lo digo en serio deja ese libro no quiero que lo abras no estaba en la biblioteca recorrí los dos salones luego los dormitorios el cuarto del servicio la cocina coma y finalmente regresé a la biblioteca y empecé una búsqueda sistemática se había escondido también que me costó media hora encontrarla estaba agachada pálida y muda junto a la ventana de la despensa del piso de arriba al primer golpe de vista comprendí que su insensatez había sido castigada el rey amarillo estaba caído a sus pies la tomé de la mano y la llevé al estudio estaba alelada cuando le dije que se tendiera en el sofá me obedeció sin decir una palabra al cabo de un rato cerró los ojos y su respiración se hizo regular y profunda pero no pude averiguar si dormía o no estuve un rato muy largo sentado junto a ella pero ni se removió ni habló por último me levanté entré en la desmantelada despensa y recogí el libro con la mano menos lastimada pesaba no obstante lo llevé otra vez al estudio me senté en la alfombra junto al sofá lo abrí y me lo leí de cabo arabo cuando desfallecido por el exceso de emociones solté el libro y me recosté cansado contra el sofá te si abrió los ojos y me miró llevábamos y a un rato hablando en tono monótono y forzado entonces me di cuenta que estábamos comentando el rey amarillo punto a qué pecado escribir tales palabras palabras que son claras como el cristal limpias y musicales como un manantial burbujeante palabras que resplandecen y destellan como los diamantes emponzoñados de los médicis a la perversidad la condenación desesperada de un alma capaz de fascinar y paralizar a las humanas criaturas con tales palabras con esas palabras que lo mismo las comprende el sabio que el ignorante con esas palabras que son más preciosas que las joyas más suaves que la música más espantosas que la muerte continuamos hablando sin preocuparnos de las sombras que iban aumentando ella me suplicó que tirase el broche de eónice negro porque ahora sabíamos que aquella extraña incrustación de oro era el signo amarillo nunca comprenderé por qué me negué aunque en este momento aquí en mi dormitorio donde escribo está mi confesión me alegraría saber qué fue lo que me impidió arrancar el signo amarillo de mi pecho y tirarlo al fuego estoy seguro del hecho que yo deseaba hacerlo y sin embargo te si me lo estuvo pidiendo en vano cayó la noche y siguieron pasando las horas nosotros continuábamos hablando en voz baja sobre el rey y la máscara pálida y sonaron las 12 en los oscuros campanarios de la ciudad envuelta por la niebla hablábamos de astur y de casilda y mientras la niebla chocaba contra los desnudos cristales de la ventana como el oleaje de las nubes que corre a estrellarse en las riberas de jali la casa estaba ahora en silencio ni un ruido se oída en las cales invadidas de brúmates y ella hacía entre cojines su cara era una mancha gris en la oscuridad pero sus manos apretaban las mías y yo sabía que ella leía a mis pensamientos como yo podía leer los suyos porque los dos habíamos comprendido el misterio de las híadas y ante nosotros se alzaba el fantasma de la verdad entonces mientras nos hablábamos en ese lenguaje mudo de pensamiento se agitaron las sombras en la oscuridad que nos envolvía y allá lejos en la calle oímos algo un ruido que se fue acercando más y más como un apagador echinard de ruedas de pronto cesó ante la entrada me precipité a la ventana y vi la carroza fúnebre negra y emplumada el portal de la casa se abrió y se volvió a cerrar me acerqué temblando hasta mi puerta y eché el cerrojo aunque sabía que no había cerrojos ni cerraduras que me protegieran de aquella criatura que venía por el signo amarillo la oí avanzar despacio por el recibimiento cuando llegó a la puerta los cerrojos se desmoronaron podridos al tocarlos entró con los ojos desorbitados traté de escudriñar la oscuridad pero aunque estaba en la habitación no lo vi sólo grité al sentir que me envolvía en su abrazo frío y blando me debatí con furia mortal pero tenía las manos inútiles me arrancó el broche de eónice de la chaqueta y me golpeó de lleno en la cara luego al cae oí el grito leve de tesí al abandonarla su espíritu y su vida y mientras caía aún desee seguirla porque sabía que el rey amarillo había abierto su andrajo somanto y día solo me quedaba implorar a dios podría decir más pero al mundo no le serviría de nada en cuanto a mí ningún ser humano puede ayudarme estoy sin esperanza mientras escribo aquí en la cama sin preocuparme siquiera de si moriré o no antes de terminar puedo ver cómo el médico recoge sus polvos y sus frascos cómo hace un gesto vago al buen sacerdote que tengo a mi lado y como éste comprende a la gente le gustaría conocer los detalles de la tragedia a esa gente que escribe libros e imprime millones de periódicos pero no escribiré más el padre confesor sellará mis últimas palabras con un sello sagrado cuando su santo oficio haya concluido la gente los habitantes de este mundo extraño pueden enviar a sus criaturas a las casas arruinadas y a los hogares conmovidos por la muerte sus periódicos se cebarán en la sangre y las lágrimas pero conmigo sus espías deberán detenerse ante el confesionario saben que te sea muerto y que no tardaré en seguirla saben que los vecinos de mi casa sobresaltados por un grito infernal se agolparon en mi habitación donde encontraron a una persona que vivía aún y otras dos muertas pero no saben lo que voy a decir no saben que el médico señalando un bulto horrible y descompuesto que yacía en el suelo el cadáver del vigilante de la iglesia dijo es incomprensible ese hombre debe haber muerto hace meses siento que mi fin se acerca quisiera que el sacerdote vinum sabati de artur machen me llamo el en leicester mi padre el mayor general win leicester distinguido oficial de artillería falleció hace cinco años de una enfermedad del hígado adquirida en el clima insalubre de la india un año más tarde francis mi único hermano regresó a casa después de una carrera excepcionalmente brillante en la universidad y aquí se quedó decidido a hacer vida de ermitaño ya dominar lo que acertadamente se ha llamado el gran mito del derecho parecía sentir una indiferencia completa hacia todo lo que se entiende por placer aunque más agradable que la generalidad de los hombres y muy xapaz de hablar con la alegría y el ingenio de un vagabundo evitaba la sociedad y se encerraba en la gran habitación que hay en lo alto de la casa para prepararse como abogado al principio se asignó una media de 10 horas diarias de estudio tenaz desde que apuntaba el día hasta bien avanzada la tarde permanecía encerrado con sus libros a continuación empleaba media hora en comer precipitadamente conmigo como si lamentara el tiempo que perdía en ello y salía después a dar un corto paseo cuando empezaba a anochecer pensé que semejante aplicación debía ser perjudicial y traté de apartarle persuasivamente de la austeridad de sus libros de texto sin embargo su ardor parecía aumentar más que disminuir y el número de horas de estudio era cada día mayor hablé seriamente con él le sugerí que se tomara un descanso alguna vez aunque no más que pasarse una tarde entera leyendo una novela insustancial pero él serio y dijo que cuando tenía ganas de distraerse leía alguna monografía sobre el régimen de propiedad feudal igualmente se burló de la idea de ir al teatro o de pasar un mes en el campo yo no podía por menos de confesar que tenía buen aspecto y no parecía resentirse de su trabajo pero sabía que su organismo terminaría por vengarse de tan duro trato y no me equivocaba no tardó en asomar una expresión de ansiedad en sus ojos y por último confesó que no se encontraba completamente bien se sentía inquieto con sensación de vértigo decía y por las noches se despertaba a cada momento asustado y bañado en sudor frío a causa de unos sueños espantosos me cuidaré dijo no te preocupes ayer pasé el día sin hacer nada arrellanado en esa butaca tan confortable que me regalaste y garabateando tonterías en una hoja de papel no 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 me agobiaré de trabajo esto se me pasará en una semana o dos ya verás sin embargo a pesar de sus palabras tranquilizadoras pude observar que no mejoraba sino que iba cada vez peor entraba en el salón con expresión de desaliento en su cara penosamente envejecida y se esforzaba en aparentar alegría cuando mis ojos se fijaban en él a mí me parecía que tales síntomas presagiaban algo malo y a veces me asustaba la nerviosa irritación de sus gestos y su extraña forma de mirar muy en contra de su voluntad conseguí que accediera a dejarse reconocer por un médico y por fin llamó de muy mala gana a nuestro viejo doctor el doctor averden me animó después de la consulta no es nada grave me dijo sin duda le he demasiado come deprisa y vuelve a los libros con demasiada precipitación es natural que en consecuencia tenga trastornos digestivos y alguna pequeña perturbación del sistema nervioso pero estoy convencido señorita leicester de que podremos arreglarlo le he recetado una medicina que le irá muy bien de modo que no pase cuidado mi hermano insistió en que le preparará la receta a un farmacéutico de la vecindad era en un establecimiento extraño pasado de moda exento de la estudiada coquetería y la calculada brillantez que hacen tan alegres los escaparates y estanterías de las modernas farmacias pero francis tenía mucha simpatía al anciano y mucha fe en la escrúpulosa pureza de los productos que vendía la medicina fue enviada a su debido tiempo yo vi que mi hermano la tomaba regularmente después de las comidas era un polvo blanco de aspecto inocente del que disolvía un poco en un vaso de agua se lo agitaba yo y desaparecía dejando el agua limpia e incolora al principio francis pareció mejorar notablemente la laxitud desapareció de su rostro y se volvió a sentir tan alegre como en sus tiempos del colegio hablaba animadamente de corregirse y reconoció que había perdido el tiempo he dedicado demasiadas horas al derecho decía riéndose creo que me ha salvado a tiempo bien seré magistrado de todos modos pero no debo olvidarme de vivir haremos un viaje a parís nos divertiremos y procuraremos no acercarnos por la biblioteca nacional confieso que me sentí encantada con el proyecto cuando pregunté punto podríamos salir pasado mañana si te parece no es un poco demasiado pronto al fin y al cabo no conozco londres todavía y supongo que se debe empezar por saborear las cosas buenas de su propio país pero saldremos dentro de una semana o dos así que desempolvé y práctica tu francés por mi parte de francia solo conozco la legislación y me temo que no nos sirva de nada estábamos terminando de comer se bebió su medicina con gesto de catador como si fuera un vino de la bodega más selecta tiene algún sabor especial pregunte no es como si fuera solo agua se levantó de la silla y empezó a pasear de un extremo a otro de la habitación como no sabiendo qué hacer vamos al saloncito a tomar café le pregunté punto o prefieres fumar no me parece que voy a dar una vuelta hace una tarde espléndida mira esa puesta de sol es como una ciudad inmensa en llamas como si abajo entre las casas oscuras corriese una marea de sangre si voy a salir enseguida estaré de vuelta pero me voy a llevar la llave así que buenas noches y no te veo hasta mañana la puerta se cerró de golpe tras él y le vi caminar con ligereza por la calle balanceando su bastón de caña de bambú me sentía agradecida al doctor a verden por esta mejoría creo que mi hermano regresó a casa muy tarde aquella noche pero a la mañana siguiente se encontraba de buen humor caminé sin pensar a dónde iba me contó como gozando de la frescura del aire y arrastrado por la multitud llegué hasta los barrios más transitados después me encontré con un antiguo compañero de colegio un tal orford en medio de la muchedumbre y después bueno nos fuimos por ahí a divertirnos he experimentado lo que es ser joven y hombre he descubierto que tengo sangre en las venas como los demás he quedado con orford para esta noche nos veremos en un restaurante si me divertiré durante una semana o dos y todas las noches o iré las campanadas de las 12 y después haremos tú y yo nuestro viajecito fue tal el cambio de carácter de mi hermano que en pocos días se convirtió en un amante de los placeres en un indolente y en un asiduo de los barrios alegres en un cliente fiel de los restaurantes de buen tono y en un crítico excelente de todo baile exótico engordaba a ojos vistas y no hablaba ya de parís puesto que había encontrado su paraíso en londres todo esto me satisfacía y no obstante me sorprendía un poco porque en su alegría encontraba yo algo que me desagradaba aunque no sabía que pero el cambio le sobrevino poco a poco seguía regresando a las frías horas de la madrugada no le oía ya hablar de sus diversiones y una mañana al sentarnos a desayunar le miré de improviso a los ojos y me pareció que tenía un extraño delante de mí o francis exclamé francis francis que jachecho y dejando escapar libremente los sollozos no pude decir una palabra más me retiré llorando a mi habitación aunque yo no sabía nada no obstante lo sabía todo y por un extraño juego de pensamientos recordé la noche en que salió por primera vez y el cuadro de la puesta de sol que iluminaba el cielo ante mí las nubes como una ciudad incendiada y los torrentes de sangre sin embargo luché contra tales pensamientos y consideré que tal vez después de todo no había pasado nada malo por la tarde a la hora de comer decidí apremiarlo a que fijara el día para iniciar nuestras vacaciones en parís estábamos charlando tranquilamente mi hermano acababa de tomar su medicina y valló a abordar el tema cuando las palabras se me borraron del pensamiento y me pregunté por un segundo que peso frío e intolerable oprimía mi corazón y me sofocaba con angustioso horror como si me hubieran encerrado viva en un ataúd habíamos comido sin encender las velas la luz del crepúsculo se había ido apagando en la habitación y las paredes y los rincón y se quedaron sumidos en una oscuridad de sombras indistintas pero desde donde yo estaba sentada podía ver la calle y cuando pensaba en lo que iba a decirle a francis el cielo comenzó a enrojecer y a brillar ofreciendo el mismo espectáculo que también recordaba y en el espacio que se abría entre las dos oscuras masas de edificios apareció el tremendo resplandor de un incendio cárdenos remolinos de nubes retorcidas abismos enormes en llamas veladuras grises como el vao que se desprende de una ciudad humeante en las alturas una luz maligna e inflamada nacida de las lenguas del más ardiente fuego y en la tierra como un inmenso lago de sangre volví los ojos a mi hermano iba a decirle algo cuando vi su mano que descansaba sobre la mesa entre el pulgar y el índice tenía una señal una especie de mancha del tamaño de una moneda de seis peniques que por su coloración parecía una magulladura sin embargo tuve la certeza sin saber por qué de que no era consecuencia de un golpe a si la carne humana pudiera arder en llamas y si la llama fuese negra como la pez entonces podría explicar lo que tenía ante mí sin pensar en nada concreto sin que mediar a una palabra me sentí invadida de horror al verlo y en lo más profundo de mi ser comprendí que era el estigma de algún mal durante unos segundos el cielo se oscureció como si de pronto se hiciera de noche cuando volvió a iluminarse me encontraba sola en la habitación poco después oía salir a mi hermano a pesar de la hora me puse el sombrero y fui a visitar al doctor a verden en su amplio despacho mal iluminado por una vela mortecina conté al médico con labios temblorosos y voz vacilante pese a mi determinación todo lo que había sucedido desde el día en que mi hermano empezó a tomar la medicina hasta la horrible señal que había descubierto hacía apenas media hora cuando hube terminado el doctor me miró durante un momento con una expresión de piedad en su rostro mi querida señorita leicester dijo usted se ha angustiado por su hermano se preocupa mucho por él estoy seguro vamos no es así es verdad me tiene preocupada dije hace una semana o dos que no me siento tranquila perfectamente ya sabe usted lo complicado que es el cerebro comprendo lo que quiere usted decir pero no estoy equivocada y visto con mis propios ojos lo que acabo de decirle sí sí por supuesto pero sus ojos habían estado contemplando ese extraordinario crepúsculo que hemos tenido hoy es la única explicación ya tendrá ocasión de comprobarlo mañana a la luz del día estoy seguro pero recuerde que estoy siempre dispuesto a prestarle cualquier ayuda que esté de mi mano no vacile en acudir a mí o mandarme llamar si se encuentra en un apuro me marché muy poco convencida completamente confusa llena de tristeza y temor y sin saber qué hacer cuando al día siguiente nos reunimos mi hermano y yo le dirigí una rápida miraba y descubrí sobresaltada que llevaba la mano derecha envuelta en un pañuelo se trataba de la mano en la que le había visto aquella mancha como de quemadura infernal qué te pasa en la mano francis le pregunté con firmeza nada importante me corré anoche en un dedo y me hice sangre me lo he vendado lo mejor que he podido yo te lo curaré bien si quieres déjalo gracias así puedo tirar la mar de bien vamos a desayunar estoy que me muero de hambre nos sentamos yo no le quitaba ojo de encima apenas si comió ni bebió nada le tiraba la comida al perro cuando creía que no le miraba había una expresión en sus ojos que nunca le había visto de repente me cruzó por la imaginación la idea de que aquella expresión no era humana estaba firmemente convencida de que por espantoso e increíble que fuese lo que había visto la noche anterior no era ninguna ilusión no era ningún engaño de mis sentidos y en el transcurso de la mañana fui nuevamente a casa del médico el doctor haberden movió la cabeza con aire preocupado y escéptico y reflexionó unos minutos y dice usted que continúa tomando la medicina pero porque a mi entender todos los síntomas de que se quejaba han desaparecido hace mucho porque continúa tomándose ese potingues y se encuentra completamente bien y a propósito donde encargó que le prepararan la receta en casa de seis nunca envió a nadie allí el pobre hombre es muy viejo y se está volviendo descuidado supongo que no tendrá usted inconveniente en venir conmigo a su casa me gustaría hablar con él fuimos juntos a la farmacia el viejo sa y se conocía al doctor haberden y estaba dispuesto a facilitarle cualquier clase de información según tengo entendido usted lleva varias semanas preparando esta receta mía al señor leicester diyo el doctor entregándole al anciano un pedazo de papel escrito si dijo yo ya me queda muy poco este producto apenas se utiliza yo lo he tenido en depósito durante mucho tiempo sin usarlo si el señor leicester continúa el tratamiento tendré que encargar más por favor déjeme echar una mirada al preparado dijo a verden el farmacéutico le dio un frasco le quitó el tapón olió el contenido y miró con extrañeza al anciano de dónde ha sacado esto dijo punto que es además señor 6 esto no es lo que yo he prescrito si si ya veo que la etiqueta está bien pero le digo que esta no es la medicina que he recetado lleva mucho tiempo ahí diyo el anciano aterrado y tembloroso la adquirí en el almacén de burbaje como de costumbre no me la suelen pedir con frecuencia ya y ha estado desde hace algunos años como ve usted ya queda muy poco será mejor que me lo dé dijo a verden me temo que ha habido un malentendido nos marchamos de la tienda en silencio el médico llevaba el frasco envuelto en papel bajo el brazo doctor a verden dije cuando ya llevábamos un rato caminando doctor a verden si diyo el mirándome sombríamente quisiera que me dijese que ha estado tomando mi hermano dos veces al día durante todo este mes con franqueza señorita le hice esterno lo sé hablaremos de esto cuando lleguemos a mi casa continuamos caminando deprisa sin pronunciar una palabra más hasta que llegamos a su casa me rogó que me sentara y comenzó a pasear de un extremo al otro de la habitación con la cara ensombrecida por temores nada comunes bueno diyo al fin todo esto es muy extraño es natural que usted se sintiera alarmada por mi parte debo confesar que estoy muy lejos de sentirme tranquilo dejaremos a un lado se lo luego lo que usted me contó anoche y esta mañana en todo caso persiste el hecho de que durante las últimas semanas el señor leicester ha estado saturando su organismo con un preparado completamente desconocido para mí como le digo eso no es lo que yo le recete no obstante todavía está por ver que contiene realmente este frasco lo desenvolvió vertió cautelosamente unos pocos granos de polvo blanco en un pedacito de papel y los examinó con interés si dijo punto parece sulfato de quinina como usted dice forma escamitas pero huélalo me tendió el frasco y yo me incliné a oler era un olor extraño empalagoso etéreo irresistible como el de un anestésico fuerte lo mandaré a analizar dijo a verden tengo un amigo dedicado a la química después sabremos a qué atenernos no no me diga nada sobre esa cuestión ahora no piense más en eso siga mi consejo y procure no darle más vueltas aquella tarde mi hermano no salió después de la comida como era su costumbre he echado mi cana al aire dijo con una risa extraña y debo volver a mis viejas costumbres un poco de legislación será el descanso adecuado después de una dosis tan sobrecargada de placer sonrió para sí y poco después subió a su cuarto todavía llevaba la mano vendada el doctor a verden pasó por casa unos días más tarde no tengo ninguna noticia especial para usted dijo chambers está fuera de la ciudad de manera que no sé nada nuevo sobre el potingue pero me gustaría ver al señor leicester si está en casa se encuentra en su habitación dije le diré que está usted aquí no no yo subiré quiero hablar con él con toda tranquilidad me atrevería a decir que nos hemos alarmado demasiado por tan poca cosa al fin y al cabo sea lo que sea parece que el polvo blanco le ha sentado bien el doctor comenzó a subir al pasar por el recibimiento leo y llamar a la puerta abrirse esta y cerrarse después estuve esperando en el silencio de la casa durante más de una hora la quietud se volvía cada vez más intensa mientras giraban las manecillas del reloj luego y arriba el ruido de una puerta que se abría vigorosamente y el médico bajo sus pasos cruzaron el recibimiento y se detuvieron ante la puerta contuve la respiración angustiada y al mirarme en un espejo me encontré terriblemente pálida entonces abrió dio unos pasos y se quedó allí de pie sosteniéndose con una mano en el respaldo de una silla ella vio inferior le temblaba de emoción tragó saliva y tartamudeó una serie de sonidos ininteligibles antes de hablar he visto a ese hombre comenzó en un áspero susurro punto acabo de pasar una hora con el dios mío y estoy despierto con mis cinco sentidos me he enfrentado toda mi vida con la muerte y conozco las ruinas y la descomposición de nuestra envoltura terrena pero eso no dios mío eso no y se cubrió el rostro con las manos para apartar de sí alguna horrible visión no me mande llamar otra vez señorita leicester dijo recobrando la serenidad nada puedo hacer ya por esta casa adiós le vi bajar tambalea ante la escalina t y cruzar la calzada en dirección a su casa me dio la impresión de que había envejecido lo menos 10 años desde que había entrado mi hermano permaneció en su habitación me llamó con voz apenas reconocible y me dijo que estaba muy ocupado que le gustaría que le subieran la comida y que se la dejasen junto a la puerta de modo que así lo ordené a los criados desde aquel día me pareció como si el concepto arbitrario que llamamos tiempo se hubiera borrado para mí vivía yo con una sensación en continua de horror llevando a cabo maquinalmente la rutina de la casa y hablando sólo lo imprescindible con los criados salía a pasear todos los días una hora o dos y luego regresaba a casa otra vez pero tanto dentro como fuera mi espíritu se detenía ante la puerta cerrada de la habitación superior y temblando esperaba que se abriera he dicho que apenas me daba cuenta del tiempo pero creo que debió transcurrir un par de semanas desde la visita del doctor a verde en cuando un día después del paseo regresaba a casa algo reconfortada y con cierta sensación de alivio el aire era suave y agradable y las formas vagas de las hojas verdes que flotaban en la plaza como una nube y el perfume de las flores transportaban mis sentidos me sentía feliz y caminaba con ligereza cuando iba a cruzar la calle para entrar en casa me detuve un momento porque pasaba un carruaje y miré hacia arriba por casualidad instantáneamente se llenaron mis oídos de un fragor tumultuoso de aguas profundas el corazón me dio un vuelco se me paralizó como en un vacío sin fondo y me quedé sobrecogida de terror extendí ciegamente una mano en la oscuridad para no caer en tanto que el suelo temblaba bajo mis pies perdía consistencia y parecía hundirse en el momento de mirar hacia la ventana de mi hermano se abrió el postigo y algo dotado de vida se asomó a contemplar el mundo nada no puedo decir si vi un rostro humano algo que se le pareciera era una criatura viviente con dos ojos llamé antes que me miraron desde el centro de algo deforme que constituía el símbolo el testimonio del mal y la corrupción durante cinco minutos permanecí inmóvil sin fuerzas presa de una angustiosa repugnancia y gorrora llegar a la puerta eché a correr escaleras arriba hasta la habitación de mi hermano y llamé a la puerta francis francis grité por el amor de dios contéstame qué bestia espantosa tienes en la habitación arrojala francis échala de aquí oí un ruido como de pies que se arrastraban lentos y cautelosos y un sonido ahogado estertoroso como si alguien se esforzara por decir algo después una voz pronunció unas palabras que apenas llegué a entender aquí no hay nada di yo la voz por favor no me molestes no me encuentro bien hoy bajé de nuevo sobrecogida de miedo y no obstante sin poder hacer nada me preguntaba por qué me habría mentido francis puesto que aún de manera fugaz había visto la aparición aquella demasiado claramente para equivocarme me senté en silencio consciente de que había sido algo más algo que había visto al primer pronto antes de que aquellos ojos ya me antes se fijaran en mí y súbitamente lo recordé al mirar hacia arriba las contraventanas se estaban cerrando pero tuve tiempo de ver el ademán de aquella criatura al evocarlo comprendí que la imagen no se borraría jamás de mi memoria no era una mano no había dedos que cogieran la hoja de madera sino un muñón negro que se limitó a empujarla el perfil consumido y su torpe movimiento como el de la zarpa de una bestia se había grabado en mis sentidos antes de sumirse en aquella oleada de terror que me dejó anonadada me horroricé de acordarme y de pensar que aquella criatura vivía con mi hermano subí otra vez y la me desesperadamente pero no me contestó aquella noche uno de los criados vino a mí y me contó con cierto recelo que hacía tres días que venía colocando regularmente la comida junto a la puerta y que después la retiraba intacta la donce ya había llamado pero no había recibido contestación sólo oyó el arrastrar de pies que yo había oído pasaron los días uno tras otro y siguieron dejándole mi hermano las comidas delante de la puerta y retirando las intactas y aunque llamé repetidamente a la puerta no conseguí jamás que me contestara la servidumbre comenzó entonces a murmurar al parecer estaban tan alarmados como yo la cocinera dijo que cuando mi hermano se encerró por vez primera en su habitación ella empezó a oírle salir habitualmente por la noche y deambular por la casa y una vez segundillo oyó abrir la puerta del recibimiento y cerrarla a continuación pero llevaba varias noches que no oía ruido alguno por último la crisis se desencadenó fue en la oscuridad de el atardecer el cuarto de estar se iba poblando de tinieblas cuando un alarido terrible desgarró el silencio y escaleras abajo y el escabullirse de unos pasos precipitados aguardé y un segundo después irrumpió la donce ya en el cuarto de estar y se quedó delante de mí pálida y temblorosa o señorita a él en murmuró punto por dios señorita a él en que ha pasado mire mi mano señorita mire esta mano la conduje hasta la ventana y vi una mancha húmeda y negra en la mano que me enseñaba no te comprendo dije punto quieres explicarte estaba arreglándole la habitación a usted en este momento empezó estaba poniéndole sábanas limpias y de repente me ha caído en la mano algo mojado al mirar hacia arriba y visto que era el techo que goteaba justo encima de mí la mire con firmeza y luego me mordí los labios ven conmigo dije trae tu vela la habitación donde dormía yo estaba debajo de la de mi hermano al entrar me di cuenta de que yo temblaba también miré hacia arriba en el techo había una mancha negra líquida goteante abajo un charco horrible empapaba la blanca ropa de mi cama me lancé precipitadamente escaleras arriba y ya me confuría sobre la puerta francis francis hermano mío qué ha pasado me puse a escuchar hubo un sonido ahogado luego un gorgoteo como una especie de vómito pero nada más llamé más fuerte pero no contestó a pesar de lo que el doctor a verden había dicho fui a buscarle le conté con los ojos arrasados en lágrimas lo que había sucedido y él me escuchó con una expresión de dureza en el semblante en recuerdo del padre de usted diré di yo finalmente punto iré con usted aunque nada puedo hacer por él salimos juntos las cales estaban oscuras silenciosas sofocantes por el calor y la sequedad de las últimas semanas bajo las luces de gas el rostro del doctor se veía blanco cuando llegamos a casa le temblaban las manos no nos paramos sino que subimos directamente yo sostenía la lámpara y él llamó en voz alta señor leicester me oye insisto en verle a usted conteste de inmediato no hubo respuesta pero los dos oímos aquel gorgoteo al que me he referido señor leicester estoy esperando habrá la puerta inmediatamente o me veré obligado a echarla abajo dijo ya un volvío a llamar elevando la voz de tal manera que los ecos resonaron por todo el edificio señor leicester por última vez le exijo que abra bueno exclamó después de unos momentos de silencio estamos malgastando el tiempo sería usted tan amable de proporcionarme un atizador o algo parecido corría una pequeña habitación que servía de desván donde encontré una especie de azada que me pareció de utilidad muy bien dijo es justo lo que quería pongo en conocimiento de usted señor leicester que voy a destrozar la puerta luego comenzó a descargar golpes con la azada haciendo saltar la madera en astillas de pronto la puerta se abrió con un grito espantoso de una voz inhumana que como un rugido monstruoso brotó en la oscuridad sostenga la lámpara diyo el doctor entramos y miramos rápidamente por toda la habitación ahí está diyo el doctor a verden dejando escapar un suspiro mire en ese rincón mire en efecto y sentí una punzada de horror en el corazón en el suelo había una masa oscura una plasta corrompida y amorfa ni líquida ni sólida que se derretía y se transformaba ante nuestros ojos con un gorgoteo de burbujas oleaginosas y en el centro brillaban dos puntos llameantes como dos ojos y vi también como se sacudió aquella masa en una contorsión temblorosa y como trató de alzarse algo que podía ser un brazo el doctor se adelantó y descargó un golpe de azada entre los dos puntos brillantes volvió a enarbolar la herramienta y continuó descargándola aún hay otra vez con furiosa frecuencia un par de semanas más tarde cuando llame había recobrado del terrible shock que el doctor a verden vino a visitarme he traspasado mi clientela empezó mañana emprendo un largo viaje por mar no sé si volveré alguna vez a inglaterra es muy probable que compré un pedazo de tierra en california y me quede allí para el resto de mis días le he traído este sobre que usted podrá abrir y leer cuando se sienta con fuerza y valor para ello contiene el informe del doctor chamber sobre lo que se le pidió que analizara adiós señorita y que dios la bendiga no podía esperar en cuanto se hubo marchado rasgué el sobre y me leí el documento de un tirón aquí está mi querido a verden le pido mil perdones por haberme retrasado en contestar su pregunta sobre la sustancia blanca que me envió para serle sincero he estado algún tiempo sin saber qué determinación tomar porque en las ciencias físicas existe tanto fanatismo y unas reglas tan ortodoxas como en la teología y sabía que si yo me decidía a contarle a usted la verdad podía granjearme la animosidad que bien cara me costó ya una vez no obstante he decidido ser sincero con usted así que en primer lugar permítame entrar en una breve aclaración personal usted me conoce a verden desde hace muchos años y sabe que soy hombre de ciencia usted y yo hemos hablado a menudo de nuestras profesiones y hemos discutido sobre el abismo que se abre a los pies de quienes creen alcanzar la verdad por caminos que se aparten de la vía ordinaria de la experiencia y la observación de la materia recuerdo el desdén con que me hablaba usted una vez de aquellos científicos que han escarbado un poco en lo oculto e insinúan tímidamente que tal vez después de todo no sean los sentidos el ímite eterno e impenetrable de todo conocimiento la frontera inmutable más allá de la cual ningún ser humano ha llegado jamás los dos nos hemos reído cordialmente y creo que con razón de las tonterías del ocultismo actual disfrazado bajo nombres diversos mesmerismos espiritualismos materializaciones teosofías y toda la complicada infinidad de imposturas con su aparato de tramo ya y conjuros y risorios que son la verdadera armazón de la magia que se ve por las cales londinenses con todo a pesar de lo que le he dicho debo confesarle que no soy materialista tomando este término en su acepción usual hace ya muchos años que me he convencido que me he convencido yo que como usted sabe muy bien he sido siempre escéptico de que mi vieja teoría de la limitación es absoluta y totalmente falsa quizá esta confesión no le sorprenda a usted en la misma medida en que le hubiera sorprendido hace una veintena de años porque estoy seguro de que no habrá dejado de observar que desde hace algún tiempo ciertas hipótesis han sido superadas por hombres de pura ciencia trascendental y me temo que la mayor parte de los modernos químicos y biólogos de reputación no dudarían en suscribir el dictum de la vieja escolástica omnia exeuntin misterium lo que viene a significar que cada rama del saber humano si tratamos de remontarnos a sus orígenes y primeros principios se desvanece en el misterio no tengo por qué fastidiarle a usted ahora con una relación detallada de los dolorosos pasos que me han conducido a mis conclusiones unos cuantos experimentos de lo más simple me dieron motivo para dudar de mi propio punto de vista y la sucesión de conclusiones que se desencadenaron a partir de unas circunstancias relativamente paradójicas me llevó bastante lejos mi antigua concepción del universo se ha venido abajo estoy en un mundo que me resulta tan extraño y espantoso como tremendo pudiera parecer el oleaje del océano a quien lo contempla por primera vez ahora sé que los límites de los sentidos que parecían tan impenetrables cerrados por arriba impidiendo toda percepción celestial y por abajo sumiendo las tinieblas en una profundidad inalcanzable no son las barreras tan inexorablemente herméticas que habíamos pensado sino ve los finísimos y etéreos que se deshacen ante el investigador y se disipan como la neblina matinal de los riachuelos sé que usted no adoptó jamás una postura extremadamente materialista usted no trató de establecer una negación universal toda vez que su sentido común le apartó de tamaño absurdo pero estoy convencido de que encontrará extraño lo que digo y repugnará a su forma habitual de pensar no obstante haberden es cierto lo que digo es más para adoptar nuestro lenguaje común se trata de la verdad única y científica probada por la experiencia y el universo es ciertamente más fastuoso y más terrible que los fantásticos desvaríos de nuestros sueños el universo entero mi buen amigo es un tremendo sacramento una fuerza una energía mística e inefable velada por la forma exterior de la materia y el hombre y el sol y las demás estrellas y la flor y la hierba y el cristal del tubo de ensayo son uno por uno y conjuntamente tanto materiales como espirituales y están sujetos todos a una actividad interior probablemente se preguntará usted haberden a dónde voy a parar con todo esto pero creo que una pequeña reflexión podrá ponerlo en claro usted comprenderá que desde semejante punto de vista cambia la concepción de todas las cosas y lo que nos parecía increíble y absurdo puede ser perfectamente posible en resumen debemos volvernos hacia la leyenda y mirarla con otros ojos y estar preparados para aceptar unos hechos que se han convertido con el tiempo en meras fábulas en verdad esta exigencia no es desmedida al fin y al cabo la ciencia moderna admite muchas cosas aunque de manera hipócrita no se trata evidentemente de creer en la brujería pero ha de concederse cierto crédito al hipnotismo los fantasmas han pasado de moda pero aún hay mucho que decir sobre telepatía es casi proverbial que la ciencia de un nombre griego a una superstición para creer entonces en ella hasta aquí mi aclaración personal ahora bien usted me envió un aredoma tapada y sellada conteniendo una pequeña cantidad de un polvo blanco y escamoso que cierto farmacéutico ha proporcionado a uno de sus pacientes no me sorprende el hecho de que usted no haya conseguido ningún resultado en sus análisis es una sustancia que desde hace muchos cientos de años ha caído en el olvido y es prácticamente desconocida hoy día jamás hubiera esperado que me llegara de una farmacia moderna al parecer no hay ninguna razón para dudar de la veracidad del farmacéutico efectivamente pudo comprar en un almacén como dice las sales que usted prescribió y es muy posible también que permanecieran en su estante durante 20 años o tal vez más aquí comienza a intervenir lo que solemos llamar azar o casualidad durante todos estos años las sales de esa botella han estado expuestas a ciertas variaciones periódicas de temperatura variaciones que probablemente oscilan entre los grados y los grados Fahrenheit y por lo que se ve tales alteraciones repetidas año tras año durante períodos irregulares con diversa intensidad y duración han provocado un proceso tan complejo y delicado que no sé si un moderno aparato científico manejado con la máxima precisión podría producir el mismo resultado el polvo blanco que usted me ha enviado es algo muy diferente del medicamento que usted recetó es el polvo con que se preparaba el vino sabático el vinum sabbat y sin duda habrá leído usted algo sobre los aquelarres de las brujas y se habrá leído con los relatos que hacían temblar de miedo a nuestros mayores gatos negros escobas y maldiciones formuladas contra la vaca de alguna pobre vieja desde que descubrí la verdad he pensado a menudo que en general es una suerte que se crea en todas estas supercherías porque de este modo sirven de pantalla para muchas otras cosas que es preferible ignorar no obstante si se toma la molestia de leer el apéndice a la monografía de pineck night encontrará que el verdadero aquelarre era algo muy diferente aunque el escritor haya callado ciertos aspectos que conocía muy bien los secretos del verdadero aquelarredataban de tiempos muy remotos y han sobrevivido hasta la edad media son los secretos de una ciencia maligna que existía muchísimo antes de que los arios entrarán en europa hombres y mujeres seducidos y sacados de sus hogares con pretestos diversos iban a reunirse con ciertos seres especialmente calificados para asumir con toda justicia el papel de demonios estos hombres y estas mujeres serán conducidos por sus guías a algún paraje solitario y despoblado tradicionalmente conocido por los iniciados y desconocido para el resto del mundo quizá a una cueva en algún monte pelado y barrido por el viento o puede que a un recóndito lugar en algún bosque inmenso y allí se celebraba el aquelarre allí a la hora más oscura de la noche se preparaba el vinum sabbat y se llenaba el cáliz diabólico hasta los bordes y se ofrecía a los neófitos quienes participaban de un sacramento infernal su mente es cáliz en principis inferorum como lo expresa muy bien un autor antiguo y de pronto cada uno de los que habían bebido se veía atraído por una compañía antemezcla de hechizo y tentación ultraterrena que lo llevaba aparte para proporcionarle goces más intensos y más vivos que los del ensueño mediante la consumación de las nupcias sabáticas es difícil escribir sobre estas cosas principalmente porque esa forma que atraía con sus encantos no era una alucinación sino por espantoso que parezca el mismo debido al poder del vino sabático unos pocos granos de polvo blanco disueltos en un vaso de agua la morada de la vida se abría en dos disolviéndose la humana trinidad y el gusano que nunca muere el que duerme en el interior de todos nosotros se transformaba en un ser tangible y objetivo y se vestía con el ropaje de la carne y entonces a la hora de la medianoche se repetía y representaba la caída original y el ser espantoso que se oculta bajo el mito del árbol de la ciencia era nuevamente engendrado tales eran las nupcias sabati prefiero no seguir usted a ver den sabe también como yo que no pueden infringirse impunemente las leyes más insignificantes de la vida y que un acto tan terrible como este en el que se abría y profanaba el santuario más íntimo del hombre era seguido de una venganza feroz lo que comenzaba con la corrupción terminaba también con la corrupción debajo sigue una nota añadida por el doctor a verden todo esto por desdicha es estricta y absolutamente cierto su hermano me lo confesó todo la mañana en que estuve con él lo primero que me llamó la atención fue su mano vendada y le obligué a que me la enseñara lo que vi y eso que hace ya bastantes años que ejerzo la medicina me puso enfermo y la historia que me vi obligado a escuchar fue infinitamente más espantosa que lo que habría sido capaz de imaginar hasta me sentí tentado a dudar de la bondad eterna del cielo por permitir que la naturaleza ofrezca tan abominables posibilidades si no hubiera visto usted el desenlace con sus propios ojos le habría pedido que no creyera nada de todo esto a mí no me queda demasiado tiempo de vida pero usted es joven y podrá olvidarlo doctor joseph averden el guendigo de alger non blackwood y aquel año se organizaron numerosas partidas de caza pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada y los chasqueados nemrods regresaron al seno de sus respectivas familias formulando las mejores excusas que se les ocurrieron el doctor cat cart como otros muchos regresó sin un solo trofeo pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que según confiesa vale por todos los alces cazados en su vida y es que cat cart de haberden aparte de los alces estaba interesado en otras cosas entre ellas en leyes extravagancias de la mente humana sin embargo esta singular historia no figura en su libro la alucinación colectiva por la sencilla razón de que así lo confesó una vez a un colega suyo vivió los hechos demasiado de cerca para poder opinar con entera objetividad además de él hay de su guía ang davis y van el joven simpson su sobrino que era estudiante de teología y visitaba por primera vez los apartados bosques del canadá y el guía de este défago joseph défago era un franco canadiense que había huido de su originaria provincia de quebecaños antes y había conseguido trabajo en ratportaje cuando el canadian pacific rail bay estaba en construcción era un hombre que además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza por otra parte era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes y sentía por esa soledad una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo la vida de los bosques le fascinaba de ahí sin duda la certera perspicacia con que era capaz de desentrañar sus misterios fue an quien lo escogió para esta expedición jank lo conocía ya y tenía plena confianza en el yeye correspondía del mismo modo como buen compadre tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos aunque totalmente carentes de significado y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono antrataba de paliar estariada de ex abruptos por respeto a su viejo patrón de caza coma el doctor cat cart a quien llamaba doc según costumbre del país y también porque sabía que el joven simpson era ya medio cura con todo défago tenía un defecto y sólo uno a juicio suyo y era que como franco canadiense daba muestras de lo que ang definía como un maldito carácter esto significaba al parecer que a veces se comportaba como genuino tipo latino y tenía arrebatos de sordo mal humor en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra hay que decir que défago era imaginativo y melancólico y por lo general las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarle esos accesos ya que le bastaban unos pocos días en despoblado para curarse por completo estos eran pues los cuatro expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año de alces tímidos en la región de selvática espesura que se extiende abandonada y solitaria al norte de ratport y también estaba punk un cocinero indio que siempre había acompañado al doctor cat cart ya aunque en sus cacerías de años anteriores su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento pescar y preparar las tajadas de carne de venado y el café iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos y aparte su cabello negro y espeso y su tez oscura con aquella indumentaria de ciudad se parecía tanto a un piel roja como un blanco disfrazado de negro a un africano auténtico a pesar de eso punk poseía aún los instintos de su raza moribunda su silencio reservado y su gran resistencia y también sus supersticiones el grupo sentado alrededor del fuego se sentía desanimado aquella noche porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce de fago había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos pero aunque de mal humor le recordaba tan a menudo que lo estás contando mal no fue así que él francés se hundió finalmente en un osco silencio del que nada probablemente podría sacarle ya el doctor cat cart y su sobrino estaban cansados después del día agotador punk estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrajo de ramas donde más tarde acabó por dormirse nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía allá arriba leyes estrellas brillaban en un cielo completamente invernal y hacía tan poco viento que comenzaban y asolapadamente a helarse las orillas de llago que se extendía a sus espaldas el silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos de pronto lo quebró inesperadamente la voz nasal de hank deberíamos intentarlo por otra zona doc exclamó con energía mirando a su patrón por aquí ya se ve que no tenemos maldita la suerte vale dijo cat cart que era hombre de pocas palabras buena idea claro que es buena continuó ancon confianza punto qué tal si para variar diésemos una batida hacia el oeste por el camino de garden la que aún no hemos explorado esa zona solitaria de acuerdo y tú de fagote llevas al señorito simpson en la canoa cruzas el remanso pasas el llago de las 50 islas y haces un buen ojeo por la orilla sur el año pasado estaba aquello lleno de alces y por lo que llevamos visto hasta ahora puede que también lo esté ahora nada más que para fastidiarnos de fago con los ojos clavados en el fuego no dijo nada probablemente estaba ofendido aún por la interrupción de su relato por esa parte no se ha visto ningún alce este año me ha puesto mi último dólar añadió han con énfasis miraba a su patrón con astucia mejor sería recoger la tienda y alejarnos un par de noches concluyó como si el asunto estuviera definitivamente decidido a hank se le reconocía una gran competencia para organizar cacerías y era el encargado de esta expedición para todo el mundo estaba claro que de fago no aprobaba el plan pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación por su sensitivo rostro atezado cruzó una curiosa expresión como un fugaz resplandor de llamas que no pasó desapercibido para los tres hombres que estaban allí me parece que tiene miedo por alguna razón comentaría simpson más tarde una vez sólo su tío y él en la tienda que compartían el doctor catcart no replicó inmediatamente aunque pareció interesarse y tomar nota mentalmente de la observación la expresión de défago le había causado una pasajera inquietud sin motivo aparente a la sazón pero aunque como era natural fue el primero en observarla y lo extraño fue que en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro comenzará inmediatamente a gastarle bromas me parece a mí que no hay ninguna razón especial para que vayamos allí este año dijo con cierta ironía en el tono al menos no la razón que quieres dar a entender el año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente este año me parece que que la gente ya no quiere ir eso es todo su actitud trataba de ser alentadora josef défago alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez una ráfaga de viento se deslizó por el bosque avivando los rescoldos y levantando llamas pasajeras el doctor catcart observó nuevamente el semblante del guía y tampoco esta vez le agradó su expresión le traicionaba su mirada por un instante vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado esto le inquietó más de lo que le habría gustado admitir hay indios peligrosos en esa dirección preguntó con una sonrisa conciliadora en tanto que simpson demasiado soñoliento para percatarse de esta sutileza se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo coma o o pasa algo añadió cuando su sobrino ya no podía oírle jank le miró con menos franqueza que de costumbre está asustado exclamó fingiendo buen humor está asustado por algún cuento de hadas que le han contado eso es todo y viejo y le dio amistosamente en el pie que tenía más cercano al fuego de fago alzó los ojos con rapidez como si le hubieran interrumpido algún sueño de un sueño que sin embargo no le había abstraído de todo lo que pasaba a su alrededor asustado ni hablar contestó con desafiadora animación punto no uja hay nada en el bosque que pueda asustar a josef de fago que no se te olvide y la natural energía con que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o sólo una parte hank se volvió hacia el doctor iba a añadir algo cuando se detuvo bruscamente y miró en torno justo detrás de ellos en la oscuridad había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres era el viejo punk que había abandonado su yacija mientras hablaban y ahora estaba de pie un poco más allá del círculo de luz escuchando lo que decían ahora no doc susurró hanka haciendo un guiño más adelante cuando no haya moros en la costa y poniéndose en pie de un salto le dio al indio una manotada en la espalda y exclamó sonoramente acércate al fuego y calienta un poco esa sucia piel colorada que tienes lo arrastró hacia el fuego y hecho más leña ha sido muy buena la comida que nos has preparado antes continuó cordialmente como si quisiera encauzar los pensamientos del hombre por otros derroteros y no sería de cristianos dejarte ahí de pie enfriándote el pellejo mientras nosotros estamos aquí bien calentitos punk avanzó y se calentó los pies sonriendo ante la verbosidad del otro que comprendía sólo a medias pero no dijo nada el doctor katkart viendo que era imposible proseguir la conversación siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda dejando a los tres hombres que siguieran fumando alrededor de las renovadas llamas del fuego no es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero y katkart hombre duro y de sangre ardorosa a pesar de sus 50 años hizo al raso lo que han cabría descrito como una temeridad mientras se desnudaba observó que punk había regresado a su yacija y que anki de fago seguían charlando junto al fuego era la típica escena convencional del oeste el fuego de campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras de fago con el sombrero echado y los mocasines parecía representar el papel de malvado hangout con el rostro despejado y sin sombrero encogiéndose de hombros con indiferencia podía ser el héroe justo y desengañado y el viejo punk escuchando oculto en la oscuridad proporcionaba la atmósfera de misterio el doctor sonrió al darse cuenta de los detalles pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo no sabía que le oprimiera un poco como si un soplo casi imperceptible de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma desapareciendo antes de poderlo captar probablemente se debía a la expresión asustada que había observado en los ojos de défago probablemente porque de no ser a esto no sabía a qué atribuir esta sombra de emoción fugitiva que escapaba a su fina capacidad de análisis le dio la impresión de que acaso hubiera problema con défago no le parecía un guía tan seguro como hangout por ejemplo aunque no sabía exactamente por qué antes de zambullirse en la tienda donde simpson dormía ya ruidosamente observó un poco más a los dos hombres aunque uraba como un africano loco en una sala de fiestas pero sus juramentos eran de afecto los pintorescos de nuestros brotaban libremente ahora que dormía a la causa de sus anteriores represiones luego pasó el brazo cariñosamente por encima del hombro de su camarada y se marcharon juntos hacia las sombras donde tenían la tienda punk siguió su ejemplo también un momento después y desapareció entre sus malolientes mantas en el otro extremo del claro el doctor katkart se retiró a su vez la fatiga y el sueño luchaban en su mente contra una oscura curiosidad por averiguar había al otro lado de las 50 islas que tanto parecía atemorizar a défago se preguntaba también por qué la presencia de punk impidió an terminar lo que había empezado a decir después el sueño le venció mañana lo sabría se lo contarían mientras caminaran en pos de los alces huidizos un profundo silencio descendió sobre el pequeño campamento tan atrevidamente instalado ante las mismas fauces de la selva yago brillaba como una lámina de cristal negro bajo leyes estrellas picaba el aire frío en las brisas nocturnas que surgían silenciosas de las profundidades del bosque con mensajes de lejanas cordilleras y de lagos que comenzaban a helar flotaban ya unos perfumes fríos y desmayados que anunciaban la llegada del invierno el hombre blanco con su olfato embotado jamás habría podido adivinarlos la fragancia del fuego de leña le habría ocultado en un centenar de millas a la redonda la viveza de ese olor a musgo a corteza de árbol y a marisma seca incluso anquidefago ligados íntimamente al espíritu de los bosques habrían olfateado en vano pero una hora más tarde cuando todos estuvieron dormidos como troncos el viejo punk salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla de yago en silencio como únicamente un indio sabe moverse después levantó la cabeza y miró a su alrededor la espesa negrura hacía casi imposible toda visibilidad pero como los animales poseía el otro sentido es que la oscuridad no era capaz de anular escuchó y luego olfateó el aire se quedó quieto inmóvil como un arbusto al cabo de unos cinco minutos estiró de nuevo la cabeza y olfateó el aire una y otra vez un prodigioso hormigueo de nervios le corrió por el cuerpo al oler el aire penetrante luego se sumergió en negrura como sólo hacen los animales y los hombres salvajes y regresó finalmente deslizándose bajo el ramaje hasta su lecho poco después de dormirse el cambio de viento que había presentido agitaba blandamente el reflejo de leyes estrellas en el yago procedía de las lejanas montañas de la región situada al otro lado de yago de las 50 islas venía en la dirección que había observado él pasaba por encima del campamento dormido y cruzaba como un murmullo apagado y suspirante apenas perceptible por entre las copas de los árboles inmensos con él por los desiertos senderos de la noche aunque demasiado tenue aún para los agudos sentidos del indio cruzó un olor ligerísimo muy particular y extrañamente inquietante un olor de algo raro absolutamente desconocido el franco canadiense y el hombre de sangre india se agitaron intranquilos en su sueño aunque ninguno de los dos se despertó luego el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado 2 por la mañana antes de que saliera el sol el campamento estaba ya en plena actividad había caído una ligera capa de nieve durante la noche y el aire era frío y penetrante punk había cumplido con sus deberes matinales coma ya que el olor del café y del tocino frito llegaba hasta las tiendas todo el mundo estaba de buen humor el viento ha cambiado gritó anca simpson y a su guía que se hallaba a bordo de la pequeña canoa punto hay que cruzar el yago en línea recta estupendos rastros nos va a dejar la nieve si hay algún alceo lisqueando por allí tal como viene el viento no os va a ver hasta teneros encima buena suerte monsieur defago añadió alegremente dándole por una vez la pronunciación francesa al nombre bonné chance defago le deseó lo mismo de buen humor al parecer sin acordarse para nada de su silencioso enfado de la noche anterior antes de las 8 el viejo punk se encontraba solo ya en el campamento katkart y ang muy lejos de allí seguían un rastro que se dirigía hacia occidente en tanto que la canoa que llevaba a defago ya simpson con una tienda de sede y provisiones para dos días era solo un punto confuso balanceándose en la lejanía rumbo al este la crudeza invernal del aire se atemperaba con el sol que coronaba las lomas cubiertas del bosque y desplandecía con voluptuoso calor sobre los árboles y el yago los somormujos volaban rasantes a través del centelleo del rocío que el viento espolvoreaba algunos sacudían sus mojadas cabezas al sol y luego las sumergían de nuevo con vivacidad y hasta donde alcanzaba la vista se elevaban las masas interminables y apretadas de los arbustos desolados que cubrían toda aquella región jamás hollada por el hombre que se extendía como un poderoso e ininterrumpido tapiz vegetal hasta las costas heladas de la bahía de hudson simpson que contemplaba todo esto por primera vez a la par que remaba vigorosamente se sentía embelesado por la austera belleza su corazón se embriagaba con el sentimiento de libertad de los grandes espacios y sus pulmones con el aire frío y perfumado detrás de él sentado a popa de fago gobernaba con soltura aquella embarcación de corteza de abedul y contestaba alegremente a todas las preguntas de su compañero los dos se sentían contentos y gozosos en tales ocasiones los hombres pierden las superficiales diferencias que el mundo establece se convierten en seres humanos que trabajan juntos por un fin común simpson el patrón y llega de fago el servidor entre aquellas fuerzas primitivas eran simplemente eso dos hombres el guía y el guiado la superior destreza asumía naturalmente el mando y el señorito había pasado sin preámbulos a una situación de cuasi subordinado no se le ocurrió ni mucho menos poner objeción alguna cuando de fago suprimió el señor y se dirigió a él con un oiga simpson o bien oiga jefe como se dio el caso invariablemente hasta que llegaron a la lejana orilla después de remar de firme durante 12 millas con viento de proa él solamente se reía le gustaba después dejó de notarlo por completo este estudiante de teología era pues un joven de buen natural hay mejor carácter aunque sin mundo como era de comprender y en este viaje la primera vez que salía de su pequeña escocia natal la gigantesca proporción de las cosas le producía cierto aturdimiento ahora comprendía que una cosa era hoy rablar de los bosques primordiales y otra muy distinta verlos y vivir en ellos y tratar de familiarizarse con su vida salvaje era además una iniciación que ningún hombre inteligente podía sufrir sin verse obligado a alterar una escala de valores considerada hasta entonces como inmutable y sagrada simpson sintió las primeras manifestaciones de esta emoción cuando cogió en sus manos el nuevo rifle y contempló sus perfectos y relucientes cañones los tres días de viaje hasta el campamento general a través de yago y por tierra después habían constituido una nueva fase de este proceso y ahora que estaba tan lejos más allá incluso de la orla de espesura donde habían acampado en el corazón de unas regiones deshabitadas tan extensas como europa la verdadera realidad de su situación le producía un efecto de placer y pavor que su imaginación sabía apreciar perfectamente eran de fagoyel contra una muchedumbre o al menos contra un titán la fría magnificencia de estos bosques solitarios y remotos le abrumaba y le hacía sentir su propia pequeñez de la infinidad de copas azul en casque se balanceaban en el horizonte se desprendía y revelaba por sí misma esa severidad que emana de las vegetaciones enmarañadas y que sólo puede calificarse como despiadada y terrible comprendía la muda advertencia se daba cuenta de su total desamparo sólo de fago como símbolo de una civilización distante en la que era el hombre el que dominaba se levantaba entre él y una muerte implacable por hambre y agotamiento por esta razón le resultaba emoción ante ver a de fago dirigir la canoa a la orilla guardar las palas cuidadosamente en su interior y hacer marcas luego en las ramas de los abetos situados a uno y otro lado de un rastro casi invisible al tiempo que le explicaba con entera despreocupación oiga simpson si me llegará a pasar algo encontrará la canoa siguiendo exactamente estas señales después cruza ella goto directo hacia el sol hasta dar con el campamento ha comprendido era la cosa más natural del mundo y lo dijo sin un solo cambio de voz no obstante con ese lenguaje que reflejaba perfectamente la situación y el desamparo de ambos acertó a expresar las emociones del joven en aquel momento se encontraba con défago en un mundo primitivo eso era todo la canoa otro símbolo del poder del hombre debía dejarse atrás aquellas muescas amarillentas cortadas a golpes de hacha sobre los árboles eran las únicas señales de su escondite entre tanto con los bártulos y el rifle al hombro los dos hombres comenzaron a seguir un rastro casi imperceptible por entre rocas troncos caídos y charcas medio heladas sorteando los numerosos lagos que festoneaban el bosque y bordeando sus orillas cubiertas de niebla desflecada hacia las cinco se encontraron de improviso con que estaban en el límite del bosque ante ello se abría una vasta extensión de agua moteada de innumerables islas cubiertas de pinos el lago de las 50 islas anunció défago con voz cansada coma y el sol está metiendo en él su vieja cabeza pelada añadió poéticamente sin darse cuenta inmediatamente comenzaron a plantar la tienda en cinco minutos escasos gracias a aquellas manos que nunca hacían un movimiento de más ni de menos quedó armada la tienda fueron preparado los lechos con ramas de bálsamo y se encendió un buen fuego para guisar con el mínimo de humo mientras el joven escocés limpiaba el pescado que cogieron al curricán durante la travesía de fago dijo que pensaba dar una vuelta nada más por los alrededores en busca de señales de alce pudiera tropezarme con algún tronco donde hubiesen estado restregando los cuernos di yo mientras se iba o acaso hayan mordisqueado las hojas de algún arce su pequeña figura se fundió como una sombra en el crepúsculo simpson se quedó observando con admiración cuán fácilmente lo absorbía la floresta sólo unos pasos ya había desaparecido no obstante había poca maleza por los alrededores los árboles se elevaban algo más allá muy espaciados y en los claros crecían el abedul y el arce del gaado usí esbeltos junto a los troncos inmensos de los abetos de no haber sido por algunos troncos derribados de monstruosas proporciones y por los fragmentos de roca gris que se hincaban en el yomo de la tierra el paraje podía haber sido el rincón de un viejo parque casi se podía ver en ella mano del hombre un poco más a la derecha no obstante comenzaba aquella extensa comarca que llamaban el brule completamente arrasada por el incendio del año anterior la zona entera estuvo ardiendo con furia durante semanas y semanas ahora se alzaban descarnados y feos unos tocones ennegrecidos en forma de cerillas gigantescas reinaba una desolación indescriptible el olor a carbón y a ceniza empapada de lluvia aún persistía débilmente en el aire el crepúsculo se iba haciendo más denso cada vez las marismas se cubrían de sombras el crepitar de la leña en el fuego y el romper de las olas a lo largo de la costa rocosa de lago eran los únicos ruidos audibles el viento se había calmado al ponerse el sol y nada se agitaba en aquel vasto mundo de ramas en cualquier momento los dioses de los bosques podían esbozar sus tremendos y poderosos perfiles entre los árboles delante a través de los pórticos sostenidos por los enormes troncos erguidos se extendía el escenario de llago de 50 islands de las 50 islas que era como una media luna de 25 kilómetros más o menos de punta a punta y de unos 9 de anchura desde donde estaban ellos acampados un cielo rosa y azafrán más claro que cualquiera de los que había visto simpson en su vida derramaba aún sus raudales de fuego sobre las olas y las islas seguramente más cerca de las 100 que de las 50 flotaban como mágicas embarcaciones de una escuadra encantada cubiertas de pinos con las crestas apuntando al cielo casi parecían moverse en la borrosa luz del anochecer a punto de recoger el anclai navegar por las rutas de los cielos y no por las de llago arcaico y solitario y los encendidos jirones de nubes como pendones ostentosos eran la señal de que zarpaban rumbo a leyes estrellas el espectáculo era de una belleza arrobadora simpson ahumaba el pescado y se había quemado los dedos al intentar probarlo al mismo tiempo cuidaba de la sartén y el fuego pero por debajo de sus pensamientos percibía otro aspecto de la naturaleza salvaje la indiferencia hacia la vida humana el espíritu despiadado de la desolación que no tiene en cuenta al hombre el sentimiento de su completa soledad ahora que incluso de fago se había ido se le hizo más palpable al mirar en torno suyo y aguzar el oído en espera de adivinar las pisadas de su compañero que regresaba esta sensación tenía algo de placentera y de alarmante también e irremediablemente se le ocurrió una idea que le hizo temblar que podría que podría hacer y o si sucediera algo y no regresara disfrutaron de una cena bien merecida comieron pescado a placer y tomaron un té fuerte capaz de matar a un hombre cueno hubiera hecho 30 millasa marcha forzada y al terminar estuvieron un rato fumando charlando hiriendo junto al fuego después estiraron las piernas cansadas y discutieron el programa del día siguiente de fago se encontraba de un humor excelente aunque decepcionado por no haber encontrado ningún rastro todavía pero estaba oscureciendo y no había podido alejarse demasiado el brulee era mal sitio también las ropas y las manos le olían a carbón simpson al mirarle volvió a sentir con renovada intensidad que la situación seguía siendo la misma los dos juntos en la soledad agreste de fago dijo estos bosques son como decirlo un poco demasiado grandes para sentirse uno a gusto tranquilo quiero decir no con estas palabras tan solo daba expresión a su sentir del momento apenas si estaba preparado para la seriedad para la solemnidad incluso con que el guía acogió sus palabras está usted en lo cierto jefe exclamó clavándole y en el rostro sus ojos escrutadores es la pura verdad no tienen límite ninguna clase de límite luego añadió bajando la voz como si hablara consigo mismo son muchos los que han descubierto eso y han sucumbido pero la gravedad que había en su actitud no agradó en absoluto a simpson sus palabras y su expresión resultaban demasiado sugerentes en un escenario y un crepúsculo como aquellos lamentó haber tocado ese tema de pronto le vino a la memoria lo que había contado su tío sobre una fiebre extraña que afectaba a los hombres en la soledad de la selva se sentían irresistiblemente atraídos por las regiones despobladas y caminaban fascinados hacia su muerte y se le ocurrió que su compañero tenía ciertos síntomas afines a ese extraño tipo de afección desviola conversación hacia otros derroteros habló de anki del doctor así como de la natural rivalidad entre los dos grupos por ser los primeros en avistar un alce si ellos fuesen en dirección oeste observó défago con desgana ahora estarían a 100 kilómetros de nosotros y en mitad de camino quedaría el viejo punk hinchándose de pescado y café serieron de imaginárselo pero al mencionar de pasada por segunda vez aquellos 100 kilómetros simpson se percató de las inmensas proporciones del territorio donde estaban cazando 100 kilómetros eran solamente un paseo y 200 tal vez poco más a su memoria acudían continuamente relatos sobre cazadores que se habían extraviado la pasión y el misterio de unos hombres perdidos y errabundos seducidos por la belleza de las grandes selvas cruzaban por su mente de una forma demasiado vívida para resultar completamente placentera se preguntaba si sería el talante de su compañero lo que provocaba con tanta persistencia estas ideas inquietantes cantemos una canción de fago si no está usted demasiado cansado rogó una de esas viejas canciones de viajeros que cantaba la otra noche le alargó la pétaca al guía después se puso a llenar su pipa mientras el canadiense de buena gana elevaba su templada voz por el lago en uno de aquellos cantos dolorosos ante los cuales los madereros y los tramperos detenían sus tareas tenía un acento suplicante algo que evocaba el ambiente de los viejos tiempos de los colonizadores cuando los indios y la rigurosa naturaleza estaban aliados cuando las luchas eran frecuentes y el viejo mundo estaba más lejano que hoy su voz sonora se extendió placentera por el agua pero el bosque que había a sus espaldas parecía tragársela de forma que no producía ecos ni resonancias cuando estaba a mitad de la tercera estrofa simpson notó algo raro algo que removió en su pensamiento un torrente de reminiscencias lejanas se había producido un cambio en la voz de défago antes incluso de saber lo que era se sintió intranquilo y a levantar los ojos vio que aunque seguía cantando miraba nervioso a su alrededor como si oyera o viera algo su voz se debilitó se hizo inaudible y luego cayó del todo en ese mismo instante con un movimiento asombrosamente alerta dio un salto y se puso de pie olfateando el aire como un perro toma un rastro con el olfato así sorbió él el aire por las ventanas nasales en cortas y profundas aspiraciones volviéndose rápidamente en todos los sentidos hasta que apuntó la nariz a la orilla de yago hacia el este y se quedó parado fue algo inquietante ya al mismo tiempo singularmente dramático el corazón de simpson latía con angustia viéndole actuar hombre por dios el salto que me ha hecho dar exclamó levantándose y poniéndose a su lado para escudriñar aquel océano de oscuridad punto que es acaso tiene miedo antes de terminar la pregunta se dio cuenta de que era ociosa cualquier persona con un par de ojos en la cara habría visto al canadiense ponerse pálido de terror ni siquiera el color moreno de su piel y el resplandor de las llamas lo pudieron ocultar el estudiante temblaba le flaqueaban las rodillas que es repitió alarmado punto siente el olor de algún alce o o pasa algo acabó bajando la voz instintivamente la selva se estrechaba en torno a ellos como una muralla circular los troncos de los árboles más cercanos brillaban como bronce a la luz de la hoguera más allá a las tinieblas y en la lejanía un silencio de muerte justo detrás de ellos una ráfaga de viento levantó una solitaria hoja de árbol y luego la dejó caer sin mover las demás parecía como si se hubieran combinado un millón de causas invisibles para producir este efecto tan simple junto a ellos había palpitado otra vida y había desaparecido de fago se volvió bruscamente el color líbido de su rostro se había convertido en un gris repugnante yo no he dicho que he oído o he olido nada di yo despacio soy enfático con voz singularmente alterada sólo quería echar una mirada alrededor por así decir se precipita usted preguntando por eso se equivoca y añadió de pronto en un claro esfuerzo por dar a su voz un tono natural tiene cerillas jefe y procedió a encender la pipa que había llenado a medias antes de empezar a cantar sin más hablar se sentaron otra vez junto al fuego de fago cambio de sitio de forma que ahora estaba de cara a la dirección del viento la maniobra era elocuente por sí misma de fago había cambiado de posición con el fin de oír y oler todo lo que hubiera que oír y oler y puesto que se había colocado de espaldas a los árboles era evidente que no provenía del bosque lo que había alarmado repentinamente su fina sensibilidad se me han quitado las ganas de cantar explicó espontáneamente esa clase de canciones me trae recuerdos penosos no debía haber empezado me hace pensar sabe se notaba que el hombre luchaba todavía con alguna emoción que le agitaba profundamente quería justificarse ante los ojos del otro pero el pretexto que por otra parte tenía algo de verdad era falso y él sabía perfectamente que simpson no se había quedado convencido nada podría explicar el terror lívido que había reflejado su semblante mientras estuvo olfateando el aire y nada ni el fuego ni ninguna charla sobre cualquier tema corriente podría devolverles la naturalidad anterior la sombra de desconocido horror que cruzó fugaz por el semblante del guía se había comunicado de manera indefinible a su compañero los visibles esfuerzos del guía por disimular la verdad no hicieron sino empeorar las cosas además para mayor intranquilidad el joven se sentía incapaz de hacer preguntas y en completa ignorancia de lo que pasaba los indios los animales salvajes el incendio todas estas cosas no tenían nada que verlo sabía su imaginación se debatía febrilmente pero en vano sin embargo no se sabe cómo cuando ya llevaba largo rato fumando y carlando ante el fuego reavivado la sombra que tan repentinamente invadiera el pacífico campamento comenzó a disiparse quizá por los esfuerzos de défago o por haber retornado a su actitud normal y sosegada puede también que el mismo simpson hubiera exagerado la realidad o tal vez la densa atmósfera de la naturaleza salvaje había conseguido purificarles fuera cual fuese la causa la sensación de horror inmediato pareció desvanecerse tan misteriosamente como había venido ya que nada ocurrió simpson comenzó a pensar que se había dejado llevar por un terror irracional propio de un chiquillo en parte lo atribuyó a la exaltación que este escenario inmenso y salvaje comunicaba a su sangre en parte al encanto de la soledad y en parte también al tremendo cansancio en cuanto a la palidez del rostro del guía era naturalmente muchísimo más difícil de explicar aunque podía deberse en cierto modo a un efecto del resplandor del fuego a su propia imaginación consideró que era mejor ponerlo en duda simpson era escocés cuando desaparece una emoción fuera de lo común la razón encuentra siempre una docena de argumentos para explicarla a posteriori encendió una última pipa y trató de reír sería un buen relato para cuando estuviese en escocia de regreso no se daba cuenta de que aquella risa era señal de que el terror acechaba aún en lo más recóndito de su alma de que en realidad era uno de los síntomas más característicos con que un hombre seriamente alarmado trata de persuadirse de que no lo está en cambio de fago oyó aquella risa y lo miró con sorpresa los dos hombres permanecieron un rato el uno junto al otro dándole con el pie a los rescoldos antes de marcharse a dormir eran las 10 hora bastante avanzada para que los cazadores estén despiertos aún en qué piensa usted preguntó de fago en tono corriente aunque con gravedad en este momento estaba pensando en en los bosques de juguete que tenemos allí balbuceo simpson sobresaltado por la pregunta pero expresando lo que realmente dominaba su pensamiento y los comparaba con todo esto añadió haciendo un gesto amplio con la mano para indicar la vasta espesura hubo una pausa ninguno de los dos parecía querer decir nada de todos modos yo que usted no mereiría exclamó de fago mirando las sombras por encima del hombro de simpson hay lugares ahí dentro que nadie ha visto jamás nadie sabe lo que se oculta y el tono del guía sugería algo inmenso y terrible tan grande es de fago asintió la expresión de su rostro era sombría también él se sentía intranquilo el joven comprendió que en un territorio de aquellas dimensiones muy bien podía haber profundidades de bosque jamás conocidas ni holladas en toda la historia de la tierra el pensamiento no era precisamente tranquilizador en voz alta y tratando de manifestar alegría dijo que ya era hora de irse a dormir pero el guiar emoloneaba trasteaba en el fuego ordenaba las piedras innecesariamente y seguía haciendo una porción de cosas que en realidad no hacían falta alguna evidentemente había algo que tenía ganas de decir aunque le resultaba muy difícil empezar oiga simpson exclamó de pronto cuando las últimas chispas se perdieron por fin en el aire coma no nota usted no nota nada en el olor nada de particular quiero decir simpson se dio cuenta de que la pregunta normal y corriente en apariencia encerraba una sombra de amenaza sintió un escalofrío nada aparte el olor a leña quemada contestó con firmeza dándole con el pie a los rescoldos incluso el ruido de su propio pie le asustó bien toda la tarde no ha notado ningún ningún olor insistió el guía mirándole por encima del resplandor punto nada extraordinario y distinto de cualquier otro olor que haya olido antes no desde luego que no replicó agresivamente casi con mal humor el rostro de défago se aclaró eso está bien exclamó con evidente alivio me gusta oír eso preguntó simpson con viveza y en el mismo instante se arrepintió de haberlo hecho el canadiense se le acercó en la oscuridad sacudió la cabeza creo que no dijo sin demasiada convicción debe de haber sido la canción esa suelen cantarla en los campamentos de madereros y en sitios abandonados de la mano de dios como éste cuando están asustados porque oyen al guendigo andar por ahí cerca y qué es el guendigo si se puede saber preguntó simpson contrariado por la imposibilidad de reprimir otro escalofrío sabía que se encontraba muy cerca del terror de aquel hombre y de su causa no obstante una imperiosa curiosidad venció su buen sentido y su temor de fago se volvió rápidamente y le miró como si estuviera a punto de gritar sus ojos refugían tenía la boca completamente abierta no obstante lo único que dijo o más bien que susurró porque su voz sonó muy baja fue no es nada nada algo que dicen esos tipos piojosos cuando se han soplado una botella de más una especie de animal que vive por ala sacudió la cabeza hacia el norte veloz como un relámpago y no muy agradable de ver según se cree eso es todo una superstición de los bosques comenzó simpson mientras se dirigía a la tienda apresuradamente con el fin de sacudirse la mano del guía que se le aferraba al brazo punto vamos vamos de prisa por dios y tráigame esa lámpara deberíamos estar durmiendo ya si tenemos que levantarnos mañana al amanecer el guía iba pisándole los talones ya voy ya voy dijo después de una pequeña dilación apareció con la lámpara y la colgó en un clavo del palo plantado delante de la tienda las sombras de un centenar de árboles se movieron inquietas y rápidas al cambiar la luz de posición tropezó con la cuerda al entrar y la tienda entera tembló como agitada por una súbita ráfaga de viento los dos hombres se echaron sin desvestirse en sus lechos de ramas de bálsamo en el interior se estaba caliente y cómodo afuera en cambio un mundo formado por múltiples árboles se espesaba a su alrededor fundiendo sus sombras milenarias y ahogando la pequeña tienda que se alzaba como una concha blanca y diminuta frente al océano tremendo de la selva entre las dos figuras solitarias de su interior se condensaba también otra sombra que no era de la noche era la sombra que proyectaba el extraño temor aún no conjurado del todo que se había introducido en el espíritu de défago a mitad de su canción y griega simpson que vigilaba la oscuridad a través de la pequeña abertura de la tienda dispuesto ya a sumergirse en el fragante abismo del sueño sintió aquella quietud profunda y única del bosque primitivo en la que nada se movía y en la cua ya noche adquiría una corporeidad y un espesor que se filtraba en el espíritu y lo invadía de tinieblas después el sueño se apoderó de él 3 así le pareció a él al menos sin embargo lo cierto era que el pulso del agua junto a la tienda seguía marcando sin cesar el paso del tiempo cuando se dio cuenta de que estaba con los ojos abiertos y de que otro sonido acababa de irrumpir con solapado disimulo en el rítmico murmullo de las olas y mucho antes de comprender de qué se trataba se agitaron en su interior vagos sentimientos de dolor y de alarma escuchó atento aunque en vano al principio porque los latidos de su pulso golpeaban como sonoros tambores en sus sienes de donde provenía de llago del bosque luego de repente con el corazón en un puño se dio cuenta de que sonaba muy cerca de él dentro de la tienda y cuando se volvió para oír mejor lo localizó de manera inequívoca a medio metro de donde él estaba era un sonido quejumbroso de fago en su lecho de rama sollozaba en la oscuridad como si fuera a partirsele el corazón y se taponaba la boca con la manta para sofocar el llanto su primer sentimiento antes de pararse a pensar fue una punzante y dolorosa ternura aquel sonido íntimo humano oído en medio de aquella desolación le movía a piedad era tan incongruente tan enternecedoramente incongruente y tan inútil de qué servían las lágrimas en aquella inmensidad cruel y salvaje imaginó a una criatura llorando en medio del atlántico después naturalmente al recobrar mayor conciencia y recordar lo que había sucedido antes de acostarse sintió que el terror comenzaba a dominarle y que se le helaba la sangre de fago susurró con nerviosismo haciendo esfuerzos por hablar bajo coma que sucede se siente usted mal no obtuvo respuesta pero cesaron inmediatamente los sollozos alargó la mano y lo tocó su cuerpo no se movía está despierto se le había ocurrido que podía estar llorando en sueños tiene usted frío había observado que tenía los pies destapados y que le salían hacia afuera de la tienda extendió el doblez de su manta y se los tapó el guía se había escurrido de su lecho y parecía haber arrastrado las ramas con él le daba apuro tirar de su cuerpo hacia adentro otra vez por miedo a despertarle hizo una o dos preguntas más en voz baja pero aunque esperó varios minutos no obtuvo contestación alguna ni apreció ningún movimiento después oyó su respiración regular y sosegada le puso la mano en el pecho y lo sintió subir y bajar pausadamente dígame si le ocurre algo murmuró o si puedo hacer alguna cosa por usted despiérteme inmediatamente si llegará a sentirse mal no sabía qué decir se dejó caer sin dejar de pensar ni de preguntarse qué significaría todo aquello de fago había estado llorando entre sueños por supuesto algo le afligía fuera como fuese jamás en la vida se le olvidarían aquellos sollozos lastimeros ni la sensación de que toda la impresionante soledad de los bosques los escuchaba estuvo meditando durante mucho tiempo sobre los últimos sucesos entre los cuales era este en verdad el más misterioso y aunque su razón encontraba argumentos satisfactorios con que desechar cualquier eventualidad desagradable le quedó no obstante una sensación muy arraigada extraña a más no poder 4 pero el sueño a la larga siempre acaba por imponerse a cualquier emoción pronto se desvanecieron sus pensamientos se encontraba arropado cómodo y demasiado fatigado la noche era agradable y reparadora y en ella se diluía toda sombra de recuerdo y alarma media hora más tarde había perdido conciencia de todo cuanto le rodeaba y sin embargo esta vez fue el sueño su gran enemigo al embotarle la sensación de inminencia y anular el estado de alarma de sus nervios así como en algunas de esas pesadillas que se presentan con terrible apariencia de realidad basta a veces la inconsistencia de un simple detalle para poner de manifiesto la incoherencia y falsedad del todo del mismo modo los acontecimientos que ahora se desarrollan aún sucediendo en realidad sugerían la existencia de un detalle que podía ser la clave de la explicación y que había sido pasado por alto en la confusión del momento todo aquello sólo debía ser cierto en parte y lo demás pura fantasía en las profundidades de una mente dormida algo permanece despierto preparado para emitir el juicio todo esto no es completamente real cuando despiertes lo comprenderás y así en cierto modo le sucedía a simpson los acontecimientos no eran totalmente inexplicables o increíbles por sí mismos aunque formaban para el hombre que los veía y oía una sucesión de hechos horribles pero independientes porque el detalle mínimo que podía haber esclarecido el enigma permanecía oculto o desfigurado por lo que simpson puede recordar fue un movimiento violento como de algo que se arrastraba en el interior de la tienda lo que le despertó y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado muy tieso junto a él estaba temblando debían de haber pasado varias horas porque el pálido resplandor del álvarez cortaba su silueta contra la tela de la tienda esta vez no lloraba temblaba como una hoja y su temblor lo sentía a él a través de la manta de fago se había arrebujado contra él en busca de protección huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda por esta razón simpson le preguntó en voz alta con el aturdimiento del despertar no recuerda exactamente qué y el guía no contestó una atmósfera de auténtica pesadilla y envolvía le embarazaba hasta impedirle moverse durante unos instantes como es natural no supo dónde se encontraba si en uno de los anteriores campamentos o en su cama de a verde en estaba confuso y aturdido después casi inmediatamente en el profundo silencio del amanecer oyó un ruido de lo más extraño fue repentino sin previo aviso inesperado e indeciblemente espantoso simpson afirma que se trataba de una voz acaso humana ronca aunque lastimera una voz suave y retumbante a la vez que parecía provenir de las alturas y que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la tienda era un brámido pavoroso y profundo que sin embargo poseía cierta calidad dulce y seductora distinguió en él como tres notas como tres gritos separados que recordaban vagamente apenas reconocibles las sílabas que componían el nombre del guía de fago el estudiante admite que es incapaz de describir cabalmente este sonido ya que jamás había oído nada semejante en su vida y en él se combinaban cualidades contradictorias ello describe como una especie de voz lastimera y ululante como el viento que sugería la presencia de un ser solitario e indómito tosco y a la vez increíblemente poderoso y aún antes de que cesara la voz y se hundiera de nuevo en los inmensos abismos del silencio el guía se puso en pie de un salto y gritó una respuesta ininteligible al incorporarse chocó violentamente contra el palo de la tienda sacudió toda la armazón al extender los brazos frenéticamente para abrirse camino y pateó con furia para desembarazarse de las mantas durante un segundo o quizá dos permaneció rígido ante la puerta su oscuro perfil se recortó contra la palidez del alba luego con desenfrenada rapidez y antes de que su compañero pudiera mover un dedo para detenerle se arrojó por la entrada de la tienda y se marchó y al marcharse con tan asombrosa rapidez que pudo oírse como su voz se perdía a lo lejos gritaba con un acento de angustia y terror pero que al mismo tiempo parecía expresar un tremendo éxtasis de gozo a mis pies de fuego mis ardientes pies de fuego a qué altura que carrera abrasadora pronto la distancia acalló sus gritos y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta sucedió todo con tal rapidez que a no ser por ello hecho vacío que tenía junto a él simpson casi hubiera podido creer que acababa de sufrir una pesadilla pero a su lado sentía aún la cálida presión del cuerpo desaparecido las mantas estaban todavía en un montón en el suelo la misma tienda temblaba aún por la vehemencia de su salida impetuosa leyes extrañas palabras propias de un cerebro repentinamente trastornado resonaban en sus oídos como si las oyera todavía a lo lejos no eran únicamente los sentidos de la vista y el oído los que denunciaban cosas extrañas a la razón ya que mientras el guía gritaba y corría pudo captar él un olor extraño ya cree que había invadido el interior de la tienda y parece que fue en ese preciso momento despabilado por el olor atosigante cuando recobro el ánimo se puso en pie de un salto y salió de la tienda la luz grisácea del amanecer se derramaba indecise y fría por entre los árboles permitiendo que se distinguieran las cosas simpson se quedó de pie de espaldas a la tienda empapada de rocío aún quedaba alguna brasa entre las cenizas de la hoguera contempló el llago pálido bajo la capa de bruma las islas que emergían misteriosamente como envueltas en algodón y los rodales de nieve al otro lado en los espacios despejados del bosque de arbustos todo estaba frío silencioso inmóvil esperando la salida del sol pero en ninguna parte había señal del guía desaparecido sin duda corría aún frenéticamente por los bosques helados ni siquiera se oían sus pasos ni los ecos evanescentes de su voz se había ido definitivamente no había nada nada excepto el recuerdo de su presencia reciente que persistía vivamente en el campamento y ese penetrante olor que lo invadía todo ya un el olor estaba desapareciendo con rapidez a pesar de la enorme turbación que experimentaba simpson se esforzó por descubrir su naturaleza pero averiguar la calidad de un olor fugaz que no se ha reconocido inconscientemente al instante es una operación muy ardua y fracasó antes de que pudiera captarlo del todo o reconocerlo había desaparecido incluso ahora le cuesta hacer una descripción aproximada ya que era distinto de todo otro olor era acreno muy diferente del que exhalan los leones aunque más suave y no completamente desagradable tenía algo de dulzarrón que le recordaba el aroma de las hojas otoñales de un jardín la fragancia de la tierra y los mil perfumes que se elevan de una selva inmensa sin embargo la expresión olor a leones es la que a mi juicio resume mejor todo esto finalmente el olor se desvaneció por completo y simpson se dio cuenta de que se encontraba de pie junto a las cenizas del fuego en un estado de asombro y estúpido terror que le incapacitaba para hacer frente a la menor eventualidad si una rata almizclera hubiese asomado entonces su hocico puntiagudo por encima de una roca hubiese visto escabullirse una ardilla lo más probable es que se hubiera desmayado sin más su instinto acababa de percibir el hálito de un gran horror exterior y todavía no había tenido tiempo de hacerse y adoptar una actitud firme y alerta sin embargo nada sucedió un soplo de aire suave acarició la floresta que despertaba y unas pocas hojas de arce se desprendieron temblorosas y cayeron a tierra el cielo se hizo repentinamente más claro simpson sintió el aire frío en sus mejillas y en su cabeza descubierta tembló aterido y con gran esfuerzo se hizo cargo de que estaba solo entre los arbustos y de que lo más prudente era ponerse en marcha en busca de su compañero desaparecido con el fin de socorrerle y así lo hizo en efecto pero sin resultado con aquella maraña de árboles en torno suyo y hago cortándole el camino por detrás y el horror de aquellos gritos salvajes latiendo aún en su sangre hizo lo que cualquier otro inexperto habría hecho en semejante situación correr correr sin sentido alguno como un niño enloquecido y gritar continuamente el nombre de su guía defago 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 vociferaba y los árboles le devolvían el nombre en un eco apagado tantas veces cuantas lo gritaba él defago 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 siguió el rastro impreso en la nieve hasta donde los árboles demasiado espesos habían impedido que la nieve llegara al suelo gritó hasta quedarse ronco y hasta que el sonido de su propia voz comenzó a asustarle en aquel paraje desierto y silencioso su confusión aumentaba con la violencia de sus esfuerzos la angustia se le hizo dolorosamente aguda por último fracasado sus intentos dio la vuelta y se dirigió al campamento completamente agotado fue un milagro que encontrará el camino el caso es que después de seguir un sinfín de direcciones falsas encontró la blanca tienda de campaña entre los árboles y se sintió a salvo el cansancio entonces administró su propio remedio encendió fuego y se preparó el desayuno el café caliente y el tocino le devolvieron un poco de sentido común y de juicio y comprendió que se había portado como un chiquillo debía medir los esfuerzos para hacer frente a la situación de una manera más sensata una vez recobrado el ánimo debía hacer en primer lugar una exploración lo más completa pousaba y si no daba resultado debía buscar el camino de regreso cuanto antes y traer ayuda y eso fue lo que hizo cogió provisiones cerillas el rifle y una hacha pequeña para marcar los árboles y se puso en camino eran las ocho cuando salió y el sol brillaba por encima de los árboles en un cielo despejado plantó una estaca junto al fuego y dejó una nota para el caso de que défago volviera mientras él estaba ausente esta vez de acuerdo con un plan cuidadoso tomó una nueva dirección cubriendo un área más amplia podría tropezarse con señales del rastro del guía y en efecto antes de haber recorrido medio kilómetro encontró las huellas de un animal grande y hallado las huellas menores y más ligeras de unos pies indudablemente humanos los de défago el alivio que experimentó inmediatamente fue natural aunque breve al primer golpe de vista vio que esas huellas explicaban clara y simplemente lo sucedido las señales más grandes pertenecían sin duda alguna a un alce que con el viento en contra se había acercado equivocadamente al campamento lanzando un grito de alarma en el momento en que comprendió su error de fago que tenía el instinto de la caza desarrollado hasta un grado de increíble perfección había notado su presencia horas antes por el olor del viento su excitación y su desaparición se debían naturalmente a este entonces la explicación imposible a la cual quería aferrarse se le reveló implacablemente falsa ningún guía y mucho menos de la categoría de défago habría reaccionado de forma tan insensata echando a correr incluso sin rifle todo el episodio egigía una explicación mucho más compleja recordó los detalles de todo lo que había sucedido el grito de terror las enigmáticas palabras el semblante asustado el extraño olor que había notado aquellos hoyozos contenidos en la oscuridad y también esto le vino oscuramente a la memoria la inicia la versión del guía a estos parajes además ahora que las examinaba de cerca aquellas huellas no eran de alce ni mucho menos hank le había explicado el perfil que deja la pezuña de un alce macho de una hembra o de una cría se las había dibujado claramente sobre una tira de abedul estas eran totalmente distintas eran grandes redondas amplias no tenían la forma puntiaguda de la pezuña afilada por un momento se preguntó si serían de oso no se le ocurrió pensar en ningún otro animal porque el reno no bajaba tan al sur en esa época del año y aun cuando fuese así sus huellas dibujarían la forma de una pezuña eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve por una misteriosa criatura que había atraído a un ser humano lejos de su refugio y al querer relacionarlos en su imaginación con aquel susurro obsesionante que interrumpió la paz del amanecer le invadió un vértigo momentáneo una angustia inconcebible sintió una sombra de amenaza por todo su alrededor y al examinar con más detalle una de las huellas notó una débil barada de aquel olor dulzarrón y penetrante que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas entonces su memoria le jugó otra mala pasada recordó de pronto aquellos pies destapados que se salían de la tienda y como el cuerpo del guía parecía haber sido arrastrado hacia la entrada recordó también como défago había retrocedido aterrado ante algo que había percibido junto a la tienda cuando él se despertó los detalles acudían a su mente con violencia asediándola de forma obsesiva parecían agolparse en aquellos espacios profundos de la selva silenciosa que le rodeaba donde él en medio de los árboles permanecía de pie a la escucha esperando tratando de actuar del modo más aconsejable el bosque le cercaba con la firmeza de una suprema resolución simpson inició la marcha siguiendo las huellas lo mejor que podía y tratando de reprimir las emociones desagradables que trataban de debilitar su voluntad marcó una infinidad de árboles a medida que caminaba con el temor siempre de no poder encontrar el camino de regreso gritando de cuando en cuando el nombre del guía el seco golpear del hacha sobre los troncos macizos y el acento extraño de su propia voz se convirtieron finalmente en unos sonidos que a él mismo le daba miedo producir incluso le daba miedo oírlos atraían la atención y delataban su situación exacta y si se diera realmente el caso de que le estuvieran siguiendo lo mismo que seguía a él a otro con un esfuerzo supremo rechazó tal idea en el mismo instante en que se le ocurrió comprendía que era el principio de un aturdimiento diabólico que podía conducirle vertiginosamente a su propia perdición aunque la nieve no formaba una alfombra continua sino sólo ligeras capas en los espacios más despejados no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros caminaba en línea recta en la medida en que se lo permitían los árboles las pisadas impresas en la nieve comenzaron pronto a distanciarse hasta que finalmente su separación fue tal que parecía absolutamente imposible que ningún animal diera zancadas tan enormes eran como saltos enormes midió una de aquellas zancadas y aunque sabía que la distancia de seis metros no debía de ser muy ejacta se quedó perplejo no comprendía cómo no encontraba en la nieve ninguna pisada intermedia entre las huellas extremas pero lo que más confundido le tenía lo que le hacía mirar con recelo era que las zancadas de défago crecían también en longitud poco a poco hasta cubrir exactamente las mismas distancias parecía como si la enorme bestia hubiera arrastrado con ella en esos saltos asombrosos simpson que tenía las piernas mucho más largas comprobó que no podía cubrir la mitad del trecho ni aun tomando impulso y la visión de aquellas huellas que corrían unas junto a otras mudo testimonio de una carrera espantosa en la que el terror o la locura habían provocado unas consecuencias imposibles le impresionó profundamente y le conmovió en lo más hondo de su alma era lo más espantoso que habían visto sus ojos comenzó a seguirlas maquinalmente casi enajenado mirando de soslayo furtivamente por si algún ser con zancadas gigantescas le seguía los pasos a él también y sucedió que al poco tiempo no supo ya lo que significaban aquellas pisadas en la nieve acompañadas por las huellas del pequeño franco canadiense su guía su camarada el hombre que había compartido su tienda unas horas antes charlando riendo incluso cantando con él v sólo un valiente escocés basado en el sentido común y amparado por la lógica podía conservar el sentido de la realidad como lo conservó este joven mal que bien para salir de aquella aventura de no haber sido así los descubrimientos que huizó mientras avanzaba valerosamente le habrían hecho retroceder hasta el refugio relativamente seguro de su tienda en vez de apretar el rifle en sus manos y encomendarse a dios con el pensamiento lo primero que observó fue que los dos rastros habían sufrido una transformación y esta transformación por lo que se refería a las huellas del hombre era ciertamente aterradora al principio lo notó en las huellas más grandes y se quedó un buen rato sin poder creer lo que veían sus ojos eran las hojas caídas que producían extraños efectos de sombra o tal vez la nieve seca y espolvoreada como harina de arroz por los bordes era responsable del efecto aquel o se trataba efectivamente de que las huellas habían adquirido un ligero matiz coloreado lo innegable era que las pisadas del animal tenían un tintero jizo y misterioso que más parecía debido a un efecto de luz que a una sustancia que impregnará la nieve y a medida que avanzaba se hacía más intenso aquel matiz encendido que venía a añadir un toque nuevo y horrible a la situación pero cuando completamente perplejo se fijó en las huellas del hombre por ver si presentaban la misma coloración observó que entre tanto éstas habían experimentado un cambio infinitamente peor durante el último centenar de metros más o menos habían comenzado a parecerse a las huellas del animal el cambio era imperceptible pero inequívoco no se podía apreciar dónde comenzaba el resultado de todos modos estaba fuera de duda más pequeñas más recortadas modeladas con mayor nitidez las huellas del hombre constituían ahora sin embargo un duplicado casi exacto de las otras así pues los pies que las habían grabado se habían transformado también al darse cuenta de lo que esto significaba sintió una sensación de repugnancia y terror por primera vez simpson dudó después avergonzado de su indecisión corrió unos cuantos pasó más un poco más allá se detuvo en seco allí mismo terminaban todas las señales los dos rastros acababan de repente buscó inútilmente en un radio de 100 metros o más pero no encontró el menor indicio de huellas no había nada precisamente allí los árboles se espesaban bastante se trataba de enormes cedros y abetos no había monte bajo permaneció un rato mirando alrededor completamente turbado sin saber qué pensar luego se puso a buscar con empeñada insistencia pero siempre llegaba al mismo resultado nada los pies que se habían marcado en la superficie de la nieve hasta allí parecían ahora haber dejado de tocar el suelo en ese instante de angustia y confusión sintió como el terror se li enroscaba en el corazón dejándole totalmente paralizado todo el tiempo había estado temiendo que sucediera y sucedió allá arriba muy lejos debilitada por la altura y la distancia singularmente que jumbros haya pagada oyó la plañidera voz de défago su guía cayó sobre él un cielo invernal y tranquilo y despertó en él un terror jamás rebasado el rifle le resbaló de las manos durante un segundo permaneció inmóvil donde estaba escuchando con todo su ser después se retiró tambaleante hasta el árbol más cercano y se apoyó en él desecó e incapaz de razonar en aquel momento aquella le parecía la experiencia más aniquiladora del mundo se le había quedado el corazón vacío de todo sentimiento tal como si se le hubiera secado a qué altura abrasadora a mis pies de fuego mis pies candentes oyó que imploraba la angustiada voz del guía con un acento de súplica indescriptible después el silencio volvió a reinar entre los árboles y griega simpson una vez recobrada la conciencia de sí se dio cuenta de que estaba corriendo de un lado para otro gritando tropezando con las raíces y las piedras buscando desenfrenadamente al que llamaba rasgóse el velo de recuerdos y emociones con que la experiencia vela habitualmente los acontecimientos y medio enloquecido forjó visiones que llenaron de terror sus ojos su corazón y su alma porque con aquella voz lejana le había llamado el pánico de la selva el poder de la indómita lejanía el hechizo de la desolación que aniquila en aquel momento se le del alma que ha llegado a la soledad final por las oscuras nieblas de sus pensamientos como una llama pasó fugaz la visión de défago eternamente perseguido acosado por toda la inmensidad celeste de aquellos bosques antiquísimos le pareció que transcurría una eternidad y en el caos de sus desorganizadas sensaciones no consiguió encontrar nada a que aferrarse por un momento y pensar el grito no se repitió sus propias llamadas no tuvieron respuesta a las fuerzas inescrutables de la naturaleza salvaje habían llamado a su víctima con voz inapelable y la habían atenazado sin embargo aún continuó buscando y la mandó durante unas cuatro horas por lo menos puesto que ya era casi de noche cuando decidió por fin abandonar tan inútil persecución y regresar al campamento a orillas de llago de las 50 islas de todos modos se marchaba de mala gana aquella voz implorante resonaba aún en sus oídos le costó trabajo encontrar el rifle y la pista de regreso la necesidad de concentrarse en la tarea de seguir los árboles mal marcados y un hambre voraz que le roía las tripas le ayudaron a apartar de su mente lo ocurrido de no haber sido así el mismo admite que su extravío le habría acarreado peores consecuencias gradualmente las dificultades concretas del momento le devolvieron a su ser y no tardó en recuperar el equilibrio de sus nervios no obstante durante toda la marcha a través de las sombras crecientes se sintió miserablemente perseguido oía innumerables ruidos de pasos que le seguían voces que reían y hablaban por lo bajo y veía figuras agazapadas tras los árboles y las rocas haciéndose señas unas a otras como para atacarle a un tiempo en el instante en que pasara el rumor del viento le hizo dar un respingo y detenerse a escuchar camino furtivamente tratando de ocultar su presencia haciendo el menor ruido posible las sombras de los árboles que hasta entonces le protegían o le cubrían se volvían ahora amenazadoras inquietantes y la confusión de su mente asustada le hacía sentir una multitud de posibilidades tanto más siniestras cuanto más oscuras el presentimiento de un destino fatal acechaba detrás de cada uno de los acontecimientos que acababan de suceder fue realmente admirable el modo como salió airoso al final acaso hombres de madura experiencia hubieran fracasado en esta prueba consiguió dominarse bastante bien y pensó en todo como demuestra su plan de acción puesto que no tenía sueño en absoluto y caminaba siguiendo un rastro invisible en la total oscuridad se sentó a pasar la noche rifli en mano delante de una hoguera que ni por un momento dejó de alimentar el rigor de aquella vigilancia dejó marcado su espíritu para siempre pero la llevó a cabo con éxito ya las primeras claridades del día emprendió el viaje de regreso en busca de ayuda como la vez anterior dejó una nota escrita en la que explicaba su ausencia e indicaba también dónde dejaba un depósito de abundantes provisiones y serillas aunque no esperaba que lo encontrasen manos humanas sería por sí misma una historia digna de contarse la manera como simpson encontró el camino sólo a través de llagó y del bosque oírsela a él es conocer la apasionada soledad espíritu que puede sentir un hombre cuando la naturaleza salvaje lo tiene en el hueco de su mano ilimitada y sería de él es también admirar su voluntad inquebrantable no reclama para si ningún mérito confiesa que seguía maquinalmente y sin pensar el rastro casi invisible y esto indudablemente es verdad confiaba en la guía inconsciente de la razón que es el instinto tal vez le ayudará también cierto sentido de orientación tan desarrollado en los animales y en el hombre primitivo el caso es que a través de toda aquella enmarañada región consiguió llegar al sitio donde de fago casi tres días antes había escondido la canoa con estas palabras cruzar el llago todo recto hacia el sol hasta dar con el campamento no había sol de ninguna clase pero se ayudó con la brújula como dios le dio a entender y cubrió los últimos 20 kilómetros de su viaje a bordo de la frágil piragua con una inmensa sensación de alivio al dejar atrás por fin el bosque interminable por fortuna el agua estaba tranquila en filopro al centro de llago en vez de costear y tuvo la suerte además de que los otros estuvieran y a de regreso la luz de la hoguera le proporcionó un punto de referencia sin el cual habría perdido toda la noche para encontrar el campamento de todos modos era cerca de medianoche cuando su cano a rozó la arena de la ensenada hangut coma punk y su tío despertados por sus gritos echaron a correr y viéndole cansado y desecho le ayudaron a abrirse camino por las rocas hasta el fuego casi apagado vi la repentina irrupción de su prosaico tío en este mundo de pesadilla en que vivía desde hacía dos días y dos noches tuvo el efecto inmediato de dar al asunto un carice enteramente nuevo bastó con oír su cordial hola hijo mío qué te pasa y sentirse agarrado por aquella mano seca y vigorosa para que su manera de enfocar los hechos sufriera un giro radical estalló en su interior como una violenta reacción purificadora y comprendió que su comportamiento no había sido normal incluso se sintió algo avergonzado de sí mismo la original terquedad de su raza le dominaba por completo y esto último explica indudablemente por qué le resultó tan difícil contar su extraña aventura ante el grupo reunido junto al fuego diyo lo necesario no obstante para que se tomase la inmediata decisión de ir a rescatar al guía pero antes simpson debía comer y sobre todo dormir para estar en condiciones de llevarles hasta ala el doctor katkart que se daba más cuenta del estado del muchacho de lo que éste creía le inyectó una dosis muy ligera de morfina que le permitió dormir como un tronco durante seis horas de la descripción que más adelante redactó con todo detalle este estudiante de teología se desprende que en lo que contó al principio había omitido diversos detalles de suma importancia confiesa que ante la presencia sólida y real de su tío cara a cara no tuvo el valor de mencionarlos de este modo los componentes de la expedición entendieron al parecer que défago había sufrido un ataque de locura agudo e inexplicable durante la noche en el cual se creyó llamado por alguien o por algo y que se había internado por la espesura sin provisiones ni rifle exponiéndose a una muerte horrible por frío y hambre si ellos no llegaban a tiempo por lo demás a tiempo quería decir inmediatamente en el curso del día siguiente salieron a las siete dejando a punk en el campamento con el encargo de que tuviera comida y lumbre siempre preparadas simpson contó bastantes cosas más sin sospechar que en realidad era su tío quien se las estaba sonsacando para cuando llegaron a lugar donde comenzaba el rastro junto al escondrijo de la canoa simpson había contado ya que défago habló de algo que él amaba huendigo que había llorado durante el sueño y que él mismo había creído notar un olor raro en el campamento y que había experimentado ciertos síntomas de excitación mental asimismo admitió haber experimentado el efecto turbador de aquel olor extraordinario acre y penetrante como el de los leones y cuando se encontraban a menos de una hora de llago de las 50 islas dejó caer otro detalle que más adelante calificó de estúpida confesión debida a su estado de histerismo dijo que había oído al guía desaparecido pidiendo ayuda omitió las extrañas palabras que éste había proferido sencillamente por no repetir aquel absurdo lenguaje además al describir como las pisadas del hombre en la nieve se iban convirtiendo gradualmente en una réplica en miniatura de las huellas profundas del animal se cayó intencionadamente que tanto las zancadas del uno como las del otro eran de dimensiones completamente increíbles le pareció oportuno legar a un término medio entre su orgullo personal y la absoluta sinceridad y decidir en cada caso lo que debía y lo que no debía contar si mencionó pues el tinte encendido de la nieve por ejemplo y no se atrevió a contar en cambio que tanto el cuerpo como el lecho del guía habían sido arrastrados hacia afuera de la tienda el resultado fue que el doctor katkart que se consideraba a sí mismo como un hábil psicólogo le explicó con claridad y ejactitud que su mente influida por la soledad del aturdimiento y el terror habían sucumbido frente a una tensión excesiva provocando esas alucinaciones no por elogiar su conducta dejó de señalar dónde cuando y cómo se había extraviado su mente el resultado fue que su sobrino hábilmente halagado se creyó por una parte más perspicaz de lo que era en realidad y más tonto por otra al ver cómo quitaban importancia a sus declaraciones como tantos otros materialistas su tío había sabido utilizar con sagacidad del argumento de la insuficiencia de datos para enmascarar el hecho de que los datos saducido le resultaban a él totalmente inadmisibles el hechizo de estas inmensas soledades decía es muy nocivo para la mente es decir siempre que ésta posea una elevada capacidad de imaginación y lo ha sido para ti exactamente igual que lo fue para mí cuando tenía tu edad el animal que me rodeaba por vuestro pequeño campamento era indudablemente un alce ya que el brámido de un alce puede tener a veces una calidad muy peculiar el color que creíste ver en las huellas fue evidentemente una ilusión óptica provocada por tu estado de excitación las dimensiones de las huellas ya tendremos ocasión de comprobarlas cuando leguemos en cuanto a las voces que te pareció oír naturalmente fueron alucinaciones muy corrientes que se suelen producir por la misma excitación mental excitación que resulta perfectamente excusable y que ha sido si me lo permites maravillosamente dominada por ti en esas circunstancias en cuanto a lo demás tengo que decir que ha sobrado con gran valor porque el terror de sentirse uno perdido en esta espesura no es ninguna vagatela de haber estado yo en tu lugar creo que no me habría aportado ni con la mitad de juicio y decisión que tú lo único que encuentro particularmente difícil de explicar es ese ese condenado olor me puso enfermo te lo aseguro declaró su sobrino estuve a punto de marearme la imperturbable serenidad de su tío debida tan sólo a su habilidad psicológica le impulsaba a adoptar una actitud ligeramente retadora era tan fácil explicar con términos eruditos unos hechos de los que uno no había sido testigo presencial era un olor salvaje y terrible así es únicamente como podría describirlo concluyó sosteniendo la mirada reposadé y fría de su tío lo que me maravilla comentó este coma es que en semejantes circunstancias no hayas experimentado nada peor simpson comprendió que estas palabras quedaban a mitad de camino entre la verdad y la interpretación que de ella hacía su tío y así por último llegaron al pequeño campamento y encontraron la tienda plantada aún tanto la tienda como los restos del fuego y el papel clavado en la estaca estaban intactos el escondrijo en cambio improvisado de mala manera por manos inexpertas había sido descubierto y saqueado por las ratas almizcleras los bisones y las ardillas los fósforos estaban esparcidos por el agujero en cuanto a las provisiones habían desaparecido hasta la última amiga bueno señores aquí no hay nadie exclamó sonoramente ang según era costumbre suya tan cierto como el sol que nos alumbra pero saber dónde se ha metido que el diablo me lleve si lo sé la presencia del estudiante de teología no fue entonces obstáculo para su lengua aunque por respeto a yector se hallan de moderar leyes expresiones que utilizo propongo añadió que empecemos ahora mismo a buscarle y que registremos hasta el infierno si es necesario el destino de défago probablemente fatal abrumaba a los tres expedicionarios y les llenaba de una espantosa aprensión sobre todo después de haber visto los vestigios de su estancia allí la tienda sobre todo con el hecho de ramas de bálsamo aplastado aún por el peso de su cuerpo parecía sugerirles vivamente su presencia simpson como si notara vagamente que sus palabras podían ponerse en tela de juicio intentó explicar algunos detalles ahora estaba mucho más tranquilo aunque fatigado por el esfuerzo de tantas caminatas el método de su tío para explicar para desechar más bien sus terroríficos recuerdos contribuyó también a tranquilizarle y esa es la dirección que tomó al echar a correr dijo simpson a sus dos compañeros apuntando por donde había desaparecido el guía aquella madrugada de claridades grises por ala en línea recta corría como un ciervo por entre los abédules y los cedros aunque el doctor catcart se miraron y seguía el rastro unas dos millas en la misma dirección prosiguió con algo de su antiguo terror en la voz después a eso de unas dos millas o así las huellas se detienen se terminan que fue donde usted oyó que le llamaba y notó el mal olor y todo lo demás exclamó ancon una volubilidad que traicionaba su profundo pesar y donde tu excitación te dominó hasta el extremo de provocar toda clase de ilusiones añadió el doctor catcart en voz baja aunque no tanto que su sobrino no lo oyera la tarde no había hecho más que empezar habían caminado de prisa y todavía les quedaban más de dos horas de luz el doctor catcart y han comenzaron inmediatamente la búsqueda simpson estaba demasiado cansado para acompañarles le dijeron que ellos seguirían las marcas de los árboles y en cuanto les fuera posible las pisadas también entre tanto lo mejor que podía hacer él era cuidar del fuego y descansar al cabo de unas tres horas de exploración ya oscurecido los dos hombres regresaron al campamento sin novedad la nieve reciente había borrado todas las huellas y aunque habían seguido los árboles marcados hasta donde simpson emprendió el camino de regreso no descubrieron el menor indicio de ser humano ni de animal alguno no había huellas de ninguna clase la nieve estaba impoluta era difícil decidir qué convenía hacer aunque la realidad era que no se podía hacer nada más podían quedarse y continuar buscando durante semanas y semanas sin demasiadas probabilidades de éxito la nieve de la noche anterior había destruido su única esperanza se sentaron alrededor del fuego para cenar formaban un grupo sombrío y desalentado los hechos efectivamente eran bastante tristes ya que de fago tenía esposa en rat portaje y lo que él ganaba era el único medio de subsistencia para el matrimonio ahora que se sabía la verdad en toda su descarnada crudeza parecía inútil tratar de seguir disimulándola a partir de ese momento hablaron con franqueza de lo que había sucedido y de las posibilidades existentes no era la primera vez incluso para el doctor catcart que un hombre sucumbía a la seducción singular de las soledades y perdía el juicio de fago por otra parte estaba bastante predispuesto a una eventualidad de ese tipo ya que a su natural melancolía se sumaban sus frecuentes borracheras que a menudo le duraban varias semanas algo debió de ocurrir en la excursión no se sabía que que bastó para desencadenar su crisis eso era todo y había huido había huido a la salvaje espesura de los árboles y los lagos para morir de hambre y de cansancio las posibilidades de que no consiguiera volver a encontrar el campamento eran abrumadoras el delirio que le dominaba aumentaría sin duda y era completamente seguro que había atentado contra sí mismo apresurando de esta forma su destino implacable podía incluso que a estas horas hubiera sobrevenido ya el desenlace final por iniciativa de ang su viejo camarada esperarían algo más y dedicarían todo el día siguiente desde el amanecer hasta que oscureciese a una búsqueda sistemática se repartirían el terreno a explorar discutieron el proyecto con todos los pormenores harían lo humanamente posible por encontrarlo ya continuación se pusieron a hablar de la curiosa forma en que el pánico de la selva había atacado al infortunado guía a anca pesar de estar familiarizado con esta clase de relatos no le agradó el giro que había tomado la conversación intervino poco pero ese poco fue revelador admitió que se contaba por aquella región la historia de unos indios que habían visto al buen digo merodeando por las costas del lago de las 50 islas en el otoño del año anterior y que este era el verdadero motivo de la aversión de défago a cazar por allí y hang indudablemente estaba convencido de que en cierto modo había contribuido a la muerte de su compañero ya que era el quien le había persuadido para que fuese allí cuando un indio se vuelve loco explicó como hablando consigo mismo se dice que ha visto al buen digo y el pobre défago era supersticioso hasta los tuétanos y entonces simpson sintiendo un ambiente más propicio contó todos los hechos de su asombrador relato esta vez no omitió ningún detalle refirió sus propias sensaciones y el miedo sobrecogedor que había pasado únicamente se cayó el extraño lenguaje que había empleado el guía pero sin duda défago te había contado ya todos esos pormenores acerca de la leyenda del buen digo insistió el doctor quiero decir que él habría hablado ya sobre todo esto y de esta suerte imbuyó en tu mente la idea que tu propia excitación desarrolló más adelante entonces simpson repitió nuevamente los hechos declaró que défago se había limitado a mencionar el nombre de la bestia el simpson no sabía nada de aquella leyenda y que él recordara no había leído jamás nada que se refiriese a ella incluso le resultaba extraño el nombre aquel naturalmente estaba diciendo la verdad y el doctor catcart se vio obligado a admitir de mala gana el carácter singular de todo el caso sin embargo naalow manifestó tanto con palabras como con su actitud a partir de entonces mantuvo la espalda protegida contra un árbol corpulento reavivaba el fuego cuando le parecía que empezaba a apagarse era siempre el primero en captar el menor ruido que sonara en la oscuridad circundante acaso un pez que saltaba en el llago el crujir de alguna rama la caída ocasional de un poco de nieve desde las ramas altas donde el calor del fuego comenzaba a derretirla e incluso se alteró un tanto la calidad de su voz que se hizo algo menos segura y más baja el miedo por decirlo lisa y llanamente se cernía sobre el pequeño campamento y a pesar de que los tres preferían hablar de otras cosas parecía que lo único de que podían discutir era de eso del motivo de su miedo en vano intentaron variar de conversación no encontraba nada que decir aunque era el más honrado del grupo no decía nada con todo tampoco dio la espalda a la oscuridad ni una sola vez permaneció de cara a la espesura y cuando necesitaron más leña no dio un paso más allá de los necesarios para obtenerla 7 una muralla de silencio los envolvía toda vez que la nieve aunque no abundante si era lo suficiente para apagar cualquier clase de ruido además todo estaba rígido por la helada no se oía más que sus voces y el suave crepitar de las llamas tan solo de cuando en cuando sonaba algo muy quedó como el aleteo de una mariposa ninguno parecía tener ganas de irse a dormir las horas se deslizaban en busca de la medianoche es bastante curiosa la leyenda a esa observó el doctor después de una pausa excepcionalmente larga y con la intención de interrumpirla más que por ganas de hablar el guendigo es simplemente la personificación de la llamada de la selva que algunos individuos escuchan para precipitarse hacia su propia destrucción eso us dijo hank y cuando lo oyes no hay posibilidad de que te equivoques te llama por tu propio nombre siguió otra pausa después el doctor katkart volvió tan súbitamente al tema prohibido que pilló a los otros dos desprevenidos la alegoría es significativa dijo tratando de escrutar la oscuridad que le rodeaba porque la voz según dicen recuerda los ruidos menudos del bosque el viento un salto de agua los gritos de los animales y cosas así y una vez que la víctima oye eso se acabó dicen que sus puntos más vulnerables son los pies y los ojos los pies por el placer de caminar y los ojos porque gozan de la belleza el infeliz vagabundo viaja a una velocidad tan espantosa que los ojos le sangran y le arden los pies el doctor katkart mientras hablaba seguía mirando inquieto hacia las tinieblas su voz se convirtió en un susurro se dice también añadió que el buen digo que malos pies de sus víctimas debido a la fricción que provoca su tremenda velocidad hasta que se destruyen esos pies y que los nuevos que entonces se les forman son exactamente como los de él simpson escuchaba mudo de espanto pero lo que más fascinado le tenía era la pálidez del semblante de ang de buena gana se habría tapado los oídos y habría cerrado los ojos si hubiera tenido valor no siempre anda por el suelo comentó anca arrastrando las palabras pues sube tan alto que la víctima piensa que son leyes estrellas las que le han pegado fuego otras veces da unos saltos enormes y corre por encima de las copas de los árboles arrastrando a su víctima con él para dejarla caer como hace el albatros con las suyas que las mata así antes de devorarlas pero de todas las cosas que hay en el bosque lo único que come es musgo y serió con una risa nerviosa si el buen digo come musgo añadió mirando con excitación el rostro de sus compañeros punto es un comedor de musgo repitió con una sarta de juramentos de lo más extraño que uno puede imaginar pero simpson comprendía ahora el verdadero propósito de su conversación lo que aquellos dos hombres fuertes y experimentados temían cada uno a su manera era ante todo el silencio hablaban para ganar tiempo hablaban también para combatir la oscuridad para evitar el pánico que les invadía para no admitir que se hallaban en un terreno hostil decididos ante todo a no permitir que sus pensamientos más profundos llegaran a dominarles pero simpson que ya había sido iniciado en esa espantosa vigilia de terror se encontraba más avanzado a este respecto que sus dos compañeros él había alcanzado ya un estadio en el que se sentía inmune en cambio los otros dos el médico burlón y analítico y el honrado y tozudo hombre de los bosques temblaban en lo más íntimo de esta forma pasó una hora tras otra y de esta forma el pequeño grupo permaneció sentado determinado a resistir espiritualmente ante las fauces de la espesura salvaje hablando ociosamente y en voz baja de la terrible y obsesionante leyenda considerando lo bien era una lucha desigual porque el espíritu indomable de los bosques tenía la doble ventaja de haber atacado primero y de contraria con un re en el destino del compañero se cernía sobre ellos y les causaba una creciente opresión que a lo último se les haría insoportable fue aunque después de una pausa larga y enervante el que liberó de modo totalmente inesperado toda esa emoción contenida de pronto se puso en pie de un salto y lanzó a las tinieblas el aullido más terrible que se pueda imaginar seguramente no podía dominarse por más tiempo para darle mayor sonoridad se dio palmadas en la boca provocando de este modo numerosas y breves intermitencias eso para de fago dijo mirando a sus compañeros con una sonrisa extraña y retadora coma porque estoy convencido aquí se omiten varios ex abruptos de que mi compadre no está demasiado lejos de nosotros en este preciso momento había tal vehemencia y tal seguridad en su afirmación que simpson dio un salto también y se puso en pie al doctor se le fue la pipa de la boca el rostro de aunque estaba lívido y el de cat cardaba muestras de un súbito desfallecimiento casi de una pérdida de todas las facultades luego brilló una furia momentánea en sus ojos se puso de pie con una calma que era fruto de su habitual autodominio y se encaró con el excitado guía porque esto era inadmisible estúpido peligroso y había que cortarlo de raíz puede uno imaginarse lo que pasaría a continuación aunque no puede saberse con certeza porque en aquel momento de silencio profundo que siguió a la larido de hank y como contestándolo algo cruzó la oscuridad del cielo por encima de ellos a una velocidad prodigiosa algo necesariamente muy grande porque produja un gran ramalazo de viento y al mismo tiempo descendió a través de los árboles un débil grito humano que en un tono de angustia indescriptible clamaba a qué altura abrasadora a mis pies de fuego mis candentes pies de fuego blanco como el papel admiró estúpidamente en torno suyo como un niño el doctor catcart profirió una especie de exclamación incomprensible y echó a correr en un movimiento instintivo de terror ciego en busca de la protección de la tienda y a los pocos pasos se paró en seco simpson fue el único de los tres que conservó la presencia de ánimo su horror era demasiado hondo para manifestarse en reacciones inmediatas ya había oído aquel grito anteriormente volviéndose hacia sus impresionados compañeros dijo casi con toda naturalidad ese es exactamente el grito que oí y las mismas palabras que dijo luego alzando su rostro hacia el cielo gritó muy alto de fago de fago baja aquí con nosotros baja ya antes de que ninguno tuviera tiempo de tomar una decisión cualquiera se oyó un ruido de algo que caía entre los árboles rompiendo las ramas y aterrizaba con un tremendo golpe sobre la tierra helada el impacto fue verdaderamente terrible y atronador es el que el buen dios nos asista se oyó exclamar a anken un grito sofocado a la vez que maquinalmente echaba mano al cuchillo punto y viene y viene añadió soltando unas irracionales carcajadas de terror al oír sobre la nieve helada el ruido de unos pasos que se acercaban a la luz y mientras avanzaban aquellas pisadas los tres hombres permanecieron de pie inmóviles junto a la hoguera el doctor catcart se había quedado como muerto ni siquiera parpadeaba hank sufría espantosamente y aunque no se movía tampoco daba la impresión de que estaba a punto de abalanzarse no se sabe hacia dónde en cuanto a simpson parecía petrificado estaban atónitos asustados como niños el cuadro era espantoso y entre tanto aunque todavía invisible los pasos se acercaban haciendo crujir la nieve parecía que no iban a llegar jamás eran unos pasos lentos pesados interminables como una pesadilla 8 por último una figura brotó de las tinieblas avanzó hacia la zona de dudoso resplandor donde la luz del fuego se mezclaba con las sombras a unos 10 pasos de la hoguera luego se detuvo y les miró fijamente siguió adelante con movimientos espasmódicos como una marioneta y recibió la luz de lleno entonces se dieron cuenta los presentes de que se trataba de un hombre y al parecer aquel hombre era de fago algo así como la máscara del horror cubrió en aquel momento el semblante de los tres hombres y sus tres pares de ojos brillaron a través de ella como si sus miradas cruzarán las fronteras de la visión normal y percibiesen lo desconocido de fago avanzó sus pasos eran vacilantes inseguros primero se aproximó al grupo después se volvió bruscamente y clavó los ojos en el rostro de simpson el sonido de su voz brotó de sus labios aquí estoy jefe alguien me ha llamado era una voz seca débil jadeante estoy de viaje atravesado el fuego del infierno no ha estado mal y serió avanzando la cabeza hacia el rostro del otro pero aquella risa puso en marcha el mecanismo del grupo de figuras de cera mortalmente pálidas que formaban los otros tres hanks saltó inmediatamente sobre él lanzando una sarta de juramentos tan rebuscados y sonoros que a simpson ni siquiera le sonaron a inglés sino más bien a algún lenguaje indio o cosa así lo único que comprendía era que el hecho de que hanks se hubiese interpuesto entre los dos le resultaba grato extraordinariamente grato el doctor cut cart aunque más reposadamente avanzó tras él a trompicones simpson no recuerda bien lo que pasó en aquellos pocos segundos porque los ojos de aquel rostro apergaminado y maldito que le escudriñaba de cerca le aturdieron totalmente se quedó al helado ni abrió la boca siquiera no poseía la disciplinada voluntad de los otros dos que les permitía actuar desafiando toda tensión emocional los vio moverse como si se encontrara detrás de un cristal como si la escena fuese una pura fantasía evanescente sin embargo en medio del torrente de frases sin sentido de hank recuerda haber oído el tono autoritario de su tío duro y forzado que decía algo sobre alimento calor mantas whisky y demás y durante la escena que siguió no dejó de percibir las varadas de aquel olor penetrante insólito maligno pero embriagador a la vez sin embargo fue él con menos experiencia y habilidad que los otros dos quien profirió la frase que vino a aliviar la horrible situación expresando así la duda y el pensamiento que encogía el corazón de los tres eres eres teú con acento de fago preguntó que brand un horror de silencio con su voz e inmediatamente cat cart irrumpió con una sonora respuesta antes de que el otro hubiera tenido tiempo de mover los labios claro que sí claro que sí lo que ocurre no lo ves es que está exhausto de hambre y de cansancio no es eso suficiente para cambiar a un hombre hasta el punto de hacerlo irreconocible lo decía más para convencerse a sí mismo que a los demás el énfasis de su tono lo dejaba bien claro y mientras hablaba y se movía se llevaba continuamente el pañuelo a la nariz a que el olor había penetrado en todo el campamento porque él de fago que se arrebujó en las mantas junto al fuego bebiendo whisky caliente y comiendo con las manos apenas y se parecía más al guía que ellos habían conocido que un hombre de 60 años a un retrato de su propia juventud no es posible describir honradamente aquella caricatura fantasmal aquella parodia de la imagen de de fago conservaba algún vestigio espantoso y remoto de su aspecto anterior simpson afirma que el rostro era más animal que humano que los rasgos se le habían contraído en proporciones dislocadas la piel flácida y colgante como si hubiera sido sometido a presiones y tensiones físicas le recordaba vagamente una de esas vejigas con una cara pintada que cambia de expresión a medida que la van inflando y que al desinflar se emiten un sonido quejumbroso y débil como un sollozo tanto la voz como la cara de défago tenían una abominable semejanza con esas vejigas pero katkart mucho después al tratar de describir lo indescriptible afirma que aquel podía ser el aspecto de un rostro y de un cuerpo que habiéndose hallado en una capa de aire rarificada estuviera a punto de disgregarse hasta hasta perder toda consistencia hank aunque totalmente confundido y agitado por una emoción sin límites que no podía reprimir ni comprender fue quien sin más dilaciones puso fin a la cuestión se apartó unos pasos de la hoguera de forma que el resplandor no le deslumbrara demasiado y haciéndose sombra con las dos manos en los ojos exclamó con voz potente mezcla de furia y excitación tú no eres de fago ni hablar a mí me importa un condenado pimiento lo que tú pero aquí no vengas diciendo que eres mi compadre de hace 20 años los ojos le fulguraban como si quisiera destruir aquella figura acurrucada con su mirada furibunda y si es verdad que me caiga un rayo de punta y me mande al infierno de cabeza dios nos asista añadió sacudido por un violento escalofrío de repugnancia y horror fue imposible hacerlo callar allí estuvo gritando como un poseso y tan terrible era verle cómo oír lo que decía porque era verdad no hizo más que repetir lo mismo 50 veces y cada vez en una lengua más enrevesada que la anterior el bosque se llenaba de sus ecos llegó un momento en que parecía como si quisiera arrojarse sobre el intruso pues su mano subía constantemente hacia su cinturón en busca de su largo cuchillo de monte pero al final no hizo nada y la tempestad estuvo a punto de terminar en lágrimas súbitamente la voz de hank se quebró se dejó caer en el suelo y katkart se las arregló para convencerle de que se marchara a la tienda y se echase a descansar el resto de la escena claro está lo presenció desde dentro su pálida cara de terror atisbaba por la abertura de la tienda luego el doctor katkart seguido de cerca por su sobrino que también había conservado su presencia de ánimo adoptó un aire de determinación y se puso en pie frente a la figura arrebujada junto al fuego la miró de frente y habló al principio le salió una voz firme de fago díganos qué ha sucedido no hace falta que entre en detalles sólo deseamos saber cómo podemos ayudarle preguntó con acento autoritario casi como una orden pero inmediatamente después varió de tono porque el rostro de aquella figura se volvió hacia él con una expresión tan lastimera tan terrible y tan poco humana que el médico retrocedió como si tuviera adelante un ser espiritualmente impuro simpson que miraba desde atrás dice que le daba la impresión de que el rostro de de fago era una máscara a punto de caerse y de que debajo se iba a revelar en toda su desnudez su verdadero rostro negro y diabólico vamos hombre vamos gritaba katkart a quien el terror le atenazaba la garganta no podemos estarnos aquí toda la noche era el grito del instinto sobre la razón y entonces de fago con una sonrisa inexpresiva contestó y su voz era débil inconsistente y extraña como a punto de convertirse en un sonido enteramente distinto he visto al gran huendigo susurró olfateando el aire en torno suyo exactamente igual que una bestia he estado con él también allí terminaron el pobre diablo su discurso y el doctor katkart su interrogatorio porque en ese momento se oyó un grito desgarrador de hank cuyos ojos se veían brillar desde fuera de la tienda sus pies odió sus pies mirad cómo le han cambiado los pies de fago que se había removido en su sitio se había colocado de tal forma que por primera vez aparecieron sus piernas a la luz y sus pies quedaron al descubierto sin embargo simpson no tuvo tiempo de ver lo que hank señalaba en el mismo instante con un salto de tigre asustado katkart se arrojó sobre él y le tapó las piernas con mantas con tal rapidez que el joven estudiante apenas y llegó a vislumbrar algo oscuro y singularmente abultado allí donde deberían verse sus pies enfundados en un par de mocasines después antes de que al doctor le diera tiempo de nada más antes de que a simpson se le ocurriera ninguna pregunta y mucho menos pudiera formularla de fago se puso en pies e irguió frente a ellos bamboleándose con dificultad y con una expresión sombría y maliciosa en su rostro deforme resultaba literalmente monstruoso ahora vosotros lo habéis visto también jadeo punto habéis visto mis ardientes pies de fuego y ahora bueno a no ser que podáis salvarme y evitar poco falta para su voz lastimera fue interrumpida por un ruido como por el rugir de un vendaval que viniese cruzando el llago los árboles sacudieron sus ramas enmarañadas las llamas del fuego se agitaron azotadas por una ráfaga violenta y algo pasó sobre el campamento con furia ensordecedora de fago arrancó de sí todas las mantas dio media vuelta hacia el bosque y con aquel torpe movimiento con que había venido se marchó pero lo hizo a una velocidad tan pasmosa que cuando quisieron darse cuenta la oscuridad ya se lo había tragado y pocos segundos después por encima de los árboles azotados y del rugido del viento repentino los tres hombres oyeron con el corazón encogido un grito que parecía provenir de una altura inmensa a qué altura abrasadora a mis pies de fuego mis candentes pies de fuego luego la voz se apagó en el espacio incalculable y silencioso el doctor cat cart que había dominado de pronto sus nervios y se había adueñado también de la situación agarró a un violentamente del brazo en el momento que iba a lanzarse hacia la espesura quiero que conste gritaba el guía coma que conste digo que ese no es él de ninguna manera ese es algún demonio que le ha usurpado el sitio de una u otra forma el doctor cat cart admite que nunca ha sabido claramente cómo lo consiguió se las arregló para retener lee en la tienda y apaciguarlo el doctor por lo visto había conseguido reaccionar y era capaz nuevamente de dominar sus propias energías en efecto manejó anca admirablemente sin embargo su sobrino que hasta ese momento se había portado maravillosamente fue quien vino a causarle más preocupación pues la tensión acumulada se le desbordó en un acceso de llanto histérico que hizo necesario aislar lee en un lecho de ramas y mantas lo más lejos posible de anc allí permaneció debatiéndose bajo las mantas gritando cosas incoherentes mientras pasaban las horas de aquella noche de pesadilla sus palabras formaban una jerigonza en la que velocidad altura y fuego se mezclaban extrañamente con las enseñanzas recibidas en sus clases de teología veo unas gentes con la cara destrozada y ardiendo que caminan de manera alucinante y se acercan al campamento y lloraba durante un minuto luego se incorporaba se ponía de cara al bosque escuchaba atento y susurraba qué terrible son en la espesura salvaje los pies de de los que y su tío le interrumpía distraía sus pensamientos y le reconfortaba por fortuna su histerismo fue transitorio el sueño le curó igual que a ang hasta que apuntaron las primeras claridades del amanecer poco después de las cinco de la madrugada el doctor cat cart estuvo despierto su cara tenía el color de la pared y un extraño rubor bajo sus ojos durante todas aquellas horas de silencio su voluntad había estado luchando con el espantoso terror de su alma y de esta lucha provenían las huellas de su rostro al amanecer encendió fuego preparó el desayuno y despertó a los otros a eso de las siete se pusieron en camino de regreso al otro campamento eran tres hombres perplejos y afligidos pero cada uno a su modo habían conseguido mitigar la inquietud interior recobrando más o menos el sosiego 9 hablaron poco y únicamente de cosas corrientes y sensatas porque tenían la cabeza cargada de pensamientos dolorosos que pedían una explicación aunque ninguno se decidía a tocar el tema hang que el más acostumbrado a la vida de la naturaleza fue el primero en encontrarse a sí mismo ya que era también el de menos complicaciones interiores en el caso del doctor cat cart coma las fuerzas de su civilización luchaban contra la experiencia de un hecho bastante singular hoy por hoy sigue sin estar completamente seguro de determinadas cosas sea como fuere a ella costó mucho más encontrarse a sí mismo simpson el estudiante de teología fue el que sacó conclusiones más ordenadas aunque no de la índole más científica ya en el corazón de la inestricable espesura habían presenciado algo cruda y esencialmente primitivo habían presenciado algo aterrador que había logrado sobrevivir a la evolución de la humanidad pero que aún se mostraba como una forma de vida monstruosa e inmadura para él era como si se hubieran asomado a edades prehistóricas en que las supersticiones rudimentarias y toscas oprimían aún los corazones de los hombres en que las fuerzas de la naturaleza eran indomables y no se habían dispersado los poderes que atormentaban el universo a ello se refirió cuando años más tarde habló en un sermón de las potencias formidables y salvajes que acechan en las almas de los hombres potencias que tal vez no sean perversas en sí mismas aunque sí instintivamente hostiles a la humanidad tal como ahora la concebimos nunca discutí yo a fondo todo aquello con su tío porque lo impedía la barrera que se alzaba entre sus respectivas formas de pensar únicamente una vez al cabo de varios años rozaron este tema o más exactamente aludieron a un detalle relacionado con él puedes decirme al menos cómo cómo eran preguntó simpson la contestación aunque llena de tacto no fue alentadora es mucho mejor que no intentes descubrirlo bueno ya que el olor insistió el sobrino punto qué opinas de él el doctor katkart le miró y alzó las cejas los olores contestó no son tan fáciles de comunicar por telepatía como los sonidos o las visiones sobre eso puedo decir tanto como tú o acaso menos cuando se trataba de explicar algo el doctor katkart solía ser bastante locuaz esta vez sin embargo no lo fue al caer el día cansados muertos de frío y de hambre llegaron los tres al término de la penosa expedición el campamento que a primera vista parecía de cierto fuego no había ni tampoco salió punca recibirles tenían demasiado agotada la capacidad de emocionarse para sorprenderse o disgustarse pero el grito espontáneo de ang que brotó de sus labios al acercarse a la hoguera apagada fue una especie de llamada de advertencia un aviso de que aquella extraña aventura no había concluido aún y tanto katkar como su sobrino confesaron después que cuando le vieron arrodillarse preso de incontenible excitación y abrazar algo que yacía ante las cenizas apagadas tuvieron el presentimiento de que si algo era de fago el verdadero de fago que había regresado ya si era en efecto agotado hasta el último extremo el franco canadiense es decir lo que quedaba de él hurgaba entre las cenizas tratando de encender un fuego su cuerpo estaba allí agachado y sus dedos flojos apenas eran capaces de prender unas ramitas con ayuda de una cerilla ya no había una inteligencia que dirigiera esta sencilla operación la mente había huido al más allá y con ella también la memoria no sólo el recuerdo de los acontecimientos recientes sino todo vestigio de su vida anterior esta vez era un hombre de verdad aunque horriblemente contrahecho en su rostro no había expresión de ninguna clase ni temor ni reconocimiento ni nada no dio muestras de conocer a quien le había abrazado a quien le alimentaba y le hablaba con palabras de alivio y de consuelo perdido y quebrantado más allá de donde la ayuda humana puede alcanzar el hombre hacía mansamente lo que se le mandaba ese algo que antes constituyera su yo individual había desaparecido para siempre en cierto modo lo más terrible que habían visto en su vida era aquella sonrisa idiota aquel meterse puñados de musgo en la boca mientras decía que sólo comía musgo y los vómitos continuos que le producían lo más sencillos alimentos pero acaso peor aún fuera la voz infantil y quejumbrosa con que les contó que le dolían los pies ardientes como el fuego lo que era natural al examinárselos el doctor katkart vio que los tenía espantosamente helados y debajo de los ojos tenía débiles muestras de haber sangrado recientemente los detalles referentes a cómo había sobrevivido a aquel suplicio prolongado donde había estado o cómo había recorrido la considerable distancia que separaba los dos campamentos teniendo en cuenta que hubo de dar a pie el enorme rodeo de llago puesto que no disponía de canoa continúan siendo un misterio había perdido completamente la memoria y antes de finalizar el invierno en cuyos comienzos había ocurrido esta tragedia de fago perdidos el juicio la memoria y el alma desapareció también sólo vivió unas pocas semanas lo que pun fue capaz de aportar más tarde a la historia no arrojó ninguna luz nueva estaba limpiando pescado a la orilla de llago a eso de las cinco de la tarde esto usó una hora antes de que regresara el grupo expedicionario cuando vio a la caricatura del guía que se dirigía tambaleante hacia el campamento dice que le precedía una débil varada de olor muy singular en ese mismo instante el viejo punca abandonó el campamento y zoellargo viaje de regreso con la rapidez con que sólo puede hacerlo un piel roja el terror de toda su raza se había apoderado de él sabía lo que significaba todo aquello de fago había visto el huendigo la maldición que cayó sobre sarnat de hp labcraft existe en la tierra de mnar un lago basto de aguas tranquilas al que ningún río alimenta y del cual tampoco fluyería alguno en sus orillas se alzaba hace 10.000 años la poderosa ciudad de sarnat coma más hoy ya no existe allí ciudad alguna se dice que en un tiempo inmemorial cuando el mundo era joven y ni aún los hombres de sarnat habían llegado a la tierra de mnar a la orilla de aquella go se alzaba otra ciudad la ciudad de y construida en piedra gris que era tan antigua como el propio lago y estaba habitada por seres que no resultaba agradable contemplar muy extraños y deformes eran tales seres cual corresponde en verdad a seres pertenecientes a un mundo apenas esbozado aún sólo toscamente empezado a modelar en los cilindros de arcilla de cada terón está escrito que los habitantes de y verán por su color tan verdes como ella go y las nieblas que de él se elevan que poseían abultados ojos y labios gruesos y blandos y extrañas orejas y que carecían de voz también está escrito que procedían de la luna coma de la que habían descendido una noche a bordo de una gran niebla junto con ella go basto de aguas tranquilas y la propia ciudad de y construida en piedra gris cierto es en todo caso que adoraban un ídolo tallado en piedra verde mar que representaba a bocrug el gran saurio acuático ante el cual celebraban danzas horribles cuando la luna jibosa mostraba su doble cuerno y escrito está en el papiro de hilar neck que un día descubrieron el fuego y que desde aquel día encendieron hogueras para mayor esplendor de sus ceremoniales pero no hay mucho más escrito sobre estos seres pues pertenecieron a épocas muy remotas y el hombre es joven y apenas conoce nada de quienes vivieron en los tiempos primigenios al cabo de muchos milenios de eras incontables llegaron los hombres a la tierra de emnar eran pueblos pastores de tez oscura que llegaron con sus ganados y construyeron traacoma y lar neck y cadateron en las riberas del tortuoso río ahí y ciertas tribus más osadas que las otras llegaron hasta las orillas de yago y construyeron sarnat en un lugar donde la tierra estaba preñada de metales preciosos no lejos de y la ciudad gris colocaron estas tribus nómada las primeras piedras de sarnat y grande fue su asombro a la vista de los extraños habitantes de y más a su asombro se mezclaba el odio pues a su juicio no era deseable que seres de aspecto semejante convivieran sobre todo al anochecer con el mundo de los hombres tampoco les agradaron leyes extrañas figuras esculpidas en los grises monolitos de y pues nadie podía explicar cómo habían pervivido tales esculturas hasta la aparición del hombre a no ser porque la tierra de emnar era como un remanso de paz y se hallaba muy atrás mano de las demás tierras tanto de las tierras reales como del país de los sueños a medida que los hombres de sarnat iban conociendo mejor a los seres de y su odio iba en aumento ya ello no dejó de contribuir el descubrimiento de que estos seres eran débiles y blando sus cuerpos al contacto con piedras o flechas así pues un día los jóvenes guerreros los sonderos y los lanceros y los arqueros marcharon sobre y mataron a todos sus habitantes arrojando sus extraños cuerpos a yago con ayuda de largas lanzas ya que prefirieron no tocarlos y como tampoco les agradaban los grises monolitos esculpidos de y también los arrojaron a yago aunque no sin antes maravillarse del inmenso trabajo que habría debido costar el acarreo de las piedras con que estaban construidos ya que éstas sin duda procedían de regiones remotas pues en la tierra de emnar y en países adyacentes no existía piedra alguna que se pareciese a ella así pues nada quedó de la antiquísima ciudad de iv excepto el ídolo tallado en piedra verde mar que representaba a bocrug el saurio acuático el cual fue llevado a sarnat por los jóvenes guerreros como símbolo de su victoria sobre los arcaicos dioses y habitantes de iv y como señal también de hegemonía sobre toda la tierra de emnar más en la noche que siguió al día en que había sido instalado en el templo algo terrible debió suceder pues sobre ella go se vieron luces fantásticas y por la mañana notaron las gentes que el ídolo no estaba en el templo y que el sumo sacerdote tarán y se hacía muerto como fulminado por un terror indecible y antes de morir tarán y se había trazado con mano insegura sobre el altar de crisolita el signo de m a l d i c i o con acento n después de tarán y se sucedieron en sarnat muchos sumos sacerdotes más nunca volvió a encontrarse el ídolo de piedra y pasaron muchos siglos en el curso de los cuales sarnat se convirtió en una ciudad extraordinariamente próspera hasta el punto de que excepto los sacerdotes y las viejas todos olvidaron el signo que tarán y se había trazado en el altar de crisolita entre sarnat y la ciudad de hilarnex se creó una ruta de caravanas y los metales preciosos de la tierra fueron canjeados por otros metales y por exquisitas vestiduras y por joyas y por libros y por herramientas para los orfebres y por todos los lujosos artificios de los pueblos que habitaban en las riberas del tortuoso río hay de aún más allá y así creció sarnat coma poderosa y sabía y bella y envió ejércitos invasores que sojuzgaron las ciudades vecinas y por fin en el trono de sarnat se sentaron reyes que gobernaban toda la tierra de mnar y muchos países adyacentes maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era sarnat la magnífica sus murallas eran de mármol pulido de las canteras del desierto y su altura era de 300 codos y su anchura de 75 de tal modo que por el camino de ronda podían pasar dos carretas a la vez su longitud era de 500 estadios y rodeaban la ciudad excepto por la parte de llago donde había un dique de piedra gris contra el que se estrellaban leyes extrañas olas que se alzaban una vez al año durante la ceremonia que conmemoraba la destrucción de y bella sarnat 50 calles que iban de llago a las puertas de las caravanas y otras 50 más que iban en dirección perpendicular a aquellas de eónice estaban pavimentadas todas excepto las que eran vía de paso para caballos camellos y elefantes estando estas empedradas con losas de granito y las puertas de sarnat eran tantas como calles llegaban a sus murallas y todas eran de bronce y estaban flanqueadas por estatuas de leones y elefantes esculpidos en una piedra que hoy desconocen y a los hombres las casas de sarnat eran de ladrillo vidriado y de calcedonia y todas tenían un jardín amurallado y un estanque cristalino con extraño arte estaban construidas pues ninguna otra ciudad tenía casas como las suyas y los viajeros que llegaban de traide y larnec y de cadateron se maravillaban al contemplar las cúpulas resplandecientes que las coronaban pero aún más maravillosos eran los palacios y los templos y los jardines construidos por zocar rey de tiempos remotos había muchos palacios el último de los cuales era más grande que cualquiera de los de traide y larnec o cadateron tan altos eran sus techos que a veces los visitantes imaginaban hallarse bajo la bóveda del mismo cielo sin embargo cuando encendían sus lámparas alimentadas con aceites de doter las paredes mostraban vastas pinturas que representaban reyes y ejércitos de tal esplendor que quien las contemplaba sentía asombro y pavor a la vez muchos eran los pilares de los palacios todos de mármol veteado y cubiertos de bajo relieves de insuperable belleza y en la mayor parte de los palacios los suelos eran mosaicos de berilio y lápiz lazuli y sardón y c y carbuncle y otros materiales preciosos dispuestos con tanto arte que el visitante a veces creía caminar sobre macizos de las flores más raras y había asimismo fuentes que arrojaban agua perfumada en surtidores instalados con sorprendente habilidad más superior a todos los demás era el palacio de los reyes de himnar y países adyacentes el trono descansaba sobre dos leones de oro macizo y estaba situado tan alto que para llegar a él era preciso subir una escalinata de muchos peldaños y el trono estaba tallado en una sola pieza de marfil y ya no vive hombre que sepa explicar de dónde procedía pieza de tal tamaño en aquel palacio había también muchas galerías y muchos anfiteatros donde leones hombres y elefantes combatían parasolas de los reyes a veces los anfiteatros eran inundados con aguas traídas de llago mediante poderosos acueductos y entonces se celebraban allí justas acuáticas o combates entre nadadores y mortíferas bestias del mar altivos y asombrosos serán los 17 templos de sarnat construidos en forma de torre con piedras brillantes y policromas desconocidas en otras regiones mil codos de altura media el mayor de todos donde residía el sumo sacerdote rodeado de un boato apenas superado por el del propio rey en la planta baja había salas tan vastas y espléndidas como las de los palacios en ella se agolpaban las multitudes que venían a adorar a zocalaria tamas ya lobón dioses principales de sarnat cuyos altares envueltos en nubes de incienso eran como tronos de monarcas las imágenes de zocalar de tamas y de lobón tampoco eran como las de otros dioses pues tal era su apariencia de vida que cualquiera habría jurado que eran los propios dioses augustos de rostros barbados quien y se sentaban en los tronos de marfil y por interminables escaleras de circonio se llegaba a la más alta cámara de la torre más alta desde la cual los sacerdotes contemplaban de día la ciudad y las llanuras y el hago que se extendía a sus pies y de noche la luna críptica y los planetas y estrellas llenos de significado y sus reflejos en el yago allí se celebraba un rito arcaico y muy secreto en execración de bokrug el saurio acuático y allí se conservaba el altar de crisolita con el signo de maldición trazado por taranís maravillosos asimismo eran los jardines plantados por zocarre y de tiempos remotos se hallaban situados en el centro de sarnat ocupando gran extensión de terreno y estaban rodeados por una elevada muralla se hallaban protegidos por una inmensa cúpula de cristal a través de la cual brillaban el sol la luna y los planetas cuando el tiempo era claro y de la cual pendían imágenes refulgentes del sol de la luna de leyes estrellas y de los planetas cuando el tiempo no era claro en verano los jardines eran refrigerados mediante una fresca brisa perfumada producida por grandes aspas ingeniosamente concebidas y en invierno eran caldeados mediante fuegos ocultos de tal modo que en aquellos jardines siempre era primavera entre prados verdes y macizos multicolores corrían numerosos riachuelos de lecho pedregoso y brillante cruzados por muchos puentes muchas eran también las cascadas que interrumpían su plácido curso y muchos los estanques rodeados de lirios coma en que sus aguas se remansaban sobre la superficie de arroyos y remansos se deslizaban blancos cisnes mientras pájaros raros cantaban en armonía con la música del agua sus verdes orillas se elevaban formando terrazas geométricas adornadas aquí ya la con rotondas y emparrados florecidos con bancos y sitiales de pórfido y mármol y también había profusión de templetes y santuarios donde reposar o donde rezar más sólo a los dioses menores todos los años se celebraba en sarnath una fiesta que conmemoraba la destrucción de y durante la cual abundaban vino canciones danzas y juegos de todas clases rendíanse también honores a las sombras de los que habían aniquilado a los extraños seres primordiales y el recuerdo de tales seres y de sus dioses arcaicos se convertía en objeto de mofa por parte de danzantes y biuelistas coronados con rosas de los jardines de zocar y los reyes contemplaban las aguas de llago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo su superficie grandiosa más allá de todo cuanto pueda imaginarse fue la fiesta con que se celebró el milenario de la destrucción de iv más de un decenio llevaba hablándose de ella en la tierra de mnar y cuando se aproximó la fecha llegaron a sarnath a lomos de caballos camellos y elefantes los hombres de traa coma de hilarnec coma de cadaterón y de todas las ciudades de mnar y de los países que se extendían más allá de sus fronteras cuando llegó la noche señalada ante las murallas de mármol se alzaban ricos pabellones de príncipes y sencillas tiendas de viajeros en el salón de banquetes nargis e y el monarca se embriagaba reclinado con vinos antiguos procedentes del saqueo de las bodegas de pnot y a su alrededor comían y bebían los nobles y afanábanse los esclavos en aquel banquete se habían consumido manjares raros y delicados pavos reales de las lejanas colinas de implantalones de camello del desierto de vnaz nueces y especias de sida tría y perlas dental disueltas en vinagre de traa de salsa subonúmero incontable preparadas por lo más útiles cocineros de todo mnar y gratas al paladar de los invitados más exigentes más de todas las viandas eran las más preciadas los grandes peces de llago de gran tamaño todos que se servían en bandejas de oro incrustadas con rubíes y diamantes mientras en el palacio el rey y los nobles celebraban el banquete y contemplaban con impaciencia la vianda principal que aún les aguardaba aunque servida ya en las bandejas de oro otros comían y festejaban en el exterior en la torre del gran templo los sacerdotes celebraban la fiesta con algazaray en los pabellones plantados fuera del recinto amurallado de la ciudad reían y cantaban los príncipes de las tierras vecinas y fue el sumo sacerdote gnaica el primero en observar las sombras que descendían a llago desde el doble cuerno de la luna jibosa y las infames nieblas verdes que a su encuentro se alzaban de llago envolviendo en brumas siniestras torres y cúpulas de sarnat cuyo destino ya había sido señalado luego los que se hallaban en las torres y fuera del recinto amurallado contemplaron extrañas luces en las aguas y vieron que acurió en la gran roca gris que se alzaba en la orilla a gran altura sobre ella se hallaba ahora casi sumergida y el miedo cundió rápido aunque vago de tal modo que los príncipes de hilarnec y de la lejana rocol desmontaron y plegaron sus pabellones y partieron veloces aunque apenas sin saber por qué luego próxima y a la medianoche abrieronse de golpe todas las puertas de bronce de sarnat y por ella salió una multitud enloquecida que se extendió como una ola negra por la llanura de tal modo que todos los visitantes príncipes o viajeros huyeron empavorecidos pues en los rostros de esta multitud se leía la locura nacida de un horror insoportable y sus lenguas articulaban palabras tan atroces que ninguno de los que las escucharon se detuvo a comprobar sin eran verdad algunos hombres de mirada alucinada por el pánico gritaban a los cuatro vientos lo que habían visto a través de los ventanales del salón de banquetes del rey donde según decían ya no se hallaban argisey ni sus nobles ni sus esclavos sino una horda de indescriptibles criaturas verdes de ojos protuberantes labios flácidos y extrañas orejas y carentes de voz y estos seres danzaban con horribles contorsiones portando en sus zarpas bandejas de oro y pedrería de las que se elevaban ya más de un fuego desconocido y en su huida de la ciudad maldita de sarnat alomos de caballos camellos y elefantes los príncipes y los viajeros volvieron la mirada hacia atrás y vieron que llago continuaba engendrando niebla así que acurió en la gran roca gris estaba casi sumergida a través de toda la tierra de mnar y países adyacentes se extendieron los relatos de los que habían logrado huir de sarnat y las caravanas nunca más volvieron a poner rumbo a la ciudad maldita ni codiciaron ya sus metales preciosos mucho tiempo transcurrió antes de que viajero alguno se encaminase a ella y aún entonces sólo se atrevieron a los jóvenes valerosos y aventureros de cabellos rubios y ojos azules que ningún parentesco tenían con los pueblos de mnar cierto que estos hombres llegaron a llago impulsados por el deseo de contemplar sarnat más aunque vieron el llago basto de aguas tranquilas y la gran roca acurión que se elevaba en la orilla a gran altura sobre ellas no les fue dado contemplar la maravilla del mundo y orgullo de la humanidad donde antaño se habían levantado murallas de 300 codos y torres aún más altas ahora tan sólo se extendían riberas pantanos así donde antaño habían vivido 50 millones de hombres ahora tan sólo se arrastraba el abominable reptil de agua no quedaba ni aún las minas de metales preciosos la maldición había caído sobre sarnat más semi enterrado entre los juncos percibieron un curioso ídolo de piedra verde mar un ídolo antiquísimo que representaba a bocrug el gran saurio acuático este ídolo transportado más adelante al gran templo de hilarnek fue adorado en toda la tierra de mnar siempre que el doble cuerno de la luna jibosa se alzaba en el cielo libro segundo los mitos introducción en este libro segundo público relatos que corresponden plenamente al ascenso y apogeo de los mitos van ordenados en este caso por la fecha de su publicación viene primero un lovecraft aún bastante dunsaniano con el ceremonial frank belknap longa porta en sus perros de tinda los elementos evidentes de fantasía científica que combina hábilmente con los pentáculos del ocultismo la sombra sobre insmos nos muestra a un lovecraft dado ya de lleno a los mitos en su expresión definitiva en la piedra negra roberto bar empieza a hacer y a pura exégesis de los mitos y nos aclara algunos de sus detalles en especia ya génesis de los unaus prechlich en culten de bonjunta y del people of the monolith de geofrey dos de los libros canónicos de la mitología de ctulu punto clark astone smith en estirpe de la cripta relata un macabro episodio que ilustra la cita del necronomicon utilizada como lema de dicha narración en la noche de los tiempos de lovecraft es uno de sus relatos que más datos han proporcionado a derletta link carter y a fritz liber para sistematizar la cosmogonía de los mitos se trata de un cuento que cae de lleno dentro de los límites de la fantasía científica es también este relato un ejemplo perfecto de la tesis de freud según la cual o siniestro es lo que algún día fue familiar y se ha olvidado en él se mezclan contradictoriamente el deseo y el terror representa una reelaboración de la dunsaniana la ciudad sin nombre del propio lovecraft en un nivel realista y de fantasía científica reliquia de un mundo olvidado de aceleald fue escrito en gran parte por el propio lovecraft que llevaba su misión de corrector de estilo más allá de todo límite permisible diré a este respecto que todos los cuentos de la halda así como el gig de la bisopiel diario del umle y entre otros forman parte asimismo de este sorprendente tipo de colaboración anónima en esta reliquia halde lovecraft interpretan de acuerdo con los postulados de los mitos la antigua leyenda de la gorgona las ratas del cementerio es el título del primer relato que publicó en su vida enric kutner luego célebre autor de fantasía científica las ratas constituyen sin duda el cuento más espeluznante de kutner en el pasan a primer plano los elementos de terror macabro propios de los mitos en el vampiro estelar robert bloch entonces apenas un adolescente y luego célebre autor de sitio hace que el propio lovecraft intervenga como personaje en la figura del pálido estudiante de artes místicas que vivía en providencia el cuento está dedicado a lovecraft el cual en justa reciprocidad hizo aparecer a su amigo bajo el nombre de robert black en el morador de las tinieblas que es como se verá la continuación del vampiro de bloch dos años después murió lovecraft y al poco estalló la guerra mundial ante sus horrores huyeron a esconderse asustados los propios mitos aborrecibles a continuación por afán informativo en número los 13 relatos de lovecraft pertenecientes a los mitos la ciudad sin nombre el ceremonial la llamada de ctulú el color que cayó del cielo el caso de charles de sterward el horror de doom beach el que susurraba en las tinieblas la sombra sobre innsmouth en las montañas de la locura los sueños en la casa de la bruja la cosa en el umbral en la morador de las tinieblas con los que incluyo en esta antología quedan todos ellos traducidos al castellano sólo faltan por traducir sus poemas relativos al ciclo de ctulú que fueron recopilados después de su muerte en un volumen titulado hongos de yugot debo añadir sin embargo que hay numerosos relatos de la segunda época de lovecraft de su época realista que podrían perfectamente considerarse pertenecientes a los mitos por ejemplo el horror en red o clas declaraciones de carter el modelo de pigman a través de la puerta de la llave de plata el ceremonial de hp labcraft eficient daemones ut quaen on sunt comasictamen quasi sint conspicienda o minibus exibent lactancio me encontraba lejos de casa y caminaba fascinado por el encanto de la mar oriental empezaba a caer la tarde cuando la oí por primera vez estrellándose contra las rocas entonces me di cuenta de lo cerca que la tenía estaba al otro lado del monte donde los sauces retorcido recortaban su silueta sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas y porque mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía a paso proseguí la marcha en medio de aquel abismo de nieve recién caída por un camino que parecía remontar solitario hacia aldebarán tembloroso entre los árboles para luego bajar a esa antiquísima ciudad en la que jamás había estado pero en la que tantas veces he soñado durante mi vida era el día del invierno ese día que los hombres llaman a ahora navidad aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni belén ni babilonia ni memphis ni aún la propia humanidad era pues el día del invierno y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido miraza mantenedora del ceremonial de tiempos pasados aún en épocas en que estaba prohibido al viejo pueblo llegaba cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos y a los hijos de sus hijos que celebrarán el ceremonial una vez cada 100 años para que nunca se olvidasen los secretos del mundo originario era la mía una raza vieja ya lo era cuando vino a colonizar estas tierras hace 300 años y era la mía una gente extraña gente solapada y furtiva procedente de los indolentes jardines del sur que hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules y ahora estaba esparcida por el mundo y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios que ningún otro viviente podría comprender yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero como ordenaba la tradición pues sólo recuerdan el pobre y el solitario después al coronar la cuesta del monte dominé la vista de kingsport adormecido en el frío de la noche cernevado con sus muelles los puentes los sauces y cementerios los interminables laberintos de calles abruptas estrechas y retorcidas serpenteaban hasta lo alto de la colina donde se alzaba el centro de la ciudad coronado por una iglesia extraña que el tiempo parecía no haber osado tocar una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles como las abigarradas construcciones de madera de algún niño las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados y las nevadas buhardillas los faroles y las ventanas emitían en la oscuridad unos reflejos que iban a juntarse con oriona y las estrellas primordiales y la marrompía incesante contra los muelles miserables aquella mar de la que emergiera nuestro pueblo en los viejos tiempos junto al camino una vez arriba de la cuesta había una colina yerma barrida por el viento no tardé en ver que se trataba de un cementerio en donde las negras lápidas surgían de la nieve como las uñas destrozadas de un cadáver gigantesco el camino sin huella alguna del tráfico estaba solitario únicamente me parecía oír de cuando en cuando unos crujidos como de una horca estremecida por el viento en ahorcaron a cuatro de miraza por brujería una vez que la carretera comenzó a descender hacia la mar presté atención por si oía el alegre bullicio de los pueblos al anochecer pero no oí nada entonces recordé la época en que estábamos y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano conservaría tal vez costumbres navideñas extrañas para mí que entonces estaría entregado a silenciosas oraciones así que abandoné mis esperanzas de oír el bullicio propio de estas fiestas dejé de buscar viajeros con la mirada y seguí mi camino fui dejando atrás a uno y otro lado las silenciosas casas de campo con sus luces ya encendidas después me interné entre las oscuras paredes de piedra en las que el aire salitroso mecía las chirriantes enseñas de antiguas tiendas y tabernas marineras las grotescas aldabas de las puertas bajo los soportales brillaban a lo largo de los calejones desiertos reflejando la escasa luz que se escapaba de leyes estrechas ventanas encortinadas traía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos se me había dicho que sería reconocido y que me darían acogida porque la tradición del pueblo posee una vida muy larga de modo que apresuré el paso y entré en backstreet hasta llegar a circle court luego continué por grey en la única calle pavimentada de la ciudad que va a desembocar detrás del edificio del mercado aún servía el antiguo plano y no me tropecé con dificultades sin embargo en arkham me habían mentido al decirme que había tranvías al menos yo no ve y haré desde cables aéreos por ninguna parte en cuanto a los raíles es posible que los ocultará la nieve me alegré de tener que caminar porque la ciudad revestida de blanco me parecía muy hermosa desde el monte por otra parte estaba impaciente por llamar a la puerta de los míos por llegar a esa séptima casa de grenlane a mano izquierda de tejado puntiagudo y doble planta que databa de antes de había luces en el interior y por lo que pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana todo se conservaba tal y como debió de ser en aquellos tiempos el piso superior se inclinaba por encima del estrecho callejón invadido de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente que también se inclinaba peligrosamente formando casi un túnel por donde caminaba yo los peldaños del umbral estaban enteramente limpios de nieve no había aceras y muchas casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle llegándose hasta ella por un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro era un escenario verdaderamente singular acaso me pareció tan extraño por serio extranjero en nueva inglaterra pero me gustaba y aún me hubiera resultado más encantador si hubiera visto pisadas en la nieve gentes en las calles y alguna ventana con las cortinillas descorridas al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro me sentí preso de una alarma repentina se despertó en mi cierto temor que fue tomando consistencia debido tal vez a la rareza de mi estirpe al frío de la noche o al silencio impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas y cuando en respuesta a mi llamada se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso me estremecí de verdad ya que no había oído pasos en el interior pero el susto pasó enseguida el anciano que me atendió vestido con traje de cale y en zapatillas tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad y aunque me dio a entender por señas que era mudo escribió con su punzón en una tablilla de cera que traía una curiosa y antigua frase de bienvenida me señaló con un gesto una sala baja iluminada por velas tenía la pieza gruesas vigas de madera airecio y escaso mobiliario del siglo xvi y aquí el pasado recobrara vida no faltaba ningún detalle me llamaron la atención la chimenea de campana cavernosa y una rueca sobre la que una vieja ataviada con ropa solgadas y bonete de paño de espaldas a mí se inclinaba afánosa pese a la festividad del día reinaba una humedad indefinida en la estancia y por ello me extrañó que no tuvieran fuego encendido había un banco de alto respaldo colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda y me pareció que había alguien sentado en él aunque no estaba seguro no me gustaba nada de lo que veía allí y nuevamente sentí temor y mi temor fue en aumento porque cuanto más miraba el rostro suave de aquel anciano más repugnante me parecía su suavidad no pestañeaba y su color era demasiado parecido al de la cera por último llegué a la plena convicción de que aquello no era un rostro sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad entonces sus flojas manos curiosamente enguantadas escribieron con pasmosa soltura en la tablilla informándome de que yo debía esperar un rato antes de ser conducido al sitio donde se celebraría el ceremonial me señaló una silla una mesa un montón de libros y salió de la estancia al echar mano de los libros vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y moosos entre ellos estaban el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de morrister el terrible saducismus triunfatus de josef glambil publicado en la espantosa daemonolatrea de remigius impresa en el león y el peor de todos el incalificable necronomicon de yoko abdul al azred en la excomulgada traducción latina de hola usbormius era este un libro que jamás había tenido en mis manos pero del cual había oído decir cosas monstruosas nadie me dirigió la palabra lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar tanto la estancia como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña impresión de morbosidad e inquietud pero puesto que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados en virtud de la cual se me había convocado para tan extraña conmemoración pensé que debía esperarme las cosas más peregrinas con que me puse a leer interesado por un tema que había encontrado en el necronomicon no tardé en darme cuenta que la lectura aquella me encogía el corazón se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la razón hay la conciencia luego experimenté un sobresalto al oír que se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo parecía como si la hubiesen abierto furtivamente a continuación se oyó un rumor que no provenía de la rueca sin embargo no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba afanosamente y justo en aquel momento el vetusto reloj se puso a tocar después la idea de que había personas en el banco se me fue de la cabeza y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano con botas esta vez vestido con holgado ropajes antiguos y se sentó en aquel mismo banco de forma que no le pude ver y a era enervante aquella espera y el libro impío que tenía en mis manos me desazonaba más aún al dar las once el viejo se levantó se acercó a un enorme cofre que había en un rincón y extrajo dos capas con caperuza se puso una de ellas y con la otra envolvió a la vieja que dejó de hilar en ese momento luego ambos se dirigieron hacia la puerta la mujer arrastraba una pierna el viejo después de coger el mismísimo libro que había estado leyendo yo me hizo una seña y se cubrió con la caperuza su rostro inmóvilo o su máscara salimos a la tenebrosa y en marañadared de callejuelas de aquella ciudad increíblemente antigua a partir de ese momento las luces se fueron apagando una a una tras las cortinas de las ventanas y griegas y río contempló la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle hasta más allá de las enseñas chirriantes de los edificios de tejados inmemoriales de los de techumbre de paja y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rombos la procesión fuere corriendo callejones empinados cuyas casas leprosas se recostaban unas contra otras o se derrumbaban juntas y atravesó plazas y atrios de ibles y así los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas yo caminaba junto a mis guías mudos en medio de una muchedumbre silenciosa iba empujado por codos que se me antojaban de una blandura sobrenatural estrujado por barrigas y pechosa normalmente pulposos y no obstante seguía sin ver un rostro ni oír una voz las columnas espectrales ascendían más y más por las interminables cuestas y todo se iban aglomerando a medida que se acercaban al olobregos callejones que desembocaban en la cumbre centro de la ciudad donde se elevaba una inmensa iglesia blanca ya la había visto antes desde lo alto del camino cuando me detuve a contemplar kingsport en las últimas luces del atardecer y me estremecía al imaginar que aldebarán había temblado un instante por encima de su torre fantasmal había un espacio despejado alrededor de la iglesia en parte era cementerio parroquial y en parte plaza media pavimentada flanqueada por unas casas enfermas de puntiagudos tejados y aleros vacilantes donde el viento azotaba y barría la nieve los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas revelan de un espeluznante espectáculo sin sombras más allá del cementerio donde ya no había casas pude contemplar de nuevo el parpadeo de leyes estrella sobre el puerto el pueblo era invisible y en la oscuridad sólo de cuando en cuando se veía oscilar algún farol por las serpenteantes callejas delatando a algún retrasado que corría para alcanzar a la multitud que ahora entraba silenciosa en el templo esperé a que terminaran todos de cruzar el pórtico para que acabaran así los empujones el viejo me tiró de la manga pero yo estaba decidido a entrar el último cruzamos el umbral y nos adentramos en el templo rebosante y oscuro me volví para mirar hacia el exterior la fosforescencia del cementerio parroquial derramaba un resplandor enfermizo sobre la plaza pavimentada y de pronto sentí un escalofrío aunque el viento había barrido la nieve aún quedaban rodales sobre el mismo camino que conducía al pórtico y sobre aquella nieve para asombro mío no descubrí ni una sola huella de pies ni siquiera de los míos la iglesia apenas resultaba iluminada a pesar de todas las luces que habían entrado porque la mayor parte de la multitud había desaparecido todos se dirigían por las naves laterales sorteando los bancos hacia una abertura que había al pie del púlpito y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido avancé en silencio me metí en la abertura y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante la cola sinuosa de la procesión era enorme el verlos a todo rebullendo en el interior de aquel sepulcro venerable me pareció horrible de verdad entonces me di cuenta de que el suelo de la cripta tenía otra abertura por la que también se deslizaba la multitud y un momento después nos encontrábamos todos descendiendo por una escalera abominable húmeda impregnada de un color muy peculiar que se enroscaba interminablemente en leyes entrañas de la tierra entre muros de chorreantes bloques de piedra y eso desintegrado era un descenso silencioso y horrible al cabo de muchísimo tiempo observé que los peldaños ya no eran de piedra larga masa sino que estaban tallados en la roca viva lo que más me asombraba era que los miles de pies no produjeran ruido ni eco alguno después de un descenso que duró una eternidad vi unos pasadizos laterales o túneles que desde ignorados nichos de tinieblas conducían a este misterioso acceso vertical los pasadizos aquellos no tardaron en hacerse excesivamente numerosos eran como impías catacumbas de apariencia amenazadora y la creolora descomposición que despedían fue aumentando hasta hacerse completamente insoportable seguramente habíamos bajado hasta la base de la montaña y quizá estábamos por debajo incluso del nivel de kingsport me asustaba pensar en la antiguedad de aquella población infestada socavada por aquellos subterráneos corrompidos luego vi el cardenor esplandor de una luz desmayada yo y el murmullo insidioso de las aguas tenebrosas sentí un nuevo escalofrío no me gustaban las cosas que estaban sucediendo aquella noche ojalá que ningún antepasado mío hubiera exigido mi asistencia a un rito de ese género en el momento en que los peldaños y los pasadizos se hicieron más amplios hice otro descubrimiento percibí el doliente acento burlesco de una flauta y súbitamente se extendió ante mí el paisaje ilimitado de un mundo interior una inmensa costa fungosa iluminada por una columna de fuego verde y diseñada por un bastorío oleaginoso que emanaba de unos abismos espantosos insospechados y corría a unirse con las simas negras del océano inmemorial desfallecido con la respiración agitada contemplé aquel averno profano de leprosores plando y aguas mucilaginosas la muchedumbre encapuchada formó un semicírculo alrededor de la columna de fuego era el rito del invierno más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirle el rito primordial que prometía solsticio y primavera después de las nieves el rito del fuego del eterno verdor de la luz y de la música y en aquella gruta estigia vi cómo ejecutaban todos el rito y adoraban la nausea abunda columna de fuego y arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que resplandecía con una fosforescencia pálida y verdosa y vi también fuera del alcance de la luz un bulto amorfo achaparrado que tocaba la flauta de modo repugnante y mientras tañía la criatura monstruosa me pareció oír también unas notas apagadas en la fétida oscuridad donde nada podía ver pero lo que más me llenaba de espanto era la columna de fuego brotaba como un surtidor volcánico de las negras profundidades no arrojaba sombras como una llama normal y bañaba las rocas alitrosas de un verdor sucio y venenoso toda aquella hirviente combustión no producía calor sino únicamente la viscosidad de la muerte y la corrupción el hombre que me había guiado se escurrió ahora hasta colocarse junto a la horrible llama y ejecutó unos rígidos ademanes rituales hacia el semicírculo que le miraba en determinados momentos del ceremonial los asistentes rindieron homenaje de acatamiento especialmente cuando levantó por encima de su cabeza aquel detestable necronomicon que llevaba consigo yo también tomé parte en todas las reverencias puesto que había sido convocado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antecesores después el viejo hizo una señal al que tocaba la flauta en la oscuridad este cambio su débil zumbido por un tono más audible provocando con ello un horror inimaginable e inesperado faltó poco para que me desplomara sobre el limo de la tierra traspasado por un espanto que no provenía de este mundo ni de ninguno sino de los espacios enloquecedores que se abren entre leyes estrellas en la negrura inconcebible más allá del resplando orgán grenoso de la fría llama en las tartáreas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río oleaginoso extraño insospechado apareció danzando rítmicamente una horda de mansos híbridos seres alados que ningún ojo ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás no eran cuervos ni topos ni buarros ni hormigas ni vampiros ni seres humanos en descomposición eran algo que no consigo y no debo recordar daban saltos blandos y torpes impulsándose a medias con sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas y cuando llegaron hasta la muchedumbre de celebrantes las figuras encapuchadas se agarraron a ellos montaron ahorcajadas y se alejaron cabalgando uno tras otro a lo largo de aquel río tenebroso hacia unos pozos y galerías pánicos donde venenosos manantiales alimentan el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas la vieja hilándera se había marchado con los demás y el viejo se había quedado porque yo me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias como los otros el flautista amorfo había desaparecido pero dos de aquellas bestias permanecían allí pacientemente al resistirme a cabalgar el viejo sacó su punzón y su tablilla y me comunicó por escrito que él era el verdadero delegado de aquellos antepasados míos que habían fundado el culto al invierno en este mismo venerable lugar que había sido decretado que yo volviera allí y que faltaban por celebrarse los misterios más recónditos escribió todo esto en un estilo muy antiguo y aún dudaba yo cuando sacó de sus amplios ropajes un seo y un reloj con las armas de mi familia para probar que todo era según había dicho él pero la prueba era espantosa porque yo sabía por ciertos documentos antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en al poco rato el viejo echó hacia atrás su capucha y me mostró el parecido familiar de su rostro pero aquello me hizo estremecer porque yo estaba convencido de que se trataba solamente de una diabólica máscara de cera las dos bestias voladoras aguardaban y arañaban inquietas lolíquenes del suelo y me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia cuando uno de aquellos animales comenzó a moverse alejándose de yugar el viejo se volvió rápidamente y lo detuvo de suerte que con la rapidez del movimiento se le desprendió la máscara que llevaba en el lugar correspondiente a la cabeza y entonces al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo me arrojé al fondo oleaginoso del río pensando que sin duda desembocaría por alguna cavidad en el fondo del océano me lance en aquel jugo pútrido de leyes entrañas de la tierra antes que mis locos chillidos pudieran hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres que aquellos abismos pestilentes ocultaban en el hospital me dijeron que me habían encontrado en el puerto de kingsport medio helado al amanecer aferrado a un madero providencial me dijeron que la noche anterior me había extraviado por los acantilados de orangeport cosa que habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve no hice ningún comentario mi cabeza era un caos nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior los ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de los que apenas uno de cada cinco podía considerarse antiguo las cales vibraban con él estrépito de tranvías y automóviles me insistieron en que esto era kingsport cosa que yo no pude negar al verme caer en un estado de delirio cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de central y el me trasladaron al hospital stmer y de arkham donde me atenderían mejor me gustó en efecto porque los médicos eran de mentalidad más abierta y aún me ayudaron ya que gracias a su influencia pude conseguir un ejemplar del censurable necronomicon de alathred celosamente guardado en la biblioteca de la universidad el miscatonic dijeron que sufría una especie de psicosis y convinieron en que el mejor sistema de alejar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base de permitirme ahondar en el tema de esta suerte llegué a leer el espantoso capítulo aquel y me estremecí doblemente puesto que no era nuevo para mí lo que contaba lo había visto yo dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies y era mejor olvidar el sitio donde lo había presenciado nadie durante el día me lo hacía recordar pero mis sueños son aterradores a causa de ciertas frases que no me atrevo a transcribir si acaso citaré únicamente un párrafo lo traduciré lo mejor que pueda de ese desgarbado latín vulgar en que está escrito las cavernas inferiores escribió yoko alathred son insondables para los ojos que ven porque sus prodigios son extraños y terribles maldita la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una existencia nueva y singular y maldita el alma que no habita ningún cerebro sabiamente dijo insacabad bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonarla envoltura de la carne sino que ceba e instruye al mismo gusano que héroe hasta que de la corrupción brota una vida espantosa y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla y se hacen monstruosas para infestar la excavada son secretamente inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra y han aprendido a caminar unas criaturas que sólo deberían arrastrarse los perros de tíndalos de frank belknaplown y me alegro de que hayas venido dijo chalmers estaba sentado junto a la ventana muy pálido junto a uno de sus brazos ardían dos velas casi derretidas que proyectaban una enfermiza luz ámbarina sobre su nariz larga y su breve mentón en el apartamento de chalmers no había absolutamente nada moderno su propietario tenía el alma medieval y prefería los manuscritos iluminados a los automóviles y las gárgolas de piedra a los aparatos de radio ya las máquinas de calcular quitó en mi obsequio los libros y papeles que se amontonaban en un diván y al atravesar la estancia para sentarme me sorprendió ver en su mesa las fórmulas matemáticas de un célebre físico contemporáneo junto con unas extrañas figuras geométricas que chalmers había trazado en unos finos papeles amarillos me sorprende esta coexistencia de einstein con yonde dije al apartar la mirada de las ecuaciones matemáticas y descubrir los extraños volúmenes que constituían la pequeña biblioteca de mi amigo en las estanterías de ébano convivían plotino y emmanuel masco paulo santo tomás de aquino y frenicle de bes y las butacas la mesa el escritorio estaban cubiertos de libros y folletos sobre brujería medieval y magia negra así como de textos sobre todas las cosas hermosas y audaces que rechaza nuestro mundo moderno chalmers me ofreció sonriendo un cigarrillo ruso y dijo estamos llegando ahora a la conclusión de que los antiguos alquimistas y brujos tenían razón en un 75 por ciento y los biólogos y los materialistas modernos están equivocados en un 90 por ciento usted siempre se ha tomado un poco a broma la ciencia de hoy repuse con un leve gesto de impaciencia no contestó sólo me he burlado de su dogmatismo siempre he sido un rebelde un campeón de la originalidad y de las causas perdidas no te extrañe pues que haya decidido repudiar las conclusiones de los biólogos contemporáneos y que me dice usted de einstein pregunte un sacerdote de las matemáticas trascendentes murmuró con respeto un profundo místico un explorador de reinos inmensos cuya misma existencia sólo ahora se empieza a sospechar entonces no desprecia usted la ciencia por completo claro que no lo que no me inspira confianza es el positivismo de estos últimos 50 años ni tampoco las ideas de aekel ni de darwin y de bertrand rasal creo que la biología ha fracasado lamentablemente cuando ha intentado explicar el origen y el destino del hombre del es usted un margen de tiempo los ojos de chalmers despidieron chispas amigo mío murmuró acabas de hacer un juego de palabras verdaderamente sublime del es usted un margen de tiempo yo se lo daría encantado pero precisamente cuando les hablas de tiempo los modernos biólogos se echan a reír poseen la llave pero se niegan a utilizar la que sabemos del tiempo einstein lo considera relativo y cree que se puede interpretar en función del espacio de un espacio curvo pero no hay que quedarse ahí detenido cuando las matemáticas dejan de prestarnos su apoyo acaso no se puede seguir adelante a base de intuición ese es un terreno muy resbaladizo el verdadero investigador evita siempre caer en esa trampa por eso avanza tan despacio la ciencia moderna sólo admite lo que es susceptible de demostración pero usted yo sabes lo que haría tomar achis opio todas las drogas yo imitaría a los sabios orientales y acaso así consiguiera consiguiera que conocer la cuarta dimensión eso es pura teosofía una estupidez puede que sí pero estoy persuadido de que las drogas consiguen aumentar el alcance de la conciencia humana william james está de acuerdo sobre este particular además he descubierto una nueva una nueva droga fue utilizada hace siglos por los alquimistas chinos pero apenas se conoce en occidente posee ciertas propiedades ocultas verdaderamente asombrosas gracias a esta droga y a mis conocimientos matemáticos creo que puedo remontar el curso del tiempo no comprendo qué quiere usted decir el tiempo no es más que nuestra percepción imperfecta de una nueva dimensión espacial el tiempo y el movimiento son otras tantas ilusiones todo lo que ha existido desde el origen del universo existe ahora también lo que sucedió hace milenio sigue sucediendo en otra dimensión del espacio lo que sucederá dentro de milenio sucede ya si no lo podemos percibir es porque tampoco podemos penetrar en la dimensión espacial donde sucede los seres humanos tal como los conocemos no son sino partes infinitesimales de un todo inmenso cada uno de nosotros está unido a toda la vida que le ha precedido en nuestro planeta todos nuestros antepasados forman parte de nosotros de ello sólo nos separa el tiempo y el tiempo es una ilusión creo que empiezo a comprender murmuré basta con que tengas una vaga idea del asunto para poderme ayudar lo que pretendo es arrancar de mis ojos el velo de la ilusión que los cubre y ver el principio y el fin y usted cree que esta nueva droga le serviría de algo estoy convencido de ello y pretendo que me ayudes quiero tomarla inmediatamente no puedo esperar tengo que ver sus ojos lanzaron extraños destellos voy a viajar en el tiempo voy a retroceder en el tiempo chalmer se levantó y tomó de encima de la chimenea una cajita cuadrada aquí tengo cinco gránulos de la droga liao fue utilizada por el filósofo chino lao tse y bajo su influencia logró contemplar el tao tao es la fuerza más misteriosa del mundo rodea y penetra todas las cosas y contiene en sí la totalidad del universo visible y todo lo que denominamos realidad el que logre contemplar el misterio del tao sabrá todo lo que fue y todo lo que será fantasías comenté tao es como un enorme animal reclinado e inmóvil que contiene en sí todos los mundos el pasado el presente el porvenir a través de una hendidura que llamamos tiempo percibimos sectores de ese monstruo terrible mediante esta droga voy a ensanchar la hendidura contemplaré así el rostro mismo de la vida veré la bestia entera inmensa y agazapada y cuál será mi misión escuchar amigo mío escuchar y anotar lo que escuche y si me alejo demasiado hacia el pasado me tendrás que sacudir violentamente para traerme de nuevo a la realidad si vieras que estoy sufriendo dolores físicos intensos me debes hacer regresar al instante chalmars dije este experimento no me gusta nada va a correr usted un peligro terrible no creo en la cuarta dimensión y mucho menos en el tao tampoco apruebo el uso de drogas desconocidas para mí no es desconocida repuso conozco sus efectos sobre el animal humano y también sus peligros la droga en sí no es peligrosa yo lo único que temo es extraviarme en el abismo del tiempo porque has de saber que mi intención es colaborar activamente con la droga antes de tomarla me concentraré en los símbolos geométricos y algebraicos que he trazado en este papel me enseñó el diagrama que tenía sobre las rodillas y así prepararé mi espíritu para el viaje transtemporal primero me aproximaré todo lo posible a la cuarta dimensión mediante el solo esfuerzo de mi propio ego y luego tomaré la droga que me dará el poder oculto de percepción antes de penetrar en el mundo onírico del misticismo oriental dispondré de toda la ayuda matemática que pueda ofrecerme la ciencia la droga abrirá las puertas de la percepción y las matemáticas me permitirán comprender intelectualmente lo que así perciba así mis conocimientos matemáticos y mi aproximación inconsciente a la cuarta dimensión complementarán la pura acción de la droga en mis sueños ya he conseguido captar muchas veces la cuarta dimensión en forma intuitiva y emocional pero en estado de vigilia no he sido después nunca capaz de recordar el resplandor oculto que me era revelado momentáneamente en sueños creo sin embargo que con tu ayuda podré hacerlo esta vez tú anotarás todo lo que diga durante mi trance por muy extraño e incoherente que te parezca a mi regreso espero poder proporcionarte la clave de todo lo que no hayas entendido no estoy seguro de mi éxito pero si lo tengo sus ojos volvieron a despedir un extraño fulgor coma el tiempo ya no existirá para mí de pronto se sentó voy a hacer el experimento ahora mismo ponte por favor junto a la ventana y no dejes de vigilarme tienes pluma asentí oscamente y saqué mi pluma waterman verde claro del bolsillo superior de la chaqueta y has traído algo donde escribir frank de mala gana saque una agenda insisto enérgicamente una vez más en que no apruebo este experimento gruñí va a correr usted un peligro terrible no sea niño agitó un dedo ante mí estoy decidido a hacerlo a pesar de todo lo que me digas y además a hacerlo ahora mismo por favor estate en silencio mientras medito sobre estos diagramas puso los dibujos ante sí y se concentró intensamente en ellos en el silencio y como el reloj de la chimenea iba desgranando segundos una angustia indefinida me oprimía el pecho de pronto el reloj se paró en ese momento chalmers introdujo la droga en su boca y la tragó rápidamente me aproximé a él pero con la mirada me advirtió que no le interrumpiera el reloj se ha parado murmuró punto las fuerzas que lo gobiernan aprueban mi experimento el tiempo se detuvo y yo tomé la droga dios mío haz que no me extravíe cerró los párpados y se extendió en el sofá su rostro estaba exsangue y respiraba con dificultad era evidente que la droga estaba actuando extraordinariamente deprisa comienzan las tinieblas murmuró anótalo todo se está poniendo oscuro y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación aún los veo pero borrosos y se están desdibujando rápidamente sacudí la pluma estilográfica pues la tinta fluía mal y seguí tomando veloces notas taquigráficas abandonó la habitación las paredes se disuelven como niebla ya no veo ninguno de los objetos pero todavía te veo la cara supongo que estarás escribiendo creo que estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio o acaso del tiempo no lo sé todo es confuso incierto permaneció en silencio durante algún tiempo con la barbilla apoyada en el pecho de pronto se puso rígido y abrió los ojos dios mío exclamó veo se hallaba todo contraído tenso mirando fijamente la pared que había frente a él pero yo sabía que su mirada la atravesaba y que los objetos de la habitación no existían para él chalmars chalmars le despierto de ninguna manera aulló punto veo todo ante mí veo los billones de vidas que me han precedido en este planeta veo hombres de todas las épocas de todas las razas de todos los colores luchan se matan construyen danzan cantan se sientan en torno a la hoguera primitiva en desiertos grises e intentan elevarse en el aire a bordo de monoplanos cruzan los mares en toscas barcas de troncos y en enormes buques de vapor pintan bisontes y elefantes en las paredes de cuevas lúgubres y cubren lienzos enormes con formas y colores del futuro veo a los emigrantes procedentes de la atlántida y lemuria veo a las razas ancestrales a los enanos negros que invaden así haya los hombres de neandertal de cabeza inclinada y piernas torcidas que se extienden por europa veo a los saqueos colonizando las islas griegas y contempló los rudimentos de la naciente cultura helénica estoy en atenas y pericles es joven me halló en tierra italiana participó en el rapto de las sabinas camino con las legiones imperiales tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estandartes y el suelo trepida bajo el paso de los astati victoriosos paso en una litera de oro y marfil arrastrada por negros toros de tebas y ante mí se postrernan mil esclavos y las mujeres cubiertas de flores exclaman ave césar yo le sonrío y saludo a la multitud soy esclavo en una galera berberisca veo como piedra a piedra se va levantando una catedral contemplo durante meses durante años como van colocando en su sitio cada uno de los sillares estoy crucificado cabeza abajo en los perfumados jardines de nerón y veo con ironía y desprecio cómo funcionan las cámaras de tortura de la inquisición es un espectáculo divertido penetró en lo más sagrado santuario centro en el templo de venus me arrodillo en adoración ante la magna materia rojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que con el rostro velado esperan en los jardines de babilonia penetró en un teatro inglés de la época isabelina y en medio de una multitud maloliente aplaudó el mercader de venecia paseó con dante por leyes estrechas callejuelas de florencia mientras contemplo ha robado a la joven beatriz la orla de su vestidor a mis sandalias soy sacerdote de isis y mis poderes mágicos asombran al mundo a mis pies se arrodilla simón mago implorando mi ayuda y el faraón tiembla ante mi sola presencia en la india hablo con los maestros y huyo horrorizado pues sus revelaciones son como salen una herida sangrante todo lo percibo simultáneamente todo lo percibo alabecides de todos los ángulos posibles formo parte de los billones de vidas que me han precedido existo en todos los seres humanos y todos los seres humanos existen en mí en un instante veo a la vez toda la historia del hombre el pasado y el presente mediante un pequeño esfuerzo soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos ahora me remonto hacia el mismo origen a través de curvas y ángulos extraños a mi alrededor se multiplican los ángulos y las curvas hay grandes sectores de tiempo que los percibo a través de curvas existe un tiempo curvo y un tiempo angular los moradores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular todo es muy extraño sigo retrocediendo cada vez más de la tierra ya ha desaparecido el hombre veo reptiles gigantescos agazapados bajo enormes palmeras y nadando en pútridas aguas negras ya han desaparecido los reptiles ya no hay animales terrestres pero veo perfectamente bajo las aguas formas sombrías que se mueven lentamente entre las algas las formas que veo son cada vez más simples ahora los únicos seres vivos son células a mi alrededor hay cada vez más ángulos ángulos totalmente ajenos a la geometría humana tengo un miedo horrible en la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre seguí sin perderle de vista chalmers se había levantado y gesticulaba como pidiendo ayuda al poco volvío a hablar atravieso ángulos ajenos al espacio terrestre me aproximó al horror supremo chalmers exclamé punto quiere usted que intervenga se llevó la mano al rostro como para no ver una visión indeciblemente espantosa pero dijo trabajosamente todavía no quiero seguir adelante quiero ver lo que hay aún más allá tenía la frente cubierta de sudor frío y movía los hombros de modo espasmódico su rostro espantado era de color gris ceniciento más allá de la vida existen cosas que no logró distinguir pero se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes en ese momento percibí por primera vez en la estancia un olor bestial e indescriptible nauseabundo insoportable me lancé a la ventana y la abrí de par en par cuando volví hallado de chalmers y vi su expresión estuve a punto de desmayarme me han olido lanzó un alarido punto lentamente se dan la vuelta hacia mí todo el cuerpo le temblaba horriblemente durante un momento agitó los brazos en el aire como buscando un asidero y luego le cedieron las piernas cayó al suelo donde permaneció boca abajo sollozando gimiendo en silencio contemplé cómo se arrastraba por el suelo en aquellos momentos mi amigo no era un ser humano enseñaba los dientes y en las comisuras de la boca se le formó una espuma blanquecina chalmers grité punto chalmers bastalla bastalla me oye como en respuesta de mi llamada comenzó a emitir unos sonidos roncos y convulsivos semejantes a ladridos ya caminar en círculo a cuatro patas por el suelo me incliné y le cogí por los hombros le sacudí violentamente desesperadamente y él intentó morderme la muñeca me sentía enfermo de horror pero no le solté pues temía que se destruyese a sí mismo en un paroxismo de rabia chalmers murmuré basta ya está usted en su habitación nada malo le puede suceder comprende a fuerza de sacudirle y de hablar le logré que la expresión de locura fuera desapareciendo de su rostro tembloroso y convulsivo quedó como un grotesco montón de carne en el centro de la alfombra china le ayudé a caminar hasta el sofá y a tumbarse en el su rostro estaba contraído de dolor y me di cuenta de que seguía luchando sordamente contra recuerdos espantosos whisky murmuró está ahí en el mueblecito junto a la ventana en al cajón superior de la izquierda cuando le alcancé la botella la asió con tal fuerza que los nudillos se le pusieron azules casi me cogen di yo entrecortadamente bebió el estimulante a grandes tragos irregulares y poco a poco le fue volviendo el color a la cara esa droga dije es el diablo en persona no era la droga gimió su mirada ya no era de loco ahora daba impresión de un profundo desaliento me han olido a través del tiempo susurró he llegado demasiado lejos como eran pregunté para seguirle la corriente se inclinó hacia mí y me agarró el brazo hasta hacerme daño otra vez fue dominado por horribles temblores no hay palabras para describirlos murmuró roncamente han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída y en cierta forma obscena que a veces aparece grabada en algunas tablillas arcaicas los griegos le daban un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres la manzana el árbol y la serpiente son símbolos del misterio más atroz al cabo de unos momentos su voz se convirtió en un aullido frank frank en el comienzo se consumó un acto terrible e inmencionable antes del tiempo el acto y después del acto comenzó a andar histéricamente por la estancia las consecuencias del acto se mueven a través de ángulos en los oscuros recodos del tiempo tienen hambre y sed chalmars intenté razonar coma estamos en el tercer decenio del siglo xx pero él siguió ululando tienen hambre y sed los perros de tíndalos chalmars quiere usted que llame a un médico ningún médico puede ayudarme son horrores del alma y sin embargo ocultó la cara entre las manos son reales frank los vi durante un momento horrible durante un instante he llegado a estar al otro lado me encontré en una ribera lívida más allá del tiempo y del espacio había una luz espantosa que no era luz y un silencio hecho de aullidos y allí los vi en sus cuerpos flacos y famélicos se concentra todo el mal del universo en realidad no estoy seguro de que tuvieran cuerpo sólo los vi un instante pero los he oído respirar durante un momento indescriptible sentí su aliento en mi cara se volvieron hacia mi huy dando alaridos en un solo instante huí a través de millones de siglos pero me han olido los hombres despiertan en ellos un hambre cósmica hemos escapado momentáneamente de la aura impura que los rodea tienen sé de todo lo que hay limpio en nosotros de todo lo que emergió inmaculado de aquel acto en nosotros hay elementos que no participaron en el acto y ellos los aborrecen pero no te imagines que son literal y prosaicamente malos en el plano donde habitan no existen el bien y el mal tal como nosotros los concebimos son lo que en el principio quedó desprovisto de pureza para siempre jamás al cometer el acto se convirtieron en cuerpos de muerte en receptáculo de toda impureza pero no son malos en el sentido que nosotros damos a esta palabra porque en las esferas en que se mueven no existe pensamiento ni moral ni bueno ni malo allí sólo existen lo puro y lo impuro lo impuro se expresa en ángulos lo puro en curvas el hombre o mejor dicho lo que hay en el de puro procede de lo curvo no terías hablo completamente en serio me levanté para irme mientras iba hacia la puerta dije me da usted mucha pena chalmars pero no estoy dispuesto a oírle delirar le enviaré a mi médico es un hombre de edad muy sorpresivo y no se ofenderá aunque usted lo mande al diablo pero confío en que siga usted las indicaciones que le dé se pasa usted una semana descansando en un buen sanatorio y verá que bien le sienta mientras bajaba las escaleras le oiré ir era una risa tan desprovista de alegría que me hizo llorar 2 cuando chalmers me telefoneó a la mañana siguiente mi primer impulso fue colgar inmediatamente el receptor me llamaba para pedirme algo tan insólito y tan anormalmente alterada estaba su voz que temí por mi propia cordura si seguía adelante con este asunto pero no pude dejar de percibir la sinceridad de su angustia y cuando se le quebró la voz y comenzó a sollozar decidí acceder a su petición de acuerdo dije ahora mismo voy y le llevo la escayola de camino hacia casa de chalmers me detuve en una droguería y adquirí 10 kilos de escayola al entrar en el cuarto de mi amigo le vi agazapado junto a la ventana contemplando la pared de enfrente con ojos enfebrecidos por el terror cuando me vio entrar se puso en pie y me arrebató el paquete de la escayola con una avidez que me puso los pelos de punta había sacado todos los muebles de la estancia la cual presentaba ahora un aspecto absolutamente desolado aún podemos salvarnos exclamó pero tenemos que actuar rápidamente franca hay una escalera plegable y en el vestíbulo trae la inmediatamente y ve a buscar también un cubo de agua para qué murmuré atónito se volvió vivamente hacia mí y vi un relámpago de ira en sus ojos para qué va a ser so bobo para hacer la masa con la escayola gritó fuera de sí para hacer la masa que nos salvará el cuerpo y el alma de una contaminación indecible para hacer la masa que salvará al mundo de un peligro frank tenemos que cerrarles las puertas a quienes pregunte a los perros de tíndalos exclamó sólo pueden llegar hasta nosotros a través de ángulos eliminemos todos los ángulos de la habitación voy a poner escayola en todos los ángulos en todos los rincones en todas las hendiduras la habitación quedará como el interior de una esfera habría sido inútil discutir con él le llevé la escalera chalmers mezcló la escayola con el agua y estuvimos trabajando durante tres horas tapamos las cuatro esquinas de la pared y también las intersecciones de ésta con el suelo y el techo por último redondeamos los duros ángulos de la ventana ahora me quedaré en esta habitación hasta que se vayan dijo chalmers cuando hubimos dado fin a la tarea al darse cuenta de que el olor que siguen les obliga a atravesar curvas se volverán se volverán hambrientos frustrados insatisfechos al plano de impureza de donde proceden anterior al tiempo y más allá del espacio sonrió afablemente y encendió un cigarrillo te agradezco mucho que hayas venido sigue usted sin querer ver a un médico rogué quizá mañana repuso ahora tengo que vigilar y esperar esperar que apremie chalmers sonrió débilmente tú crees que estoy loco dijo me doy cuenta perfectamente eres inteligente pero también eres muy prosaico y no puedes concebir la existencia de ninguna entidad independiente de toda energía y de toda materia pero mi querido amigo se te ha ocurrido pensar alguna vez que la energía y la materia son las barreras que el tiempo y el espacio imponen a nuestra percepción sabiendo como yo sé que el tiempo y el espacio son lo mismo y que son engañosos porque ambos no son sino manifestaciones imperfectas de una realidad superior no tiene sentido buscar en el mundo visible ninguna explicación del misterio y del terror del ser me levanté y me fui hacia la puerta perdóname exclamó no he querido ofenderte tienes una gran inteligencia pero yo tengo una inteligencia sobre humana es natural que yo sea consciente de tus limitaciones telefone m si me necesita dije y baje las escaleras de dos en dos ahora sí que le envío a mi médico me iba diciendo a mí mismo está loco de remate y sabe dios lo que puede pasar si no se ocupa alguien inmediatamente de él 3 resumen de dos artículos publicados en la patria villegacete del de julio de temblor de tierra en el centro de la ciudad a las 2 de la madrugada de hoy un violento terremoto ha hecho temblar los barrios céntricos de la ciudad rompiendo varias ventanas en central square y causando graves daños en el tendido eléctrico y en las instalaciones de la red tranviaria en los barrios periféricos también fue observado el fenómeno resultando completamente derruido el campanario de la iglesia baptista de angelil que había sido diseñado por christopher bren en los bomberos luchan por apagar el incendio que se ha declarado en las naves de la fábrica de neumáticos el alcalde ha prometido abrir un expediente a fin de determinar responsabilidades y las hubiere escritor ocultista asesinado por visitante desconocido horrible crimen en central square un misterio impenetrable y envuelve la muerte de alpin chalmers a las 9 horas del día de hoy fue hallado el cuerpo sin vida de alpin chalmers escritor y periodista en una habitación vacía situada encima de la joyería smithwich y saax en el número de central square la investigación judicial puso de manifiesto que dicha habitación había sido alquilada amueblada al señor chalmers el día de mayo último y que el propio inquilino se había deshecho de los muebles hace 15 días el señor chalmers era autor de varios libros sobre temas de ocultismo pertenecía a la asociación bibliográfica y anteriormente había residido en brooklyn nueva york a las 7 de la mañana el señor l.e. hankock inquilino del apartamento situado frente al del chalmers en el edificio de smithwich a isaac sintió un olor especial al abrir la puerta para dejar entrar a su gato y recoger la edición matinal de la patria y villegacete el olor según afirma era extremadamente a creinause abundo y tan intenso en las proximidades de la puerta de chalmers que tuvo que taparse la nariz cuando se aventuró por dicha zona del rellano estaba a punto de regresar a su propio apartamento cuando se le ocurrió que acaso chalmers se hubiera olvidado de apagar el gas de su cocina considerablemente alarmado por esta posibilidad decidió investigar lo sucedido y como quiera que nadie contestase sus repetidas llamados a la puerta de chalmers avisó al encargado del edificio este último abrió la puerta mediante una llave maestra y ambos penetraron en la habitación de chalmers la estancia estaba totalmente desprovista de mobiliario y ancoca segura que al ver lo que había en el suelo se sintió enfermo teniendo que permanecer el encargado y él asomados un rato a la ventana sin mirar atrás chalmers se hacía boca arriba en el centro de la habitación estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos de una especie de gelatina azulada la cabeza totalmente separada del tronco reposaba sobre el pecho y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas y mutiladas no había ni rastro de sangre la habitación presentaba un aspecto insólito todas las aristas habían sido cubiertas de escayola que en algunos sectores se había agrietado y en otros desprendido los fragmentos de escayola caídos habían sido agrupados en torno al cadáver formando un triángulo perfecto junto al cuerpo se hallaron varias hojas de papel amarillo casi enteramente consumidas por el fuego en ellas había dibujado varios símbolos fantásticos y extrañas figuras geométricas y podían leerse diversas frases escritas apresuradamente a mano dichas frases sin embargo son tan absurdas que no proporcionan la menor pista sobre el posible autor del crimen aquí algunas de tales frases vigiló y espero estoy sentado junto a la ventana y vigilo las paredes y el techo no creo que lleguen hasta aquí pero debo tener cuidado con los doels porque acaso puedan ayudarles a pasar también los ayudarán los sátiros y estos pueden avanzar a través de los círculos purpúreos los griegos sabían cómo impedirlo es lamentable que hayamos olvidado tantas cosas en otro papel en el más quemado de los siete ocho fragmentos recogidos por el sargento detective douglas de la policía de patrieville había garrapateado lo siguiente la escayola se cae la ha agrietado una vibración terrible un terremoto parece no podía preverlo se va yendo la luz de la habitación telefonear a frank punto pero llegará a tiempo debo intentarlo recitaré la fórmula de einstein voy a rompen están pasando consiguen atravesar sale humo de las esquinas de la pared sus lenguas a juicio del sargento detective douglas chalmers ha muerto envenenado por algún desconocido producto químico la policía ha enviado muestras de la extraña gelatina azul que cubría el cuerpo de chalmers al laboratorio químico de patrieville y confía en que el informe correspondiente arroje alguna luz sobre este crimen el más misterioso de los últimos años se sabe que chalmers tuvo un visitante la noche anterior al terremoto pues su vecino hoyo sin lugar a dudas al pasar ante su puerta rumor de conversación el principal sospechoso es pues este desconocido visitante cuya identidad la policía se esfuerza afanosamente por averiguar 4 informe del doctor james morton químico y bacteriólogo señor juez de instrucción la sustancia semilíquida que usted me remitió para su estudio es la más extraña que he analizado en mi vida presenta ciertas analogías con el protoplasma pero en ella no se encuentran ni aún indicios de enzimas las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el seno de la célula viva cuando las células mueren las enzimas las desintegran mediante hidrólisis sin enzimas el protoplasma poseería una vitalidad prácticamente infinita es decir sería inmortal las enzimas por así decir son los elementos negativos del organismo unicelular que constituye la base de la vida y en opinión de los biólogos sin ellas no puede existir materia viva y sin embargo tales cuerpos indispensables se hayan ausentes de la gelatina viva que usted me remitió se da usted cuenta del significado que puede tener este descubrimiento para la ciencia v fragmento de un manuscrito titulado los que velan en silencio original del fallecido alpin chalmers y si existiese otra forma de vida paralela a la que conocemos pero carente de los elementos que destruyen la nuestra y si en otra dimensión existe una fuerza diferente de la que genera nuestra vida y si esta fuerza emite una energía que procedente de su dimensión desconocida consigue alcanzar nuestro espacio-tiempo y crear en él una nueva forma de vida celular cierto es que no se puede demostrar que tal forma nueva de vida exista en nuestro universo pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas de noche en mi habitación he hablado con los doels y en mis sueños he contemplado a su creador lo he visto en lejanas riberas más allá del tiempo y la materia se mueve a través de curvas extrañas y de ángulos alucinantes algún día viajaré en el tiempo y me enfrentaré con él cara a cara la sombra sobre insmos de hp labcraft y durante el invierno de coma los agentes del gobierno federal realizaron una extraña y secreta investigación sobre ciertas instalaciones del antiguo puerto marítimo de insmos en massachusetts el público se enteró de ello en febrero porque fue entonces cuando se llevaron a cabo redadas y numerosos arrestos seguidos del incendio y la voladura sistemáticos efectuados con las precauciones convenientes de una gran cantidad de casas ruinosas carcomidas supuestamente deshabitadas que se alzaban a lo largo del abandonado barrio del muelle las personas poco curiosas no prestarían atención a este suceso y lo consideraron sin duda como un episodio más de la larga lucha contra el y cor en cambio a los más perspicaces les sorprendió el extraordinario número de detenciones el desacostumbrado despliegue de fuerza pública que se empleó para llevarlas a cabo y el silencio que impusieron las autoridades en torno a los detenidos no hubo juicio ni se llegó a saber tampoco de qué se les acusaba ni siquiera fue visto posteriormente ninguno de los detenidos en las cárceles ordinarias del país se hicieron declaraciones imprecisas acerca de enfermedades y campos de concentración y más tarde se habló de evasiones en varias prisiones navales y militares pero nada positivo se reveló la misma ciudad de insmo se había quedado casi despoblada solo ahora empiezan a manifestarse en ella algunas señales del entor en hacer las quejas formuladas por numerosas organizaciones liberales fueron acalladas tras largas deliberación y secretas los representantes de dichas sociedades efectuaron algunos viajes a ciertos campos y prisiones y como consecuencia tales organizaciones perdieron repentinamente todo interés por la cuestión más difíciles de disuadir fueron los periodistas pero finalmente acabaron por colaborar con el gobierno solo un periódico un diario sensacionalista y de escaso prestigio por esta razón hizo referencia a cierto submarino capaz de grandes inmersiones que torpedeó los abismos de la mar justo detrás de la recife del diablo esta información recogida casualmente en una taberna marinera parecía un tanto fantástica ya que el arrecife negro y plano queda por lo menos a milla y media del puerto de insmo los campesinos de los alrededores y las gentes de los pueblos vecinos lo comentaron mucho pero se mostraron extremadamente reservados con la gente de fuera llevaban casi un siglo hablando entre ellos de la moribunda y medio de cierta ciudad de insmo si lo que acababa de suceder no había sido más tremendón y espantoso que lo que se comentaba en voz baja desde muchos años antes habían sucedido cosas que les enseñaron a ser reservados de modo que era inútil intentar son sacarles además habían poca cosa en realidad porque la presencia de unos saladares extensos y despoblados dificultaba mucho la llegada a insmo por tierra firme y los habitantes de los pueblos vecinos se mantenían alejados pero yo voy a transgredir la ley de silencio impuesta en torno a esta cuestión estoy convencido de que los resultados obtenidos son tan concluyentes que aparte un sobresalto de repugnancia mis revelación y sobre lo que hallaron los horrorizados agentes que irrumpieron en insmo no pueden causar ningún daño por otra parte el asunto podría tener más de una explicación tampoco sé exactamente hasta qué punto me han contado toda la verdad pero tengo muchas razones para no desear indagar más a fondo ya que el caso y el recuerdo de lo que pasó me obliga a tomar severas medidas fui yo quien a primera hora de la mañana del de julio de huyó frenéticamente de insmo si quien suplicó horrorizado al gobierno que abriese una investigación y actuase en consecuencia petición que dio origen a todo el episodio relatado yo estaba firmemente resuelto a permanecer callado mientras el asunto estuviera reciente en la memoria de todos pero ahora que ya ha pasado el tiempo y el público ha perdido interés y curiosidad tengo un extraordinario deseo de contar en voz muy baja las horas escasas y terribles que pasé en aquel puerto de tan siniestra reputación sobre el que se cierne una sombra blasfema y mortal el mero hecho de contarlo me ayudará a recobrar la confianza en mis facultades a convencerme de que no fui simplemente la primera víctima de una pesadilla colectiva me servirá además para decidirme a mirar de frente cierto paso terrible que aún tengo que dar nunca había oído hablar de insmo hasta la víspera del día en que lo vi por primera y hasta ahora última vez celebraba mi mayoría de edad dando la vuelta a nueva inglaterra turismo antigüedades interés genealógico y había planeado ir directamente desde el antiguo pueblo de newbury porta arkham de donde provenía la familia de mi padre no tenía coche y viajaba en tren entró le bus o en coches de línea buscando siempre el itinerario más barato en newbury port me dijeron que para ir a arkham debía tomar el tren y fue en el despacho de billetes de la estación donde al vacilar ante el elevado precio del billete oí hablar por vez primera de insmo es el empleado hombre corpulento de rostro sagaz y un acento que no era de la región consideró con simpatía mis esfuerzos por ahorrar y sugirió una solución que hasta entonces nadie me había propuesto creo que podría coger el autobús viejo di yo después de cierta vacilación aunque por aquí nadie suele cogerlo pasa por insmo puede que haya oído usted hablar del pueblo o ese a la gente no le gusta el conductores de allí un tal yo es argentí nunca coge viajeros de aquí ni de arkham no me explico de qué vive esa empresa el precio del billete debe ser bastante barato pero nunca lleva más de dos o tres personas y todas de insmo sale de la plaza delante de la droguería jamón a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde a no ser que hayan cambiado de horario últimamente parece una cafetera rusa jamás me he metido dentro de ese trasto esta fue la primera noticia del siniestro pueblo de insmo es cualquier referencia a un pueblo que no viniera en los mapas ordinarios o no estuviera registrado en las guías actuales de viajes me habría interesado pero además la extraña manera que tuvo el empleado de mencionarlo acabó de suscitar en mi ánimo una verdadera curiosidad pensé que un pueblo capaz de inspirar tal aversión entre los vecinos debía de ser curioso y digno de atención turística puesto que estaba antes de llegar a arkham me detendría en él así que pedí al empleado que me informase un poco más cautamente y con aire de saber más de lo que decía exclamó insmo si es un pueblo bastante raro está en la desembocadura de manuxetera casi una ciudad un puerto relativamente importante antes de la guerra de pero se ha arruinado durante los últimos 100 años o por ahí ya no pasa ni el ferrocarril hace años que se dejó abandonada la línea que lo unía con rowley debe haber más casas vacías que habitantes y no hay comercio ni industria excepto la pesca y las nasas la gente prefiere venir aquí o arkham o a ips beach para hacer sus negocios años atrás había algunas fábricas pero ahora no queda más que una refinería de oro que además se pasa largas temporadas sin funcionar sin embargo esa refinería fue un buen negocio en sus tiempos y el viejo mars el dueño debe de ser más rico que creso es un viejo maniático y extravagante que no sale de su casa para nada dicen que ha contraído una enfermedad de la piel o que le ha salido alguna deformidad y no se deja ver es nieto del capitán obed mars que fue el fundador del negocio parece que su madre era extranjera dicen que procedía de los mares del sur así que se armó la gorda cuando se casó con una muchacha de ips beach hace 50 años a la gente de por aquí no le gustan los de insmos y si alguno lleva sangre de insmos procura siempre ocultarlo pero a mi modo de ver los hijos y los nietos de mars tienen un aspecto normal me la señalaron una vez que pasaron por aquí y ahora que lo pienso parece que los hijos mayores no vienen últimamente al viejo no lo he llegado a ver nunca que porque las cosas andan tan mal en insmos bueno muchacho no debe preocuparse usted de lo que se oye por ahí les cuesta empezar pero en cuanto dicen dos palabras seguidas ya no paran se han pasado los últimos 100 años chismorreando sobre lo que pasa en insmos y me figuro que están más asustados que otra cosa algunas historias que se cuentan son de risa por ejemplo dicen que el viejo capitán mars negociaba con el diablo y sacaba trasgos del infierno para traérselos a vivir a insmos y también que celebraban una especie de culto satánico y sacrificios espantosos cerca de los muelles y que lo descubrieron allá por el año más o menos pero yo soy de pantón bermón y no me trago esas historias tenía usted que oír lo que cuentan los viejos de la recife de la costa el arrecife del diablo lo llaman en muchas ocasiones sobresale por encima de las olas y cuando no aparece a flor de agua pero ni siquiera se puede decir que sea una isla según cuentan se ve a veces una legión entera de demonios en ese arrecife desparramados por allí o saliendo y entrando de unas cuevas que hay en la parte alta de la roca es una peña abrupta y desigual a bastante más de una milla de la costa últimamente los marineros solían desviarse bastante para evitarla los marineros que no procedían de insmos se entiende una de las cosas que tenían contra el capitán mars era que al parecer atracaba allí algunas veces por la noche cuando la marea lo permitía puede que atracara porque la roca es interesante y hasta es posible que fuese en busca de algún tesoro pirata pero lo que decían es que negociaba con los demonios de allí para mí la pura realidad es que fue el capitán quien verdaderamente le dio fama de siniestro al arrecife eso fue antes de la epidemia de en que murió más de la mitad de la población de insmos no se llegó a explicar completamente qué fue lo que pasó pero seguro que se trataba de alguna enfermedad exótica traída de china o de alguna parte por mar debió de ser terrible hubo desórdenes por culpa de eso y pasaron cosas horribles que no creo que hayan llegado a trascender fuera del pueblo el caso es que con eso se arruinó para siempre no volvió a repetirse la hecatombe pero ahora apenas vivirán allí 300 o 400 personas pero lo único que hay en el fondo de la actitud de la gente es un simple prejuicio racial y no lo censuro siento aversión por la gente de insmos y no me gustaría ir a ese pueblo por nada del mundo me figuro que usted tendrá idea aunque ya veo por su acento que es occidental de la cantidad de barcos nuestros de nueva inglaterra que acostumbran a tocar los puertos extraños de áfrica de asia de los mares del sur y de cualquier parte y la de gente rara que a veces se traen para acá habrá oído hablar seguramente del hombre de salen que regresó después casado con una china y puede que sepa también que todavía queda un puñado de isleños procedentes de fidji por ahí por capecod bueno algo de eso debe haber detrás de la gente de insmos y lugar siempre estuvo separado del resto de la comarca por marisma siria chuelos y no podemos estar seguros de lo que pasaba en realidad pero está bastante claro que el viejo capitán más debió traerse a casa a unos tipos extraños cuando tenía sus tres barcos en actividad allá por los años 20 o 30 ciertamente la gente de insmos posee unos rasgos extraños hoy en día no sé cómo explicarlo pero es una cosa que te pone la carne de gallina lo notará usted un poco en sargent si coge el autobús algunos tienen la cabeza estrecha y rara con la nariz chata y aplastada y tienen también unos ojos fijos que parece que nunca parpadean y una piel que no es como la piel normal que tenemos los demás es áspera y costrosa ya los lados del cuello la tienen arrugada o como replegada se quedan calvos muy jóvenes también los más viejos son los que peor aspecto tienen bueno en realidad creo que no he visto nunca a un tipo de esos verdaderamente viejo me figuro que se morirán de mirarse en el espejo los animales les tienen aversión solían tener muchos problema con los caballos antes de aparecer el automóvil nadie de por aquí ni de arkham ni de it's beach quieren tratos con ellos por lo demás se comportan con sequedad cuando vienen al pueblo o cuando alguien intenta pescar en sus caladeros lo raro es el tamaño del pescado que sacan siempre en las aguas del puerto si no hay nada más por allí cerca pero intente pescar usted en este sitio y verá lo que tardan en echarlo antes solían venir en tren después cuando la compañía abandonó el ramal se daban una caminata para tomarlo en rowley ahora viajan en autobús si hay un hotel en innsmouth se llama hillman house pero me parece que no es gran cosa yo le aconsejaría que no se quedara es mejor que pase la noche aquí y mañana por la mañana coja el autobús de las 10 luego puede salir de allí a las 8 de la tarde en el que va a arkham hubo un inspector de hacienda que paró en el hillman hará unos dos años y sacó de allí un sinfín de impresiones desagradables parece que tienen una multitud de gentes extrañas en ese hotel porque el buen hombre no paró de oír en las otras habitaciones unas voces que le producían escalofríos decía que hablaban en un idioma extranjero pero lo peor era una voz extraña que hablaba de cuando en cuando le sonaba tan poco humana como un chapoteo decía él que no se atrevió ni a desnudarse para meterse en la cama total que pasó la noche en vela y apagó la luz a las primeras luces de la madrugada las conversaciones duraron casi toda la noche lo que más le chocó al hombre si casey se llamaba era la forma con que le miraba la gente de innsmouth parecían talmente como policías vigilándole la refinería mars le pareció bastante rara se trata de una vieja fábrica situada a orillas del manuxet en su desembocadura lo que contó estaba de acuerdo con lo que yo sabía ya libros mal llevados ninguna cuenta clara y el negocio no se veía por ninguna parte además ha habido siempre cierto misterio sobre la forma como los mars obtienen el oro que refinan nunca se ha visto que hicieran muchas compras de euro pero hasta hace unos años enviaban por barco cantidades enormes de lingotes se solía hablar de ciertas joyas extrañas que los marineros y los trabajadores de la refinería vendían en secreto o que llevaban a veces las mujeres de la familia mar se decía que el capitán obed conseguía el personal de su empresa en los puertos tropicales parece que sus barcos zarpaban llenos de avalorios y baratijas como si fueran a establecer tratos con los nativos otros pensaban y lo piensan todavía que había encontrado un antiguo escondrijo de piratas en el arrecife del diablo pero lo extraño es que el viejo capitán murió hace 60 años y desde la guerra civil no ha salido de innsmouth ni un solo barco de gran calado y a pesar de todo los mar siguen comprando baratijas para salvajes sobre todo cuentas de vidrio y chuchería según me han contado a lo mejores que a los de innsmouth les gusta adornarse con eso bien sabe dios que han estado a punto de caer al mismo nivel que los caníbales de los mares del sur y los salvajes de guinea la plaga del 46 debió de llevarse lo mejor del pueblo en todo caso los únicos que vienen de allí son gente sospechosas y los mars y los demás ricachos son tan sospechosos como ellos como le digo no serán más de 400 en todo el pueblo a pesar de lo grande que son lo que en el sur llaman blancos desarrapados o sea tipos uraños y disimulados llenos de secretos y misterios cogen mucho pescado y marisco y lo exportan en camiones es anormal la cantidad de toneladas de pescado que sacan de ese trozo de costa nadie ha podido averiguar lo que hacen en ese pueblo las escuelas oficiales del estado y las oficinas del censo de población se han estrellado una y otra vez con ellos puede apostar a que las visitas de inspección no son bien recibidas en innsmouth yo personalmente he oído de más de un encargado de negocios del gobierno que ha desaparecido allí se ha hablado mucho también de uno que se volvió loco y ahora está en el sanatorio sin duda le dieron un susto tremendo a ese pobre hombre por eso no pasaría yo la noche allí en su lugar nunca he estado en el pueblo o ese ni me apetece ir pero me figuro que visitarlo de día no supone riesgo alguno a pesar de todo la gente de por aquí le aconsejaría que no lo hiciera si está usted haciendo turismo y buscando cosas antiguas insmouth es un lugar que le interesará después de lo que me contó el buen hombre a que él me pasé casi toda la tarde en la gentes de las tiendas del restaurante incluso en el parque de bomberos pero pude comprobar que era más difícil de lo que había predicó el empleado de la estación sacarles algo en limpio por lo demás no disponía de tiempo para vencer su instintivo recelo me pareció que desconfiaban por alguna razón como si fuera sospechoso todo aquel que se interesara demasiado por insmouth en link a donde me había hospedado el sacerdote trató de disuadirme pintándome ese pueblo como un lugar malsano y decadente en la biblioteca muchos adoptaron esa misma actitud era evidente que a los ojos de las personas de formación insmouth era meramente un caso ejagerado de degeneración cívica los manuales de historia del condado de ese es que me sirvieron en la biblioteca decían bien poco que el pueblo se fundó en que era célebre por sus astilleros antes de la revolución y que llegó a gozar de gran prosperidad naval a principios del siglo x y x más tarde se convirtió en centro industrial de segundo orden gracias al aprovechamiento de las aguas del manuxé como fuente de energía se referían muy reveladamente a la epidemia y a los desórdenes de como si constituyese en un descrédito para todo el condado también se decía poca cosa de su proceso de decadencia aunque el capítulo final era bien elocuente después de la guerra civil toda la vida industrial de la localidad quedó reducida a la mars refining company y el mercado de lingotes de oro constituía tan sólo un pequeño residuo de lo que había sido su comercio aparte la eterna pesca pero la pesca se pagaba cada día menos a medida que bajaba el precio de la mercancía debido a la competencia de las grandes empresas aunque nunca hubo escasez de pescado alrededor del puerto de insmos los extranjeros se asentaban raramente por allí se decía que lo había intentado cierto número de polacos y portugueses pero que fueron expulsados de una manera singularmente enérgica lo más interesante de todo era una breve nota referente a ciertas joyas vagamente asociadas a la localidad de insmos evidentemente el caso había impresionado a toda la región ya que el libro hacía referencia a determinadas piezas que se hallaban en el museo de la universidad del miscatonic de arkham y en el salón de exhibiciones de la sociedad de estudios históricos de newbury port las descripciones fragmentarias de tales joyas eran escuetas y frías pero me causaron una impresión difícil de definir todo aquello me resultaba tan singular y excitante que no se me iba de la cabeza y a pesar de la hora avanzada decidí acercarme a ver la pieza que se conservaba en la localidad por lo visto era un objeto grande de extrañas proporciones muy parecido a una tiara el bibliotecario me dio una nota de presentación para el conservador de la sociedad el conservador resultó ser una tal anna tilton soltera que vivía allí cerca tras una breve explicación la anciana se mostró muy amable y me sirvió de guía el museo de la sociedad era notable y en verdad pero mi estado de ánimo era tal que no tuve ojos más que para el raro objeto que relumbraba en la vitrina del rincón bajo el foco de luz eléctrica no fue mi sensibilidad estética lo que me hizo abrir literalmente la boca ante el sobrenatural esplendor de aquella portentosa fantasía que descansaba sobre un cojín de terciopelo rojo incluso ahora sería incapaz de describirlo con precisión aunque no cabía duda de que era una tiara como decía la inscripción que había leído su parte delantera era muy elevada y su contorno ancho y curiosamente irregular como si hubiera sido diseñada para una cabeza caprichosamente elíptica parecía de oro aunque poseía una misteriosa brillantez que hacía pensar en una aleación con otro metal de igual belleza y difícilmente identificable su estado de conservación era casi perfecto me podría haber pasado horas enteras estudiando los sorprendentes y enigmáticos adornos unos simplemente geométricos otros sencillos motivos marinos cincelados o moldeados con maravillosa habilidad cuanto más la miraba más fascinado me sentía y en esta fascinación encontraba algo inquietante e inexplicable al principio pensé que era una extraña calidad artística lo que me desasosegaba todos los objetos de arte que había visto anteriormente pertenecían a algún estilo o alguna tradición nacional oracial conocida o alguna de esas tendencias modernas que rompen con toda tradición pero aquella tiara no estaba en ninguno de los dos casos denotaba claramente una técnica muy definida de gran madurez y perfección aunque totalmente distinta de cualquier otra oriental o occidental antigua o moderna jamás había visto algo parecido era como si aquella preciosa obra de artesanía perteneciese a otro planeta pero no tardé en darme cuenta de que mi turbación se debía a otra causa quizá igualmente poderosa esto usa sus extraños motivos ornamentales que sugerían desconocidas fórmulas matemáticas y secretos remotos hundidos en inimaginables abismos del tiempo y del espacio la naturaleza representada en los relieves invariablemente acuática resultaba casi siniestra había unos monstruos fabulosos extravagantes y malignos unos seres mitad peces y mitad batracios que me obsesionaban hasta el extremo de despertar en mí una especie de pseudo recuerdos era como si yo mismo tuviera de ellos una vaga memoria remota y terrible que emanase de las células secretas donde duermen nuestras imágenes ancestrales más espantosas me daba la impresión de que cada rasgo de aquellos horrendos peces ranas desbordaba la última quinta esencia de una maldad inhumana y desconocida en curioso contraste con el aspecto de la tiara estaba su breve y sordida historia según me contó miss tilton en cierto individuo de insmos borracho la había empeñado por una suma ridícula poco antes de morir en una riña en una tienda de estatestred la sociedad de estudios históricos la adquirió directamente del prestamista y desde el primer momento la colocó en uno de los lugares más destacados de su salón con una etiqueta en la que se indicaba que probablemente provenía de la india oriental o de indochina aunque ambas suposiciones eran francamente problemáticas miss tilton comparando todas las hipótesis posibles sobre el origen de la tiara y su presencia en nueva inglaterra se sentía inclinada a creer que había formado parte de algún tesoro pirata descubierto por el viejo capitano bed mars a favor de esta suposición estaba el hecho de que los mars al enterarse del paradero de la joya habían intentado adquirirla ofreciendo una suma elevadísima que todavía mantenían pese a la firme determinación de la sociedad de no vender mientras la amable señora me acompañaba hasta la puerta me aclaró que su hipótesis sobre el origen pirata de la fortuna de los mars estaba muy extendida entre los intelectuales de la región ella nunca había estado en insmos pero sentía aversión hacia sus habitantes según di yo a causa de su degeneración moral y cultural incluso me aseguró que los rumores existentes acerca de cierto culto satanista practicado en insmo se encontraba apoyo en el hecho de que hubieran ganado allí numerosos adeptos determinados ritos secretos que habían terminado por absorber a todas las iglesias ortodoxas esos ritos eran practicados por la llamada orden esotérica de dagón y se trataba sin duda de alguna religión pagana y degenerada de origen oriental que había sido importada al parecer en una época en que la pesca había escaseado era lógico en cierto modo que las gentes sencillas la hubiesen aceptado ya que de pronto a partir de su instauración la pesca había vuelto a ser próspera y abundante la orden no tardó en alcanzar una gran preponderancia en el pueblo sustituyendo por completo a la fran masonería e instalándose incluso en la antigua logia masónica de new church green todo esto según la piadosa miss tilton constituía un argumento decisivo para rehuir la diabólica y mísera ciudad de insmos a mí en cambio me despertó un enorme interés por visitarla a la curiosidad arquitectónica histórica que sentía se sumaba ahora un entusiasmo antropológico de tal modo que en mi reducida habitación del inca sólo pude conciliar el sueño cuando ya empezaba a clarear 2 a la mañana siguiente poco antes de las 10 tomé la maleta y me situé ante la droguería jamón de en la plaza del mercado a esperar el autobús de insmos cuando ya faltaba poco para llegar observé que los paseantes se alejaban de la parada el empleado de la estación no había exagerado la repugnancia que sentían en la localidad por los habitantes de insmos al poco tiempo apareció retemblando por statestret un coche de línea bastante viejo pintado de verde sucio dio la vuelta y frenó hallado de donde yo estaba enseguida me di cuenta de que era el que yo esperaba encima del parabrisas se adivinaba el casi ilegible cartel arkamens most new port sólo venían tres pasajeros tres hombres más bien jóvenes morenos mal vestidos y de semblante osco cuando el vehículo se detuvo bajaron los tres y con paso torpe y desmañado echaron a andar en silencio por statestret casi de manera furtiva el conductor bajó también del coche y le vi desaparecer en el interior de la droguería este debe ser el tal joe sargen que mencionó el empleado de la estación pensé y antes de reparar en ningún detalle sentí que me embargaba como una oleada de instintiva aversión tan incontenible como inexplicable de pronto me pareció muy natural que la gente de la localidad no deseara subir a semejante autobús ni visitar la población donde vivía aquella chusma cuando volví yo a salir de la droguería me fijé más en él y traté de descubrir el motivo por el que me había causado tan mala impresión era un hombre flaco de hombros caídos y unos 70 de estatura o tal vez menos llevaba un traje azul raído y una desilachada gorra de golf debía tener unos 35 años aunque las dos arrugas que le surcaban el cuello a ambos lados le hacían parecer más viejo si no se fijaba uno en su rostro inexpresivo y apagado tenía la cabeza estrecha y unos ojos saltones de color azul claro que no pestañeaban su barbile y su frente eran deprimidas y tenía unas orejas más bien rudimentarias y atrofiadas sus labios eran grandes y abultados sus mejillas cubiertas de poros abiertos y de costras daban la sensación de carecer casi totalmente de barba aparte algunos pelos amarillos tan irregularmente repartidos por la cara que junto con las rugosidades de la piel más que otra cosa parecían calvas producidas por alguna enfermedad sus manos enormes surcadas de venas eran de un increíble gris azulado tenía los dedos sorprendentemente cortos y desproporcionados como encogidos hacia adentro de sus tremendas palmas al dirigirse hacia el autobús noté su forma bamboleante de andar sus pies eran igualmente desmesurados y cuanto más se los miraba más difícil me parecía que pudiera encontrar zapatos a su medida la mugre que llevaba encima lo hacía más repugnante aún sin duda trabajaba ahora ganeaba por los muelles pesqueros a juzgar por el olor que traía consigo o era imposible averiguar mezcla de sangre sabría en sus venas sus rasgos no parecían asiáticos polinesios ni negroides pero evidentemente eran extranjeros sin embargo más que una característica racial aquellos rasgos me parecían una degeneración biológica me quedé cortado de pronto al darme cuenta de que no había ningún otro pasajero en el autobús no me gustó la idea de viajar solo con semejante conductor pero se acercaba la hora de salida y tuve que decidirme subí al coche le tendí un dólar y dije escuetamente insmos me miró con sorpresa durante un segundo mientras me devolvía 40 centavos pero no dijo nada me senté detrás de él junto a una ventanilla para poder contemplar la costa durante el viaje por fin arrancó el cacharro de una sacudida y pronto dejó atrás los viejos edificios de state street retemblando estrepitosamente y soltando un humo espeso por el tubo de escape me dio la impresión de que la gente que pasaba por la acera evitaba mirar al autobús o al menos disimulaba luego doblamos a la izquierda por street y el camino se hizo más suave cruzamos por delante de unos edificios majestuosos que databan de los primeros tiempos de la república y luego dejamos atrás varias casas de campo de estilo colonial más antiguas aún después de atravesarlo ver granny parker river salimos finalmente a una zona costera larga y monótona era un día de calor y de sol el paisaje de arena de juncales de maleza desmedrada se hacía cada vez más desolado a medida que avanzábamos a nuestro lado se extendía el agua azul y la raya arenosa de plumisland después de desviarnos de la carretera general que seguía a rowley yates beach tomamos un camino que siguió bordeando y y toral no se veían casas y según estaba el firme de la carretera el tráfico por aquel paraje debía de ser muy escaso los negros postes del teléfono sostenían tan sólo dos cables de cuando en cuando cruzábamos unos decrépitos puentes de madera tendido sobre pequeñas rías que cuando la marea estaba alta contribuían a aislar aún más la región de cuando en cuando se veían tocones ennegrecidos y cimientos de vallas desmoronadas que emergían de la arena recordé que en uno de los libros de historia que había manejado se decía que anteriormente aquella había sido una comarca fértil y muy poblada el cambio sobrevino al parecer a raíz de la epidemia que había asolado la ciudad de insmosen pero la gente lo había achacado a ciertos poderes malignos y ocultos de hecho el mal radicaba en la absurda tala de toda la árboleda cercana a la playa que había privado al suelo de su mejor protección en contra la arena que ahora lo invadía todo finalmente perdimos de vista plumisland y apareció la inmensa extensión del atlántico a nuestra izquierda el estrecho camino comenzó a subir por una cuesta pronunciada experimenté una sensación extraña al ver la cima solitaria que se elevaba ante nosotros donde el camino herido de surco se encontraba con el cielo era como si el autobús fuera a continuar su ascensión abandonando la tierra para fundirse con el misterio ignorado de un más allá invisible el olor a mar nos llegaba cargado de aromas presagiosos la espalda encórvada y rígida del conductor y su cráneo grotesco se me antojaban cada vez más repugnantes por detrás tenía la cabeza casi tan despoblada de pelo como su cara apenas le crecían unas pocas hebras amarillentas en su piel rugosa y grisácea coronamos la cuesta desde arriba se podía contemplar toda la extensión del valle donde el manuxet desembocaba en el mar justo al norte de una larga muralla de acantilados que culmina en kingston ea de tuerce después hacia capén en la bruma lejana del horizonte se alcanzaba a distinguir el perfil confuso del promontorio donde se alzaba aquel caserón antiguo del que tantas leyendas se habían contado pero de momento toda mi atención se centró en el panorama inmediato que se abría ante mí habíamos llegado frente al tenebroso pueblo de insmoos era un núcleo urbano muy extenso de casas apretadas pero carente de signos de vida apenas si salía un hilo de humo de toda la maraña de chimeneas tres elevados campanarios descollaban rígidos y leprosos contra el azul de la mar a uno de ellos se le había desmoronado el capitel los otros dos mostraban los negros agujeros donde antaño estuvieran las esferas de sus relojes la inmensa marea de techumbres inclinadas y guardillas puntiagudas formaban un paisaje desolador a medida que avanzábamos carretera abajo descubrí que muchos de los tejados estaban totalmente hundidos había algunas casas grandes de estilo georgiano con tejados de cuatro aguas cúpulas y galerías acristaladas la mayoría de ellas estaban lejos de la mar y una o dos vi que todavía se conservaban en buen estado en el espacio que había entre unas y otras se veía la línea herrumbrosa del ferrocarril abandonado invadida de hierba bordeada por los postes del telégrafo sin cable cía y las huellas borrosas de los viejos caminos de carro que iban a rowle y yates beach el abandono y la ruina se hacían más evidentes en el barrio marinero junto a los muelles sin embargo en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillo muy bien conservado que parecía como una pequeña fábrica el puerto invadido por los bancos de arena estaba protegido por un antiguo espigón de piedra sobre el que se distinguían las menudas figuras de algunos pescadores sentados en la punta del espigón se veían los cimientos circulares de un faro derruido en el puerto se había formado una lengua de arena sobre la cual había unas chozas miserables algunos botes amarrados y unas cuantas nasas diseminadas el único sitio en que parecía haber profundidad era donde el río una vez pasado el edificio de la torre blanca daba la vuelta hacia el sur y vertía sus aguas en el océano al otro lado del espigón los muelles de embarque estaban podridos de un extremo a otro los más ruinosos eran los de la parte sur y allá lejos mar adentro pese a la marea alta pude distinguir una raya larga y negra que apenas afloraba del agua y que al instante ejerció sobre mí una atracción singular y maligna era sin duda alguna el arrecife del diablo por un momento mientras lo contemplaba tuve la sorprendente sensación de que me estaban haciendo señas desde ala lo que me produjo un inmenso malestar no encontramos a nadie por el camino empezamos a cruzar por delante de una serie de granjas desiertas y desoladas después vinieron unas pocas casas habitadas cuyas ventanas estaban tapadas con harapos en los estercoleros se amontonaban las conchas y el pescado estropeado algunos individuos trabajaban con aire ausente en sus jardines yermos y sacaban almejas en la orilla siempre en medio de un penetrante olor a pescado unos grupos de niños sucios y de cara simiesca jugaban en los portales invadidos por la hierba había algo en aquella gente que resultaba más inquietante aunque los lúgubres edificios casi todos tenían los mismos rasgos faciales y los mismos gestos cosa que producía una repugnancia instintiva e irremediable por un instante me pareció que aquellos rasgos me recordaban algún cuadro visto anteriormente en circunstancias excepcionalmente horribles pero este pseudo recuerdo fue muy fugaz allí llegar el autobús a la zona llana donde se alzaba el pueblo comencé a oír el murmullo monótono de una cascada en medio de un silencio impresionante las casas desconchadas y torcidas se fueron arrimando unas a otras alineándose a ambos lados de la carretera y ésta se convirtió en calle en algunos sitios se veía el pavimento adoquinado y restos de las aceras de baldosa que en otro tiempo habían existido todas las casas estaban aparentemente desiertas de cuando en cuando entre las paredes maestras se abría el vacío de algún edificio derrumbado en todas partes reinaba un olor nauseabundo e insoportable de pescado no tardaron en comenzar los cruces y las boca calles las cales que salían a la izquierda en dirección de la costa estaban desempedradas llenas de suciedad y de inmundicias aún no había visto a nadie en el pueblo pero al fin se veían algunos signos de vida cortinas en algunas ventanas un cascado automóvil detenido junto al bordillo el pavimento y las aceras se iban perfilando cada vez más y coma aunque casi todas las casas eran bastante viejas edificios de madera y ladrillo de principios del siglo x y x se veía que todavía estaban en condiciones fascinado por el interés de cuanto veía me olvidé del olor repugnante y de la sensación opresiva que había experimentado al principio pero no había de llegar yo a mi punto de destino sin recibir otra impresión tremendamente desagradable el autobús desembocó en una especie de plaza flanqueada por dos iglesias en cuyo centro había un círculo de césped pelado y seco en la calle que salía a la derecha se alzaba un edificio con columnas la fachada pintada de blanco en tiempos atrás estaba ahora gris y desconchada las letras doradas y negras del frontis estaban tan borrosas que me costó bastante descifrar la inscripción orden esotérica de dagón se trataba pues de la antigua logia masónica actualmente consagrada a un culto degradante mientras me esforzaba por descifrar dicha inscripción sonaron los sordos tañidos de una campa narajada que vinieron a distraer mi atención entonces me volví rápidamente y miré al otro lado de la plaza los toques de campana provenían de una iglesia de piedra de falso estilo gótico que parecía mucho más antigua que el resto de los edificios de insmos tenía a un lado una torre cuadrada achaparrada cuya cripta de cerradas ventanas era desproporcionadamente alta el reloj de la torre carecía de manillas pero sabía que aquellos golpes sordo correspondían a las 11 y de repente todas mis reflexiones se esfumaron ante la inesperada aparición de una figura tan horrenda que me estremecía aún sin haber tenido tiempo de verla bien la puerta de la cripta estaba abierta y formaba un rectángulo de oscuridad y al mirar casualmente cruzó ese rectángulo algo que provocó en mí una fugaz impresión de pesadilla era un ser vivo el primer ser vivo aparte el conductor que veía dentro del casco urbano de haber tenido los nervios más tranquilos probablemente no habría encontrado nada aterrador en ello porque un momento después me daba cuenta de que se trataba tan solo de un sacerdote ciertamente vestía una extraña indumentaria adoptada tal vez cuando la orden de dagonja había decidido modificar el ritual de las iglesias locales creo que lo primero que me llamó la atención lo que me llenó de aquel repentino horror fue la alta tiara que llevaba se trataba de una reproducción exacta de la que miss stilton me había mostrado la noche anterior sin duda fue esta coincidencia la que desató mi imaginación y me hizo ver algo siniestro en el rostro vislumbrado y en el atavio de aquella silueta que cruzó pesadamente el umbral de la puerta un segundo después resolví que no había ninguna razón para sentir ese horror que parecían hacer como un recuerdo maligno y olvidado no era natural que el misterioso ritual de yugar hubiese hecho adoptar a sus ministros ciertos ornamentos sacerdotales que resultasen especialmente familiares a la comunidad por haber sido hallados en un tesoro por ejemplo unos poquísimos jóvenes de aspecto repelente se dejaron ver por las aceras se trataba de individuos aislados o de silenciosos grupos de dos o tres en la planta baja de los edificios había algunas tiendas pequeñas de rótulos sucios y despintados vi también en las cales uno o dos camiones aparcados el ruido de la caída del agua se fue haciendo intenso hasta que apareció ante nosotros la profunda garganta del río sobre la cual se extendía un ancho puente de hierro que desembocaba en un plaza amplia al pasar por el puente miré a uno y otro lado y observé que había unas cuantas fábricas en las márgenes cubiertas de maleza así como en la parte baja del camino allá lejos por debajo del puente el agua era muy abundante a mi derecha río arriba se veían dos poderosos saltos de agua y otro por lo menos río abajo a la izquierda el ruido era ensordecedor desde el puente luego dimos la vuelta a una plaza espaciosa al otro lado del río y paramos a la derecha delante de un caserón alto pintado de amarillo y coronado por una cúpula sobre la puerta un letrero medio borrado proclamaba que aquello era Gilman Ouse me alegré de bajar del autobús inmediatamente después procedí a consignar mi maleta en el sordido vestíbulo del hotel sólo había una persona a la vista un hombre de edad que carecía de lo que yo había dado en llamar pinta de insmoos decidí no hacer preguntas indiscretas recordaba las cosas raras que se contaban de este hotel así que salí a dar una vuelta por la plaza el autobús se había ido ya me entretuve en inspeccionar el sitio a un lado la plaza daba a un solar pedregoso tras el cual se extendía el río al otro extremo había un semicírculo de edificios de ladrillo con tejados oblicuos que seguramente databan de de allí se abrían varias cales en abanico por la noche a vida cuenta de la escasez de farolas estas cales tendrían una iluminación bastante pobre pensé con alivio en mi proyecto de marcharme de allí antes del anochecer los edificios se conservaban todos en bastante buenas condiciones y albergaban quizá una docena de establecimientos comerciales de lo más corriente una sucursal de una gran cadena de tiendas de comestibles un restaurante de aspecto triste una droguería un almacén de pescado al por mayor y en el extremo de la plaza no lejos del río las oficinas de la única industria del pueblo las refinerías más habría unas 10 personas por allí cuatro o cinco automóviles y camiones aparcados junto a la acera evidentemente se trataba del centro comercial de insmos hacia oriente se podían ver los azules parpadeos del puerto sobre los que se alzaban las ruinas de tres antiguos campanarios muy bellos en su lúgubre desolación cerca de la orilla al otro lado del río se veía sobresalir una torre blanca por detrás de un edificio que debía ser la refinería mars después de pensarlo un rato decidí empezar mis indagaciones en la tienda de comestibles tratándose de una sucursal era probable que sus dependientes no fueran de insmos como así resultó en efecto el único empleado era un muchacho de unos 17 años cuyo aspecto franco y simpático prometía abundante información daba la impresión de que estaba deseoso de charlar y no tardé en descubrir que no le gustaba el pueblo ni su olor a pescado ni sus furtivos habitantes para él era un alivio poder hablar con cualquier forastero era de arcami vivía con una familia que procedía de ips beach siempre que podía hacía una escapada para visitar a su familia esta no le gustaba que trabajase en insmos pero la empresa lo había destinado allí y él no deseaba dejar el empleo dijo que en insmos no había biblioteca pública ni cámara de comercio pero que no me sería difícil orientarme por las calles seguramente encontraría monumentos de interés donde yo me había apeado era federal street de aquí nacía en dirección a poniente una serie de calles residenciales broad washington la fallete y adams y al otro lado estaba el miserable barrio marinero en ese barrio cuya arteria era mainstreet encontraría unas viejas iglesias muy bellas de estilo georgiano completamente abandonada sería conveniente que yo no llamara demasiado la atención por aquellas inmediaciones especialmente al norte del río ya que el vecindario era gente osca y mal encarada incluso se decía que algunos forasteros habían llegado a desaparecer ciertos lugares eran prácticamente territorio prohibido según había aprendido a costa de disgustos por ejemplo no era aconsejable rondar por los alrededores de la refinería mars ni por las proximidades de cualquiera de los templos que aún se hallaban abiertos al culto ni por delante del edificio de la orden de dagón situado en new church green los cultos que se practicaban eran muy extraños todos ellos habían sido enérgicamente desautorizados por sus respectivas iglesias de fuera de insmos las sectas locales aún cuando conservaban sus primitivos nombres practicaban las más extrañas ceremonias y utilizaban unas vestiduras sacerdotales sumamente raras sus credos heréticos y misteriosos hacían alusión a ciertas metamorfosis prodigiosas a consecuencia de las cuales se obtenía la inmortalidad material en este mundo el pastor del muchacho el doctor huayace de arkham le había instado a que no frecuentara ninguna iglesia de insmos en cuanto a la gente él apenas sabía nada eran huidizos se les veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras de modo que resultaba muy difícil imaginarse a que se dedicaban a parte la eterna pesca a juzgar por las cantidades de licor clandestino que consumían se debían de pasar la mayor parte del día en estado de embriaguez parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería y sentían un gran desprecio por el resto del mundo como si fueran ellos los elegidos para otra vida mejor su aspecto en particular aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás era lo que más le repelía de ellos después sus voces roncas de acento inhumano era lo más desagradable del mundo oírles cantar por la noche en la iglesia en especial durante sus grandes festividades que ellos denominaban renacimientos celebradas dos veces al año el de abril y el de octubre eran muy aficionados al agua y siempre estaba nadando en el río y en el puerto las competiciones hasta hellejano a recife del diablo eran muy frecuentes y viéndoles daba la sensación de que todos estaban en condiciones de participar en esta dura prueba deportiva pensándolo bien uno se daba cuenta de que las únicas personas que aparecían en público eran jóvenes incluso entre estos a los mayores se les notaban ya cierto signo de degeneración era muy raro encontrar adultos sin rastro de desviación biológica alguna como el viejo empleado del hotel y uno se preguntaba qué ocurría con los viejos no sería tal vez la pinta de insmos un extraño fenómeno patológico que les iba minando el organismo a medida que transcurrían los años naturalmente sólo una grave enfermedad podía acarrear tales y tan grandes modificaciones anatómicas en las personas que alcanzaban la madurez modificaciones tan profundas que incluso llegaban a afectar a la forma del cráneo en ese caso la cosa ya no sería tan desconcertante puesto que se trataría de una enfermedad de todas formas el muchacho me dio a entender que era muy difícil sacar conclusiones concretas sobre el asunto ya que jamás se llegaba a conocer personalmente a los viejos de yugar por mucho que viviese uno entre ellos di yo además que estaba convencido de que había individuos más repugnantes que los que se veían por la calle pero que los encerraban en determinados lugares se oían cosas lamarderaras decían que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes era imposible saber qué clase de sangre les corría por las venas si es que les corría alguna cuando llegaba al pueblo algún enviado del gobierno o alguna personalidad solían ocultar a los tipos más señaladamente repulsivos añadió que era inútil preguntarles nada sobre yugar el único capaz de hablar era un viejo que vivía en el asilo de la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos este venerable personaje zado calen tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza además de ser el borrachín del pueblo era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de soslayo como si temiese algo estando sereno no se le podía sacar una palabra del cuerpo sin embargo era incapaz de rechazar cualquier invitación y una vez bebido contaba las historias más asombrosas del mundo de todos modos pocos datos útiles podría sacar de él ya que no decía más que disparates cosas prodigiosas y horrores imposibles propios de una mente desequilibrada nadie le creía pero a los de insmos no les gustaba verle beber y charlar con extraños no era prudente que le vieran a uno haciéndole preguntas probablemente las descabelladas habladurías que corrían por ahí provenían de él es cierto que algunos habitantes de insmos que procedían de otras localidades afirmaban haber visto escenas horribles pero las aterradoras historias del viejo saada cunidas a la deformidad de los habitantes eran suficientes para provocar todo tipo de supersticiones y fantasías ninguno de los forasteros que vivían en el pueblo se atrevía a salir de noche se decía que era peligroso además las cales estaban siempre oscuras por lo que se refiere al comercio la abundancia de pescado era casi increíble de todos modos en insmos se obtenía menos beneficio cada día los precios bajaban continuamente y la competencia aumentaba como es natural el verdadero negocio del pueblo era la refinería cuyas oficinas estaban en la plaza unos portales más allá el viejo más nunca se dejaba ver a veces se veía pasar su automóvil con las cortinillas echadas corría toda suerte de rumores acerca de la transformación que había sufrido el viejo mars en sus tiempos había sido siempre muy atildado y se decía que vestía aún una elegante levita de tiempos del rey eduardo aunque se la habían tenido que adaptar a ciertas deformidades al principio dirigían sus hijos la oficina de la plaza pero últimamente se habían retirado de la vida pública dejando el peso del negocio a la generación más joven tanto ellos como sus hermanas habían sufrido un cambio muy extraño especialmente los mayores y se decía que estaban muy mal de salud por lo visto una de las hijas de mars era verdaderamente horrible según se decía parecía un reptil iba siempre ataviada con una gran cantidad de joyas fantásticas hasta llevaba una tiara del mismo estilo que la del museo por lo que me di yo el muchacho el mismo se la había visto en la cabeza más de una vez sin duda provenía de algún tesoro escondido por los piratas o los demonios los curas o los pastores o como se les llamase a esos extraños sacerdotes usaban también tiaras de ese tipo pero rara vez se les veía me confesó que él no había visto más que un ala de la muchacha aunque corría el rumor de que existían varias en la ciudad además de los mars había otras tres familias de elevada posición los baitelos gilmana y los elliot todas eran gente retraída vivían en casas inmensas a lo largo de washington street se decía que con ellos vivían secuestrados ciertos familiares que sufrían también horribles deformaciones y cuyo fallecimiento había sido certificado oficialmente como en muchas cales habían desaparecido los rótulos el muchacho me dibujó un plano rudimentario pero bien detallado del pueblo para que pudiera orientarme después de examinarlo un momento consideré que me iba a servir de gran ayuda le di las gracias y me lo guardé en el bolsillo no me gustaba la idea de ir a comer al restaurante que había visto así que le compré un poco de queso y galletas para tomar un bocado más adelante el programa que me había trazado consistía en deambular por las cales principales hablar con alguien que no fuese de allí si tenía ocasión de ello y coger el autobús de las 8 para Arkham a primera vista se notaba que el pueblo era un caso extremado de decadencia colectiva en fin yo no soy sociólogo de manera que limité mis observaciones a la arquitectura empecé a buen paso mi recorrido sistemático por las órdidas cales de Innsmouth después de cruzar el puente me desví hacia el fragor de los saltos de agua que había río abajo pasé junto a la refinería más de la que no salía ruido alguno ni se notaba la menor actividad del edificio estaba situado junto al río cerca del puente y de una confluencia de calles que debió de ser el primitivo centro comercial del pueblo desplazado después por la actual plaza mayor volví a cruzar la garganta por el puente de main street y desemboqué en un paraje tremendamente desolado los montones de cascote y los tejados fundidos formaban una línea mellada y fantástica que se recortaba contra el cielo por encima severo y decapitado destacaba el campanario de una antigua iglesia en main street había algunas casas habitadas al parecer pero sus puertas y ventanas estaban cerradas con tablas clavadas más abajo unos edificios ruinosos y abandonados abrían sus ventanas como negras órbitas vacías sobre las cales empedradas algunos de aquellos edificios se inclinaban peligrosamente a causa de los hundimientos del suelo reinaba un silencio imponente tuve que armarme de valor para atravesar aquel lugar en dirección al puerto ciertamente la impresión sobrecogedora que produce una casa desierta aumenta cuando el número de casas se multiplica hasta formar una ciudad de completa desolación el interminable espectáculo de callejones desiertos y fachadas miserables la infinidad de cuchitriles oscuros vacíos abandonados a las telarañas y a la carcoma provocan un temor que ninguna filosofía puede disipar en fisestrete estaba todo tan desierto como en la arteria principal aunque ofrecía un aspecto diferente había muchos almacenes construidos de piedra y ladrillo que todavía se conservaban en buen estado o terestritera casi idéntica salvo que tenía enormes espacios despejados en hellado de la mar donde antes hubo muelles y embarcaderos hoy hundidos no se veía un alma a excepción de los escasos pescadores de yejano espigón sólo se oían los blandos lametones de las olas en el puerto y el rumor lejano de los saltos del manuxet una creciente inquietud se iba apoderando de mí volví la cabeza y miré hacia atrás furtivamente luego atravesé el vacilante puente de water street el otro el de fisestrete estaba en ruina según el plano al otro lado del río encontré indicios de cierta actividad manufacturas de preparación y embalaje del pescado algunas chimeneas humeantes techumbres reparadas ruidos indeterminados y unos pocos individuos que caminaban bamboleantes por los calejones mal empedrados no obstante este barrio resultaba aún más deprimente que la desolación del distrito sur las gentes aquí tenían más acentuada su deformidad que las del centro varias veces me recordaron de manera confusa algo tremendo y grotesco que no conseguí identificar evidentemente la proporción de sangre extranjera era en estos mayor que en los de los demás barrios a no ser que la pinta de insmos fuese una enfermedad en cuyo caso debía estar causando estragos en este sector de cuando en cuando también se oían crujidos carreras presurosas ruidos extraños y roncos que me hicieron pensarnos incierto nerviosismo en los pasadizos ocultos que había mencionado el muchacho de la tienda y de pronto me di cuenta de que aún no les había escuchado pronunciar una sola palabra y que deseaba con toda mi alma que no llegara ese momento me estremecía con sólo imaginar el sonido de sus voces después de detenerme a contemplar las dos iglesias hermosas aunque ya en ruinas de main y de church street apreté el paso para salir cuanto antes de aquel inmundo barrio marinero a continuación mi objetivo debería haber sido lógicamente el templo de new church green pero sin saber bien por qué no me atreví a pasar otra vez por delante de aquella iglesia en cuya cripta había vislumbrado la fugaz silueta de aquel extraño sacerdote con tiara además el muchacho de la tienda me había advertido que las iglesias lo mismo que yo calde la orden de dagón no eran lugares aconsejables para forasteros por consiguiente continué por main street hasta martin street luego tomé la dirección opuesta a la mar crucé federal street por arriba de green street y me interné en el arruinado barrio aristócrata broad washington la fallette y adams street aunque sus avenidas majestuosas y antiguas tenían un pésimo pavimento conservaban aún una magnífica árboleda y no habían perdido totalmente su primitiva dignidad los edificios unos tras otros llamaban la atención la mayoría eran casas decrépitas rodeadas de jardincillos totalmente abandonados de cuando en cuando se veía alguna vivienda habitada en washington street había una fila de cuatro o cinco edificios muy bien conservados con sus jardines impecables pensé que el más suntuoso de todos rodeado de partes inmensos que se extendían a todo lo largo de la calle hasta la fallette street como debía de ser la casa del viejo marsh el infortunado propietario de la refinería en ninguna de estas cales encontré alma viviente me extrañaba la completa ausencia de perros y gatos en mismos otra cosa que me chocó fue que incluso en las mejores mansiones las ventanas de los áticos y del tercer piso permanecían firmemente cerradas y clavadas con tablas el disimulo y el misterio parecían generales en esta extraña ciudad de silencio y de muerte por otra parte no podía sustraerme a la sensación de que en todo momento me vigilaban unos ojos ocultos taimados y fijos que no parpadeaban jamás me sacudió un escalofrío al oír los tres toques de la campana cascada demasiado bien recordaba la iglesia de donde provenían esos tañidos siguiendo por washington street hacia el río fui a parar a una zona que antiguamente debió de ser industriosa y comercial frente a mí se alzaban las ruinas de una factoría a otros edificios en el mismo estado y los restos de una estación de ferrocarril más allá el antiguo puente ferroviario cruzaba la garganta a la derecha de donde yo estaba a la entrada del puente había un cártel que prohibía el paso pero me arriesgué y pasé otra vez a la orilla sur donde volví a tropezarme con individuos furtivos de torpe andar que me miraban con disimulo también se volvieron hacia mí otros rostros más normales estos pero con expresión de curiosidad y desconfianza insmo se me estaba haciendo intolerable por momentos torcí por painestre ti me encaminé hacia la plaza con la esperanza de coger algún vehículo que me llevara a arkham para no esperar hasta la salida del siniestro autobús fue entonces cuando descubrí el cochambroso parque de bomberos y encontré al viejo cara colorada irsuta la barba ojos aguanosos y vestido con unos andrajos indescriptibles sentado en un banco allí enfrente y hablando con un par de bomberos mal vestidos aunque de aspecto normal naturalmente no podía ser otro que zado calle en el chiflado bebedor cuyos relatos sobre insmos tenían fama de espantosos e increíbles 3 no sé qué oscura fatalidad vino a torcer los planes que me había trazado mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas y aún así tenía prisa por llegar a la plaza quería ver si podía marcharme enseguida de aquel pueblo siniestro pero al ver al viejo zado cayen se despertó en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas se me había advertido además que era peligroso que le vieran a uno hablando con él sin embargo no puder existir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo cargado de recuerdos sobre los buenos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías al fin y al cabo el relato más desquiciado tiene la mayoría de las veces un fondo de realidad y era seguro que el viejo zado que había presenciado las calamidades que cayeron sobre insmos durante los últimos 90 años la curiosidad me empujaba más allá de lo prudencial por otra parte en mi presunción juvenil me creía capaz de desentrañar la verdad que podía encerrar la confusa versión que probablemente le sacaría con ayuda del bisqui no podía abordarle allí mismo claro está porque los bomberos tratarían de impedirlo pensé en la manera de hacerlo me haría con una botella de contrabando el muchacho de la tienda me había dicho dónde me lo podían vender después pasaría por el parque de bomberos como por casualidad y le hablaría en cuanto se me presentara la ocasión el dependiente me había dicho también que el viejo zado que era muy inquieto y que era a vez permanecía sentado dos horas seguidas me resultó fácil aunque no barato hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trascienda de un establecimiento de artículos diversos que había a la salida de la plaza en el yotstreet el tipo que me despachó tenía la misma pinta de insmos que los demás aunque fue muy amable a su modo tal vez por estar acostumbrado a tratar con los forasteros carreteros compradores de oro y gentes así que estaban de paso en el pueblo allí llegar a la plaza vi que estaba de suerte por la esquina del gilmanouse surgiendo de painestreet apareció nada menos que la flaca figura del mismísimo zado calen como tenía pensado atraje su atención ostentando la botella no tardé en comprobar al torcer por painestreet en busca de un lugar solitario que el viejo me seguía con paso torpe me orienté por el plano del muchacho de la tienda busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes al sur del barrio del puerto donde no se veían más seres vivientes que los pescadores allá lejos crucé unas pocas manzanas más y perdí de vista incluso a estos testigos remotos llegué por fin a un embarcadero abandonado realmente solitario allí podía interrogar a mis anchas al viejo zadox sin que nadie nos viera antes de llegar a mainestreet o y un es señor debil y jadeante a mi espalda dejé que el viejo me alcanzara y le permití que echará un buen trago empecé a tantearle mientras caminábamos en medio de aquella desolación entre fachadas ruinosas y torcidas pronto me di cuenta de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había supuesto finalmente llegamos a un solar invadido de hierba rodeado de unas tapias desmoronadas excepto por donde daba a un muelle cubierto de algas las rocas musgosas junto al agua proporcionaban unos asientos aceptables y el lugar estaba al resguardo de miradas indiscretas oculto por un malecón en ruinas que teníamos atrás pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación así que conduje allí a mi compañero y tomamos asiento en las rocas el ambiente era de abandono y de muerte el olor a pescado resultaba insufrible pero nada me haría desistir de mi propósito tenía unas cuatro horas por delante si quería coger el autobús de las ocho para arkham le pasé otro poco la botella al viejo y mientras me dispuse a tomar mi escasa comida procuré que el viejo no bebiera demasiado porque no deseaba que su locuacidad se convirtiera en sopor al cabo de una hora empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva aunque para desilusión mía continuó soslayando mis preguntas sobre insmos y su tenebroso pasado se limitaba a hablar de temas generales poniendo de manifiesto un gran conocimiento de la actualidad periodística y una marcada tendencia a filosofar a la manera sentenciosa de los campesinos llevábamos ya casi dos horas yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más pero justo cuando me disponía a levantarme la casualidad hizo lo que mis preguntas no habían logrado hasta el momento y las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés yo estaba de espaldas a esa mar cargada de olor de pescado pero el viejo estaba de cara y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante de la recife del diablo que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas la visión pareció disgustarle porque masculló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo se inclinó hacia mí me cogió de la solapa y empezó a hablar en voz muy baja ahí empezó todo en este maldito lugar de ahí viene todo lo malo de las aguas profundas para mí que es la boca del infierno no hay sonda por larga que sea que llegue hasta el fondo el capitán oved fue quien tuvo la culpa quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con ciertas gentes de los mares del sur todo andaba mal en aquellos tiempos el comercio era un fracaso las fábricas se arruinaban a y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de otros naufragaron como los del bergantín el icille y anchón ranger que eran de gilmán los dos obed mars tenía una flota de tres barcos el bergantín columbi el jeti y la corbeta sumatra que en fue el único que siguió con el tráfico de las indias orientales y el pacífico aparte la goleta malar y bride de esdras martín que hizo una salida el año 28 nunca ha habido otro como el capitán obed hijo de satanás jaja todavía me parece que lo veo soltando pestes y la mando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar decía que había dioses mejores que las divinidades de las indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios y que eso sí que escuchaban las plegarias de las gentes mateliot su mejor amigo también hablaba bastante también sólo que incitaba a las gentes a hacer herejías de pagano según decía había una isla al este de otaheite con una gran cantidad de ruinas de piedra más viejas que lo más antiguo que nadie pueda conocer decía que era como la ponapé de las carolinas sólo que con unos rostros esculpidos como los de la isla de pascua allí cerca había también un islote volcánico donde existían unas ruinas completamente estropeadas como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua y representaban unos monstruos espantosos pues bien señor mato les decía a las gentes que los nativos aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo y a jorcas valiosas y brazaletes y coronas todo fundido en no sé qué especie de oro con motivos labrados imitando los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote eran como ranas que parecían peces o peces que parecían ranas y estaban en todas las posturas talmente como seres humanos nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros ni cómo se las arreglaban para pescar tanto cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para malvivir con que mat también se extrañó lo mismo que el capitán obedi este observó además que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos a la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro aún para ser canacos por último ve descubrió la verdad no sé cómo se las arregló pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban les preguntó de dónde los sacaban y si había más y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe balaquea se llamaba a otro que no fuera obed no se habría creído lo que le contó el viejo del demonio pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto jaja a mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo y supongo que usted tampoco aunque ahora que me fijo tiene usted la misma mirada que el viejo obed la voz del viejo se hizo aún más susurrante su acento era tan sincero y terrible que me estremecí aún cuando sabía que su relató no era más que una fantasía de borracho pues bien señor obed se enteró de cosas de las que mucha gente no ha oído hablar de la vida ni las creería nadie si las oyera parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar y obtenían toda clase de favores a cambio se reunían con aquellos seres en el islote entre leyes extrañas ruinas y parece que las imágenes monstruosas de peces ranas estaban copiadas de aquellos seres seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo tenían muchas ciudades en el fondo y la propia isla había salido de las profundidades parece que cuando el islote salió a la superficie todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano con que en cuanto se atrevieron empezaron a hablar con ellos por señas y legaron finalmente a un acuerdo a esos seres les gustaban los sacrificios humanos hacía mucho habían subido también a la superficie y habían hecho sacrificios pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba sabe dios lo que harían con las víctimas me figuro que obed prefirió no preguntarlo pero a los paganos no les importaba demasiado porque atravesaban una racha difícil y estaban desesperados así que dos veces al año entregaban cierto número de jóvenes a los seres de la mar la noche de valpurgis y la de difuntos también les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer a cambio las bestias marinas se comprometían a darles grandes cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo pues como digo los nativos se reunían con esos seres en el islote volcánico iban en canoas con las víctimas y demás y regresaban con las joyas de oro que les entregaban al principio los seres aquellos no querían ir a la isla grande pero de pronto un día dijeron que sí que querían ir se conoce que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados la noche de valpurgis y la de difuntos como ve podían vivir dentro o fuera del agua o sea que eran anfibios como decimos nosotros los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás isla los matarían si se enteraban de que estaban allí pero ellos dijeron que no se preocuparan que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana menos a los que tenían no sé qué señales o signos de los que ellos llamaban primordiales pero como no querían lío se ocultaban cuando alguien visitaba la isla cuando les llegó la época de celo a aquellos seres con pinta de sapo los canacos pusieron reparos pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión a lo que parece los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas porque todas las formas de vida han salido del agua y sólo necesitan un pequeño cambio para volver a ella otra vez las criaturas aquellas dijeron a los canacos que si se mezclaban sus sangres nacerían hijos de apariencia humana al principio pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua y aquí viene lo importante joven que cuando se volvieran peces sapos como ellos y regresaran al agua no morirían ya jamás esas bestias no mueren nunca excepto si se las mata de forma violenta pues bien señor para cuando obed conocí yo a los isleños ya les corría por las venas mucha sangre de pez que les venía de las bestias cuando envejecían y empezaba a notarse les no tenían más remedio que esconderse hasta que les venían ganas de irse a la mar algunos tenían más sangre de bestia que otros y también se daba el caso del que no llegaba a cambiar lo suficiente para vivir en el fondo pero en fin casi todos se convertían en monstruos como ya se les había advertido los que se parecían más a ellos de nacimientos e iban antes los que nacían macho humanos vivían en la isla a veces hasta pasado los 70 años aunque bajaban a menudo al fondo de la mar para ensayar a ver y los que se habían ido ya volvían como de visita de manera que a veces un hombre podía charlar con el tatarabuelo de su tatarabuelo que había regresado a las aguas 200 años antes o así ya nadie pensaba en morir salvo en lucha con los de otras islas o si los sacrificaban a los dioses marinos o si los mordía una serpiente o también si se enfermaban antes de regresar a las aguas sencillamente se pasaban la vida esperando que les viniese el cambio que ya se habían acostumbrado a él y no les parecía tan horrible pensaban que la transformación valía la pena y me figuró que obed pensaría lo mismo cuando meditó lo que le había contado el viejo balaquea sin embargo balaquea era uno de los pocos que no tenía mezcla de sangre en las venas era de la familia real y sólo se casaban con los de las familias reales de otras islas balaquea le enseñó a obed una gran cantidad de ritos y conjuros relacionados con aquellas bestias marinas y le mostró algunos hombres que ya estaban muy a medio convertir pero jamás le permitió ver a ninguno completamente transformado por último le dio un chisme bastante raro de plomo o algo parecido y le dijo que atraía a los famosos peces ranas en cualquier lugar del agua siempre que hubiese un nido de ellos abajo lo único que tenía que hacer era echar aquel chisme al agua y recitar correctamente las plegarias y demás balaquea le dijo que los peces ranas estaban diseminados por todo el mundo de manera que se podía encontrar un nido y llamarlos con toda facilidad a matt no le gustaba nada el asunto y le pidió a obed que se mantuviese alejado de la isla pero el capitán estaba ansioso por ganar dinero y tan barato se encontró aquellos objetos de oro que acabaron siendo su especialidad las cosas continuaron de esta manera durante unos años hasta que obed sacó el oro suficiente para poner en marcha la refinería en el edificio de una vieja fábrica de bait no vendía las joyas tal como le venían a las manos porque la gente habría hecho demasiadas preguntas pero a veces alguno de su tripulación robaba alguna que otra pieza y la vendía por su cuenta otras veces obed permitía que las mujeres de su familia se adornarán con ellas como hacen todas las mujeres del mundo pues bien hacia el año 38 tenía yo entonces siete años obed se encontró con que los isleños habían desaparecido parece ser que los de las otras islas habían oído contar lo que pasaba y decidieron cortar por lo sano para mí que debían tener algunos de esos viejos símbolos mágicos que como decían los monstruos marinos eran lo único que les asustaba ya se sabe que los canacos son unos linces y no le quiero decir si ven aparecer de pronto una isla con ruinas más antiguas que el diluvio lo que tardan en ir a ver de qué se trata el caso es que no dejaron títere con cabeza ni en la isla grande ni en el islote volcánico salvo las ruinas que eran demasiado grandes para derribarlas en determinados lugares dejaron unas piedras pequeñas como talismanes que llevaban grabado encima un signo de esos que llaman ahora las bástica debían de ser símbolos de los primordiales en resumen que lo destruyeron todo que no dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro y que ningún canaco de los alrededores quería decir después ni una palabra del asunto incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla naturalmente a obed le sentó muy mal porque para él suponía el fin de su negocio todo mismo sufrió las consecuencias también porque en aquellos tiempos lo que beneficiaba al armador beneficiaba al mismo tiempo a la población la mayoría de las gentes de por aquí tomó las cosas con resignación pero estaban arruinados porque la pesca se agotaba y ninguna de las fábricas marchaba bien entonces obed empezó a maldecir a las gentes por pasársela vida rezando estúpidamente al dios de los cristianos que no servía para nada les dijo que él conocía otros pueblos que rezaban a ciertos dioses que concedían de verdad lo que se les pedía y dijo que si conseguía un puñado de hombres decididos a secundarle él se las apañaría para encontrar la protección de esos poderes capaces de proporcionarles abundante pesca y también algo de oro naturalmente los marineros del sumatra queen que habían estado en la isla comprendieron enseguida lo que quería decir y a ninguno le hizo mucha gracia tener que arrimarse a los monstruos marinos pero había muchos que no sabían nada de a que hoy les hizo mucha impresión lo que obedillo de estos dioses nuevos o viejos según se mire y empezaron a preguntarle cosas sobre esa religión que tanto prometía aquí el anciano se detuvo tembloroso soltó un gruñido y se sumió en una silenciosa meditación lanzó una mirada por encima del hombro con nerviosismo y luego volvió a contemplar fascinado la línea negra de yejano a recife le pregunté algo y no me contestó comprendí que debía dejarle terminar la botella la desquiciada historia que estaba escuchando me interesaba profundamente porque a mi entender se trataba de una especie de alegoría que expresaba de manera simbólica el ambiente malsano de insmos visto a través de una fantasía desbordante influida por todo tipo de leyendas exóticas ni por un momento se me ocurrió creer que el relato tuviera el menor fundamento y sin embargo en él palpitaba un auténtico terror tal vez por el hecho de aludir a aquellas joyas extrañas que tanto me recordaban a la tiara que había visto en newbury port después de todo lo más probable era que aquel ornamento procediera de alguna isla perdida y que el extravagante relato de zadock fuera una patraña más del difunto obed y no un delirio suyo de borrachín le alargué la botella y el viejo la apuró hasta la última gota soportaba el alcohol de una manera asombrosa a pesar de la cantidad de whisky ingerido no se le trabó la lengua ni una vez después de apurar la botella la mío el gollete y se la metió en el bolsillo luego comenzó a cabecear ya susurrar para sí cosas inaudibles me acerqué más a él para ver si le entendía alguna palabra y me pareció sorprenderle una sonrisa burlona tras sus bigotes hirsutos y manchados efectivamente estaba hablando y pude entender qué decía pobre mat no se estuvo quieto no intentó poner a la gente de su parte y habló muchas veces con los predicadores pero no sirvió de nada al sacerdote congregacionista lo echaron del pueblo el metodista se largó al anabaptista que se llamaba resolved babcock no se le volvió a ver ira de jehová yo no era más que un chiquillo pero hoy lo que hoy y vi lo que vi dagón y astarot belial y belcebú el becerro de oro y los ídolos de canaán y de los filisteos abominaciones de babilonia menemenetequeluparsin nuevamente se detuvo me pareció por la mirada aguanosa de sus ojos azules que se encontraba muy cerca de la embriaguez pero cuando lo sacudí levemente del hombro se volvió con asombrosa vivacidad y soltó unas cuantas frases aún más sibilinas con que no me cree j e j e j e entonces dígame usted joven porque se iba el capitano b de noche en bote junto con otros 20 tipos a la recife del diablo y allí se ponían a cantar todos a voz en cuello que podía oírseles desde cualquier parte del pueblo cuando el viento venía de la mar porque y porque arrojaba unos bultos pesados al agua por un lado de la recife donde ya puede usted echar un escandallo como de aquí a mañana que no le llegará jamás al fondo y me puede decir que hizo él con aquel chisme de plomo que le dio balaquea vamos dígame y me puede explicar que letanías entonaban todos juntos en la noche de walpurgis y en la de difuntos y porque los nuevos sacerdotes de las iglesias que habían sido antes marineros se vestían con extraños atuendos y se ponían esas especies de coronas de oro que obed había traído e los aguanosos ojos azules de zado cayen tenían ahora un brillo maníaco casi demencial y erizado los sucios pelos de su barba descuidada debió percatarse de mi involuntario gesto de aprensión porque se echó a reír con perversidad j e j e j e j e empieza a ver claro e seguramente le habría gustado estar en mi pellejo en aquel entonces y ver por la noche desde lo alto de mi casa las cosas que pasaban en la mar bueno yo era pequeño pero también son pequeños los conejos y tienen grandes orejas y lo que heció no me perdía ni palabra de lo que contaban del capitán obedí de los que salían con él a la recife j e j e j e y la noche que subí al terrado con el catalejo de mi padre y vi el arrecife lleno de formas que se echaban al agua en el momento de salir la luna obedá y los demás estaban en el bote en la parte de acá pero aquellas formas se zambulleron por el otro lado donde el agua es más profunda y no volvieron a aparecerle habría gustado ser chiquilo y estar solo allá arriba viendo aquellas formas que no eran humanas j e j e j e el anciano se estaba volviendo histérico cosa que me empezó a alarmar me puso en el hombro su mano nudosa y se me aferró de manera convulsiva imagínese que una noche se asoma por el terrado y ve que en el bote de obed se llevan un bulto pesado que lo echan al agua por el otro lado de la recife y luego se entera usted al día siguiente de que ha desaparecido de su casa un muchacho que le parece ha vuelto a ver usted a irán gilman por casualidad ya nick pierce ya lo el y guay te ya don irán so suiclia en riga risonne los ha visto usted pues yo tampoco bestias que hablaban por señas con las manos eso las que tenían manos de verdad pues bien señor fue entonces cuando obed empezó a levantar cabeza de nuevo sus tres hijas comenzaron a llevar adornos de oro que nunca se les había visto antes y volvió a salir humo por las chimeneas de la refinería a los demás también se les vio prosperar de pronto empezó a haber abundante pesca de manera que no tenía uno más que echar las redes y cargar y sabe dios las toneladas de pescado que embarcábamos para newbury port arkham y boston punto fue entonces cuando obed consiguió que se tendiera el ferrocarril algunos pescadores de kingsport oyeron hablar de lo que se atrapaba por aquí y se vinieron en sus chalupas pero todos desaparecieron y no volvió a saberse de ellos justamente en ese tiempo se organizó la orden esotérica de dagón compraron la logia masónica y la convirtieron en su cuartel general j-j-j-j-j-e mater amazon y se quiso negar a que vendieran la logia pero justamente entonces desapareció fíjese bien que yo no digo que obed quisiera que las cosas pasaran igual que en aquella isla de canacos estoy por asegurar que al principio no quería que la gente llegara a mezclar su sangre con las bestias marinas para luego engendrar hijos que andando el tiempo regresaran a las aguas y se volvieran inmortales ello que quería era el oro y estaba dispuesto a pagarlo bien pagado y me figuró que en principio los demás estarían conformes. Por el año 46 el pueblo dio mucho que hablar ya desaparecía demasiada gente y los sermones de los domingos eran cosa de locos, ya todas horas se hablaba de la recife creo que algo puse yo también de mi parte porque fui y le conté a Selectman Moury lo que había visto desde el terrado de casa una noche salió la pandilla de Obed en dirección a la recife yo y un tiroteo entre varios botes al día siguiente Obed y 32 más estaban en la cárcel todo el mundo se preguntaba qué habría pasado exactamente y de qué se les acusaba Dios mío si hubiéramos podido prever lo que había de pasar dos semanas después porque en todo ese tiempo no se había echado ni un solo bulto más a la mar. Se notaban en Zadoka y en los síntomas del terror y el agotamiento dejé que guardara silencio durante un rato yo no hacía más que mirar el reloj con recelo la marea había cambiado ahora empezaba a subir y parecía como si el ruido de las olas despejara un poco al pobre viejo me alegré porque seguramente con la pleamar el olor a pescado se atenuaría algo de nuevo me incliné para oír las palabras que susurraba en voz baja. Aquella noche espantosa los billo estaba arriba en el terrado eran como una horda el arrecife estaba atestado se echaban al agua y venían nadando hasta el puerto y por la desembocadura del Manuxet Dios mío qué cosas pasaron en las calles de Innsmouth aquella noche llegaron hasta nuestra puerta y la golpearon pero mi padre no quiso abrir luego salió por la ventana de la cocina con su escopeta en busca de Selectman Moury a ver qué se podía hacer hubo gran cantidad de muertos y heridos disparos gritos por todas partes en Old Square en Town Square en New Church Green las puertas de la cárcel fueron abiertas de par en par hubo proclamas gritaban traición después cuando vinieron al pueblo las autoridades del gobierno y encontraron que faltaba la mitad de la gente se dijo que había sido la peste no quedaban más que los partidarios de Obedá y los que estaban dispuestos a no hablar ya no volví a ver a mi padre el anciano jadeaba sudaba copiosamente su mano me atenazaba a el hombro con furia a la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad pero los monstruos habían dejado sus huellas Obed tomó el mando y dijo que las cosas iban a cambiar vendrían otros a nuestras ceremonias para orar con nosotros y ciertas casas albergarían a determinados huéspedes bestias marinas que querían mezclar su sangre con la nuestra como había neco entre los canacos y no sería el quien lo impidiera Obed estaba muy exon prometido en el asunto parecía como loco decía que nos traerían pescado y tesoros y que había que darles lo que querían aparentemente todo seguiría igual pero nos dijo que teníamos que esquivar a los forasteros por nuestro propio bien todos tuvimos que prestar el juramento de dagon más tarde hubo un segundo y un tercer juramento que prestaron algunos de nosotros los que hiciesen servicios especiales recibirían recompensas especiales oro y demás era inútil revelarse porque en el fondo del océano había millones de ellos no tenían interés en aniquilar al género humano pero si no obedecíamos nos enseñarían de que eran capaces nosotros no teníamos conjuros contra ellos como los de las islas de los mares del sur porque los canacos no revelaron jamás sus secretos había que ofrecerles bastantes sacrificios proporcionales baratijas y albergarlos en el pueblo cuando se les antojara entonces nos dejarían en paz a ningún forastero se le debía permitir que fuera por ahí con historias en otras palabras prohibido espiar los que formaban el grupo de los fieles o sea los de la orden de dagon y sus hijos no morirían jamás sino que regresarían a la madre hidra y al padre dagon de donde todos hemos salido ya ya tu luftag ph en glu y mgl w naftulur liev ganaglftag el viejo zado que estaba empezando a delirar pobre hombre a que lastimosas alucinación y se veía arrastrado por culpa de la bebida y de su aversión al mundo desolado que le rodeaba prorrumpió en lamentaciones y las lágrimas le surcaron sus mejillas arrugadas corriendo a ocultarse entre los pelos de la barba dios mío que no habré visto yo desde mis 15 años menemenetekel u parsín las personas desaparecían se mataban entre sí cuando fueron contándolo por arkham y psvich y por ahí dijeron que todos estábamos locos lo mismo que piensa usted ahora de mí pero dios mío la de cosas que he visto me habrían matado hace tiempo por lo que sé de no haber prestado el primero y el segundo juramento eso es lo que me protege a menos que un jurado formado por ellos demuestre que he contado deliberadamente lo que sé el tercer juramento no lo quise prestar antes muerto que prestarlo cuando la guerra civil la cosa se puso aún peor porque los niños que habían nacido en el 46 empezaron a hacerse mayores por lo menos algunos de ellos yo estaba asustado no se me había vuelto a ocurrir ponerme a espiar después de aquella noche y no he vuelto a ver de cerca a ninguna de esas criaturas ninguna que fuera de pura sangre quiero decir me marché a la guerra y si hubiera tenido un poco de sentido común me habría establecido lejos de aquí pero me escribieron diciendo que las cosas no iban mal me figuro que eso lo decían porque las tropas del gobierno habían ocupado el pueblo eso fue en el 63 después de la guerra fuimos de mal en peor otra vez la gente volvió a no hacer nada las fábricas y las tiendas empezaron a cerrar el comercio marítimo se paralizó la arena invadió la darsena del puerto y se abandonó el ferrocarril pero esas cosas seguían nadando en la mar y en el río y pululando por el arrecife y cada vez se iban tapeando más ventanas en los pisos superiores de las casas y cada vez se oían más ruidos en edificios que se suponían deshabitados la gente cuenta muchas cosas de nosotros algo ha oído usted también a juzgar por las preguntas que me hace dicen que si se ven ciertas cosas por aquí y se habla también de joyas extrañas que aparecen aún de cuando en cuando no siempre fundidas del todo total nada y en el fondo no creen lo que dicen piensan que los objetos de oro provienen de un botín que escondieron los piratas y están convencidos de que las gentes de insmo son de sangre extranjera o padecen no sé qué enfermedad por otra parte aquí tratan de echar a los forasteros tan pronto como ponen los pies y si se quedan no les dejan demasiadas ganas de curiosear sobre todo por la noche los animales recuerdo yo se encabritaban en cuanto se les ponía delante a alguien de aquí los caballos en particular más adelante con el automóvil desapareció ese problema en el 46 el capitán obed se casó en segundas nupcias pero a su segunda mujer nadie la ha visto jamás decían que él no quería dar ese paso pero que lo obligaron y esta nueva esposa le dio tres hijos dos de ellos desaparecieron a temprana edad pero el tercero una niña salió tan normal como usted o como yo y la mandaron a estudiar a europa finalmente obed consiguió casar a esta hija con un pobre desgraciado de arkham que no sospechaba el pastel ahora sería distinto nadie quiere tener ya relaciones con gente de insmos barnavas mars que lleva hoy la refinería es nieto de obed y de su primera mujer o sea es hijo de onesíporus coma el mayor de obed pero su madre es otra de las que nadie vio en la calle justamente barnavas está ahora a punto de sufrir el cambio no puede ya cerrar los ojos y ha perdido la forma humana se dice que todavía lleva ropas pero pronto tendrá que regresar a las aguas quizá ya lo haya intentado suelen acostumbrarse poco a poco antes de marcharse definitivamente no se le ha visto en público desde hace lo menos 10 años no sé qué podrá sentir su pobre mujer ella es de ipswich y los de allí estuvieron a punto de linchar a barnavas hace 50 años cuando supieron que la cortejaba obed murió en el 78 y toda la generación siguiente ha desaparecido ya los hijos de la primera esposa murieron los demás sabe dios el ruido de la creciente marea iba haciéndose cada vez más intenso al tiempo que el humor lacrimoso del anciano dio paso a un estado de alerta se interrumpía a cada momento miraba dereojo en dirección a la recife y a pesar de lo descabellado que resultaba su relato me contagió su actitud recelosa la voz de zadox se hizo más chillona era como si tratara de levantarse el ánimo hablando más fuerte porque no dice nada usted le gustaría vivir en un pueblo como este donde todo se pudre y se corrompe donde hay unos monstruos escondidos que se arrastran y aúllan y ladran y brincan en sus celdas tenebrosas y en las guardillas de cada esquina le gustaría oír noche tras noche los aullidos que salen de las iglesias y de yocal de la orden de dagon a sabiendas de quien los lanza le gustaría oír el vocerío que se levanta de ese arrecife de satanás cada noche de valpurgis y cada noche de difuntos e pero usted piensa que estoy completamente chiflado verdad pues bien señor coma todavía no le he contado lo peor zadox gritaba ahora enloquecido y su voz me producía una tremenda turbación maldito seáis no me miréis así que lo único que edico es que obed mars está en el infierno y que se lo tiene merecido j e j e edico en el infierno no podéis hacerme nada yo no he hecho ni he dicho nada a nadie a está usted aquí joven en efecto nunca he dicho nada a nadie pero ahora mismo lo voy a decir siéntese ahí y escúcheme muchacho porque esto es un secreto ya le he dicho que a partir de aquella noche no volví a espiar pero así y todo uno se entera de las cosas quiere saber lo verdaderamente espantoso pues bien ahí va lo espantoso no es lo que anecó esos peces infernales sino lo que van a hacer llevan años subiendo al pueblo cosas que se traen de los abismos del agua las casas que hay al norte del río entre waterstreet y minstreet coma están repletas de demonios de esos y de cosas que se han traído y cuando estén preparados digo que cuando estén preparados ha oído hablar alguna vez del sogot me escucha le estoy diciendo que yo sé lo que son que los vi una noche cuando ella el viejo lanzó de pronto un alarido que casi me hizo perder el sentido miraba hacia esa mar de fétidos olores con unos ojos que se le salían de las órbitas y su cara era una máscara de horror digna de una tragedia griega su garra huesuda se clavó dolorosamente en mi hombro y no me soltó cuando me volví a mirar hacia el punto donde miraba él no había nada sólo la marea creciente y una serie de olas que rompían aisladas lejos de la línea larga y espumosa de las rompientes pero entonces estado comenzó a zarandearme y me volví hacia el suelado terror dio paso a una tempestad de movimientos nerviosos y expresivos por fin recobró la voz una voz temblona y susurrante váyase de aquí váyase nos han visto váyase por lo que más quiera no se quede ahí los avenia corra de prisa márchese de este pueblo otra ola pesada rompió contra las ruinas del embarcadero abandonado yeyoko susurro del viejo se convirtió en un alarido inhumano que lava la sangre ella ya antes de que yo pudiese recobrarme de mi sorpresa soltó mi hombro y se lanzó como loco hacia la calle torciendo en dirección norte por delante de la ruinosa fachada del almacén eché un vistazo al mar pero seguí sin ver nada cuando llegué a water street y miré a lo largo de la calle no había ya el menor rastro de zado cayen 4 es difícil describir el estado de ánimo que me embargó después de este episodio lastimoso tan insensato y conmovedor como grotesco y terrorífico el muchacho de la tienda de comestibles me había preparado de antemano y no obstante la realidad me había dejado aturdid y confuso aunque era un relato pueril la absurda seriedad y el horror del viejo zado me habían producido una alarma que venía a aumentar mi sentimiento de aversión hacia aquel pueblo que parecía envuelto por una sombra intangible ya reflexionaría más adelante sobre aquella historia para ver lo que tenía de cierto por el momento deseaba no pensar más en ello se me estaba echando el tiempo encima de manera peligrosa eran las 7 y cuarto por mi reloj y el autobús para arkham salía de la plaza a las 8 así que traté de orientar mis pensamientos hacia lo práctico y caminé a toda prisa por las cales miserables y desiertas en busca del hotel donde había consignado mi maleta delante del cual tomaría mi autobús la dorada luz del atardecer comunicaba a los decrépitos tejados y chimeneas cierto encanto místico y sereno no obstante me sentí areceloso instintivamente miraba hacia atrás con disimulo pensaba con alivio en verme lejos del maloliente pueblo de insmos y ojalá hubiese otro vehículo que no fuera el del siniestro sergeant sin embargo no quería correr a cada paso surgían detalles arquitectónicos que valía la pena contemplar además tenía tiempo de sobra estudié el plano del dependiente de la tienda y me metí por mars street que no conocía para salir a town square cerca de la esquina de fall street empecé a ver grupos esporádicos de gentes furtivas que hablaban en voz baja y llegar por final a plaza vi que casi todos los aragán y se habían congregado alrededor de la puerta de hillman house parecía como si aquella infinidad de ojos altones e inmóviles estuvieran fijos en mí mientras pedía mi maleta en el vestíbulo interiormente hacía votos porque no me tocara de compañero de viaje ninguno de aquellos tipos desagradables un poco antes de la 8 apareció petardeando el autobús con tres viajeros un individuo de aspecto equívoco desde la acera di yo unas palabras incomprensibles al conductor sargen bajo el saco del correo y un rollo de periódicos y entró en el hotel mientras los viajeros los mismos hombres a quienes había visto llegar a newbury por aquella mañana se encaminaron a la acera con su paso bamboleante y cambiaron con un ocioso algunas desmayadas palabras guturales en una lengua que de ningún modo era inglés subí al coche vacío y ocupé el mismo asiento que al venir pero no hice más que sentarme cuando re apareció sargent y empezó a hablarme con un repugnante acento gutural al parecer estaba yo de mala suerte el motor no iba bien había podido llegar a insmos pero era imposible continuar el viaje hasta arkham no era imposible repararlo esta misma noche tampoco había otro medio de transporte sargent lo sentía mucho pero yo tenía que parar en el hillman probablemente el conserje me haría un precio asequible no se podía hacer otra cosa casi anonadado por este contratiempo imprevisto y realmente atemorizado ante la idea de pasar allí la noche dejé el autobús y volví a entrar en el vestíbulo del hotel donde el conserje del turno de noche un tipo osco y de raro aspecto me dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación la que era grande aunque sin agua corriente que costaba un dólar la noche a pesar de lo que me habían contado en newbury por sobre este hotel firmé en el registro pagué mi dólar dejé que el conserje recogiera mi maleta y subí tras ellos tres tramos de crujientes escaleras finalmente recorrimos un pasillo polvoriento y desierto y legamos a mi habitación era un lúgubre cuartucho trasero con dos ventanas y un mobiliario barato y gastado las ventanas daban a un patio oscuro cerrado entre dos bajos edificios abandonados y desde ellas podía contemplarse todo un panorama de tejados decrépitos que se extendía hacia poniente hasta las marismas que rodeaban la población al final del pasillo había un cuarto de baño reliquia deprimente que constaba de una taza de mármol una bañera de estaño una luz bastante floja cuatro paredes despintadas y numerosas tuberías de plomo como aún era de día bajé a la plaza a ver si podía cenar y una vez más observé que los ociosos me miraban de manera especial la tienda de comestibles estaba cerrada así que no tuve más remedio que entrar en el restaurante me atendieron un hombre de cabeza estrecha y ojos inmóviles y una moza de nariz aplastada y unas manos increíblemente bastas y desmañadas como no había mesas tuve que cenar en el mostrador lo que me permitió comprobar que afortunadamente casi toda la comida era de lata tuve bastante con un tazón de sopa de verduras y regrese en seguida a la fría habitación del gilman al entrar tomé el periódico de la tarde y una revista llena de cagadas de mosca que había en un estante desvencijado junto al pupitre del conserje cayó el crepúsculo y se hizo de noche encendí la única luz una bombilla mortecina que colgaba sobre la cama de hierro y continué como pude la lectura que había comenzado me pareció conveniente mantener la imaginación ocupada en cosas saludables no quería darle más vueltas a las cosas raras que pasaban en aquel pueblo sombrío al menos mientras estuviese dentro de sus límites la descabellada patraña que le había oído al viejo bebedor no me auguraba sueños muy agradables me daba cuenta de que debía apartar de mí la imagen de sus ojos aguanosos y enloquecidos tampoco debía pensar en lo que el inspector de hacienda había contado al empleado de la estación de newbury port sobre hillman house y sobre las voces de sus huéspedes nocturnos asimismo era menester apartar de mi imaginación el rostro que había vislumbrado baja una tiara en la negra entrada de la cripta porque en verdad pensar en él me causaba una impresión de lo más desagradable quizá me hubiera resultado más sencillo desechar todas esas inquietudes si mi habitación no hubiese sido un lugar tremendamente lúgubre además de ledor a pescado que era general en todo el pueblo reinaba allí dentro una atmósfera de humedad estancada lo que me sugería inevitablemente emanaciones de putrefacción y de muerte otra cosa que me inquietaba era que la puerta de mi habitación carecía de cerrojo se veía claramente que lo había tenido y a juzgar por las señales lo habían debido quitar recientemente sin duda se había estropeado como tantas otras cosas de este cochambroso edificio en mi nerviosismo rebusqué por allí y encontré un cerrojo en el armario que me pareció igual que el que había tenido la puerta nada más que para tranquilizar esta tensión de nervios que me dominaba me dediqué a colocarlo yo mismo con la ayuda de una navaja que siempre llevo conmigo el cerrojo encajaba perfectamente me sentí aliviado al ver que quedaría bien cerrado cuando me fuera a acostar no es que yo lo estimara realmente necesario pero cualquier cosa que contribuyera a mi seguridad me ayudaría también a descansar las dos puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían su correspondiente cerrojo y pude comprobar que estaban pasados no me desnudé decidí estar leyendo hasta que mientras se sueño entonces me quitaría la chaqueta el cuello los zapatos y me echaría a dormir un poco saqué la linterna de la maleta y la metí en el bolsillo del pantalón con el fin de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche pasó algún tiempo y el sueño no me venía cuando me paré a analizar mis pensamientos me di cuenta de que inconscientemente estaba tenso alerta con el oído atento a la espera de algún sonido que me produciría un miedo infinito aún sin saber por qué punto el relato del inspector debió de influir en mi imaginación más de lo que yo suponía traté de reanudar la lectura pero no lo conseguí llevaba un rato así cuando me pareció oír que crujían los escalones y los pasillos como si alguien caminase con sigilo me dije que seguramente los demás huéspedes empezaban a ocupar sus habitaciones no se oían voces con todo me dio la impresión de que en aquellos ruidos había un no sé qué furtivo aquello no me gustó y empecé a pensar si no sería mejor pasar la noche en vela los tipos de aquel pueblo eran sospechosos por demás y era indudable que habían ocurrido varias desapariciones me encontraba en una posada de esas donde se asesina a los viajeros para robarles desde luego yo no tenía aspecto de nadar en la abundancia o acaso la gente del pueblo odiaba hasta ese extremo a los visitantes curiosos les había molestado mi curiosidad porque evidentemente me habían visto recorrer plano en mano los barrios más característicos de la localidad pero de pronto pensé que muy asustado tenía que hallarme para que unos pocos crujidos casuales me pusieran en ese estado de excitación de todos modos sentí no tener un arma a mano finalmente vencido por un agotamiento que nada tenía que ver con el sueño eché el recién instalado cerrojo apagué la luz y me tumbé en la cama sin despojarme de la chaqueta ni del cuello ni de los zapatos la oscuridad parecía amplificar todos los ruidos menudos de la noche me invadió un sinfín de pensamientos desagradables lamenté haber apagado la luz pero me sentía demasiado cansado para levantarme y volverla a encender luego después de un largo rato y tras una serie de crujidos claros y distintos que procedían de la escalera y el corredor o y un roce suave e inconfundible en el que se concretaron instantáneamente todas mis aprensiones ya no cabía duda con cautela de una manera furtiva y atientas estaban tratando de abrir con una llave la cerradura de mi puerta la sensación de peligro que me invadió en ese momento no fue demasiado turbadora quizá por los vagos temores que venía experimentando de modo instintivo aunque sin una causa definida me hallaba en guardia lo que suponía en cierto modo una ventaja para enfrentarme con la prueba real que me aguardaba con todo la concreción de mis vagas conjeturas en una amenaza real e inmediata constituyó para mí una profunda conmoción y por un momento se me ocurrió que el que estaba manipulando en la cerradura de mi cuarto se habría equivocado desde el primer instante sentí que se trataba de alguien con malas intenciones así que me quedé quieto callado como un muerto en espera de los acontecimientos al cabo de un rato cesó el apagado forceje oyó y que entraban en una habitación contigua a la mía luego intentaron abrir la cerradura de la puerta que comunicaba con mi cuarto como es natural el cerrojo aguantó firme y el suelo crujió al marcharse el intruso poco después se oyó otro chirrido apagado estaban abriendo la otra habitación en contigua y a continuación probaron a abrir la otra puerta de comunicación que también tenía echado el cerrojo después los pasos se alejaron hacia las escaleras fuera quien fuese había comprobado que las puertas de mí dormitorio estaban cerradas con cerrojo y había renunciado a su proyecto de momento como tuve ocasión de ver la presteza con que concebí un plan de acción demuestra que subconscientemente me estaba temiendo alguna amenaza y que durante horas enteras había estado maquinando sin darme cuenta las posibilidades de escapar desde el principio comprendí que el desconocido que había intentado abrir representaba un peligro con el que no debía enfrentarme sino huir cuanto antes tenía que salir del otello más pronto posible y desde luego no debía emplear la escalera ni el pasillo me levanté sin hacer ruido enfoqué la llave de la luz con mi linterna mi intención era coger algunas cosas de la maleta echármelas en el bolsillo y huir con las manos libres le di al interruptor pero no sucedió nada habían cortado la corriente estaba claro que el misterioso ataque había sido preparado con todo detalle aunque ignoraba con qué finalidad mientras reflexionaba sin quitar la mano del interruptor oí un apagado crujido en el piso de abajo me pareció distinguir un rumor como de conversación pero un momento después pensé que me había confundido se trataba sin duda alguna de gruñido roncos y graznidos mal articulados cosa que guardaba muy poca relación con cualquier lenguaje humano conocido luego pensé con renovada insistencia en lo que el inspector de hacienda había oído una noche en este mismo edificio ruinoso y pestilente con ayuda de la linterna tomé lo que necesitaba de mi maleta me lo metí todo en los bolsillos me puse el sombrero y me acerqué de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades de mi descenso a pesar de las reglas de seguridad establecidas por la ley no había escalera de incendios en este lado del hotel y mis ventanas correspondían al cuarto piso como he dicho daban a un patio lobrego y encajonado entre dos edificios ambos con sus tejados inclinados que alcanzaban hasta el cuarto piso sin embargo no podía saltar a ninguno de los dos desde mis ventanas sino desde dos habitaciones más allá a uno o a otro lado inmediatamente me puse a calcular las probabilidades de llegar a una cualquiera de ellas decidí no arriesgarme a salir al pasillo donde mis pasos serían oídos sin duda alguna y donde me tropezaría con dificultades insuperables para entrar en la habitación elegida únicamente podría tener acceso a través de las puertas laterales menos sólidas que comunicaban unas habitaciones con otras tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos arremetiendo con el hombro caso de encontrar las cerradas por el otro lado me pareció que era lo más factible porque las puertas no tenían aspecto de resistir mucho pero no podría hacerlo sin ruido tendría que contar con la rapidez y la posibilidad de llegar a la ventana antes de que cualesquiera fuerzas hostiles tuvieran tiempo de abrir la puerta correspondiente al pasillo reforcela de mi propia habitación apuntalándola con la mesa de escritorio que arrastré cautelosamente para hacer el menor ruido posible me daba cuenta de que mis probabilidades eran muy escasas pero estaba enteramente dispuesto a afrontar cualquier eventualidad aun cuando lograse alcanzar otro tejado no habría resuelto el problema por completo porque me quedaría aún la tarea de llegar al suelo y escapar del pueblo a mi favor estaba en la desolación hay la ruina de los edificios vecinos y el gran número de claraboyas que se abrían en sus tejados consulté el plano del muchacho de la tienda la mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur así que miré primero la puerta de comunicación correspondiente se abría hacia mí por lo tanto después de descorrer el cerrojo y comprobar que la puerta no se abría consideré que me iba a ser muy difícil forzarla por consiguiente abandoné esa dirección y corrí la cama contra la puerta para impedir cualquier ataque desde esta habitación la otra puerta se abría hacia el otro lado ese debía de ser mi camino a pesar de comprobar que estaba cerrada con llave y que tenía el cerrojo echado por el otro lado si podía llegar al tejado del edificio de ese lado que correspondía a pine street y conseguía bajar al suelo quizá pudiese cruzar el patio en cuatro saltos y atravesar uno de los dos edificios para salir a washington street o bates street también podía saltar directamente a pine street dar un rodeo hacia el sur y meterme por basington street en cualquier caso tenía que dirigirme a basington street como fuese y huir de los alrededores de town square sería preferible evitar pine street ya que el parque de bomberos podía estar abierto toda la noche mientras meditaba todo esto contemplé la inmensa marea de tejados ruinosos que se extendía bajo la luz de la luna a la derecha la negra herida de la garganta del río en día el panorama las fábricas abandonadas y la estación de ferrocarril se aferraban como la pasa a un lado ya otro detrás se veían las vías herrumbrosas y la carretera de rowley que atravesaban la llanura pantanosa punteada de montículos cubiertos de seca maleza a la izquierda en un área más cercana y cruzada por numerosas corrientes de aguas alitrosa la estrecha carretera de ipswich brillaba con el blanco reflejo de la luna desde la ventana del hotel no alcanzaba a ver la carretera que iba hacia el sur hacia arkham donde pensaba dirigirme estaba reflexionando hecho un mar de dudas sobre el momento más oportuno para poner en práctica este plan cuando percibía bajo unos ruidos indefinidos a los que siguió inmediatamente un crujido pesado en las escaleras irrumpió el débil parpadeo de una luz por el montante de la puerta y el entarimado del corredor comenzó a gemir bajo un peso considerable oí unos ruidos guturales puede que de origen humano y finalmente sonaron unos fuertes golpes en mi puerta por un momento me limité a contener la respiración y a esperar me pareció que transcurría una eternidad y de repente el olor a pescado comenzó a hacerse más penetrante después se repitieron las llamadas con insistencia más impacientes cada vez comprendí que había llegado el momento de actuar descorrí el cerrojo de la puerta lateral y me dispuse a cargar contra ella para abrirla los golpes eran cada vez más fuertes tal vez disimularían el ruido que iba a hacer y por fin comencé a embestir una y otra vez contra la delgada chapa sin preocuparme del dolor que me producía en el hombro la puerta resistió más de lo que había calculado pero continué en mi empeño mientras tanto el alboroto del pasillo iba en aumento delante de mi puerta finalmente cedió la puerta contra la que estaba cargando pero con tal estrépito que los de fuera tuvieron que oírlo los golpes se convirtieron en violentas arremetidas y a la vez oí un fatídico sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía me precipité a la otra habitación y conseguí echar el cerrojo a la puerta del vestíbulo antes de que la abrieran pero entonces oí cómo trataban de abrir con una llave la tercera puerta la de la habitación cuya ventana pretendía alcanzar por un instante me sentí totalmente desesperado me iban a atrapar en una habitación cuya ventana no me ofrecía salida posible una oleada de horror me invadió al descubrir a la luz de mi linterna las huellas que habían dejado en el polvo del suelo los intrusos que habían tratado de forzar la puerta lateral después gracias a un acto puramente automático desprovisto de toda lucidez corría la siguiente puerta de comunicación y me dispuse a derribarla la suerte me fue favorable la puerta de comunicación no sólo no tenía echada la llave sino que estaba entre abierta entré en un salto y apliqué la rodilla y el hombro a la puerta del vestíbulo que en ese momento se estaba abriendo agarré desprevenido al que trataba de abrir de suerte que conseguí pasar el cerrojo cosa que hice también en la otra puerta que acababa de franquear durante los breves instantes de alivio que siguieron hoy que disminuían las embestidas contra las otras dos puertas mientras crecía un confuso alboroto en mi primitiva habitación cuya puerta lateral había atrancado yo con la cama evidentemente el tropel de mis asaltantes había entrado por la habitación contigua del otro lado y se lanzaba atrás de mí por el mismo camino en ese mismo momento y como introducían una llave en la puerta del pasillo de la habitación siguiente estaba rodeado la puerta lateral que daba a esta habitación estaba abierta de par en par no había tiempo de contener la del vestíbulo que ya la estaban abriendo lo único que pude hacer fue echar el cerrojo de la puerta lateral de comunicación igual que había hecho en la de enfrente y colocar la cama contra una la mesa de escritorio contra otra y el agua manil contra la del pasillo debía confiar en estas barreras improvisadas hasta que hubiera saltado por la ventana al tejado del edificio de pine street pero aún en este trance supremo el horror que yo sentía no se debía a la fragilidad del dispositivo de defensa lo que a mí me horrorizaba era que ninguno de mis perseguidores aparte ciertos jadeos gruñidos y ladridos apagados había pronunciado una sola palabra inteligible y humana mientras corría los muebles y me precipitaba hacia la ventana se oyó una carrera espantosa por el pasillo hacia la habitación contigua a la que me encontraba yo cesaron las embestidas en el otro lado era evidente que la mayoría de mis adversarios se estaba congregando ante la débil puerta lateral afuera la luna bañaba el tejado de abajo calculé que era un salto arriesgado debido a la inclinación que tenía el sitio donde había de aterrizar de acuerdo con mi plan elegí la ventana más meridional que tenía el cuarto quería saltar en la vertiente del tejado que daba al patio y escabullirme por la clara boya más cercana una vez dentro de uno de aquellos edificios tenía que contar con que me perseguirían pero confiaba en poder alcanzar la planta baja y evadirme por una de las puertas abiertas del patio desembocar finalmente en Washington Street y salir del pueblo en dirección sur el alboroto de la habitación vecina era terrible la puerta comenzó a ceder los asaltantes habían traído un objeto pesado y lo estaban empleando como ariete no obstante la cama aún se mantenía firme contra la puerta de forma que todavía tenía la posibilidad de huir la ventana estaba flanqueada por pesados cortinajes de terciopelo suspendidos de una barra mediante anillas de latón descubrí que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar los batientes de la ventana viendo que aquello me proporcionaba los medios de evitar un salto peligroso de un tirona las colgaduras y las arrojé al suelo con barra y todo rápidamente enganché dos anillas en el gancho exterior y solté el cortinaje al vacío los pesados pliegues llegaban sobradamente al tejado comprobé que las anillas y el gancho podían soportar mi peso y luego me deslicé por la improvisada escala dejando atrás para siempre el siniestro edificio de Gilman Ouse puse pie en la suelta pizarras del tejado la pendiente era muy pronunciada conseguí llegar a una de las claraboyas sin resbalar me volví para mirar la ventana por donde había salido aún estaba a oscuras allá lejos entre las desmoronadas chimeneas de la parte norte se veían diversas luces se trataba del edificio de la orden de dagón de la iglesia anabaptista y de la iglesia congregacionista cuyo recuerdo me producía escalofríos como no había nadie en el patio confié en poder salir por allí antes de que cundiera la alarma general enfoque mil interna por la claraboya y vi que no había escalones que me permitieran bajar no obstante la altura no era excesiva de modo que me dejé caer yendo a parar a una habitación llena de polvo ya testada de cajas medio desechas y de barriles el sitio era lúgubre pero apenas me produjo impresión alguna punto me precipité inmediatamente por unas escaleras que descubrí gracias a la linterna miré la hora eran las dos de la madrugada los peldaños crujieron levemente bajo mi peso corrí escaleras abajo crucé una especie de granero en la segunda planta y legué a la planta baja reinaba en ella la más completa desolación sólo le correspondía al ruido de mis pasos presurosos por fin llegué al vestíbulo en un extremo se veía un débil rectángulo de luz que recortaba la puerta que daba a painstreet tomé la otra dirección y me encontré con que la puerta de atrás también estaba abierta bajé cinco peldaños de piedra y me hallé al fin en el patio de los asis césped la luz de la luna no llegaba hasta aquí pero se veía el camino sin necesidad de linterna algunas de las ventanas de hillman house estaban débilmente iluminadas e incluso me pareció hoy ruido en su interior caminé cautelosamente en dirección a la salida quedaba a washington encontré varias puertas abiertas y elegí la más cercana atravesé un pasillo oscuro y allí llegar al otro extremo vi que la puerta de la calle estaba sólidamente cerrada decidí probar en otro edificio volví atienta sobre mis pasos pero me detuve en seco junto a la puerta del patio por una puerta del hillman salía un enjambre de siluetas dudosas agitaban sus linternas en la oscuridad el graznido horrible de sus voces se mezclaba con unos gritos apagados en lengua extraña las figuras se movían de manera incierta me di cuenta de que no sabían qué dirección había tomado y no obstante me sacudió un escalofrío de horror no se distinguían bien sus figuras pero su andar encogido y bamboleante me producía una inexplicable repugnancia lo más desagradable era la figura extraña coronada con su tiara ya familiar para mí que avanzaba al frente de la comitiva al ver cómo aquellas figuras se desplegaban por todo el patio mis temores aumentaron y si no encontrará ninguna salida a la calle el olor a pescado se hizo tan intenso que dudé si sería capaz de soportarlo sin desmayarme nuevamente me metí a tientas en busca de una salida abrí una puerta y entré en una habitación vacía las ventanas estaban cerradas pero carecían de falleba alumbrándome con la linterna pude abrir las contraventanas un momento después salté al exterior y serré cuidadosamente la ventana dejándola como la había encontrado estaba pues en basinton street por el momento no se veía un alma ni había más luz que la de la luna sin embargo a lo lejos y en distintas direcciones se oían roncos gruñidos carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos no tenía tiempo que perder sabía orientarme en la oscuridad de modo que casi agradecí que estuvieran apagada las luces de las calles como es costumbre en las poblaciones rurales atrasadas algunos ruidos provenían del sur no obstante persistí en mi deseo de escapar en esa dirección sabía que encontraría gran número de portales desiertos donde podría refugiarme caso de tropezarme con alguien caminaba de prisa con cautela pegado a las fachadas ruinosas aunque iba desaliñado por culpa de mi fuga precipitada nada había en mí que llamara especialmente la atención tal vez pudiera pasar desapercibido si me cruzaba con algún transeúnte embates street me metí en un portal abierto y aguardé a que cruzaran dos individuos bamboleantes que venían en dirección en contraria volví a salir enseguida y proseguí mi camino me acercaba a la plaza donde elliot street y washington street se cruzan oblicuamente aunque este barrio me era desconocido me pareció peligroso a juzgar por el plano del muchacho de la tienda la luna daría de lleno en la plaza pero era inútil intentar evitarla cualquier otra dirección supondría una serie de rodeos que me harían perder mucho tiempo y supondrían más ocasiones de que me vieran lo único que me cabía hacer era cruzar por las buenas imitando lo mejor posible el andar bamboleante característico de aquella gente y esperar que nadie se fijara en mí no tenía idea de cómo habían organizado exactamente la persecución ni qué motivos tenían para perseguirme en el pueblo parecía haber una agitación insólita aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de mi huida del hillman naturalmente tenía que desviarme enseguida de washington street y tomar alguna otra calle en dirección sur el grupo que había salido del hotel en mi persecución venía sin duda atrás de mí probablemente había dejado huellas en el polvo de la última casa y no les resultaría difícil averiguar por dónde había logrado salir a la calle la plaza estaba tal como yo temía plenamente iluminada por la luna punto en su centro se alzaban los restos de un parque rodeado de una verja de hierro por fortuna no había un alma en los alrededores pero me pareció oír un rumor lejano procedente quizá de town square shows street era una calle amplia que conducía hacia el puerto cuesta abajo desde ella se dominaba una gran perspectiva de mar desee fervientemente que no hubiera nadie mirando hacia la calzada mientras la atravesaba bajo el resplandor de la luna avancé sin obstáculo no se oía ningún ruido alarmante al final de la calle la superficie del agua reverberaba esplendorosa bajo la brillante luz de la luna ya al contemplarle y sentí un sobresalto de terror allá muy lejos del espigón se alzaba la confusa silueta de la recife del diablo e involuntariamente me vinieron a la imaginación las terribles historias que me había contado el viejo zadok según las cuales esta roca desgarrada daba acceso a regiones desconocidas preñadas de horrores y monstruos inconcebibles de improviso brotaron unos destellos intermitentes en hellejano a recife eran claros y distintos y despertaron en mí un pánico cerval mis músculos se tensaron a punto de dispararse en alocada fuga contenidos tan sólo por una especie de fascinación semi hipnótica y para empeorar las cosas otros destellos vinieron a responder desde la elevada cúpula del hillman hice un esfuerzo por dominar mi nerviosismo porque aún seguía expuesto a cualquier mirada inoportuna y reanudé mi fingida marcha bamboleante pero mientras tuve la mar a la vista mis ojos siguieron fijos en aquel ominoso arrecife de momento no comprendí lo que significaban los destellos tal vez formas en parte de algún rito extraño relacionado con el arrecife del diablo puede también que hubiera atracado alguna embarcación en aquella roca siniestra torcía la izquierda y rodeé el parque abandonado el océano brillaba baja una luz espectral fascinado por él centelleo de aquellos faros enigmáticos no lograba apartar la vista del arrecife fue entonces cuando sufrí la impresión más violenta hasta el momento fue tal mi horror que olvidándome del riesgo que suponía me lancé frenéticamente a la carrera por la calle negra y vacía flanqueada de portales desiertos y ventanas sin cristales bajo la luz de la luna había divisado en las aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo incluso podría decir a pesar de la distancia que aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas eran tan deformes y anormales que no encuentro palabras para describirlos mi carrera terminó antes de llegar a la primera esquina porque en ese momento oí a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla pasos enérgicos gritos guturales ruido de motores en el acto tuve que cambiar todos mis planes me habían cortado la carretera sur de modo que debía buscar otra salida de insmo ospare y me refugié en un portal abierto después de todo había tenido la suerte de salir de la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina la segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle era evidente que no me seguían los pasos no sabían dónde me encontraba pero no cabía duda de que su conducta obedecía a un plan general encaminado a cortarme la salida esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual lo que me obligaría a huir a campo otra vez y mantenerme alejado de todas las carreteras pero cómo escapar si toda la región era pantanosa y estaba plagada de canales y marismas durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación angustiado por la rapidez con que aumentaba el tufo insoportable de pescado entonces recordé el ferrocarril abandonado de insmausa rowley cuya sólida línea de balasto cubierta de zarza se extendía aún hacia el noroeste desde la derruida estación situada junto a la garganta del río era posible que no se les ocurriera pensar en ella puesto que las estúpidas zarza la hacían casi impracticable desde la ventana del hotel ya había contemplado y conocía su situación exacta los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de rowley y desde cualquier torre del pueblo pero quizá pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto en todo caso este era el único medio de evasión y no tenía alternativa me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado y consulte una vez más el plano a la luz de la linterna el primer problema era llegar a la antigua vía del tren lo mejor sería avanzar hacia babson street torcer luego a poniente hasta la fallete street dar un rodeo en vez de cruzar la plaza como antes y desviarme a continuación hacia el norte zigzagueando por la fallete bates adams y bank street esta última calle bordea la garganta del río y conduce hasta la misma estación metiéndome por babson street evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por babson street sin que me vieran aún se oía cierto alboroto en federal street al mirar hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir ansioso por llegar a washington street continué corriendo con la esperanza de no tropezarme con nadie en la esquina de babson street vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada a juzgar por las cortinas de una de las ventanas pero no había luces en el interior y pasé sin dificultad en babson street que es perpendicular a federal street corría riesgo de ser descubierto por tanto me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios dos veces me detuve en un portal al notar que aumentaban los ruidos tras de mí el cruce de las dos cales se abría amplio y desolado bajo la luna pero mi camino no me obligaba a cruzarlo durante el segundo que estuve parado comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos poco después pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por elliot street entre babson y la fallete un momento después y precedida de una insoportable tufarada de pescado desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente en la misma dirección sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida hacia ips beach puesto que dicha carretera es una prolongación de elliot street entre ellos iban dos figuras envueltas en inmensas túnicas una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente a la luz de la luna la forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos me pareció que aquella criatura caminaba a saltos cuando desapareció el último de la expedición seguí mi camino atravesé la esquina de la calle la fallete y crucé en cuatro saltos elliot street el alboroto se oía ahora más lejos por town square lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle shows que bordeaba el puerto pero no tenía otro remedio si quedaba algún rezagado en elliot street lo más probable sería que me descubriese inmediatamente en el último momento decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes fingiendo el andar bamboleante de los nativos de insmos cuando apareció de nuevo la vista de la mar esta vez a la derecha me hice el firme propósito de no mirar pero fue inútil mientras caminaba con paso vacilante pegado a las fachadas me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo no había ningún barco a la vista lo que a decir verdad no me sorprendió en cambio me quedé perplejo al descubrir un bote deremos que ponía proa a los muelles abandonados iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hulelos remeros cuya silueta se vislumbraban a lo lejos tenían un cuerpo particularmente deforme aún se distinguían algunos nadadores en el agua muy lejos en el negro arrecife se veía un débil resplandor fijo distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente era un resplandor extraño de un color que me fue imposible identificar por encima de los tejados asomaba la alta cúpula del hillman completamente oscura el olor a pescado que había disminuido últimamente comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable no había acabado de cruzar la calle cuando vi que a lo largo de washington street avanzaba un grupo procedente del distrito norte cuando llegaron a la amplia esplanada desde la cual acababa yo de contemplar el pavoroso panorama bajo la luna pude fijarme en ellos sosegadamente sin que me vieran desde la distancia de una manzana de casas tan solo me quedé aterrado ante la bestial deformidad de sus rostros ante su forma casi animal de andar uno de los individuos se movía exactamente igual que un mono sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando otro envuelto en extraños ropajes y tocado con una tiara avanzaba a saltos me pareció el mismo grupo que había visto en el patio de hillman hausera pues la patrulla que más seguía de cerca mis pasos algunos se volvieron en dirección mía yo me sentí traspasado de terror con un esfuerzo supremo seguí la marcha bamboleante que había adoptado todavía ignoro si me vieron o no saín vieron mi estratagema debió de dar resultado porque cruzaron la esplanada sin cambiar de dirección y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga gutural y repulsiva absolutamente incomprensible una vez protegido por la sombra seguí corriendo como antes y dejé atrás las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado después crucé a la otra acera doble la esquina siguiente y me metí por batestred pegado a los edificios pasé por delante de dos casas en cuyo interior había una luz una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior pero no me vio nadie al torcer por adams estred sentí cierta tranquilidad aunque me llevé un susto repentino al ver salir a un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí haciendo os espero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegó a ver de esta forma llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de bank street ni un alma se movía en la absoluta quietud de la calle junto a la garganta del río el ruido sordo del salto de agua ahogaba totalmente el rumor de mis pasos había una buena tirada hasta la estación derruida los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que las fachadas que había dejado atrás finalmente llegué a los arcos de la antigua estación o lo que quedaba de ellos y me fui directamente al extremo donde arrancaba la vía los raíles estaban oxidados y lenos de orina aunque casi intactos más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones era muy difícil andar y más correr por una superficie semejante de todos modos procuré adoptar mi paso al terreno hasta que logré caminar con cierta rapidez durante un trecho la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo el estado de este puente determinaría mi camino a seguir si era buenamente posible lo cruzaría si no tendría que aventurarme otra vez por las cales y buscar el puente más próximo si aún era practicable el viejo puente brillaba espectralmente a la luz de la luna las traviesas se encontraban en buen estado al menos en el primer tramo encendí una linterna y entre una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí y estuvo a punto de derribarme a mitad de camino vi un peligroso vacío entre las traviesas por un momento pensé que no lo podría salvar finalmente me arriesgué de un salto desesperado y por fortuna caí bien al otro lado cuando salí de aquel túnel horrible respiré con alivio los viejos railes cruzaban river street después describían una curva y se adentraban en una zona cada vez menos urbanizada en la que a la vez disminuía también el nausea abundo olor a pescado que reinaba en todo insmos la gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas aunque no por eso dejaba yo de agradecer su presencia porque podían servirme de escondrijo en caso de peligro no ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de rowley muy pronto empezó la región pantanosa la vía la atravesaba sobre un terraplén de poca altura cubierto de una maleza algo menos estúpida luego venía una especie de isla de terreno firme algo más elevado y la línea la atravesaba encajonada en una zanja obstruida por arbustos y zarzas daba gusto caminar protegido por la zanja teniendo en cuenta sobre todo que según había podido apreciar desde la ventana del guilman la línea férrea se hallaba en este punto peligrosamente próxima a la carretera de rowley la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista pero de momento debía actuar con prudencia antes de entrar en la zanja miré hacia atrás nadie me seguía los viejos campanarios y los tejados ruinosos de insmos resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna esta visión me hizo pensar en el aspecto que debió detener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se abatiera sobre él luego miré el campo y lo que vi me heló la sangre al principio me pareció observar cierto movimiento ondulante allá lejos hacia el sur era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de ipswich la distancia era considerable y no se distinguía con exactitud pero no me gustó nada aquella columna en movimiento ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luna de poniente incluso me pareció oír ruidos y voces pero el viento me impidió cerciorarme era algo así como un patear y rugir de bestias peor aún que los gruñidos de las patrullas del pueblo por la cabeza me pasó toda clase de conjeturas desagradables pensé en aquellos seres aún más deformes que según se decía se ocultaban en las casas miserables del puerto también me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que había vislumbrado confusamente en el agua a juzgar por los grupos que había visto hasta el momento y los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras el número de mis perseguidores debía de ser inconcebible sobre todo teniendo en cuenta que insmo será un pueblo casi deshabitado de dónde había salido la densa multitud que componía aquella marea ondulante y lejana acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaban efectivamente de una vida insospechada y secreta o es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno quienes eran porque estaban allí serían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas me interné en la maleza de la cortadura y pugnaba por abrirme camino con dificultad cuando otra vez se extendió el abominable olor a pescado había cambiado el viento repentinamente y venía ahora de la mar así debía de ser en efecto porque también empezaron a oírse horribles murmullos guturales en estos parajes hasta entonces silenciosos y una cosa distinguí que me desagradó aún más un ruido blando como el de un animal que caminará a saltos por un suelo mojado no sé por qué lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de eips beach no tardaron en aumentar los ruidos y el olor de manera que me paré mortalmente asustado dando gracias al cielo de hallarme a cubierto en la zanja recordé que era en este punto donde la carretera de rouley cruzaba la vía antes de alejarse definitivamente la horda se acercaba así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos gracias a dios aquellas criaturas no empleaban perros para arastrear aunque bien mirado de poco les habría válido con el olor que imperaba en toda la región encogido bajo los arbustos me sentí seguro aún cuando sabía que mis perseguidores cruzarían la vía por delante de mí a menos de 100 metros de distancia yo podría verlos pero ellos a mí no a no ser que se diera una funesta casualidad me estremecí ante la idea de verlos de cerca contemplé el terreno bañado por la luna por donde pronto habrían de desfilar y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irremediablemente contaminado para siempre sin duda se trataría de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de innsmouth no me sería agradable recordar el espectáculo después el hedor se hizo más opresivo los ruidos fueron en aumento hasta convertirse en una bestia la algarabía de graznidos aullidos y ladridos sin el menor asomo de lenguaje humano eran esas realmente las voces de mis perseguidores o llevaban perros después de todo sin embargo yo no había visto ningún animal de cuatro patas en mis paseos por innsmouth el ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían mientras los oyese caminar o saltar por delante de mí escondite mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia mantendría los ojos firmemente cerrados la horda estaba ya muy cerca el aire vibraba de roncos gruñidos el suelo casi se estremecía al ritmo extraño de sus pisadas contuve la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener los párpados apretados ni siquiera hoy puedo afirmar si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o tan sólo una pesadilla las ulteriores medidas represivas adoptadas por el gobierno a consecuencia de mis denuncias desesperadas permitirán suponer que efectivamente se trataba de una abominable realidad pero no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal hipnótica como la que envolvía aquella ciudad poblada de espectros lugares como os conservan propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones afecten a la mente de los hombres que se aventuran por sus cales desoladas y hediondas sus techumbres vencidas y sus campanarios desmoronados acaso no es posible que un germen de locura contagiosa hace que en lo más profundo de insmos como una maldición quien sería capaz de saberlo con certeza después de haber oído la confesión de zadok allen por cierto que las autoridades del gobierno jamás encontraron al pobre sadak ni supieron explicar lo que había sido de él donde acaba la locura y en pieza la realidad es posible que incluso mi último temor no sea más que una engañosa ilusión pero voy a intentar describir lo que me pareció ver aquella noche bajo la burlesca luz de la luna el desfile de toda una cohorte de endriagos que realidad o no apareció por la carretera de rowley mientras permanecía agazapado entre las zarzas porque como es natural mi propósito de permanecer con los ojos cerrados fracaso rotundamente era ridículo proponerme una cosa así como iba a estarme sin mirar mientras una legión de seres deformes cruzaba a saltos torpes aullando y croando a 100 metros escasos de donde me encontraba yo antes de que aparecieran me creía preparado para afrontar lo peor ya había visto bastantes cosas desagradables en el término de un día y no imaginaba que fuera posible que superasen en monstruosidad y deformidades a los que me habían perseguido por las calles logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor pasaban en ese momento por delante de la zanja en al cruce de la carretera y la vía entonces no pude resistir más y abrí los ojos eso fue el fin desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre ni dando crédito al extraño relato del viejo zado que en sus menores detalles habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema que presencie intencionadamente estoy procurando soslayar el horror de describirla es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne yo eso lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la pesadilla y la locura y sin embargo lo hubiera una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban a brincos graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna una zarabanda grotesca y maligna de delirante fantasía unos llevaban enormes tiaras doradas otros iban ataviados con ropajes extraños había uno el que iba en cabeza que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba y un pantalón a rayas un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme que hacía las veces de cabeza tenían todos un color gris verdoso con el vientre blanquecino la mayoría era de piel reluciente y desbaladiza y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas sus figuras recordaban vagamente al antropoide pero sus cabezas parecían de pez con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás a ambos lados del cuello les palpitaban las agallas y sus grandes zarpas tenían dedos palmeados brincaban de manera irregular unas veces erguidos otras a cuatro patas su voz era una especie de aullido o graznido pero evidentemente constituía un lenguaje con todos los matices de expresión que les faltaban a sus semblantes impasibles y no obstante pese a su monstruosidad me resultaban en cierto modo familiares demasiado bien sabía yo quiénes eran acaso no tenía aún fresca en mi memoria la imagen de la tiara de newbury port se trataba de los mismos peces ranas cuyas imágenes abominables hornaban la joya de oro pero vivos y en todo su horror y de repente comprendí por qué razón me impresionó tantísimo el sacerdote de la tiara que vislumbre en la cripta de la iglesia esa fue la visión fugaz de la horda impura eran miles y miles verdaderos enjambres aunque desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera por fortuna un momento después se borró de mis ojos aquella visión dantesca y sufrí un desvanecimiento misericordioso el primero en toda mi vida v me despertaron los suaves rayos del sol me encontraba en medio de unos matorrales en la zanja del ferrocarril me levanté y salí tambaleándome a la carretera no había una sola huella en el barro fresco ni olor a pescado en el aire los tejados ruinosos y los desechos campanarios de insmos asomaban grisáceos por el sudoeste pero no se veía ni un ser viviente en toda la zona desolada de las marismas mirelo jandaba todavía eran más de las 12 tenía una vaga idea de lo que había sucedido pero en el fondo de mi mente palpitaba el sentimiento de algo tremendamente espantoso debía alejarme a toda costa de la sombra maligna de insmos así que traté de valerme de mis miembros entumecidos y fatigados a pesar de la debilidad del hambre el horror y el aturdimiento me sentí al cabo con fuerzas para caminar y emprendí la marcha sin prisas ya por la enfangada carretera de rowley al anochecer me encontraba en rowley bien comidi con ropas presentables tomé el tren de la noche para arkham y al día siguiente me presenté a las autoridades locales para hacer unas largas declaraciones que repetía mi llegada a boston el público ya conoce las consecuencias de mi denuncia y verdaderamente me gustaría no tener nada más que añadir tal vez la locura se está apoderando de mí puede que me encuentre bajo la amenaza de un horror a caso de un prodigio aún mayor como es fácil comprender renuncié al resto del programa viajes de interés arquitectónico y arqueológico visitas a museos que con tanto entusiasmo había confeccionado tampoco quise contemplar cierta pieza de orfebrería que según me habían dicho se guardaba en el museo de la universidad del miscatón y que en cambio aproveché mi estancia en arkham para recoger algunos datos genealógicos de mi familia que desde hacía tiempo tenía ganas de poseer cierto que dichos datos eran poco precisos pero ya los ordenaría más adelante cuando tuviera tiempo el conservador de los archivos históricos de arkham mr la pampea body me ayudó con gran amabilidad y manifestó un interés excepcional cuando le dije que era nieto de eliza horne de arkham nacida en y casada con james williamson de ohio a la edad de 17 años al parecer un tío materno mío había estado allí muchos años antes en busca de los mismos datos que a mí me interesaban y la familia de mi abuela había sido o aún lo era objeto de comidillas en la localidad mrp abody dijo que poco después de la guerra civil cuando se casó el padre de mi abuela benjamín orne se suscitaron violentas discusiones debido a que el llinaje de la novia era particularmente enigmático lo único que se averiguó fue que era huérfana y que pertenecía a una rama de los mars establecida en neampsaire y que al parecer era prima de los mars del condado de ese ex pero se había educado en francia y ella misma sabía muy poco de su familia su tutor un sujeto cuyo nombre no resultaba familiar a los habitantes de arkham había depositado fondos en un banco de boston para su manutención y el pago de una institutriz francesa al cabo de cierto tiempo el tutor dejó de dar señales de vida de suerte que la institutriz asumió este papel por decisión de un tribunal la francesa hace ya muchos años que murió era muy reservada había quienes decían que de haber contado todo lo que sabía esa mujer se habrían podido aclarar muchos misterios pero lo más desconcertante era que nadie había podido hallar ninguna referencia a los presuntos padres de la muchacha en och mars y lidia meserve entre las familias conocidas de neampsaire muchos han opinado que tal vez mi bisabuela fuese hija natural de algún más de elevada posición lo cierto es que tenía los mismos ojos de los mars sea como fuere el caso es que murió muy joven al nacer su única hija es decir mi abuela materna como yo acababa de pasar por un trance muy desagradable y en el que se había visto implicado el nombre de mars no me hizo ninguna gracia encontrármelo en mi propio árbol genealógico tampoco me agradó que el señor peabody me dijera que yo tenía los ojos típicos de los mars de todas formas le di las gracias por los datos que me había proporcionado y tomé una gran cantidad de datos y referencias bibliográficas relativos a la familia horne de la que había abundante documentación en los archivos de boston fui directamente a toledo a casa poco después marché a maume donde pasé un mes reponiéndome de la dura prueba en el mes de septiembre volví a la universidad de overlin para cursar mi último año y durante todo ese curso me dediqué a mis estudios y a otras actividades igualmente saludables sólo tuve ocasión de recordar los horrores pasados con motivo de las visitas ocasionales que me hicieron las autoridades encargadas de llevar adelante la campaña suscitada por mis declaraciones a mediados de julio justo un año después de mi aventura en insmos pasé una semana en cleveland con la última familia de mi difunta madre durante esos días me dediqué a confrontar los nuevos datos genealógicos que había recogido en arkham con diversas notas historias familiares y documentos testamentarios que conservaba allí mi familia mi objeto era establecer un árbol genealógico familiar completo y coherente mentiría si dijese que disfruté con este trabajo el ambiente de la casa de los williamson siempre me había deprimido en y la vía como una continua tensión morbosa de pequeño a mi madre no le gustaba que fuera a visitar a sus padres en cambio cuando su padre venía a toledo ella lo trataba con mucho cariño mi abuela materna era de arkham y siempre me inspiró un sentimiento extraño casi de terror cuando murió creo que no lo sentí en absoluto tenía yo entonces ocho años decían que había muerto de pena por el suicidio de mi tío douglas que era su hijo mayor este tío douglas es precisamente el que se pegó un tiro al regreso de un viaje a nueva inglaterra en el curso del cual había consultado los archivos de la sociedad de estudios históricos de arkham este tío douglas se parecía mucho a mi abuela y tampoco me había gustado nunca ambos tenían una expresión de fijeza en la mirada como si no pestañeasen que me producía una vaga y desagradable inquietud mi madre y mi tío walter no eran así se parecían a su padre en cambio el pobre lawrence mi primo hijo de walter había sido el vivo retrato de nuestra abuela al menos hasta que su estado mental hizo necesario recluirle para siempre en un hospital psiquiátrico hace cuatro años que no lo he visto pero mi tío me dio a entender una vez que su estado mental y físico era deplorable esta fue probablemente la causa principal de la muerte de su madre que ocurrió dos años antes mi familia de cleveland la componían mi abuelo y su hijo walter viudoya pero la casona que habitaban conservaba el ambiente denso y enrarecido de los viejos tiempos esta atmósfera me resultaba tan desagradable que procuré terminar cuanto antes mis investigaciones mi abuelo me proporcionó abundante material sobre los williamson pero en lo que respecta a los orne tuve que recurrir a mi tío walter que puso a mi disposición las carpetas donde se guardaban cartas recortes legados fotografías y miniaturas de la familia repasando las cartas y los retratos de los orne empecé a sentir una especie de terror hacia mis antepasados como he dicho mi abuelo y mi tío douglas me habían inquietado siempre ahora años después de haber desaparecido contemplé sus rostros con un profundo sentimiento de aversión al principio no podía comprender la razón pero poco a poco se fue imponiendo a mi subconsciente una especie de comparación cuya remota posibilidad se negaba a admitir mirazón era innegable que la expresión característica de aquellos dos rostros me sugerían algo que antes no habría podido ni sabido comprender en cambio ahora la sola idea de aceptarla me producía un pánico inenarrable pero aún sentí una impresión mucho más violenta cuando mi tío me mostró las joyas de los orne que se guardaban en la caja fuerte de un banco algunas de ellas eran exquisitas realmente primorosas pero había un estuche con extrañas piezas de orfebrería que habían pertenecido a mi misteriosa bisabuela mi tío casi habría preferido no abrir el estuche dijo que las piezas estaban adornadas con detalles grotescos y repulsivos y que nunca a juicio suyo habían sido llevadas en público sin embargo mi abuela disfrutaba contemplando las asolas sobre tales joyas habían circulado vagas leyendas que les atribuían cierto poder maléfico la institutriz de mi bisabuela había dicho que no era conveniente ponérselas en nueva inglaterra pero que en europa se podían llevar sin peligro al comenzar a desenvolver los objetos mi tío me pidió que no me dejase impresionar por el extraño efecto de horror que producían los dibujos los habían visto varios artistas y arqueólogos todos aseguraron que se trataba de verdaderas obras de arte y elogiaron mucho su belleza sin embargo ninguno logró identificar con qué metal habían sido elaborada las piezas ni a qué estilo o escuela podían adscribirse en total se trataba de dos brazaletes una tiara y una especie de pectoral este último estaba hornado con ciertas figuras en relieve de una extravagancia casi insoportable mientras escribo estoy tratando de contener violentamente mis emociones pero en aquel momento mi cara debió de reflejarlas en el acto mi tío se alarmó dejó a medio desenvolver las joyas y se me quedó mirando con ojos atónitos le rogué que continuara y él me obedeció con renovada repugnancia parecía temer alguna reacción mía cuando apareciese la primera pieza una tiara pero dudó mucho que se esperase lo que realmente sucedió de todos modos yo tampoco me lo esperaba lo que pasó fue sencillamente que caí desvanecido sin decir palabra igual que en la zanja del ferrocarril entre las zarzas el año anterior a partir de ese momento mi vida ha sido una pesadilla de elucubraciones y pensamientos tenebrosos ya no sé dónde termina la espantosa realidad y dónde comienza la locura mi bisabuela era una más de origen desconocido y su marido había vivido en arkham pero no dijo el viejo zado que obed mars había logrado casar a hija que le diera su monstruosa segunda esposa con un individuo de arkham y no había aludido el viejo borracho al parecido de mis ojos con los del capitán obed y también en arkham el conservador me había dicho que yo tenía los ojos típicos de los mars punto era pues obed mars mi tatarabuelo y entonces quién o mejor dicho que había sido mi tatarabuela pero quizá todo esto no fueran más que desvaríos aquellos ornamentos de oro pálido pudieron ser comprados por el padre de mi bisabuela quienquiera que fuese algún marinero de insmos y aquella expresión de fijeza impasible de los rostros de mi abuela y mi tío douglas el que se suicidó tal vez no fuese sino un engaño de mis sentidos pura fantasía nacida de mi experiencia de insmos cuyo recuerdo aún me hacía estremecer pero si es así porque entonces se había quitado la vida mi tío precisamente después de indagar sobre sus antepasados durante más de dos años he luchado por apartar de mí todos esos pensamientos algunas veces con éxito mi padre me consiguió un empleo en una compañía de seguros y yo me consagré febrilmente a mi ocupación rutinaria para no pensar en el invierno de no obstante empezaron los sueños al principio me venían de manera esporádica y solapada luego a medida que pasaban las semanas se hicieron más frecuentes y más vívidos ante mí se abrían en sueños grandes espacios acuáticos por los que yo flotaba a través de inmensos pórticos sumergidos y de murallas ciclópeas cubiertas de algas en un principio soñé con peces grotescos que me acompañaban en mis vagabunde o submarinos después comenzaron a aparecer otras formas que me llenaban de horror al despertar pero que durante el sueño no me causaban el más ligero temor yo era uno de ellos llevaba sus mismos adornos recorría con ellos las sendas de la mar y juntos orábamos en sus grandiosos templos subacuáticos al despertar no lograba acordarme de todo pero los fragmentos que recordaba habrían bastado para hacerme pasar por un loco o quizá por un poeta maldito por otra parte sentía un impulso irracional a apartarme de la vida sana y ordinaria que llevaba ya lanzarme a las tinieblas y la locura combatí este impulso y mi lucha desesperada fue arruinando mi salud finalmente me vi obligado a dejar mi colocación y a vivir encerrado como un inválido sufría alguna desconocida enfermedad del sistema nervioso que a veces incluso me impedía cerrar los ojos por entonces empecé a estudiarme en el espejo con creciente ansiedad nancas agradable contemplar los lentos estragos que produce la enfermedad pero en mi caso había algo más algo sutil e inexplicable mi padre debió notarlo también porque comenzó a mirarme con asombro y casi con espanto que me estaba sucediendo acaso me iba pareciendo cada vez más a mi abuela y a mi tío douglas una noche tuve un sueño terrible soñé que me encontraba con mi abuela bajo la mar vivía ella en un palacio fosforescente lleno de terrazas rodeado de extraños jardines donde nacían corales leprosos y monstruosas flores submarinas y salía a recibirme con una amabilidad casi burlona me dijo que había sufrido una gran metamorfosis y que había regresado a las aguas que ella no había muerto sino que había huido a un reino maravilloso que su hijo douglas había llegado a sospechar pero cuyos prodigios destinados también a él había despreciado al suicidarse este reino también me estaba destinado a mí no podría sustraerme a mi destino sería inmortal y viviría para siempre con aquellos que ya existían cuando el hombre aún no había aparecido sobre la faz de la tierra también encontré a la misteriosa abuela de mi abuela durante ocho mil años pth lg tal era su nombre había vivido en y anley a donde había regresado después de la muerte de su esposo obed mars y anley no había sido destruida cuando los hombres de la tierra habían arrojado explosivos a la mar la habían dañado pero no destruido los profundos no pueden ser exterminados jamás aun cuando a veces la magia arcaica de los primordiales hoy olvidada consiga reducirlos a la impotencia ahora descansan pero algún día cuando despierten plenamente se levantarán de nuevo para exigir el tributo que el gran tul vanela ese día atacarán una ciudad más grande que insmo su intención es extenderse por toda la superficie del globo y para ello cuentan con algo terrible que les ayudará en la lucha pero el día aún no había llegado yo tenía que cumplir una penitencia por haber provocado la muerte de muchos de sus compañeros de tierra firme pero el castigo no sería duro este fue el sueño en que vi por vez primera a un sogot al verlo de un grito espantoso y me desperté esa misma mañana comprobé ante el espejo que mi rostro tenía de manera inconfundible la pinta de insmoos por ahora no me he pegado un tiro como mi tío douglas he comprado una pistola ya punto estado de acabar con mi vida pero tuve un sueño que me disuadió mi horror y mi ansiedad se han ido relajando y en ocasiones me siento extrañamente atraído por las desconocidas profundidades de la mar ya no temo a las regiones submarinas cuando estoy dormido hoy voy hago cosas más bien raras y me despierto exaltado gozoso sin la menor sombra de temor creo que no debo esperar como los demás a que me venga la metamorfosis y lo hiciera probablemente mi padre me encerraría en un sanatorio como encerraron a mi pobre primo laurens un futuro prodigioso me aguarda en los abismos y no tardará y a r li e tu luftag ya ya no no me pegaré un tiro yo no estoy destinado al suicidio urdiré un plan para que pueda escapar mi primo del manicomio y correremos juntos hacia la mágica ciudad de insmoos nadaremos hasta el arrecife nos sumergiremos en los negros abismos hasta la ciclópea y griega an ley la de las mil columnas y allí en compañía de los profundos viviremos por siempre en un mundo de maravilla y de gloria la piedra negra de robert e howard dicen que los seres inmundos de los viejos tiempos acechan en los oscuros rincones olvidados de la tierra y que aún se abren las puertas que liberan ciertas noches a unas formas prisioneras del infierno justin geoffrey la primera vez que leí algo sobre esta cuestión fue en el extraño libro de von junstack el extravagante alemán que vivió tan singularmente y murió en circunstancias tan misteriosas y terribles fue una suerte para mí que callese en mis manos su obra culto sin nombre llamada también el libro negro en su edición original publicada en dusseldorf en poco antes de que al autor le sorprendiese su terrible destino los bibliógrafos suelen conocer los cultos sin nombre a través de la edición barata y mal traducida que publicó bridewell en londres en el año de la edición cuidadosamente expurgada que puso a la luz la golden goblin press de nueva york en pero el volumen con el que yo me tropecé era uno de los ejemplares alemanes de la edición completa encuadernada con pesadas cubiertas de piel y cierres de hierro herrumbroso dudo mucho que haya más de media docena de estos ejemplares en todo el mundo hoy en día primero porque no se imprimieron muchos y además porque cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor muchos de los que poseían el libro lo quemaron asustados von junst pasó toda su vida buceando en temas prohibidos viajó por todo el mundo consiguió ingresar en innumerables sociedades secretas y legó a leer un sinfín de libros y manuscritos esotéricos en los densos capítulos del libro negro que oscilan entre una sobrecogedora claridad de exposición hay la oscuridad más ambigua hay detalles y alusiones que él harían la sangre del hombre más equilibrado leer lo que von junst se atrevió a poner en letra de molde suscita conjeturas inquietantes sobre lo que no se atrevió a decir de qué tenebrosas cuestiones por ejemplo trataban aquellas páginas escritas con apretada letra del manuscrito en que trabajaba infatigablemente pocos meses antes de morir y que se encontró destrozado y esparcido por el suelo de su habitación cerrada bajo llave donde von junst fue hallado muerto con señales de garras en el cuello eso nunca se sabrá porque el amigo más allegado del autor el francés alexis landeau después de una noche de recomponer los fragmentos y leer el contenido lo que moto doy se cortó el cuello con una navaja de afeitar pero el contenido del volumen publicado sea suficientemente estremecedor aún admitiendo la opinión general de que tan sólo representa una serie de desvaríos de un enajenado entre multitud de cosas extrañas encontré una alusión a la piedra negra ese monolito siniestro que se cobija en las montañas de hungría y en torno al cual giran tantas leyendas tenebrosas von junst no le dedicó muco espacio la me y parte de su horrendo trabajo se refiere a los cultos y objetos de adoración satánica que según él existen todavía y esa piedra negra representaría algún orden o algún ser perdido olvidado hace ya cientos de años no obstante al mencionarla se refiere a ella como a una de las claves esta expresión se repite muchas veces en su obra en diversos pasajes y constituye uno de los elementos oscuros de su trabajo insinúa brevemente haber visto escenas singulares en torno a un monolito en la noche del de junio cita la teoría de otto dostman según la cual este monolito sería un vestigio de la invasión de los unos erigido para conmemorar una victoria de atila sobre los godos von junst rechaza esta hipótesis sin exponer ningún argumento para rebatirla únicamente advierte que atribuir el origen de la piedra negra a los unos es tan lógico como suponer que stonehenge fue erigido por guillermo el conquistador la enorme antiguedad que esto daba a entender excitó mi interés extraordinariamente y tras haber salvado algunas dificultades conseguí localizar un ejemplar roído de ratas de los restos arqueológicos de los imperios perdidos berlín edith punto der drachenhaus de dostman me decepcionó el comprobar que la referencia que hacía dostman sobre la piedra negra era más breve que la de von junst despachándola en pocas líneas como monumento relativamente moderno comparado con las ruinas grecorromanas de asia menor que eran su tema favorito admitía eso sí su incapacidad para descifrar los deteriorados caracteres grabados en el monolito pero declaraba que eran inequívocamente mongólicos sin embargo entre los pocos datos de interés que suministraba dostman figuraba su referencia al pueblo vecino a la piedra negra estregó y cavar nombre nefasto que significa algo así como pueblo embrujado no logré más información a pesar de la minuciosa revisión de guías y artículos de viajes que llevé a cabo estregó y cavar que no venía en ninguno de los mapas que cayó en mis manos está situado en una región agreste poco frecuentada lejos de la ruta de cualquier viajero casual en cambio encontré motivo de meditación en las tradiciones y costumbres populares de los magiares de dornly en el capítulo que se refiere a mitos sobre los sueños cita la piedra negra y cuenta extrañas supersticiones a este respecto una de ellas es la creencia de que si alguien duerme en la proximidad del monolito se verá perseguido para siempre por monstruosas pesadillas y citar relatos de aldeanos que hablaban de gentes demasiado curiosas que se aventuraban a visitar la piedra negra en la noche del de junio y que morían en un loco desvarío a causa de algo que habían visto allí eso fue todo lo que saqué en claro en dornly pero mi interés había aumentado muchísimo al presentir que en torno a esa piedra había algo claramente siniestro la idea de una antiguedad tenebrosa las repetidas alusiones a acontecimientos monstruosos en la noche del de junio despertaron algún instinto dormido de mí ser de la misma forma que se siente más que se oye la corriente de algún oscurorío subterráneo en la noche y de pronto me di cuenta de que existía una relación entre esta piedra y cierto poema fantástico y terrible escrito por el poeta loco justin geofrey el pueblo del monolito las indagaciones que realicé me confirmaron que en efecto jeffrey había escrito este poema durante un viaje por hungría por consiguiente no cabía duda de que el monolito a que se refería en sus versos extraños era la misma piedra negra leyendo nuevamente sus estrofas en ti una vez más leyes extrañas y confusas agitaciones de los mandatos del subconsciente que había observado la primera vez que tuve conocimiento de la piedra había estado pensando qué sitio elegir para pasar unas cortas vacaciones hasta que me decidí me fui a estregó y cavar un tren anticuado me llevó de temes bar hasta una distancia todavía respetable de mi punto de destino luego en tres días de viaje en un coche traqueteante llegué al pueblecito situado en un fértil valle encajonado entre montañas cubiertas de abetos el viaje transcurrió sin incidencias durante el primer día pasamos por el viejo campo de batalla de schomba al donde un bravo caballero polaco húngaro el conde boris vladinov presentará una valerosa e inútil resistencia frente a las victoriosas huestes de solimán el magnífico cuando en el gran turco se lanzó a la invasión de la europa oriental el cochero me señaló un gran túmulo de piedras desmoronadas en una colina próxima bajo el cual descansaban según di yo los huesos del valeroso conde recordé entonces un pasaje de las guerras turcas de larson después de la escaramuza en la que el conde había rechazado la vanguardia de los turcos con un reducido ejército el conde permaneció al pie de la muralla del viejo castillo de la colina para disponer el orden de sus fuerzas un ayudante le traja una cajita laqueada que había encontrado en el cuerpo del famoso escriba historiógrafos el invadur caído en la refriega el conde extrajo de ella un rollo de pergamino y comenzó a leer no bien terminó las primeras líneas cuando palideció intensamente y sin pronunciar una palabra guardó el documento en la caja y se la guardó bajo su capa en ese preciso momento habría fuego un cañón turco y los proyectiles dieron contra el viejo castillo ante el espanto de los húngaros que vieron derrumbarse las murallas sobre el esforzado conde sin caudillo el valiente ejército se desbarató y en los años de guerra asoladora que siguieron no llegaron a recuperarse los restos mortales del noble caballero hoy los naturales del país muestran un inmenso montón de ruinas cerca de schomba al bajo las cuales según dicen todavía descansa lo que los siglos hayan respetado del conde boris vladinov estregó y cabar me dio la sensación de un pueblecito dormido que desmentía su nombre siniestro un remanso de paz respetado por el progreso los singulares edificios y los trajes y costumbres aún más extraños de sus gentes pertenecían a otra época eran amables algo curioso sin ser preguntones a pesar de que los visitantes extranjeros eran sumamente escasos hace diez años llegó otro americano estuvo pocos días en el pueblo di yo el dueño de la taberna donde me había hospedado era un muchacho bastante raro murmuró para sí un poeta me parece comprendí que debía referirse a justin geofrey si era poeta contesté y escribió un poema sobre un paraje próximo a este mismo pueblo de veras mi patrón se sintió interesado entonces siendo así que todos los grandes poetas son raros en su manera de hablar y de comportarse él debe haber alcanzado gran fama porque las cosas que hacía y las conversaciones suyas eran lo más extraño que he visto en ningún hombre eso le ocurre a casi todos los artistas contesté punto la mayor parte de su mérito se le haré conocido después de muerto ha muerto entonces murió gritando en un manicomio hace cinco años lástima lástima suspiró con simpatía pobre muchacho miró demasiado la piedra negra me dio un vuelco el corazón no obstante disimulé mi enorme interés y dije como por casualidad he oído algo sobre esa piedra negra creo que está por ahí cercano más cerca de lo que la gente cristiana desea contestó punto mire me condujo a una ventana enrejada y me señaló las laderas pobladas de abetos de las acogedoras montañas azules allá al otro lado de la gran cara desnuda de ese risco tan saliente que ve usted ahí se levanta a esa piedra maldita ojalá se convirtiese en polvo y el polvo se lo llevará el danubio hasta lo más profundo del océano una vez los hombres quisieron destruirla pero todo el que levantaba el pico el martillo contra ella moría de una manera espantosa ahora la rehuyen qué maldición hay en ella pregunté interesado el demonio el demonio que la estaron dando siempre contestó con un estremecimiento en mi niñez conocía un hombre que subió de allá abajo y se reía de nuestras tradiciones tuvo la temeridad de visitar la piedra en la noche del de junio y al amanecer entró de nuevo en el pueblo como borracho enajenado sin habla algo le había destrozado el cerebro y le había sellado los labios pues hasta el momento de su muerte que ocurrió poco después tan sólo abrió la boca para proferir blasfemias o babear una jerigonza incomprensible mi sobrino de pequeñito se perdió en las montañas y durmió en los bosques inmediatos a la piedra y ahora en su madurez se ve atormentado por sueños enloquecedores de tal manera que a veces te hace pasar una noche espantosa con sus alaridos y luego despierta empapado de un sudor frío pero cambiemos de tema eres mejor no insistir en esas cosas yo hice un comentario sobre la manifiesta antiguedad de la taberna y me contestó orgulloso los cimientos tienen más de 400 años el edificio primitivo fue la única casa del pueblo que no destruyó el incendio cuando los demonios de solimán cruzaron las montañas aquí en la casa que había sobre estos mismos cimientos se dice que tenía el escribas el invadur su cuartel general durante la guerra que asoló toda esta comarca luego supe que los habitantes de estregó y cabar no son descendientes de los que vivieron allí antes de la invasión turca de los victoriosos musulmanes no dejaron con vida a ningún ser humano ni en el pueblo ni en sus contornos cuando atravesaron este territorio los hombres las mujeres y los niños fueron exterminados en un rojo holocausto dejando una vasta extensión del país silenciosa y desierta los actuales habitantes de estregó y cabar descienden de los duros colonizadores que llegaron de las tierras bajas y reconstruyeron el pueblo en ruinas una vez que los turcos fueron expulsados mi patrón no habló con ningún resentimiento de la matanza de los primitivos habitantes me enteré de que sus antecesores de las tierras bajas miraban a los montañeses incluso con más odio y aversión que a los propios turcos habló con vaguedad respecto a las causas de esta enemistad pero dijo que los anteriores vecinos de estregó y cabar tenían la costumbre de hacer furtivas excursiones en las tierras bajas robando muchachas y niños además contó que no eran exactamente de la misma sangre que su pueblo el vigoroso y original tronco eslavo magiar se había mezclado cruzándose con la degradada raza aborigen hasta fundirse en la descendencia y dar lugar a una infame amalgama él no tenía la más ligera idea de quiénes fueron esos aborígenes únicamente sostenía que eran paganos y que habitaban en las montañas desde tiempo inmemorial antes de la llegada de los pueblos conquistadores di poca importancia a esta historia en ella no veía más que una leyenda semejante a la que dieron origen la fusión de las tribus celtas y los aborígenes mediterráneos de las montañas de escocia y las razas mestizas resultantes que como los pictos tanta importancia tienen en las leyendas escocesas el tiempo produce un curioso efecto de perspectiva en el folclore los relatos de los pictos se entremezclaron con ciertas leyendas sobre una raza mongólica anterior hasta el punto de que con el tiempo se llegó a atribuir a los pictos los repulsivos caracteres del achaparrado hombre primitivo cuya individualidad fue absorbida por las leyendas pictas perdiéndose en ellas del mismo modo pensaba yo podría seguirse la pista de los supuestos rasgos inhumanos de los primeros pobladores de estregó y cabar hasta sus orígenes en los más viejos y gastados mitos de los pueblos invasores los mongolés y los unos a la mañana siguiente de mi llegada pedí instrucciones a mi patrón que por cierto me las dio de muy mala gana y me puse en camino en busca de la piedra negra después de una caminata de varias horas cuesta arriba por entre los abetos de las laderas llegué a la cara abrupta de la escarpa que sobresalía poderosamente del costado de la montaña de allí ascendía un estrecho sendero que separaba hasta coronarla subí por él y desde arriba contemplé el tranquilo valle de estregó y cabar que parecía dormitar protegido a uno y otro lado por las grandes montañas azules entre la escarpa donde estaba yo y el pueblo no se veían cabañas ni signo alguno de vida humana había bastantes granjas desperdigadas por el valle pero todas estaban situadas al otro lado de estregó y cabar el pueblo mismo parecía huir de los ásperos riscos que ocultaban la piedra negra la cima de las escarpas formaban como una especie de meseta cubierta de espeso bosque caminé por la espesura y enseguida llegué a un claro muy grande y en el centro de ese claro se alzaba un descarnado monolito de piedra negra era de sección octogonal y tendría unos cuatro o cinco metros de altura y medio metro aproximadamente de espesor se veía bien que había sido perfectamente pulimentado en su tiempo pero ahora la superficie de la piedra mostraba numerosas mellas como si hubieran llevado a cabo salvajes esfuerzos por demolerla pero los picos apenas habían conseguido descascarillarle y mutilar los caracteres que la hornaban en espiral hasta arriba en torno del fuste hasta una altura de dos metros y medio o poco más los caracteres estaban casi totalmente destruidos de tal manera que resultaba muy difícil averiguar sus características más arriba se veían mucho mejor conservados y yo me las arreglé para trepar por la columna y jaminarlos de cerca todos estaban deteriorados en mayor o menor grado pero era evidente que no pertenecían a ninguna lengua que yo pudiera recordar en ese momento sobre la faz de la tierra lo que más llegaba a parecérsele de todo lo que había visto en mi vida eran unos toscos garabatos trazados sobre cierta roca gigantesca extrañamente simétrica de un valle perdido del yucatán recuerdo que al señalarle aquellos trazos a mi compañero que era arqueólogo él sostuvo que eran efecto natural de la erosión o el inútil garabateo de un indio yo le expuse mi teoría de que la roca era realmente la base de una columna desaparecida pero él se limitó a reír y me dijo que repárase en las proporciones que suponía de haberse levantado una columna allí de acuerdo con las normas ordinarias de la simetría arquitectónica habría tenido lo menos 300 metros de altura pero no me dejó convencido no quiero decir que los caracteres grabados sobre la piedra negra fuesen semejantes a los de la descomunal roca del yucatán sino que me los sugerían en cuanto a la materia del monolito también me desconcertó la piedra que habían empleado para tallarla era de un color negro y tenía un brillo mate y en su superficie allí donde no había sido raspada o desconchada producía un curioso efecto de semitransparencia pasé en aquel lugar la mayor parte de la mañana y regresé perplejo la piedra no me sugería ninguna relación con ningún otro monumento del mundo era como si el monolito hubiese sido erigido por manos extrañas en una edad remota y ajena a la humanidad regresé al pueblo de ninguna manera había disminuido mi interés ahora que había visto aquella piedra tan singular sentía mucho más apremiante el deseo de investigar el asunto con mayor amplitud e intentar descubrir qué extrañas manos y con qué extraño propósito fue levantada la piedra negra en lejanos tiempos busqué al sobrino del tabernero y le pregunté sobre sus sueños pero estuvo muy confuso aun cuando hizo lo posible por complacerme no le importaba hablar de ellos pero era incapaz de describirlos con la más mínima claridad aunque tenía siempre los mismos sueños y a pesar de que se le presentaban espantosamente vívidos no le dejaban huellas claras en la conciencia los recordaba como un caos de pesadillas en las que inmensos remolinos de fuego arrojaban tremendas llamaradas y retumbaba incesantemente un tambor sólo recordaba con claridad que una noche había visto en sueños la piedra negra no en la falda de la montaña sino rematando la cima de un castillo negro y gigantesco en cuanto al resto de los vecinos observé que no les gustaba hablar de la piedra excepto al maestro hombre de una instrucción sorprendente que había pasado mucho más tiempo fuera por el mundo que ningún otro de sus convecinos se interesó muchísimo en lo que le conté sobre las observaciones de von junts relativas a la piedra negra y manifestó vivamente que estaba de acuerdo con el autor alemán en cuanto a la edad que atribuía al monolito estaba convencido de que alguna vez existió en las proximidades una sociedad satánica y que posiblemente todos los antiguos vecinos habían sido miembros de ese culto a la fertilidad que amenazó con socavar la civilización europea y dio origen a tantas historias de brujería citó el mismo nombre del pueblo para probar su punto de vista originalmente no se llamaba estrego y cavar dijo de acuerdo con las leyendas los que fundaron el pueblo lo llamaron su y tan que era el primitivo nombre de lugar sobre el que asentaron sus casas hace ya muchos siglos este hecho me produjo otra vez un indescriptible sentimiento de desazón el nombre bárbaro no me sugería relación alguna con las razas escitas eslabas o mongolas a las que deberían haber pertenecido los habitantes de estas montañas los magiares y los eslavos de las tierras bajas creían sin duda que los primitivos habitantes del pueblo eran miembros de un culto maléfico como se demostraba a juicio del maestro por el nombre que dieron al pueblo y que continuaron empleando aún después de ser aniquilado los antiguos pobladores por los turcos y haberlo reconstruido una raza más pura no creía el que fueran los iniciados en ese culto quienes erigieron el monolito aunque opinaba que lo emplearon como centro de sus actividades y basándose en vagas leyendas que se venían transmitiendo desde antes de la invasión turca expuso una teoría según la cuayos degenerados pobladores antiguos lo habían usado como una especie de altar sobre el cual ofrecieron sacrificios humanos empleando como víctimas a las muchachas y a los niños robados a los propios antepasados de los actuales pobladores que a la sazón vivían en las tierras bajas desestimaba el mito de los horripilantes sucesos de la noche del de junio así como la leyenda de una deidad extraña que el pueblo hechicero invocaba por medio de cantos salvajes rituales de flagelación y sadismo como se decía no había visitado la piedra en la noche del de junio según confesó pero no le daría miedo hacerlo lo que había existido o lo que sucedió allí en otra época fuera lo que fuese se había sumido en la niebla del tiempo y del olvido la piedra negra había perdido su significado salvo el de ser el nexo de unión con un pasado muerto y polvoriento hacía cosa de una semana que estaba ya en estregó y cavar cuando una noche al volver de una visita al maestro me quedé impresionado de pronto al recordar que estábamos a de junio era pues la noche en que según las leyendas sucedían cosas misteriosas en relación con la piedra negra en vez de meterme en la taberna crucé el pueblo a buen paso estregó y cavar estaba en silencio los vecinos solían retirarse temprano no había nadie en mi camino me interné entre los abetos que ocultaban las faldas de las montañas en una susurrante oscuridad una gran luna plateada parecía suspendida encima del valle inundando los peñascos y pendientes con una luz inquietante y perfilando negras sombras en el suelo no soplaba aire por entre los abetos y no obstante se oía elevarse un murmullo fantasma y misterioso mi fantasía evocaba quimera seguramente en una noche como ésta hacía siglos volaban por el valle las brujas desnudas ahorcajadas en sus escobas perseguidas por sus burlescos demonios familiares encaminé mis pasos hacia las escarpas me sentía algo inquieto al notar que la engañosa luz de la luna les prestaba un aspecto artificioso que no había notado antes bajo aquella luz fantástica habían perdido su apariencia de escarpas naturales para convertirse en ruinas de gigantescas murallas que sobresalían de la ladera esforzándome por apartar de mí esa ilusión extraña subí hasta la meseta y dudé un momento antes de sumergirme en la tremenda oscuridad de los bosques una especie de tensión mortal se cernía sobre las sombras como si un monstruo invisible contuviera su aliento para no ahuyentar su presa deseché este sentimiento perfectamente natural considerando el carácter imponente de yugar y su infame reputación y me abrí paso a través del bosque experimentando la desagradable sensación de que me seguían tuve que detenerme una vez seguro de que algo pegajoso y vacilante me había rozado en la cara en la oscuridad salí al claro y vi el alto monolito alzando su silueta desnuda sobre la hierba en la linde del bosque en dirección a la escarpa había una piedra que formaba como una especie de asiento natural me senté en ella pensando que probablemente fue allí donde el poeta loco justin geofrey había escrito su fantástico el pueblo del monolito el tabernero pensaba que era la piedra lo que había provocado la locura de jeffrey pero la semilla de la locura estaba sembrada en el cerebro del poeta mucho antes de haber visitado estregó y cavar eché una mirada al reloj eran casi los 12 merecosté en espera de cualquier manifestación espectral que pudiese aparecer comenzaba a levantarse una brisa suave entre las ramas de los abetos y su música me recordó la de unas gaitas invisibles y lánguidas susurrando una melodía pavorosa y maligna la monotonía del sonido y mi mirada invariablemente fija en el monolito me produjeron una especie de autohipnosis me estaba quedando amodorrado luché contra esta sensación pero el sueño pudo conmigo el monolito parecía la de arse danzar extrañamente retorcerse entonces me dormí abrí los ojos y traté de levantarme pero no me fue posible parecía como si una mano helada me agarrara sin que yo pudiera hacer nada un frío terror se apoderó de mí el claro del bosque ya no estaba desierto se veía atestado de una silenciosa multitud de gentes extrañas mis ojos dilatado repararon en los raros y bárbaros detalles de sus atuendos mi entendimiento me decía que eran remotísimos olvidados incluso en esta tierra atrasada seguramente pensé son gente del pueblo que ha venido aquí para celebrar algún conclave grotesco pero otra mirada me hizo comprender que aquellas gentes no eran de estrego y cabar eran más bajos de estatura más rechonchos tenían la frente más deprimida la cara más ancha y abotagada algunos poseían rasgos eslabos y magiares pero dichos rasgos se veían degradados por la mezcla con alguna raza extranjera más baja que no me era posible clasificar muchos de ellos vestían con pieles de bestias feroces y todo su aspecto tanto el de los hombres como el de las mujeres era de una brutal sensualidad aquellas gentes me horrorizaban y me repugnaban aunque no me prestasen atención alguna habían formado un inmenso semicírculo delante del monolito empezaron una especie de canto extendiendo los brazos al unísono y balanceando sus cuerpos rítmicamente de cintura para arriba todos los ojos estaban fijos en la cúspide de la piedra a la que parecían estar invocando pero lo más extraño de todo era el tono apagado de sus voces a menos de 50 metros de donde yo estaba centenares de hombres y mujeres levantaban sus voces en una melodía salvaje y sin embargo aquellas voces me llegaban como un murmullo débil confuso como si viniera de muy lejos a través del espacio o del tiempo delante del monolito había como un brasero del que se elevaban baradas de un humo amarillo repugnante nauseabundo que se enroscaba formando una extraña espiral como una serpiente inmensa y borrosa en torno al monumento a un lado de este brasero yacían dos figuras una muchacha completamente desnuda atada de pies y manos y un niño que tendría tan sólo unos meses al otro lado se acuclillaba una vieja hechicera con un extraño támbor en su regazo tocaba con las manos abiertas con golpes pausados y leves pero yo no lo oía el ritmo de los cuerpos balanceantes empezó a adquirir mayor rapidez entonces saltó una mujer desnuda al espacio que quedaba libre entre la multitud y el monolito llameaban sus ojos su larga cabellera flotaba alborotada mientras danzaba vertiginosamente sobre la punta de los pies dando vueltas por todo el espacio libre hasta que cayó prosternada ante la piedra y allí quedó inmóvil inmediatamente la siguió una figura fantástica un hombre vestido tan sólo con una piel de macho cabrío colgando de la cintura y cuyas facciones estaban totalmente ocultas por una máscara fabricada con una enorme cabeza de lobo de tal manera que daba la impresión de un ser monstruoso pesadillesco mezcla horrible de elementos humanos y bestiales sostenía en la mano una de varas de abeto atado por los extremos más gruesos la luz de la luna brillaba en una pesada cadena de oro que llevaba enlazada en el cuello prendida a esta cadena llevaba otra de cuyo extremo debería haber colgado algún objeto que sin embargo faltaba la multitud agitaba los brazos con violencia y redoblaba sus gritos mientras esa grotesca criatura galopaba por el espacio abierto dando muchos saltos y cabriola se acercó a la mujer que yacía al pie del monolito y comenzó a azotarla con las varas entonces ella se levantó de un salto y se entregó a la danza más salvaje e increíble que había visto en mi vida su atormentador bailó con ella manteniendo el mismo ritmo colocándose a su altura en cada giro y cada salto al tiempo que descargaba unos golpes despiadados sobre su cuerpo desnudo y a cada golpe que le daba gritaba una palabra extraña y así una y otra vez y toda la gente le coreaba podía verles mover los labios ahora el débil murmullo de sus voces se fundió y se hizo un solo grito distante y lejano repetido continuamente en un éxtasis frenético pero no logré entender lo que gritaban los danzantes giraban en vertiginosas vueltas mientras los espectadores de pie todavía en su sitio seguían el ritmo de la danza con el balanceo de sus cuerpos y los brazos entrelazados la locura aumentaba en los ojos de la mujer que cumplía aquel rito violento y se reflejaba en la mirada de los demás se hizo más salvaje y extravagante el frenético girar de aquella danza enloquecedora se convirtió en un cuadro bestial y obsceno en tanto que la vieja hechicera aullaba y batía el tambor como una enajenada y las varas componían una canción demoníaca la sangre le corría goteante por los miembros pero ella parecía no sentir la flagelación sino como un acicate para continuar el salvajismo de sus movimientos desenfrenados al saltar en medio del humo amarillento que empezaba a extender sus tenues tentáculos para abrazar a las dos figuras danzantes se hundió en aquella niebla hedionda y desapareció de la vista volvió a surgir otra vez seguida inmediatamente de aquel individuo bestial que la había flagelado y prorrumpió en un indescriptible furor de movimientos enloquecedores hasta que en el colmo del delirio cayó de pronto sobre la hierba temblando y jadeando completamente vencida por el frenético esfuerzo siguió la flagelación con inalterable violencia y ella comenzó a arrastrarse boca abajo hacia el monolito el sacerdote por llamarlo así continuó azotando su cuerpo indefenso con todas sus fuerzas mientras ella se retorcía dejando un pegajoso rastro de sangre sobre la tierra pisoteada llegó por fin al monolito y boqueando sin resuello le echó sus brazos en torno y cubrió la fría piedra de besos feroces como en una adoración delirante y profana el grotesco sacerdote saltaba en el aire había arrojado las varas salpicadas de sangre los adoradores comenzaron a aullar y a echar espuma por la boca y de pronto se volvieron unos contra otros y se atacaron con uñas y dientes desgarrándose las vestiduras y la carne en una ciega pasión de bestialidad el sacerdote se acercó al pequeño elo que lloraba desconsolado lo levantó con su largo brazo y gritando una vez más ese nombre lo hizo girar en el aire y lo estrelló contra el monolito en cuya superficie quedó una mancha espantosa muerto de terror vi cómo habría en canal el cuerpecillo con sus dedos brutales y arrojaba sobre la columna la sangre que recogía en el hueco de sus manos luego tiró el cuerpo rojo y desgarrado al brasero extinguiendo las llamas y el humo en una lluvia de chispas en tanto que detrás los brutos enloquecidos aullaban una y otra vez ese nombre después de repente todo el mundo cayó prosternado sin dejar de retorcerse al tiempo que el sacerdote extendía sus manos con gesto amplio y triunfal abrí la boca y quise gritar horrorizado pero únicamente pude articular un ruido seco un animal enorme monstruoso como un sapo se hallaba agazapado en la cima del monolito contemplé su hinchada y repulsiva silueta recortada contra la luz de la luna y en el sitio en que una criatura normal hubiera tenido el rostro vi sus tremendos ojos parpadeantes en los que se reflejaba toda la lujuria toda la insondable concupiscencia la obscena crueldad y la perversidad monstruosa que ha atemorizado a los hijos de los hombres desde que sus antepasados se ocultaban ciegos y sin pelo en la copa de los árboles en aquellos ojos espantosos se reflejaban todas las cosas sacrílegas y todos los malignos secretos que duermen en las ciudades sumergidas que se ocultan de la luz en las tinieblas de las cavernas primordiales y así aquella cosa repulsiva que el sacrílego ritual de crueldad de sadismo y de sangre había despertado del silencio de los cerros parpadeaba y miraba de soslayo a sus brutales adoradores que se arrastraban ante él en una repugnante humillación ahora el sacerdote disfrazado de bestia levantó a la débil muchacha maniatada y la mantuvo levantada con sus manos brutales ante el monolito y cuando aquella monstruosidad lujuriosa y babeante comenzó a succionar en su pecho algo estalló en mi cerebro y me hundí en un piadoso desvanecimiento abrí los ojos sobre una claridad lechosa todos los acontecimientos de la noche me vinieron de golpe a la memoria y me levanté de un salto entonces miré a mi alrededor con asombro el monolito se alzaba descarnado y mudo sobre la hierba ondulante verde intacta bajo la brisa matinal atravesé el claro compaso rápido aquí habían saltado y brincado tantas veces que la hierba debería haber desaparecido y aquí la mujer del ritual se arrastró en su doloroso camino hacia la piedra derramando su sangre sobre la tierra sin embargo ni una sola gota de sangre se veía en el césped intacto miré temblando de horror la cara del monolito contra la que el brutal sacerdote estampó a la criatura robada pero no había ninguna mancha nada un sueño había sido un espantosa pesadilla o qué sé yo me encogí de hombros que intensa claridad para ser un sueño regresé tranquilamente al pueblo y entré en la posada sin ser visto una vez allí me senté a meditar sobre los acontecimientos de la noche cada vez me sentía más inclinado a descartar la teoría de un sueño era evidente que lo que había visto era una ilusión inconsistente pero estaba convencido de que aquello era la sombra el reflejo de un acto espantoso perpetrador realmente en tiempos lejanos pero como podía saberse que prueba podría confirmar que había sido la visión de una asamblea de espectros más que una mera pesadilla forjada por mi propio cerebro como una respuesta a este mar de dudas me vino un nombre a la cabeza selim bajader según la leyenda este hombre que había sido tanto soldado como cronista mandó el cuerpo de ejército de solimán que había devastado strego y cavar parecía lógico y si era así había marchado directamente de este lugar arrasado al sangriento campo de schomba alia su destino final no pude contener una exclamación de sorpresa aquel manuscrito que encontraron en el cuerpo del turco y que hizo temblar al conde boris no podría contener alguna indicación de lo que los conquistadores turcos habían encontrado en strego y cavar que otra cosa pudo hacer temblar los nervios de hierro del poderoso guerrero y puesto que los restos mortales del conde no fueron rescatados jamás qué duda que había sino que el estuche de la ca y su misterioso contenido permanecían aún bajo las ruinas que cubrían a boris vladinov me puse a recoger mis cosas con agitada precipitación tres días más tarde me encontraba en una aldea a pocas millas del viejo campo de batalla cuando salió la luna ya estaba yo trabajando febrilmente en el gran túmulo de piedras desmoronadas que coronaban la colina fue un trabajo agotador pensándolo ahora no comprendo cómo pude llevar a cabo esa tarea y no obstante trabajé sin descanso desde la salida de la luna hasta que empezó a clarear el día justamente estaba yo apartando las últimas piedras cuando el sol asomó por el horizonte allí estaba todo lo que había quedado del conde boris vladinov unos pocos fragmentos de huesos y entre ellos totalmente aplastado el estuche cuya superficie de la ca había preservado el contenido a través de los siglos lo recogí con ansiedad y después de apilar unas piedras sobre aquellos huesos me marché precipitadamente no deseaba que me descubriese ningún viajero suspicaz en aquella acción aparentemente profanadora de nuevo otra vez en mi cuarto de la taberna abrí el estuche y encontré el pergamino relativamente intacto y había algo más un objeto pequeño y cato envuelto en un trozo de seda estaba ansioso por descifrar los secretos de aquellas hojas amarillentas pero no podía más de cansancio apenas había dormido desde que salí de estregó y cavar y los terribles esfuerzos de la noche anterior acabaron de vencerme a pesar de mi excitación no tuve más remedio que echarme un poco pero ya no me desperté hasta que empezaba a anochecer cené rápidamente y después a la luz de una vela me senté a leer los limpios caracteres turcos que cubrían el pergamino representaba un trabajo penoso para mí porque mis nociones de turco no son ni mucho menos profundas y el estilo arcaico del texto me desorientaba pero luchando afanosamente conseguí descifrar una palabra aquí otra allá encontrar sentido en alguna frase y una vaga impresión de horror me oprimió el corazón me apliqué con todas mis fuerzas a la tarea de traducir y cuando el relato se hizo más claro y asequible la sangre se me heló en las venas se me pusieron los pelos de punta y hasta la lengua se me endureció todas las cosas externas participaron de la espantosa locura de aquel manuscrito infernal incluso los ruidos de los insectos nocturnos y de los animales del bosque tomaron la forma de murmullos horribles y pisadas furtivas de seres espantosos y los quejidos del viento en la noche se tornaron en la risa obscena y perversa de las fuerzas del mal que dominan el espíritu de los hombres a lo último cuando la claridad gris se filtraba ya entre las rejas de la ventana dejé a un lado el manuscrito la cosa envuelta en el trapo de seda estaba allí alargué la mano y la desenvolví me quedé petrificado porque comprendí que aún poniendo en duda la veracidad de lo que decía el manuscrito aquello era la prueba de que todo había sido real volví a meter esas dos cosas repulsivas en el estuche y no descansé ni probé bocado hasta haberlo arrojado lastrándolo con una piedra en lo más profundo de la corriente del danubio el cual quiera dios que así sea se lo llevó al infierno de donde debió venir no fue un sueño lo que tuve la noche del de junio en los montes de estregó y cavar de haber presenciado el horrible ceremonial justin geofrey que sólo estuvo allí a la luz del sola y después siguió su camino habría enloquecido mucho antes por lo que a mí respecta no sé cómo no llegué a perder el juicio no no fue un sueño yo había presenciado el rito inmundo de unos adoradores desaparecidos hace siglos surgidos del infierno para celebrar sus ceremonias como lo hicieron en otro tiempo yo vi a unos espectros postrarse ante otro espectro porque hace tiempo que el infierno reclamó a ese dios horrendo hace muchos muchísimos años habitó entre las montañas como reliquia viva de una edad ya extinguida pero sus garras asquerosas ya no atrapan a los espíritus de los seres humanos de este mundo y su reino es un reino muerto poblado tan sólo por los fantasmas de aquellos que le sirvieron en vida porque alquimia perversa porque impío sortilegio se abren las puertas del infierno en esa noche pavorosa no lo sé pero mis propios ojos lo han visto yo sé que no vieron ningún ser viviente aquella noche pues en el manuscrito que redactó la cuidadosa mano de selim baadur se explica detalladamente lo que él y sus compañeros de armas descubrieron en el valle de estregó y cabar y leí descritas con todo detalle las abominables obscenidades que la tortura arrancaba de los labios de los aullantes adoradores y también leí lo que contaba sobre cierta caverna perdida tenebrosa arriba en las montañas donde los turcos horrorizados habían encerrado un ser monstruoso hinchado viscoso común sapo dándole muerte con el fuego y el acero antiguo bendecido siglos antes por mahoma y mediante conjuros que ya eran viejos cuando arabia era joven y aún así la mano firme del anciano selim temblaba al evocar el cataclismo las sacudidas de tierra los aullidos agónicos de aquella monstruosidad que no murió sola pues hizo perecer consigo en forma que selim no quiso o no pudo describir a diez de los hombres encargados de darle muerte ya que el ídolo chato fundido en oro y envuelto en seda era la imagen de sí mismo ser que selim había arrancado de la cadena que rodeaba el cuello del cadáver del gran sacerdote lobo bien está que los turcos barrieran ese valle impuro con el fuego y con la espada visiones como las que han contemplado estas montañas desoladas deben pertenecer a las tinieblas y a los abismos de edades perdidas no no hay que temer que esa especie de sapo me haga temblar de horror en la noche está encadenado en el infierno junto con su ordanause abunda y sólo es liberado con ellos una hora en la noche más espantosa que he visto jamás en cuanto a sus adoradores ninguno queda ya en este mundo pero al pensar que tales cosas dominaron una vez el espíritu de los hombres me siento invadido por un sudor frío tengo miedo de leer las páginas abominables de bonhunt porque ahora comprendo lo que significa esa expresión que tanto repite las llaves a las llaves de las puertas exteriores enlaces con un pasado aborrecible y quién sabe con aborrecibles esferas del presente y comprendo por qué las escarpas parecían murallas almenadas bajo la luz de la luna y por qué el sobrino del tabernero acosado por las pesadillas vio en sueños la piedra negra surgiendo como remate de un castillo negro y gigantesco si los hombres excavarán entre esas montañas puede que hallaran cosas increíbles bajo las laderas que las enmascaran en cuanto a la caverna donde los turcos se encerraron aquella bestia no era propiamente una caverna me estremecí al imaginar el insondable abismo de tiempo que se abre entre el presente y aquella época en que la tierra se estremeció levantando como una ola aquellas montañas azules que cubrieron cosas inconcebibles ojalá ningún hombre cabe al pie de ese remate horrible que se llama piedra negra una llave a la piedra es una llave símbolo de un horror olvidado ese horror se ha diluido en el imbo del que surgió como una pesadilla durante el nebuloso amanecer de la tierra pero que hay de las otras posibilidades diabólicas que insinuaba un junto de quién era esa mano monstruosa que estranguló su vida desde que leí el manuscrito de selimba a dur ya no he albergado ninguna duda sobre la piedra negra no ha sido siempre el hombre señor de la tierra pero lo es ahora yo obsesivamente me vuelve un solo pensamiento si un ser monstruoso como el señor del monolito hubiera logrado sobrevivir de algún modo a su propia era incalculablemente lejana qué forma sin nombre podrían acechar aún en los lugares tenebrosos del mundo estirpe de la cripta de clarkaston smith muchos y multiformes son los oscuros horrores que infestan la tierra desde sus orígenes duermen bajo la roca inamovible crecen con el árbol desde sus raíces se agitan bajo la mar y en las regiones subterráneas habitan los reductos más sagrados cuando les llega su hora brotan del sepulcro de orgulloso bronceo de la humilde fosa de tierra algunos hay de antiguo conocidos por el hombre otros permanecen ignorados hasta el día terrible de su revelación tal vez los más espantosos y atroces no se han manifestado aún pero entre aquellos que surgieron hace tiempo entre los que han evidenciado su insoslayable presencia hay uno que por su suprema inmundicia no puede nombrarse la descendencia que los moradores secretos de las criptas han engendrado en la humanidad del necronomicon de abdul al azred en cierto modo es una suerte que la historia que devore la tara ahora se refiera en gran parte a sombras indecisas a dudosas insinuaciones ya deducciones discutibles de otra manera jamás habría sido escrita por mano humana ni leída por los ojos de los hombres mi participación en el espantoso drama fue breve ya que se limitó a su último acto los primeros apenas constituían para mí una leyenda remota y horrible aún así el dislocador reflejó del horror que todo el asunto me produjo ha convertido los principales sucesos de la vida normal en tenues cendales tejidos al oscuro borde de algún abismo batido por el viento al borde de algún sepulcro donde se oculta y supura la máxima corrupción de la tierra la leyenda a que aludó me era conocida desde la infancia ya que fue tema habitual de chismorreos familiares y de mudos a sentimientos de cabeza pues sirión tremota había sido compañero de clase de mi padre yo no había visto nunca sirión tampoco había visitado tremota y hasta el día en que comenzó el acto final de la tragedia mi padre emigró de inglaterra me llevó consigo a canadá cuando todavía era niño en manitoba prosperó como apicultor y después de su muerte las colmenas me tuvieron muy ocupado durante varios años sin poder realizar mi sueño dorado que era visitar mi tierra natal y viajar por sus comarcas rurales cuando por fin logré realizar el viaje recordaba muy confusamente las viejas habladurías sobre sirión un día ya en mi país natal decidí dar una vuelta en motocicleta por las típicas comarcas inglesas tremota y no formaba parte de mi itinerario desde luego al fin y al cabo el espantoso suceso relacionado con dicha mansión no suscitaba en mí ninguna curiosidad morbosa como acaso la hubiera suscitado en otras personas fui a parar allí por pura casualidad había olvidado por donde caía tremota ni siquiera se me ocurrió que pudiera estar por los alrededores de haberlo sabido creo que me hubiera desviado a pesar de la urgente necesidad de buscar albergue aquella noche antes que tomar parte en la tremenda desdicha que afligía a su dueño cuando llegué a tremota y estábamos a principios del otoño acababa de hacerme una jornada entera de viaje a través de una campiña ondulada por serpeantes carreteras y pacíficos caminos vecinales el día había sido despejado brillaba un cielo pálido sobre los nobles parques teñidos de rojo y ámbar en la languidez otoñal pero avanzada la tarde comenzó a extenderse la niebla por las bajas colinas y acabó por envolverme en su seno espectral de suerte que me extravié y no pude encontrar indicación alguna que me orientara hacia la ciudad donde pensaba pasar la noche seguía delante al azar con la idea de que no tardaría en dar con otra bifurcación la carretera era poco más que un rústico camino vecinal totalmente solitario la niebla se había hecho más espesa y oscura borrando el horizonte en toda su extensión a juzgar por lo que veía el paisaje de la región estaba formado de matorrales y peñascos sin vestigio de cultivo alguno subí un repecho y descendí después por una cuesta larga y monótona mientras la niebla se hacía más densa con el crepúsculo me parecía que rodaba en dirección oeste pero ante mí en la pálida oscuridad no descubría el más mínimo resplandor que indicara el lugar donde se estaba poniendo el sol me llegaba un húmedo olor salitroso como de marismas la carretera describió una curva muy cerrada y me dio la sensación de que rodaba entre ollas y pantanos la noche se precipitó con rapidez casi anormal como si tuviera prisa por atraparme y comencé a sentir una especie de confusa inquietud como si me hubiera extraviado por unos parajes extraños sino en una pacible rincón de la vieja inglaterra la niebla y el atardecer parecían disimular un paisaje silencioso y lívido lleno de misterio inquietante estremecedor luego a mi izquierda y un poco por delante de mí vi un resplandor que me hizo pensar en un ojo fúnebre y empañado brillaba entre masas indistintas y borrosas como entre árboles de un bosque fantasmal una de las sombras más cercanas al ir aproximando me se resolvió en un pequeño edificio que parecía guardar la entrada de alguna finca estaba oscuro y silencioso me detuve a escudriñar y vi una verja de hierro y un seto de tejo sin recortar toda la finca tenía aspecto de abandono volví a sentir en la médula el frío estremecimiento del miedo que me acechaba desde que me internara en aquella región de brumas y marismas pero la lucera testimonio de proximidad humana en tan solitarios parajes podría encontrar albergue por una noche o cuando menos pediría que me indicaran la dirección del pueblo posada más próximos para sorpresa mía la verja no estaba cerrada empuje y se abrió con un ruido chirriante y herrumbroso daba la sensación de que hacía mucho que no la habían abierto empuje la moto adentro y continué por la alameda invadida de hierba hacia la luz no tardó en recortarse la vaga silueta de un edificio solariego entre árboles y arbustos cuyas formas artificiales como el desgarrado seto de tejo obedecían más a una selvática extravagancia que a la pericia de un jardinero la niebla se había convertido en fría llovizna casi a tientas en la negrura y una puerta a cierta distancia de la ventana que dejaba escapar la solitaria luz llamé por tres veces y como respuesta hoy finalmente un apagador huido de pasos arrastrados y lento se abrió la puerta poco a poco y apareció ante mí un anciano con una vela encendida en la mano le temblaban los dedos por parálisis o por vejez tras él en las tinieblas del recibimiento fluctuaban las sombras deformadas y acariciaban sus rasgos arrugados como un aleteo de murciélagos qué desea señor pregunto la voz aunque temblona y vacilante distaba mucho de serruda tampoco dio muestras de recelo y frialdad como empezaba yo a temer no obstante percibí una especie de vacilación y cuando le conté las circunstancias que me habían llevado a llamar a su puerta me escudriñó con una impertinencia que no me pareció acorde con su extrema vejez sabía que sería usted extranjero en estos contornos comentó cuando hube terminado sin embargo podría saber su nombre señor me llamo henry chaldane no será usted hijo del señor artur chaldane algo desconcertado dije que sí se parece usted a su padre señor el señor chaldane y sirión tremont fueron buenos amigos antes de que su padre se marchara al canada quiere pasar por favor esto es tremont hall sirión no tiene costumbre de recibir invitados desde hace mucho tiempo pero le diré que está usted aquí y puede que quiera saludarle asustado y no muy agradablemente sorprendido por el descubrimiento de lugar donde me encontraba seguía al anciano hasta un despacho atestado de libros cuyo mobiliario evidenciaba lujo y abandono encendió una antigua lámpara de aceite de pantalla pintada y polvorienta y me dejó sólo entre aquellos muebles y libros más polvorientos aún sentía una turbación extraña una sensación de entrometimiento mientras aguardaba bajo la desfallecida amarillez de la lámpara me volvían a la memoria los detalles espantosos casi olvidados del relato que había oído a mi padre en mi infancia lady agatha tremont la esposa de sirión había sido víctima de ataques catalépticos el tercer ataque pareció causar su muerte ya que no revivió después del intervalo acostumbrado el cuerpo de lady agatha fue llevado al panteón de la familia que se hallaba situado en la parte posterior de la mansión y era casi fabuloso por sus dimensiones y antiguedad al día siguiente del entierro sirión angustiado por una duda extraña y persistente sobre el dictamen final del médico había visitado nuevamente el panteón al entrar oyó un alarido espeluznante y encontró a lady agatha incorporada en su ataúd la tapa que había sido afirmada con clavos estaba en el suelo parecía imposible que hubiera sido arrancada por los esfuerzos de una frágil mujer sin embargo no cabía otra explicación y la misma lady agatha contribuyó bien poco al esclarecimiento de las circunstancias de su extraña resurrección medio trastornada y casi delirante en un estado de inenarrable horror fácil de comprender refirió en forma incoherente lo que había sucedido no recordaba haber eco esfuerzo alguno por liberarse de su ataúd pero se sentía enormemente trastornada por el recuerdo de una cara pálida espantosa inhumana que había visto en la oscuridad al despertar de su prolongado letargo mortal fue la visión de ese rostro inclinado sobre ella en el ataúd ya abierto lo que le hizo dar un grito enloquecedor a que el ser había desaparecido antes de que se acercara sirión huyendo velozmente hacia el interior del panteón apenas pudo hacerse una vaga idea de su aspecto general creía sin embargo que tenía un rostro blanco ancho y que echó a correr como un animal a cuatro patas aunque sus miembros parecían humanos como es natural su relato fue considerado como sueño o producto del delirio provocado por el trauma de su espantosa vivencia que había borrado toda huella del verdadero motivo de su terror pero el recuerdo de la horrible cara y del aspecto general del repulsivo visitante llegó a convertirse en perpetua causa de obsesión y sus frecuentes delirios ponían de manifiesto el terror morboso que la dominaba nunca se recobró de su ansiedad siguió viviendo en un deplorable estado físico y mental y falleció nueve meses más tarde después de dar a luz a su único hijo la muerte fue misericordiosa con ella porque el niño al parecer era uno de esos monstruos espantosos que a veces aparecen en la estirpe humana no se conocía la naturaleza exacta de su anormalidad aunque corrían rumores temerosos y contradictorios probablemente suscitados por el médico las enfermeras y la servidumbre que lo habían visto algunos criados después de haber visto al pequeño monstruo abandonaron tremota y se negaron a volver después de la muerte de Lady Agatha Sir John se retiró de la vida social y poco a poco dejó de hablarse de él hay de la desgracia que significaba tener un hijo como el suyo no obstante la gente decía que lo tenía encerrado bajo llave en un cuarto de ventanas enrejadas en el que nadie podía entrar más que el propio Sir John esta tragedia había destrozado su vida convirtiéndole en un recluso vivía sólo con uno o dos criados fieles y no hacía nada por evitar la decadencia y el abandono de su propiedad sin duda pensaba yo el anciano que me había recibido era uno de los criados que se quedaron junto a él aún estaba reflexionando sobre la terrible leyenda esforzándome por recordar algunos detalles casi olvidados cuando oí un ruido de pasos a juzgar por su lentitud me imaginé que era el criado que regresaba pero me había equivocado la persona que entró era nada menos que el propio Sir John Tremot su alta figura ligeramente encorvada el rostro arrugado como por efecto de algún corrosivo todo en él revelaba una dignidad que parecía triunfar sobre la doble catástrofe de la enfermedad y la amargura de la muerte no sé por qué aunque podía haber calculado su verdadera edad había esperado encontrarme con un anciano pero no en realidad Sir John era un hombre en plena madurez no obstante su palidez cadavérica y su paso vacilante eran los de una persona afectada por alguna enfermedad fatal al dirigirse a mí se mostró impecablemente cortés incluso afable pero su voz era la de alguien para quien las relaciones y las actividades de la vida habían perdido todo su significado y trascendencia desde hacía muchísimo tiempo arper me ha dicho que usted es hijo de mi viejo camarada artur chaldane dijo sea usted bienvenido a este pobre refugio que es lo único que puedo ofrecer hace muchos años que no he recibido invitados y me temo que va a encontrar la mesa un tanto lúgubre por otra parte tal vez me tome usted por un mal anfitrión de todos modos debe quedarse usted al menos por esta noche arper ha ido a prepararnos la cena es usted muy amable contesté sin embargo no quisiera haber venido a molestarle si de ningún modo exclamó con firmeza debe usted quedarse aquí la posada más próxima está a varias millas y la niebla y se está convirtiendo en una lluvia pertinaz verdaderamente me alegro de tenerle conmigo quiero que me cuente algo sobre su padre y sobre usted mientras cenamos entre tanto trataré de buscarle una habitación si me hace el favor de venir conmigo me condujo al piso alto de aquella mansión a través de un corredor con vigas y entre paños de roble antiguo cruzamos por delante de varias puertas cerradas una de ellas estaba reforzada con barrotes de hierro pesados y siniestros como los de una mazmorra inevitablemente imaginé que era esta la cámara donde había sido confinada la monstruosa criatura me preguntaba también si después de un lapso que debía oscilar alrededor de los 30 años seguiría viva cuán insondables cuán repugnantes debieron ser sus desviaciones con respecto al tipo humano medio para que fuera necesario retirarlo inmediatamente de la vista de los demás y en virtud de qué características de su desarrollo yo ulterior había hecho falta poner barrotes en una puerta de roble que por sí misma era bastante herencia para resistir las embestidas de un hombre o de un animal cualquiera sin dirigir una sola mirada a la puerta mi anfitrión siguió adelante portando una bujía que apenas temblaba entre sus débiles dedos las curiosas reflexiones en que me había sumido mientras caminaba tras él se vieron interrumpidas con un repentino sobresalto por un grito que pareció salir de la habitación clausurada fue un aullido largo ascendente muy bajo al principio como la voz de un demonio ahogada por la tumba que subió de tono hasta convertirse en un alarido inhumano penetrante y furioso como si el demonio emergiera boraza la superficie a través de pasadizos subterráneos no era voz de persona ni de bestia sino algo enteramente preternatural demoníaco macabro me estremecí electrizado por un miedo insoportable que me duraba aún cuando el aullido después de llegar a su grado más elevado hubo bajado de nuevo hasta perderse en un silencio sepulcral sir jon aparentono hacer caso del espantoso alarid y continuó caminando con su paso vacilante llegó al final del corredor y se detuvo ante la segunda habitación a partir de la puerta reforzada usted ocupará esta habitación dijo es la siguiente a la mía no se volvió a mirarme mientras hablaba su vocera forzada impersonal reprimida me di cuenta sobresaltado de que la habitación que me indicaba como suya era contigua a la cámara de la que parecía haber brotado el tremendo aullido se notaba que mi habitación no había sido usada desde hacía años reinaba un aire denso frío malsano con olor a husmo penetrante los muebles estaban cubiertos de polvo y telaraña sir jon comenzó a disculparse no sabía el estado en que se hallaba la habitación dijo le diré a harper que suba después de cenar a quitar el polvo y poner ropa limpia en la cama le aseguré que no tenía por qué disculparse la tremenda soledad la vejez de la antigua mansión sus años de abandono y la inconsolable aflicción de su propietario me tenían hondamente impresionado no me atrevía a especular demasiado sobre el horrible secreto de la cámara enrejada ni sobre el alarido que todavía vibraba en mis nervios trastornados me lamentaba ya de la extraña casualidad que me había conducido a aquel lugar sentía un deseo imperioso de salir de continuar mi viaje aún de cara a la fría lluvia otoñal y al viento de la noche pero no se me ocurría ninguna excusa sólida y verosímil evidentemente no tenía más remedio que quedarme la cena en un salón lúgubre pero señorial fue servida por el anciano harper la comida era sencilla aunque sustanciosé y bien preparada el servicio impecable comencé a sospechar que harper sería el único criado una mezcla de ayuda de cámara mayordomo lacayo y cocinero a pesar del hambre que tenía y de las molestias que mi anfitrión se tomaba para que yo me sintiera a gusto la comida resultó una ceremonia solemne y casi fúnebre no se me iba de la cabeza la historia que había contado mi padre y menos aún podía apartar de mi imaginación la puerta enrejada y el impresionante aullido fuera como fuese el monstruo vivía aún yo sentía una complicada mezcla de admiración piedad y horror al mirar el flaco rostro de sir jugntremot y pensar en el infierno debida a que se había condenado pese a la aparente fortaleza con que soportaba sus duras pruebas tras los postres fue servida una botella de excelente jerez que a largo una hora o más la sobremesa sir john habló durante un rato sobre mi padre no se había enterado de su muerte y se interesó por mis asuntos con el tacto y la cortesía de un hombre de mundo habló muy poco de sí mismo y no hizo la más remota alusión a su trágica historia como a mí la bebida casi no me gusta y no vaciaba el vaso con demasiada frecuencia la mayor parte de la botella la consumió mi anfitrión hacia el final de la velada manifestó cierta extraña disposición a las confidencias primero me habló de su falta de salud bien visible por su aspecto me dijo que sufría una gravísima enfermedad del corazón angina de pecho y que recientemente había sufrido un ataque excepcionalmente grave el próximo acabará conmigo dijo y puede que me dé en cualquier momento quien sabe tal vez esta noche me lo dijo con toda sencillez como si estuviera hablando de algo corriente o aventurado una predicción del tiempo luego después de una breve pausa con más énfasis y más peso en sus palabras comentó quizá piense usted que soy persona rara pero tengo aversión a los entierros en criptas y panteones quiero que mis restos sean incinerados y he consignado por escrito todas las disposiciones necesarias para ello arper se encargará de que se cumplan debidamente el fuego es el más limpio y el más puro de los elementos y acaba con todos esos procesos infames que se producen entre la muerte y la plena desintegración final no puedo soportar la idea de una tumba mohosa infestada de gusanos continuó hablando sobre el mismo tema durante un buen rato daba tales por menores que sin duda se trataba de un tema sobre el que meditaba con frecuencia si es que no se había convertido realmente en una obsesión para él parecía ejercer sobre él una morbosa fascinación y al hablar mostraba un brillo doloroso en sus ojos hundidos y ocultos y un matiz de histeria rígidamente dominada en su voz recordó el entierro de lady ágata su trágica resurrección y el confuso el delirante horror del panteón que había constituido la parte inexplicable e inquietante de su historia no era difícil comprender la aversión de sir john hacia los entierros pero estaba yo muy lejos de sospechar el tremendo espanto que se ocultaba bajo esta repugnancia arper había desaparecido después de traernos la botella de jerez supuse que había recibido la orden de arreglar mi habitación vaciamos nuestros vasos y terminó el super oración el acaloramiento que parecía haberle reanimado ligeramente de cayó y mi anfitrión adquirió un aspecto más enfermizo y más ilento que nunca alegando que me sentía muy cansado le manifesté mi deseo de retirarme y él con su cortesía inalterable insistió en acompañarme hasta mi habitación para asegurarse de que todo estaba en orden antes de irse a acostar en el pasillo de arriba nos encontramos con harper que en ese preciso momento bajaba por un tramo de escaleras que debía conducir a un tercer piso llevaba una pesada cacerola de hierro con restos de comida noté un olor a cre bastante fuerte casi de putrefacción cuando pasó por mi lado me pregunté si habría estado dando de comer al monstruo desconocido y si no le daría la comida desde el techo a través de una trampa la suposición era bastante verosímil pero el olor de las obras por una lejana y un tanto rebuscada asociación de ideas había comenzado a suscitar en mí otras conjeturas que iban más allá de lo verdaderamente razonable ciertas sospechas vagas e incoherentes parecían integrarse espontáneamente en una única y gorrenda suposición mal que peor intenté convencerme de que la hipótesis era científicamente inadmisible una mera fantasía de brujería supersticiosa no no podía ser que que aquí en inglaterra precisamente aquel demonio devorador de cadáveres que cuentan los cuentos y las leyendas orientales el gul en contra de todos mis temores no seré pitilló aquel diabólico aullido al pasar frente a la habitación secreta en cambio me pareció oír un lento ronchar como el de un animal enorme que devorase su alimento mi habitación aunque bastante oscura estaba ahora limpia de polvo y telarañas después de una inspección personal sir john me deseó buenas noches y se retiró a su aposento me sorprendieron su palidez mortal y su flojedad al despedirse y pensé con cierta culpabilidad que la extorsión que suponía a él haber atendido y obsequiado a un huésped pudo haber empeorado la grave enfermedad que padecía me pareció descubrir un dolor un sufrimiento bajo la armadura de urbanidad y me pregunté si aquella urbanidad no era mantenida a un precio excesivo el cansancio del viaje junto con la pesadez del vino que había bebido debían haberme vencido pero a pesar de permanecer con los ojos firmemente apretados en la oscuridad no conseguía apartar aquellas sombras malignas de sospecha que se hacinaban sobre mí me sentía rodeado de unos seres detestables provistos de garras inmundas que me rozaban en sus nauseabundas contorsiones al removerme durante horas y horas o mientras contemplaba el rectángulo gris de la ventana el constante gotear de la lluvia el gemido del viento se resolvieron en un espantoso murmullo de voces casi articuladas que conspiraban contra mi tranquilidad y susurraban abominables secretos en un lenguaje demoníaco finalmente al cabo de un tiempo que me pareció un siglo la tempestad amainó y dejaron de oírse aquellas voces equívocas la claridad que entraba por la ventana se proyectaba débilmente en la negrura de la pared los terrores de mi larga noche de insomnio se disiparon un tanto pero no conseguí coger el sueño me di cuenta del completo silencio que reinaba en la casa luego en aquel silencio y un ruido extraño débil inquietante de momento no sabía de dónde procedía a veces era un ruido apagado luego parecía aproximarse como si viniera de la habitación contigua no sé por qué me recordaba el ruido que harían las garras de un animal al arañar un recio maderaje me incorporé y al escuchar con más atención me di cuenta con un sobresalto de terror de que provenía de yado donde estaba el cuarto enrejado se produjo una extraña resonancia después el ruido se hizo casi inaudible de pronto y durante un rato cesó por entero en ese intervalo y un simple gemido como el de una persona agonizante o presa de un insuperable terror no cabía la menor duda de que el gemido venía de la habitación de sir jugntremot y tampoco podía equivocarme ya sobre el origen del prolongado arañar el gemido no se volvió a repetir pero comenzó nuevamente aquel rascar en la madera y ya continuó hasta el amanecer después como si la bestia que arañaba fuese de costumbres nocturnas el ruido cesó y no se oyó más hasta ese momento había permanecido en una insoportable tensión de nervios lleno de aprensión angustiosa atento a los ruidos y a la vez embotado por el cansancio y el deseo de dormir al cesar todo sonido allá en la descolorida pálidez del amanecer caí en un sueño profundo del que no pudieron sacarme todos los espectros de la vieja mansión me despertaron unos golpes sonoros en la puerta unos golpes que aún en la torpeza del sueño sentí imperiosos y urgentes debían ser cerca de las 12 del mediodía y con cierto sentimiento de culpa por haberme recreado demasiado en la cama corría la puerta y abrí inmediatamente harper el viejo criado estaba allí plantado y su temblorosa excitación revelaba que algo terrible había sucedido siento decirle señor chaldane tartamudeo que sir john ha fallecido no contestaba a mi llamada como de costumbre y me he visto obligado a entrar en su habitación debe de haber muerto a primera hora de la madrugada mudo de estupor ante la noticia recordé el gemido que hoy cuando comenzaba a aclarear tal vez había muerto en aquel preciso instante recordé también aquel pesadillesco arañar en la madera inevitablemente me pregunté si el gemido que hoy no fue tanto de dolor físico como de temor no pudo ser acaso la tensión de estar oyendo aquel ruido espantoso lo que provocó el último ataque de la enfermedad de sirión no las tenía todas conmigo mi cerebro se atormentaba con pavorosas y horribles conjeturas con la cortesía convencional que suele emplearse en tales ocasiones traté de dar el pésame al anciano sirviente y me ofrecía ayudarle en las diligencias necesarias para destruir los restos mortales de su señor según su última voluntad puesto que no había teléfono en la casa me brindé a buscar un médico que examinara el cuerpo y extendiera el certificado de defunción el viejo pareció experimentar una gratitud y un alivio extraordinarios muchas gracias señor di yo fervientemente y añadió como explicación le prometí vigilar su cuerpo de cerca siguió hablando del deseo de sirión de ser incinerado el varón había dejado disposiciones concretas de que se construyera una pira de leña en el montículo situado detrás de la mansión con objeto de quemar allí sus restos y de que se esparcieran sus ceniza por los campos de su heredad había ordenado facultando para ello a su sirviente que estas disposición y se llevarán a cabo lo antes posible después de su fallecimiento nadie debía presenciar dicha ceremonia coma aparte harper y los hombres necesarios para llevarla a cabo en cuanto a los familiares más allegados ninguno de los cuales vivía en las cercanías no deberían ser informados hasta que todo hubiese concluido rehusé el ofrecimiento de harper que quería prepararme el desayuno le dije que comería cualquier cosa en el pueblo vecino en su actitud había una extraña ansiedad y comprendí por una especie de intuición difícil de definir que deseaba comenzar su prometida vigilancia junto al cadáver de sirión sería aburrido e innecesario detallar el velatorio que siguió la espesa niebla marina había vuelto mientras me dirigía al pueblo vecino tuve la sensación de ir a tientas por un mundo húmedo e irreal conseguí localizar a un médico y contratar varios hombres para montar la pira y transportar el cadáver en todas partes fui recibido con pocas muestras de entusiasmo nadie manifestaba deseos de comentar la muerte de sirjón ni de hablar acerca de la negra leyenda de tremotal harper para mi sorpresa había propuesto que la cremación se llevará a cabo inmediatamente sin embargo no tardamos en comprobar que era imposible cuando concluyeron todas las formalidades y disposiciones la niebla se había convertido en una llovizna continua e insistente que impedía prender fuego a la pira nos vimos obligados a aplazar la ceremonia le había prometido a harper que me quedaría hasta que todo hubiera concluido así que tuve que pasar otra noche bajo aquel techo albergue de secretos malditos y abominables no tardó en oscurecer después de una última visita al pueblo en la que conseguí unos bocadillos para cenar harper y dio regresé a la solitaria mansión encontré harper en la escalera cuando subía a la cámara mortuoria había una gran inquietud en su semblante como si hubiese sucedido algo que le llenara de terror no accedería usted a hacerme compañía esta noche señor chaldane preguntó ya sé que el velatorio que le pido que comparta conmigo va a ser espantoso y quizás hasta peligroso pero sir john se lo agradecería estoy seguro si tiene usted un arma sería conveniente que la llevará encima era imposible negarse a su petición de modo que asentí inmediatamente no tenía arma de ninguna clase por lo que harper insistió en que aceptara un revólver antiguo él andaba con otro que era hermano del que me ofrecía pero bueno harper dije bruscamente mientras nos encaminábamos por el pasillo a la de sirión coma de qué tiene miedo se quedó visiblemente turbado ante la pregunta parecía no tener demasiadas ganas de contestar luego un momento después se dio cuenta de que era necesario hablar con franqueza es la criatura de la habitación enrejada explicó tiene que haberla oído señor la hemos custodiado sir john y dio durante estos 28 años siempre con el temor de que pudiera escaparse nunca nos ha causado problemas ya que siempre la hemos tenido bien alimentada pero estas tres últimas noches ha estado arañando la gruesa pared de roble que la separa de la habitación de sirión y eso jamás lo había hecho antes sir john decía que era porque sabía que él iba a morir y quería apoderarse de su cuerpo porque anhelaba un alimento distinto del que nosotros le proporcionábamos esta es la razón por la que debemos vigilarle estrechamente esta noche señor chaldane pido a dios que la pared aguante pero esa bestia sigue arañando y arañando como un demonio y no me gusta la resonancia del ruido parece como si hubiera gastado el tabique y estuviera a punto de romperlo asustado por esta afirmación de la espantosa conjetura que se me había ocurrido la noche anterior me quedé sin contestar cualquier comentario habría resultado banal tras esta abierta declaración dejar perla a normalidad de aquella criatura tomaba un carácter más sombrío y desquiciado más poderoso y amenazador de buena gana habría renunciado al velatorio pero me era imposible naturalmente al cruzar por delante de la puerta enrejada pude oír que su ocupante rascaba con furia de una manera diabólica ruidosa frenética inmediatamente comprendí el tremendo miedo que había impulsado al anciano a solicitar mi compañía el ruido era indeciblemente alarmante y turbador era de una insistencia inquebrantable delataba un deseo irreprimible una brutal voracidad al entrar en la habitación del difunto el ruido se hizo más claro y adquirió una resonancia espantosa y desesperada durante el transcurso del día me había abstenido de visitar esta habitación no tengo esa morbosa curiosidad que sienten muchos por contemplar los efectos de la muerte de modo que esta era la segunda y última vez que veía a mi anfitrión completamente vestido y preparado para la pira yacía en la fría blancura de yecho cuyas cortinas de raso habían sido retiradas a los lados la pieza estaba iluminada por altos cirios alineados en los brazos de un antiguo candelabro que descansaba sobre una mesita los cirios derramaban una luz vacilante por la estancia plagada de sombras mortuorias un poco en contra de mi voluntad miré los rasgos del muerto y aparté los ojos rápidamente esperaba ver una blancura y una rigidez marmorea pero no esa expresión de terror infinito de ese mismo terror que sin duda debió ir minando su corazón a lo largo de los años y que con un autodominio casi sobrehumano consiguió ocultar en vida de las miradas indiscretas daba la sensación de que no estaba muerto de que aún escuchaba atento y angustiado los ruidos pavorosos que muy bien pudieron haber sido causa del desenlace fatal de su enfermedad había varias sillas que como he hecho parecían del siglo xvi y arper y yo nos sentamos junto a la mesita entre he hecho mortuorio y la pared revestida de oscura madera y comenzamos así nuestro velatorio estando sentados allí medio por representarme el aspecto de aquella monstruosidad sin nombre por los rincones de mi cerebro se sucedieron fugaces y caóticas imágenes amorfas pesadillescas de los horrores del sepulcro sentía una tremenda curiosidad cosa extraña en mi natural forma de ser que me impulsaba a hacer preguntas a harper pero por otra parte me lo impedía una más poderosa inhibición a su vez el anciano tampoco tenía deseos de hacer ninguna clase de comentario limitándose a vigilar la pared con ojos alarmados y fijos sería imposible referir la tensión violenta la expectación sombría y macabra de las horas que siguieron el maderaje debía ser de gran dureza y espesor y sin duda podía desafiar todas las acometidas de aquella criatura armada tan sólo de garras y dientes no obstante a pesar de argumentos tan reconfortantes me pareció que de un momento a otro vería derrumbarse el zócalo encima de mí el ruido de las uñas poderosas proseguía eternamente mi enfebrecida imaginación lo percibía más fuerte y más cercano cada vez a intervalos me parecía oír un quejido apagado anhelante como el de un animal hambriento acercándose a la boca de su madriguera ninguno de los dos hablamos de lo que debíamos de hacer caso de que el monstruo consiguiera su propósito había en pero un tácito acuerdo entre nosotros yo que nunca había sido supersticioso empecé a preguntarme si el monstruo poseería una constitución lo bastante orgánica para ser vulnerable por las balas de un revólver hasta qué punto se habrían desarrollado los caracteres de su desconocido y fabuloso progenitor traté de convencerme de que tales cuestiones y conjeturas eran sencillamente absurdas pero me las planteaba una y otra vez como fascinado por el vértigo de un abismo prohibido la noche fue transcurriendo como las negras y perezosas aguas de un río los altos cirios funerarios se habían consumido hasta pocos centímetros de los brazos verdosos del candelabro esta fue la única circunstancia que me dio idea del paso del tiempo porque me encontraba como sumergido en una eternidad de tinieblas como paralizado por un horror ciego llegué a acostumbrarme de tal manera a aquel perenne escarbar de zarpas en la madera que su aumento y violencia se me antojaban figuraciones mías y así fue como sobrevino el final casi sin damos cuenta de súbito y un golpe un ruido provocado al astillarse la madera y al mirar espantado hacia la pared vi saltar un listón que quedó colgando de un entrepaño luego antes que pudiera recobrarme ni comprender lo que revelaba el testimonio de mi sentido saltó en mil pedazos un gran trozo semicircular de pared bajo la arremetida de un cuerpo pesado gracias a dios seguramente no he podido recordar jamás qué clase de ser infernal salió de aquel boquete el choque provocado por el exceso mismo de terror me ha borrado el recuerdo de los detalles no obstante me quedó la vaga impresión de un cuerpo enorme blancuzco lampiño que caminaba a cuatro patas recuerdo también grandes colmillos en un rostro semi humano y enormes uñas de hiena un olor pútrido precedió a su aparición como la varada del cubil de un devorador de carroñas y luego de un salto prodigioso la criatura aquella cayó sobre nosotros hoy los repetidos disparos del revólver de harper cortantes vengativos en la habitación cerrada el mío sólo produja un chasquido metálico y herrumbroso tal vez era demasiado viejo el cartucho sea como fuere el arma falló antes de que pudiera apretar el gatillo otra vez me sentí arrojado al suelo con terrible violencia golpeándome la cabeza contra el pesado pie de la mesita sobre mi conciencia pareció caer un velo de tiniebla espolvoreado de incontables lucecitas que me ocultó la escena totalmente después desaparecieron todas las lucecitas y quedé en completa oscuridad poco a poco comencé a tener conciencia de una llama y una sombra pero la llama era brillante y oscilaba y parecía aumentar y hacerse más luminosa cada vez entonces mis sentidos inciertos y embotados seré avivaron ante una creolor a ropa quemada volvieron a recobrar su forma los contornos de las cosas y me di cuenta de que me encontraba en el suelo junto a la mesa derribada de cara hay hecho de muerte las velas habían ido a parar al suelo una de ellas había prendido fuego a la alfombra que tenía cerca otra algo más allá había incendiado las colgaduras de la cama y las llamas se habían corrido rápidamente hacia el enorme dósel aún no me había movido yo del suelo cuando cayeron sobre la cama algunos jirones de paño incendiado y el cuerpo de sirión quedó rodeado por un círculo de fuego incipiente con mucho trabajo conseguí ponerme en pie aturdido aún por el golpe recibido en la caída la habitación estaba desierta aparte el viejo criado que yacía en el umbral y se quejaba débilmente la puerta estaba abierta como si alguien o algo se hubiera marchado mientras estaba yo sin conocimiento me volví otra vez hacia la cama con la instintiva intención de apagar el fuego las llamas se extendían rápidamente se elevaban cada vez más pero no tan deprisa que me ocultarán las manos y las facciones si es que se podían llamar así de lo que había sido sir juventremot no haré ninguna referencia explícita a este último horror me gustaría igualmente no acordarme de aquello el monstruo había huido asustado por el fuego pero demasiado tarde poco más me queda que añadir tambaleándome con arper en brazos eche una mirada hacia atrás la cama y el dósel formaban una masa de llamas envolventes el desdichado varón había encontrado su pira funeraria tan deseada por él en su propia cámara mortuoria estaba a punto de amanecer cuando salíamos de la infausta mansión la lluvia había cesado el cielo aparecía surcado de nubes plomizas el aire fresco reanimó al criado que permaneció junto a mí sin pronunciar una palabra mientras contemplábamos cómo se elevaban las llamas que brotaban del tejado de tremot hall y un cardenor esplandor comenzaba a extenderse por los cuatro costados del edificio a la luz combinada del pálido amanecer y el fantástico incendio descubrimos a nuestros pies unas huellas semi-humanas de grandes uñas caninas hondamente impresas en el barro salían del edificio en dirección a la colina que había detrás sin decir palabra seguimos las huellas casi en línea recta nos llevaron a la entrada del antiguo panteón familiar hasta la pesada puerta de hierro cerrada por orden de sir jugntremot durante toda una generación pero la encontramos abierta la cadena oxidada y la cerradura habían sido destrozadas por una fuerza brutal después al examinar el interior vimos las huellas de barro que descendían hacia las tinieblas eternas de la muerte íbamos desarmado los dos habíamos dejado nuestros revólveres en la cámara mortuoria pero no nos paramos a deliberar arper llevaba una buena provisión de cerillas y buscando por allí encontré un arama que podía servirme de garrote en silencio con tácita determinación realizamos una minuciosa inspección de las criptas más inmediatas gastando una cerilla tras otra a medida que avanzábamos por entre sombras y moho las huellas de aquellos pies horribles se hacían más borrosas conforme iban adentrándose en la negrura de las bóvedas en ninguna parte encontramos nada sino humedad apestosa telaraña seculares y un sinnúmero de ataúdes la criatura que buscábamos se había desvanecido como tragada por los muros subterráneos por último regresamos a la entrada allí a plena luz del día habló arper por vez primera y dijo en voz baja y temblorosa hace muchos años poco después de morir lady agatha sir jonidio inspeccionamos el panteón de un extremo a otro pero no encontramos rastro alguno del ser que nos imaginábamos ahora es inútil buscar igual que lo fue entonces existen misterios que gracias a dios jamás llegaremos a desentrañar lo único que sabemos es que el engendro de las tumbas ha regresado a las tumbas que permanezca ahí es menester en silencio y en lo más profundo de mi corazón repetí sus últimas palabras y su ferviente deseo